La prostituta de Pentecostes Halley, 1996, el asesinato ritual de una prostituta en una sordida casa de Pentecostes Halley, un oscuro callejón de Whitechapel, podría haber pasado inadvertido en la gran metrópoli del imperio británico. Pero bajo el cadáver fue encontrada una insignia del Club Fuego del Infierno, misteriosa asociación integrada solo por cuatro caballeros y disuelta seis años atrás, con un nombre grabado, Finlay Fitzgames, ex miembro del desaparecido Club e hijo de uno de los hombres más ricos, poderosos e inescrupulosos de Inglaterra. La aparente implicación del primogénito de tan insigne familia exige la inmediata intervención de Thomas Pitt, recientemente ascendido a comisario y encargado exclusivamente de casos con posibles repercusiones políticas o sociales. Amigos tenemos que comprar libros para que no cierren librirías ni editoriales. Recordemos las aventuras que los libros nos ofrecen. Anne Perry. La prostituta de Pentecostes Halley. Capítulo 1. Lo siento, señor, susurró el inspector Uart, mientras Pitt observaba el cuerpo desmadejado de la mujer en la ancha cama, el rostro hinchado a causa de la muerte por asfixia. Pero convenía que echase un vistazo a esto personalmente. No lo pongo en duda, contestó Pitt con tono sarcástico. Desde su ascenso al frente de la comisaría de Bow Street no se ocupaba ya de los robos, estafas o actos violentos de rutina. El subjefe de la policía le había ordenado expresamente que concentrase su atención en aquellos crímenes que tuviesen o pudiesen llegar a tener repercusiones políticas, en aquellos delitos que, por hallarse implicadas personas de elevada posición social, pudiesen causar revuelo en las altas esferas si no se resolvían con presteza y discreción. Así pues, el hecho de que hubiese sido reclamada su presencia en aquel tugurio de Whitechapel, a las dos de una noche de agosto por el asesinato de una prostituta exigía alguna explicación. El pálido agente que había ido a buscarlo en el coche de caballos no había despegado los labios en todo el trayecto hacia el este de la ciudad por calles cada vez más estrechas y míseras, entre rebosantes cubos de basura, varadas de humo acre y los penetrantes efluvios del río. Se habían detenido en Old Mountain Street, frente a la boca de Pentecostés Halley, un callejón sin salida. La luz de la farola de gas de la esquina no llegaba hasta allí. Sosteniendo en alto su linterna, el agente había guiado a Pete entre mendigos dormidos y montones de desechos hasta la entrada del primer edificio del callejón, una casa de vecindad. Tras subir por la empinada y chirriante escalera y cruzar una puerta de madera mugrienta, siguieron por un pasillo hasta el lugar donde lo esperaba Ewart. En alguna otra parte de la casa se oían unos sollozos que delataban miedo y una creciente histeria. Pete conocía la excelente reputación de Ewart, y no albergaba la menor duda de que si había solicitado su presencia allí, y con tal urgencia, existía alguna razón de peso para ello. Bajo ninguna otra circunstancia Ewart se habría prestado a ceder la responsabilidad del caso a otro policía, y menos tratándose de alguien como Pete, que había ascendido desde los escalafones inferiores y apenas unos meses atrás era aún su igual. Del mismo modo que muchos otros veteranos del cuerpo de policía, Ewart opinaba que sólo tenía derecho a aquel cargo una persona destinada a él por nacimiento, como sin ir más lejos el predecesor de Pete, Maika Dramandy, un hombre de elevada posición social y formación militar. Pete observó a la mujer. Era joven. Resultaba difícil precisar la edad de las prostitutas, su vida era dura, y a menudo corta. Pero en aquel caso en particular la piel del pecho, allí donde el desgarrón del vestido rojo y negro la dejaba al descubierto, no presentaba aún los estragos del alcohol y las enfermedades, y los muslos, parcialmente visibles bajo la falda levantada, conservaban aún la tersura. Tenía la muñeca izquierda atada a la cabecera de la cama con una media, y una liga en torno al brazo, justo por encima del codo, adornada con una rosa azul de satén. La otra media le rodeaba el cuello, hundiéndose en la carne, casi cortándola. La mitad superior del cuerpo y también esa parte de la cama estaban empapadas de agua. Los sollozos eran todavía audibles, pero más sosegados, y se oían asimismo otras voces y pisadas ligeras y rápidas en el pasillo. Pete echó un vistazo a la habitación, mejor amueblada de lo que habría cabido esperar. El papel de las paredes era antiguo, y pese a las manchas de moho y humedad y las zonas descoloridas por efecto del sol, el dibujo era aún reconocible. Había una pequeña chimenea, y en su interior las cenizas blanquecinas de un fuego reciente. Debían de haberlo encendido con fines puramente ornamentales, por el deseo de sentir cerca sus llamas vivas y titilantes, y no como fuente de calor. La única silla era de un alegre color rojo, y un cojín cosido a mano cubría el asiento, frente a ella se extendía una raída esterilla. Un paño bordado colgaba de la pared sobre la estrecha repisa de la chimenea. La ropa blanca se hallaba en un lustroso baúl de madera, incluso las asas metálicas relucían. El palanganero incluía sólo la palangana y un aguamanil. En el suelo, junto a la cama, estaban las botas altas y negras de la muchacha, no una al lado de la otra, sino medio superpuestas. Los botones redondos y brillantes de la bota izquierda habían sido abrochados a los ojales de la bota derecha. A corta distancia había un abotonador con el mango de hueso. Era un acto absurdo y retorcido, un acto que sólo podía haberse realizado intencionadamente. Pitt tomó aire y dejó escapar un suspiro. Se hallaba ante un hecho repugnante y triste, pero eso por sí sólo no justificaba su presencia allí. La prostitución era una forma de vida arriesgada. En aquel oficio los asesinatos no eran infrecuentes, y desde luego no suscitaban escándalos en las altas esferas, a decir verdad ni siquiera en los bajos fondos. Se volvió hacia Ewart, cuyos ojos negros y rostro oscuro resultaban inescrutables a la luz de la linterna. «¿Hay pruebas?» dijo Ewart, contestando a la pregunta que Pitt no había formulado. «Demasiadas para pasarlas por alto. ¿Y qué revelan?» Pitt empezó a sentir un escalofrío pese a la veraniega temperatura de la noche. «Un caballero», respondió Ewart. «De una familia muy bien relacionada». Pitt no se sorprendió. Temía que se tratase de algo así, algo gratuito y desastroso, algo sin posible solución airosa. No preguntó a Ewart en qué se basaba para afirmar aquello. Prefería ver las pruebas y extraer sus propias conjeturas. Llegó un ruido del pasillo, unas chirriantes pisadas, y otro hombre apareció en el umbral de la puerta. No contaba más de treinta años, unos veinte menos que Ewart. Tenía la tez lozana, los ojos grandes y de color avellana, el rostro afilado, casi aquilino. Sus rasgos se habían formado para el buen humor y la ternura, pero el sufrimiento les había dejado ya una profunda huella, y a la inestable luz de la linterna se lo veía ojeroso y demacrado. Se apartó el cabello de la frente en un gesto espontáneo y miró primero a Ewart y después a Pitt. Llevaba en la mano un maletín de piel marrón. «Lennox, el médico forense», explicó Ewart. «Buenas noches, señor», saludó Lennox con la voz un tanto empañada. Se aclaró la garganta y se disculpó. No había necesidad. Pitt no tenía un gran concepto de los médicos que permanecían impertérritos ante una muerte violenta, ajenos a cualquier sentimiento de indignación o pérdida. Retrocedió un par de pasos para que Lennox viese mejor el cadáver. «Ya la he examinado», aclaró Lennox al advertir el gesto de Pitt. «Me han avisado al mismo tiempo que al inspector Ewart. Ahora vengo de atender a otras vecinas de la escalera. Están un poco, alteradas. ¿Cuáles son sus conclusiones?» Preguntó Pitt. Lennox volvió a aclararse la garganta. Miró a Pitt de frente, decidido a apartar de su vista a la mujer que yacía en la cama, a no ver siquiera su cabello desmelenado o la llamativa rosa de la liga que le ceñía el brazo. «Lleva varias horas muerta», contestó. «Diría que desde las 10 de la noche, y en todo caso desde antes de las 12 y media. Ahora la habitación está relativamente fresca, pero hace un rato la temperatura debía de ser bastante más alta. La ceniza de la chimenea no se ha enfriado todavía, y la noche es más bien cálida. Parece muy seguro de que la muerte no se ha producido antes de las 10», observó Pitt con curiosidad. Lennox se sonrojó. «Disculpe. Me había olvidado. La vio entrar una testigo. Pitt esbozó una sonrisa, o quizá más exactamente una mueca. Y las 12 y media como hora límite. Pregunto. Otro testigo. Lennox negó con la cabeza. A esa hora la encontraron, señor. ¿Qué más puede decirme sobre ella? Prosiguió Pitt. Calculo que tenía unos 25 años y gozaba de buena salud, hasta ahora. Hijos. Sí, y... ¿Qué? Instó Pitt. «Tiene rotos los dedos, señor», explicó Lennox con el rostro desencajado por la congoja. Tres de la mano izquierda y dos de la derecha. Y tres dedos del pie izquierdo dislocados. Pitt sintió una gélida corriente en su interior, como si la temperatura hubiese bajado súbitamente en la habitación. «¿Son recientes esas fracturas?» Preguntó pese a que ya conocía la respuesta. De haber sido lesiones antiguas, Lennox no las habría mencionado, probablemente ni siquiera habría reparado en ellas. Sí, casi con toda seguridad se produjeron en las últimas horas. De hecho, poco antes de la muerte. Apenas presentan inflamación. Comprendo. Gracias. Pitt se volvió hacia la cama. No deseaba ver aquel rostro, pero conocía sus obligaciones. Debía saber qué y quién había sido aquella muchacha, de qué atrocidades había sido víctima en aquel solitario cuartucho. Su misión era averiguar quién había perpetrado el crimen y qué razones lo habían inducido a ello. Era una muchacha de estatura media y cuerpo bien proporcionado. Por lo que podía intuirse en aquel estado, tenía unas facciones armoniosas, a su manera agradables. No resultaba fácil adivinar la estructura ósea del rostro bajo la carne tumefacta, pero la frente era ancha, la nariz recta, la línea del pelo delicadamente curva. Poseía una dentadura uniforme y sólo un poco amarillenta. En otra clase de vida, probablemente habría sido una mujer casada, con una tranquila madurez por delante, quizá madre de tres o cuatro hijos y en espera de algún otro. ¿Cuáles son las pruebas? Preguntó Pitt por fin, sin dejar de observar el cadáver. De momento lo que tenía ante sus ojos revelaba sólo que un hombre había llevado demasiado lejos su gusto por el dolor y el miedo ajenos. Una insignia de un club privado, respondió Youart. Se interrumpió y respiró hondo. Lleva grabado un nombre. Y también unos gemelos. Pitt se volvió hacia él. Lennox los miraba con los ojos muy abiertos, casi hipnotizado. ¿Cuál es el nombre? El silencio engulló la voz de Pitt. Youart, líbido, se tiró del cuello de la camisa. Finlay Fitzhames. En el pasillo las tablas crujían bajo las pisadas de la gente de policía, y al otro lado de las oscuras ventanas la bruma del río se condensaba en los cristales. Volvían a oírse los sollozos procedentes de otra habitación, pero más tenues, más ahogados. Pitt permaneció callado. Había oído el nombre. Augustus Fitzhames era un hombre influyente, un banquero con ambiciones políticas y estrechas relaciones con varias familias de la aristocracia, cuyos miembros habían ocupado altos cargos en el gobierno. Finlay era su único hijo varón, un joven diplomático que, según rumores, tenía asegurada una embajada en Europa en un futuro no muy lejano. Y hay testigos, agregó Youart, mirando a Pitt. Pitt le devolvió la mirada. ¿Testigos de qué? Preguntó con cautela. El descontento de Youart era palpable. Tenía los hombros tensos y la boca arqueada en una mueca de tristeza. ¿Lo han visto? Contestó. Nadie que lo conozca personalmente, claro está, y la descripción es bastante vaga. ¿Concordarían con ella muchos hombres? Pero sin duda se trataba de alguien de buena posición. Parecía dispuesto a añadir algo más, algún comentario quizás sobre los caballeros que frecuentaban tales lugares, pero se abstuvo. Tanto Pitt como él conocían a esa clase de hombres, maridos aburridos de sus esposas que preferían no recurrir a mujeres de su misma clase por temor a las censuras o al exceso de compromiso, o simplemente por experimentar la excitación de lo prohibido, el escalofrío del riesgo. Existían de hecho centenares de razones por las que esos hombres acudían a los barrios bajos y a cuartuchos como aquel en busca de placer. Y los gemelos también lo delatan, anunció Lennox desde el umbral de la puerta con la voz todavía empañada. Son de oro. Dejó escapar una risa nerviosa. Con sello de contraste. Pitt escrutó la habitación intentando imaginar qué había ocurrido allí hacía unas horas. La ropa de la cama estaba arrugada, como si hubiese sido usada, pero no se veía ningún desgarrón. En la sábana bajera, hacia el centro, había una pequeña mancha de sangre, pero podía haberla dejado cualquiera, aquella noche o la semana anterior. Preguntaría a Lennox su opinión al respecto cuando la hubiese examinado con detenimiento. Recorrió con la mirada las paredes y el escaso mobiliario. No se apreciaba ningún indicio de desorden. Sin embargo, a menos que una pelea fuese muy violenta y entre personas de peso y fuerza equiparables, difícilmente dejaría marcas en el viejo papel pintado de las paredes o derribaría la silla o el palanganero con su aguamanil azul agrietado y reparado. Como si le adivinase el pensamiento, Rewart explicó. En el armario hay solo media docena de vestidos, en aguas y una capa, en fin, nada interesante. Y el baúl contiene ropa interior, dos toallas y un par de juegos de cama limpios. Debajo de la cama hemos encontrado un orinal y una media negra. Supongo que la tiró al suelo en algún momento y luego no la vio en la oscuridad. Nosotros mismos no la habríamos visto de no ser por la linterna. ¿Dónde estaban los gemelos y la insignia? Preguntó Pete. Debajo de la cama no, imagino. Rewart hizo un moín. En realidad es un solo gemelo, las dos piezas de uno de los puños. Estaba detrás de ese cojín. Señaló la silla. Metido entre el asiento y el respaldo. Probablemente se quitó la camisa y la dejó en el respaldo, y luego, al ponérsela, el gemelo quedó atrapado. Quizá se sentó encima de la manga o algo así. Al salir, presa del pánico, no se habrá dado cuenta de que no lo llevaba. Naturalmente nada indica que lo haya perdido esta misma noche. Se interrumpió y miró a Pete, aguardando su respuesta. Desde luego, admitió Pete. Los dos eran conscientes de lo delicado que sería escarbar en la vida de un hombre de la posición de Fitzgames. Habría sido mucho más cómodo acosar a un ciudadano corriente, alguien de aquel barrio, sin defensores ni poder. Sin embargo allí estaban las pruebas y debían investigarse, y la responsabilidad recaía en Pete. Era comprensible que Hewart plantease soluciones evasivas, pero de poco servían. Demuestra, no obstante, que a esta mujer la ha visitado alguien con gustos caros, afirmó Pete con pesimismo. Y la insignia revela que el propio Fitzgames o alguien que lo conocía ha estado aquí en algún momento. ¿Dónde la han encontrado? También en la silla. De pronto la actitud apremiante de Hewart se desvaneció, y en su lugar quedaron solo tristeza y desazón, visibles en las profundas arrugas de su rostro fatigado. A la luz de la linterna sus oscuros ojos, flanqueados por marcadas patas de gallo, parecían casi negros. En la cama, contestó con un hilo de voz. Debajo del cuerpo. De más estaba añadir que la insignia no había podido ir a parar allí antes de aquella noche. Eso era incuestionable. Pete tendió una mano. Hewart sacó de un bolsillo de su chaqueta una pieza de oro con el anverso esmaltado y un prendedor en el dorso y la depositó en la palma de Pete. Este la examinó detenidamente desde diferentes ángulos. Era la clase de distintivo que los hombres llevaban en la solapa, de algo más de media pulgada de diámetro. Estaba esmaltada de un discreto gris, un color que podía pasar fácilmente inadvertido en la tela de un traje. En esa cara se leía Club Fuego del Infierno y la fecha, 1881, nueve años atrás. La acercó a la luz, pero aún así tardó unos instantes en distinguir el nombre, Finley Fitzhammes, grabado con un finísimo trazo al dorso, bajo el vástago del prendedor. Sin embargo no había la menor duda, ese era el nombre. Miró a Youarty después a Lennox, que seguía de pie en el umbral de la puerta, con la cara pálida, sin vida ni color, y mirada de desolación. La ha encontrado usted. ¿Por qué? Preguntó a Youarty. Sí. El agente no la ha movido. Asegura que no ha tocado nada. Ha visto que estaba muerta y ha dado la voz de alarma. ¿Por qué entró aquí? ¿Qué lo trajo a esta habitación? Quizá no importase, pero debía averiguar todas las circunstancias. La conocía. De vista, contestó Youarty. Se llamaba Adam McKinley. Llevaba cinco o seis años trabajando en esta zona. El agente Vince vio salir corriendo a un hombre aterrorizado y le dio el alto. Sospechó que ocurría algo y lo obligó a volver a la casa, pensando que quizá huía de una reyerta o había intentado timar a alguna de las chicas. Según parece, era cliente asiduo de otra prostituta, Rosa Burke, y cuando se marchaba, vio la puerta de hada abierta y, como buen entrometido, se asomó a echar una ojeada. Con la esperanza de ver a una pareja en plena acción, supongo. Desde luego no imaginaba lo que iba a encontrar. Youart arrugó la nariz en un gesto de aversión. Ha salido de aquí como alma que lleva el diablo. Pero no puede haber sido el autor del crimen. Unos segundos antes de toparse con el agente Vince estaba aún con Rosa. Ella lo ha jurado. La propia Rosa es una de las personas que ha visto entrar en la casa al otro individuo, fuera quien fuese. La hemos retenido para que usted la interrogue. ¿Y al hombre? También. Youart dejó escapar el aire con un ligero gruñido. Está hecho un basilisco, pero sigue aquí, jurando como un carretero. En realidad, la indignación es general entre los vecinos. Con expresión avinagrada, añadió, estas cosas son perjudiciales para el negocio. No es ya un poco tarde para el negocio. Repuso Pete con tono pesaroso. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Cuando Vince vio salir al hombre despavorido. Youart abrió más los ojos. A eso de las doce y media. Yo llegué poco después de la una. Examiné por encima la habitación, y al ver la insignia comprendí que era un caso de su competencia, así que mandé a la gente Barle a buscarlo. Lo siento, pero tal como pinta el asunto las cosas van a ponerse feas. No hay escapatoria. Respiró hondo. Aunque, claro está, siempre cabe la posibilidad de que Fitz James nos ofrezca una explicación aceptable y podamos investigar en otra dirección. Puede ser, dijo Pete con poca convicción. ¿Y el dinero? ¿Sabe si han robado algo? El rostro de Youart se iluminó de pronto. Un destello titiló por un instante en sus ojos, y vaciló en contestar. Su chulo. Aventuró por fin con rostro pensativo. Esa sería una solución más sencilla. Sencilla de comprender, quiero decir, de creer. Se interrumpió. Así pues, había dinero. Insistió Pete. He encontrado un pequeño monedero de piel en el baúl, respondió Youart. Contenía unas tres guinis. Pete lanzó un suspiro, aunque en realidad no había puesto demasiadas esperanzas en esa posibilidad. Si la muchacha hubiese ocultado el dinero a su chulo, no estaría ya en el monedero, dedujo con tristeza. Es el primer sitio donde él habría mirado. Se oyó el silbido de una tetera en la parte posterior de la casa, seguido de una colérica maldición. Quizá discutieron, y el chulo la mató antes de registrarla, prosiguió Youart con renovado entusiasmo. Luego se asustó y huyó. Sería más lógico. Un castigo así serviría de lección a las otras chicas. Más motivos tendría él para matarla que un cliente como Fitzy Ames. Pero ¿y las botas? Preguntó Lennox con voz ronca desde la puerta. Puedo imaginarme al chulo torturándola, pero ¿por qué abrocharía de ese modo las botas alguien dispuesto a matarla por dinero? ¿O por qué le pondría una liga en el brazo? ¿Quién sabe?, repuso Youart con impaciencia. Eso tal vez sea obra del cliente anterior. ¿Acaso el chulo sabía que la chica estaba sisándole más de la cuenta, y entró en cuanto vio marcharse al cliente? En ese caso ella no habría tenido tiempo de desabrochar las botas ni quitarse la liga. Entiendo que no haya tenido tiempo de desabrochar las botas, dijo Lennox con sutil sarcasmo. Pero se habría ido el cliente dejándola atada a la cama. Habría seguido ella así mientras discutía con el chulo. ¿Y yo qué sé?, exclamó Youart. Quizá el chulo la ató para buscar el dinero. O para torturarla. Y no lo encontró. Atajó Lennox, enarcando las cejas. Puede que hubiese más, bajo el colchón tal vez. En todo caso, ¿por qué mataría a una mujer así un hombre como Fitzgames? Youart contempló el cuerpo que yacía en la cama con una extraña mezcla de compasión y asco. Probablemente por la misma razón que recurría a sus servicios, replicó Lennox con frialdad, y se volvió hacia Pitt. No la he movido. Necesita ver algo más o puedo taparla. Tápela, contestó Pitt, advirtiendo en su rostro el apremio de la angustia. Lennox le inspiraba más simpatía que Youart, aunque comprendía la actitud de éste, su hastío, su impasibilidad, fruto de la experiencia, ante tales escenas, ante aquella clase de vida y la gente que la practicaba. Si alguna vez había albergado ilusiones románticas sobre las jóvenes mujeres de la calle, la realidad se había encargado de disiparlas hacía ya mucho tiempo. No era indiferente a sus desgracias. Simplemente debía moderar sus emociones por el bien de su propia cordura. Y desde un punto de vista práctico, para realizar su trabajo y ser útil debía mantener la mente fría, guiarse por la razón y no por los sentimientos. Ni él ni ser humano alguno podían ya ayudar a Adam McKinley, pero sí a otras mujeres como ella. Aún así, Pitt prefería la vulnerabilidad de Lennox. Emanaba de ciertas esperanzas y de un tipo distinto de preocupación. Lennox le dirigió una mirada de gratitud y cruzó la habitación. Primero bajó la falda de la muerta para cubrirle las piernas y luego extendió sobre ella el cubrecama, ocultándole también el rostro distorsionado. ¿Han encontrado algo más que no haya mencionado todavía? Preguntó Pitta Yuart. ¿Quiere una lista de los efectos personales de la víctima? Dijo Yuart con tono cortante. Aún no. Antes hablaré con el agente Vince y los otros testigos. Aquí. Preguntó Yuart, mirando alrededor pero eludiendo la cama. ¿Hay algún otro sitio disponible? Solo las habitaciones de las demás mujeres. Hablaré con Vince aquí y con las mujeres en sus respectivas habitaciones. Necesito formarme una idea de la distribución de la casa. Yuart parecía satisfecho. Él hubiese actuado de igual modo. Vince era un hombre de unos 30 años, cabello claro y rostro chato. Se frotaba las manos sin cesar, afectado aún por la impresión. No estaba acostumbrado a montar guardia inmóvil. Tenía los pies entumecidos, adivinó Pete por su andar torpe y cauteloso. Señor. Dijo, colocándose ante Pete y evitando a toda costa mirar hacia la cama. Cuénteme todo lo que ha visto, ordenó Pete. Vince se puso en posición de firmes. Sí, señor. Estaba realizando mi ronda habitual por la zona de Spitalfields, que incluye el último tramo de Whitechapel Road, hasta el principio de Myland Road, y de allí hacia el norte hasta Hambury Street, y vuelta a empezar. Tomó aire sin dejar de mirar al frente. Al llegar a la esquina de Old Montague Street, vi a un sujeto salir a toda prisa de Pentecostés Halley, como si acabase de cruzarse con un fantasma o algo así. Iba en dirección oeste, hacia Brick Lane, e imaginé que pasaba algo, porque si no habría caminado de una manera normal, sin volver la cabeza a cada instante como si creyese que le perseguía a alguien. Tragó saliva. Así que lo cogí por el cuello de la chaqueta y lo detuve. Chilló como si llevase el demonio en el cuerpo, y eso me demostró que efectivamente había pasado algo. Estaba muerto de miedo. Pete movió la cabeza en un gesto de elogio. Stuart y Lennox permanecían inmóviles en la oscuridad, escuchando con atención. Lo obligué a volver al callejón, prosiguió Vince, desplazando el peso del cuerpo de una a otra pierna para estimular la circulación de la sangre en sus pies entumecidos. Pensé que debía de venir de esta casa, porque enfrente hay un taller. Podía haber robado algo en el taller, claro, pero no llevaba nada encima, así que entramos aquí. Dejó vagar la mirada alrededor por un momento sin fijarse siquiera en Newart y Lennox. Como esta es la primera habitación y la puerta estaba entornada, entré. Bajó la voz hasta casi un susurro y lanzó una ojeada a la cama. Esa pobre chica. Enseguida me di cuenta de que estaba muerta, y no toqué nada. Cerré la puerta y bajé a la calle con el testigo para dar la alarma con el silbato. No tardaron ni cinco minutos en oírme, pero a mí se me antojaron una eternidad. El agente Rayars estaba en Wentworth Street y acudió corriendo. En cuando llegó, lo envié por el señor Newart. ¿A qué hora ocurrió todo eso? Preguntó Pete. Vince sonrojo. No lo sé, señor. Al principio estaba demasiado ocupado sujetando al testigo como para mirar el reloj, y cuando vi a la chica, se me olvidó por completo. Soy consciente de que ha sido poco profesional por mi parte, pero la conocía, sabe, y me ha afectado mucho. ¿Qué puede decirme de ella? Preguntó Pete, mirando a Vince a la cara. El agente volvió a balancearse ligeramente, pero continuó en posición de firmes. Trabajaba en este barrio desde hacía más o menos seis años. No sé de dónde era exactamente. De los alrededores de Pinar, creo. En todo caso, venía del campo, de algún sitio a muchas leguas de aquí. Y por aquel entonces era preciosa. Tenía color en la cara y una piel de porcelana. Contrajo el rostro y movió la cabeza en un gesto de desolación. Me contó que había servido en una casa rica de Belgrivia. Allí perdió la honra, prosiguió con voz casi inexpresiva, como si relatase una tragedia antigua, demasiado conocida para suscitar a una indignación. El mayordomo la dejó embarazada. Ella se lo dijo a la señora de la casa, y solo consiguió que la echaran en el acto a la calle. El mayordomo, en cambio, conservó su puesto. El niño nació antes de tiempo, y el pobre murió al cabo de unos días. Quizá fuese lo mejor para él. Arrugó la frente y desvió la mirada. La muerte es mejor que la inclusa. Después de eso la desdichada se dedicó a la mala vida. Era lista, y supongo que estaba asqueada y también resentida. Una expresión adusta se extendió por su rostro, barriendo todo indicio de ternura. Le habría gustado desquitarse de aquel mayordomo. Pitt no tenía la menor duda que si la muchacha hubiese logrado desquitarse, Vince habría hecho la vista gorda. Y quizá también el propio Pitt cuando era solo un agente de policía. En su actual posición, sin embargo, no podía permitirse ese lujo. Puede que intentase chantajear al mayordomo, sugirió Eward con optimismo, hablando por primera vez desde que Vince había entrado en la habitación. Y la haya matado él. ¿Con qué fin iba a chantajearlo? Refutó Lennox con voz pausada. Los señores de la casa conocían ya lo ocurrido y les traía sin cuidado. Eso es intrascendente, terció Pitt. Nadie habría dado crédito a su palabra contra la de él. No viviendo ella como vivía. Con una sola frase había reducido a la muchacha a lo que era, y tenía total conciencia de ello. El hecho de que apareciese el nombre de Finley Fitzgames grabado en la insignia era el único motivo por el que aquel asesinato requería su intervención. En el lugar de Eward, otros la habrían ocultado y seguido los trámites habituales de cualquier investigación para finalmente declarar el caso no resuelto y archivarlo. Quizá el propio Eward habría optado por esa vía si Lennox no hubiese estado presente. Pero Lennox lo había visto encontrar la insignia bajo el cadáver, y no habría guardado silencio. En su rostro no se advertía la menor predisposición a la discreción o el cinismo, solo evidenciaba una lacerante pena y un sentimiento de derrota. En el resto de la casa reinaba el silencio, pero en la calle se oían ya los primeros transeúntes del día y el cielo empezaba a clarear tras las ventanas. Fitz se volvió hacia Vince. —¿Eso es todo? —Sí, señor. Esperé a que llegase el señor Eward, le conté todo lo que había visto y hecho, y dejé el asunto en sus manos. Eso fue un poco después de la una. —Gracias. —Ha actuado como debía. —Gracias, señor, dijo Vince, y salió con los hombros rectos, la cabeza en alto y los pies todavía entumecidos. —Será mejor que veamos ya al primer testigo, anunció Pete, dirigiendo una seña a Eward con la cabeza. —Aquí mismo. Al cabo de un momento entró en la habitación, custodiado por otro agente, un hombre delgado de hombros estrechos. Vestía una chaqueta marrón y un pantalón oscuro con vueltas en los bajos, heredado sin duda de alguien más alto que él. Estaba blanco como el papel y tenía las facciones contraídas por el miedo. Fuera cual fuese el placer que había obtenido allí aquella noche, había pagado por él un precio muy superior a sus cálculos. —¿Cómo se llama? —preguntó Pete. —Obadiaese Skeks, contestó tartamudeando con labios temblorosos. —Yo no la he tocado. —Juro por Dios que no he sido yo. —exclamó, elevando la voz para aparentar mayor franqueza y consiguiendo solo poner aún más de manifiesto su pánico. —Pregúntele a Rousy. —Señaló hacia dónde imaginaba que estaba Rousy en ese momento. —Ella se lo dirá. —Es una chica de fiar. —Nunca mentiría por mí. —No me conoce de nada. Miró a Pete y luego a Uart. —Lo juro. Pete sonrió contra su voluntad. —Rousy no le conoce. —No. —¿Y entonces cómo es posible que usted la conozca a ella? —Yo no la conozco. —Quiero decir. —Vio la trampa pero ya había caído en ella. Tomó aire y se atragantó con su propia saliva. —No se esfuerce, atajó Pete con aspereza. —Se lo preguntaré a Rousy de todos modos. —Sin duda ella sabrá si es usted un cliente asiduo o no. —Rousy no mentiría por mí, repitió Skeks, desesperado, hablando a borbotones y respirando entrecortadamente entre las palabras. —Ni siquiera le caigo bien. —Eso ya lo supongo, concedió Pete. —Recuerda a qué hora llegó a esta casa. —No. —No quería arriesgarse a que le tendieran otra trampa. —No. —Ya me marchaba cuando me detuvo el policía. —Y ha sido una injusticia. —Yo nunca he faltado a la ley. —De pronto adoptó un tono lastimero. —Un hombre tiene derecho a darse algún que otro gusto, ¿no? —Y siempre he pagado bien. —Rousy se lo dirá. —¿Cómo va a saberlo ella? —preguntó Pete, enarcando las cejas. —Es que Skeks miró a Pete con rencor. —Así pues, cuando vio entreabierta la puerta de hada, prosiguió Pete, decidió asomarse a curiosear para divertirse un poco más. Pero en lugar de sorprenderla fornicando con un cliente, la encontró muerta en la cama, atada a la cabecera, con una media alrededor del cuello y una liga en el brazo. Skeks profirió una blasfemia de amargura. Luego salió huyendo, y el agente Vince lo detuvo, concluyó Pete. —Iba a dar la voz de alarma, protestó Skeks, mirando a Pete con ira. Luego se volvió hacia Iwart como si esperase que él fuese a confirmar su declaración. Iba a avisar a la policía, como era mi obligación. Tan deprisa como me permitiesen las piernas. Por eso corría. En ese caso, porque no informó de inmediato al agente Vince sobre lo que acababa de ver. Acosó Pete. Skeks le lanzó una mirada asesina. —¿Ha visto a alguien más? Continuó Pete. Fuera la claridad era mayor, y el ruido de la calle aumentaba por momentos. Los viandantes iban y venían, llamándose a gritos. El taller de enfrente abría ya sus puertas. —¿Se refiere al culpable? Preguntó Skeks con ostensible indignación. —Claro que no. Si lo hubiese visto, ya se lo habría dicho. —¿Cree que me callaría si lo supiese, siendo como soy uno de los sospechosos? —¿Qué se ha creído? —¿Que soy idiota, o qué? Pete se abstuvo de contestar, pero Skeks interpretó como asentimiento su silencio y se dio por ofendido. Cuando salía de la habitación tras el agente, echó una mirada furtiva por encima del hombro, buscando aún un comentario mordaz con que replicar. Pete habló con Rosa Burke en la habitación de ésta, a un par de puertas de la de Ada McKinley. Tenía una forma algo distinta y quizá medía cinco o seis palmos más de ancho, pero en esencia era muy parecida. Una amplia cama ocupaba la mayor parte del espacio, y era obvio que había sido usada recientemente. Las sábanas griseaban en el centro y estaban en extremo arrugadas. Se percibía un fuerte olor a sudor y suciedad corporal. Por lo visto, Skeks había sacado provecho a su dinero, al menos hasta que salió de aquella habitación. Lennox estaba lívido. Su presencia allí no era necesaria, y Pete se preguntó por qué lo había acompañado. Tal vez pensaba que Rosa podía requerir su atención. Sin embargo Rosa poseía una naturaleza mucho menos frágil. Era una mujer de hombros anchos, pecho generoso y estatura media. Tenía el cabello castaño pero se había teñido un mechón claro en la parte delantera, y le favorecía de manera sorprendente. De hecho era una mujer hermosa, pese a que su piel morena estaba ya un tanto ajada y le faltaban algunos dientes. Resultaba difícil precisar su edad, que podría haber sido cualquiera entre 25 y 40 años. Estaba demasiado serena para hacer comentarios antes de iniciarse el interrogatorio. Se hallaba de pie en medio de la habitación con los brazos cruzados y miraba a Pete, esperando, ajena a la presencia de Lennox. Sólo el acelerado movimiento de su pecho delataba cierta tensión. Pete ignoraba si tal entereza era fruto del valor o de la indiferencia ante el destino de Ada. Sospechaba no obstante que, al menos en parte, se debía al valor. Rosa Burke. Sí, contestó con el mentón en alto. Cuénteme todo lo que hizo esta noche a partir de las 8, ordenó Pete. Al ver aparecer en sus labios una sonrisa de desdén, aclaró, no tengo interés en detenerla por prostitución. Sólo pretendo averiguar quién ha matado a Ada. El asesino ha estado aquí ya una vez. Si no lo impedimos, es posible que vuelva. «¡Usted podría ser la siguiente!» «¡Santo Dios!» exclamó Rosa. Respiró hondo, y una chispa de odio y respeto brilló en sus ojos. «¡Preferiría que le dijese que estas cosas no ocurren dos veces!» Preguntó Pete con mayor delicadeza. Le mentiría. Ese individuo le ha roto a Ada los dedos de las manos y los pies y luego la estranguló con una de sus medias. No mencionó las botas ni la liga. Convenía dejar algún detalle sin especificar. «¡Cree que no volverá a hacerlo!» Lennox se estremeció y por un instante pareció dispuesto a intervenir, pero cambió de idea y se marchó de la habitación en silencio, cerrando la puerta al salir. Rosa susurró el nombre de Dios en lo que quizá fuese una oración, ya que, casi sin darse cuenta de lo que hacía, se santiguó. Había palidecido, y el colorete, aunque diestramente aplicado, resultó de pronto estridente. «¡Pitaguardo! He recibido a un cliente a las nueve, comenzó Rosa con hablar pausado! Es necesario que diga su nombre. En este oficio una tiene que ser discreta. Debo saberlo!» Rosa vaciló apenas un instante y dijo. «Chas Newton. Ha estado aquí casi hasta las diez. ¿Es usted muy generosa con su tiempo, no?» Comentó Pete con escepticismo. «Toda una hora. Escasea el trabajo últimamente. Ha pagado doble!» Replicó Rosa, herida en su orgullo. Pete la creyó. «Era una mujer deseable, y algo en su aspecto hacía pensar que conocía todos los secretos del oficio, que pocos gustos o técnicas escapaban a su aptitud. ¿Y qué hizo cuando él se fue?» Preguntó Pete, incitándola a seguir. «Vestirme y salir a la calle, claro está», contestó ella con hostilidad. «¿Qué iba a hacer?» «Dejarme a dormir. Bajé, y cuando me volvía para ir a Whitechapal Road por el pasadizo que hay al fondo del callejón, vi aparecer a ese fulano al otro lado. Al otro lado. La interrumpió Pete. En la entrada del callejón, ¿quiere decir? No, quiero decir al otro lado de Oldmontag Street, en la esquina», respondió Rosa con impaciencia. «En la entrada del callejón no habría distinguido a Papá Noel del mismísimo demonio. Ahí no hay farola. Es que no se fija en nada. Lo vio pasar bajo la farola. Dijo Pete, y notó que la voz se le aceleraba contra su voluntad. Sí. Rosa seguía de pie en medio de la habitación con los brazos cruzados. «Descríbalo», pidió Pete. «Era más alto que yo, y menos que usted. Un poco más alto que la media, quizá. Bien plantado. Tirando a joven. Veinte años. Veinticinco. Se apresuró a decir Pete. No tan joven. Unos treinta. Con la gente fina no es fácil calcular la edad. A ellos la vida los trata mejor. Quien vive entre algodones, vive más años. ¿Cómo iba vestido?», preguntó Pete, procurando ser lo más escueto posible para no imbuirle ideas preconcebidas. Rosa meditó por un instante. Llevaba una buena chaqueta. Debía de haberle costado una o dos libras. Sombrero no, porque vi reflejarse la luz en su pelo. Lo tenía claro y espeso. Y ondulado. Ojalá tuviese yo esos rizos. Se encogió de hombros. Aunque la cara no se la envidió, desde luego. No inspiraba confianza. Quizá por la forma de la boca. Tenía una nariz bien formada, eso sí. Una de esas narices muy masculinas. Escrutó el rostro de Pete, pero de inmediato alejó cualquier especulación de su pensamiento. Para ella, las relaciones físicas formaban parte de su trabajo. No le producían el menor placer. Lo había visto antes. Preguntó Pete, pasando por alto su mirada. Me es imposible decírselo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo sé? Claro está. Replicó con una mueca de miedo y aflicción. Si supiese quién ha matado a Ada, se lo diría. Y me pondría en primera fila el día que lo ahorcasen. Aunque solo fuese por eso, lo ayudaría. Ada era codiciosa y nos miraba a veces por encima del hombro, pero no se merecía una cosa así. No sabe si lo había visto antes, acució Pete. De noche todos los gatos son pardos. Hizo un gesto de desdén. Nunca había oído ese dicho. Además, yo no me fijo en las caras de los hombres, solo me interesa su dinero. Pero ese individuo no me sonaba de nada. No creo que lo haya visto antes. Y cómo hay fuego en el infierno, que no sé su nombre. Si lo supiese, se lo diría. Fuego en el infierno, repitió Pete pensativamente. ¿Por qué ha dicho eso? Porque es una de las pocas cosas que sé con toda seguridad, repuso, mirando a Pete de arriba abajo. ¿Qué quería que dijese? ¿Qué hay Dios en el cielo? De eso ya no estoy tan segura. Desvió la mirada y la dejó vagar por la habitación, vulgar y para ella en extremo familiar. Yo no creo en Dios, y si existiese un cielo, no sería para mí ni para Ada. O si no, pregúntele a los curas. Ellos le confirmarán encantados que las mujeres como yo arderemos en el infierno por corromper y apartar del buen camino a los hombres de bien. A continuación profirió un juramento tan soez que incluso Pete se sobresaltó al oírlo salir de aquellos labios todavía hermosos. ¿Le suena de algo el club fuego del infierno? Dijo Pete. Una sonrisa iluminó la cara de Rosa. No. ¿Qué es eso? ¿A qué van ahí? ¿A quemarse o a echar leña? Créame, ese canalla arderá en el infierno, aunque tenga que llevar el carbón yo misma, sea o no un caballero. Era un caballero. Preguntó Pete tras unos instantes de vacilación. Rosa lo miró a los ojos. Eso aparentaba. Desde luego no parecía un pelagatos. Y como hay fuego en el infierno, señor mío, le aseguro que llegó aquí poco más o menos a la hora en que mataron a la pobre hada. Yo estuve en White Chapel Road una media hora, y durante ese rato no vi entrar a nadie por el pasadizo, hasta que yo misma volví con otro cliente a la habitación. Pero no veía el otro extremo, la entrada del callejón. Pete señaló hacia la calle. Ese no es mi sitio, respondió con toda lógica. Si quieres saber qué ha pasado a ese lado, hablé con Nan. Ha dicho que Ada era codiciosa, recordó Pete. ¿Le robó a usted alguna vez? Yo no he dicho que fuese una ladrona, prorumpió Rosa, de nuevo iracunda, clavando en Pete una mirada intensa y brillante. He dicho que era codiciosa. Nunca tenía suficiente. Siempre estaba pensando en la manera de sacar más tajada, pero no sólo para ella, sino para todas nosotras. Nunca había visto tanto odio en nadie. A veces la consumía el rencor. ¿A quién odiaba? Al mayordomo miserable que la deshonró, supongo, contestó con una mueca de desprecio. Luego mintió a los señores de la casa. No sé qué esperaba Ada que hiciese. Era un poco ingenua, la pobre. Volvió a contraer el rostro por el dolor. Fuera se oyó un repentino estrépito y el chacoloteo de unos cascos de caballo. Alguien voceó. Sonaron una pisadas en el pasillo y un violento portazo en el piso superior. Vibró toda la habitación. Mencionó Ada en alguna ocasión el nombre del mayordomo. Quiso saber Pete. Rosa lo miró con asombro. Cree que él la mató. ¿Por qué iba a hacerlo? Ada no representaba ninguna amenaza. Por ese lado el muy canalla podía estar tranquilo. No, no lo creo, combinó Pete. Así pues, ha visto a ese hombre alrededor de las diez. No sé la hora exacta, pero sí, alrededor de las diez. ¿Y después qué? Nada especial, un par de trabajos rápidos, respondió con indiferencia. Media hora cada uno. El siguiente ha sido el pobre desgraciado de Skeks. Le cuesta una hora ponerse a tono. Lo que realmente le gusta es mirar mientras otros lo hacen. Hablaba con un dejo de asco. Al salir de aquí, fue a meter las narices en la habitación de Ada para ver si pescaba a otro idiota con los pantalones bajados haciendo el ridículo. Se apoyó las manos en las caderas. El caso es que no se imaginaba lo que iba a encontrar. Cuando vio a Ada muerta, poco le faltó para mearse encima. ¿A qué hora ha ocurrido eso? A las doce y media. Lo sé porque acababa de mirar el reloj. Tenía hambre, y como se me había dado bien la noche, pensé en ir a comprar una cena como Dios manda. Bajaba ya para acercarme al puesto de comida de la esquina de Chicksand Street cuando apareció el policía y empezó el jaleo. Tuve que quedarme aquí, y ahora estoy muerta de hambre. Pitt guardó silencio. Rosa lo miró con repentina cólera. ¿Cree que soy una desalmada, no? Reprochó con voz severa y resentida. Al principio también yo estaba muy afectada, pero de eso hace ya rato, y no he comido apenas desde ayer. Por estos barrios la muerte es cosa frecuente, no como en la zona alta, donde la vida es fácil y la gente muere plácidamente en su cama. Además, ese médico se portó muy bien con nosotras. Me dijo que Ada no tardó en morir y le pidió a Nan que pusiese agua a hervir y nos preparase un té. Y luego añadió un chorro de coñac. Nunca había conocido a un hombre tan... Se interrumpió, incapaz de encontrar el adjetivo adecuado. En su vocabulario no existía una palabra de elogio para expresar lo que sentía, aquel súbito afecto, aquella sensación de que Lennox había concedido mayor importancia a las emociones y el dolor de ella que a los suyos propios. El resentimiento desapareció de su rostro, y Pitt vio por un instante a la mujer que habría podido ser en un tiempo y unas circunstancias distintas. Nan Sullivan era al menos diez años mayor que Rosa, y el continuo trasnochar y el exceso de ginebra habían desdibujado sus facciones y arrebatado el brillo a sus ojos y su pelo. Sin embargo aún se apreciaba en ella un resto de dulzura, el vago vestigio de una antigua delicadeza, y cuando hablaba, resonaban en su voz los ecos del oeste de Irlanda. Estaba sentada en la cama, desaliñada, con el rostro manchado aún por el llanto reciente, demasiado cansada para preocuparse por su aspecto. «Sí, estaba en la entrada del callejón», confirmó, mirando a Pitt con indiferencia. Me costó un buen rato encontrar un cliente. Tuve que acercarme hasta Brick Lane. Obviamente era una derrota que ya no se molestaba en ocultar. Volví justo cuando llegaba Ada. «¿Ha visto, pues, a su cliente?» Se apresuró a preguntar Pitt. «Sí, claro». Lo vi por detrás, y me llamó la atención su chaqueta. Suspiró, y un amago de sonrisa se dibujó en sus labios. «Una chaqueta preciosa. De buena tela de gabardina. Distingo la gabardina de buena calidad en cuanto la veo. Antes trabajaba en una fábrica, y el amo tenía una chaqueta de gabardina. La suya era marrón, recuerdo, pero le sentaba igual de bien en los hombros. Era una chaqueta impecable, sin arrugas, sin pliegues donde no debía haberlos. ¿De qué color era la del hombre que vio esta noche? Pitt estaba sentado en la única silla de la habitación, a un paso de Nan. Las ventanas daban al patio interior, y no se oían los ruidos de la calle. «¿De qué color?» Repitió Nan, y pensó por un momento con mirada ausente. «Azul. O puede que negra. Marrón no, desde luego». Y se fijó en el cuello de la chaqueta. Le caía bien. Hacía esa curva que no se ve en una chaqueta barata. «¿No era de piel o terciopelo?» Preguntó Pitt. «¿O de borreguillo?» Nan negó con la cabeza. «No, de la misma tela. La piel no quedaría bien con ese corte. ¿Cómo tenía el cabello?» Muy abundante. Inconscientemente se pasó los dedos entre el pelo, raló a causa de la edad y los excesos. Al cabo de un instante añadió, y claro. Se lo vi brillar a la luz de las velas que salía de la habitación de Hada. La pobre desgraciada. Bajó la voz. «No es justo lo que le han hecho. Sentía simpatía por ella». Preguntó Pitt de improviso. Nan se sorprendió. Tuvo que reflexionar por un momento. «Supongo que sí. Era conflictiva, pero me hacía reír. Y he de reconocer que supo plantar cara». Por un instante Pitt experimentó una irracional esperanza. «¿A quién plantó cara?» A veces iba a trabajar en las calles de la zona oeste. Tenía valor, se lo aseguro. No se rebajaba ante nadie. «¿Y a quién plantó cara?» Nan. Dejó escapar una risa aguda y entrecortada. «¡Ah! A las chicas de George el Gordo, que están cerca del parque. Ese es su territorio. Si la hubiesen matado a cuchilladas, habría dicho que el asesino era George el figurilla. Pero él nunca la habría estrangulado, y mucho menos en su habitación. La habría matado en la calle y la habría dejado allí. Además, a esos dos los reconocería en el acto si los viese. Eso era indiscutible. Pitt los conocía también. George el Gordo era una auténtica montaña de carne, nadie lo confundiría con otra persona, y menos con alguien como Finlay Fitzhames. Y George el figurilla era un enano. Por otra parte, si hubiesen decidido escarmentar a Ada por violar su demarcación, la habrían apaleado, lisiado o incluso desfigurado, pero nunca se habrían arriesgado a atraer la atención de la policía con un asesinato. Eso habría perjudicado sus intereses. Así pues, vio entrar a ese hombre en la habitación de Ada. Continuó Pitt, volviendo sobre el tema. Sí. Quiere decir que ella le abrió la puerta y lo hizo pasar. Pitt arrugó el entrecejo. No lo trajo de la calle. No, respondió Nan con cierto asombro. Ahora que lo dice, es verdad, no lo trajo ella. Debió de llegar hasta aquí por su cuenta. Quizá era un cliente asiduo. Usted tiene muchos clientes asiduos. Pitt advirtió de inmediato su falta de tacto. Ada sí podía tener clientes asiduos, pero Nan no. A juzgar por la expresión de su rostro, también ella tomó conciencia de pronto del fracaso en todos sus matices, y se dio cuenta de que él comprendía lo que eso significaba y se arrepentía de haber formulado la pregunta. Sonrió. Era una sonrisa forzada pero casi convincente. Asiduos en el sentido estricto de la palabra, no. Veo las mismas caras pero nadie me pide una cita. Aunque puede salir alguno, claro está. Yada tenía mucho éxito. Contrajo el rostro, hundió los hombros, y se le empañaron los ojos. Tenía chispa al hablar, la pobre, y hacía reír. Tomó aire con una bocanada profunda y convulsa. Y a la gente le gusta reír. Miró a Pitt. Una vez me regaló unas botas. Calzábamos el mismo número. Tenían un tacón precioso. Aquella semana el trabajo le había ido mejor que a mí, y era mi cumpleaños. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, arrastrando el colorete a su paso, pero sus facciones no se demudaron. Había en su actitud una extraña dignidad, un genuino dolor que ennoblecía en cierto modo la sordida habitación con su cama sucia y revuelta, la ropa de mal gusto, el hedor a basura procedente del patio, e incluso su cuerpo cansado, tantas veces manoseado y tan pocas amado. Pitt no podía hacer más que conceder igual respeto a Ada McKinley. —Lo siento, susurró espontáneamente y apoyó sus manos en las de ella. Haré todo lo que esté a mi alcance para encontrar al culpable y lo obligaré a dar cuenta de sus actos, sea quien sea. —¿De verdad? —preguntó Nan, y tragó saliva con dificultad. —Aunque sea un caballero. —Aunque sea un caballero, prometió Pitt. A continuación Pitt repitió el interrogatorio a una tercera mujer, la que ocupaba la habitación contigua a la de Ada. Se llamaba Agnes Alter. Era joven y de aspecto corriente, con la nariz larga y la boca grande, pero poseía una vitalidad a la que probablemente podría seguir sacando provecho al menos otros diez años. Cuando su piel se marchitase y su carne perdiese firmeza, no le sería fácil ganarse la vida. Ella debía de ser tan consciente de aquello como Pitt. Claro que conocía a Ada, dijo con naturalidad. Estaba sentada en una silla de respaldo duro con el tronco erguido y la falda remangada casi hasta las rodillas. Tenía unas excelentes piernas, sin duda su mejor rasgo físico. Resultaba obvio que también de eso era consciente. Sin embargo no las exhibía porque hubiese un hombre ante ella. Por su expresión, se adivinaba que lo hacía simplemente por hábito, y quizá por comodidad. Era buena chica. Un poco engreída pero buena chica, prosiguió. Compartía sus cosas con las demás. Una vez me prestó un liguero. Sonrió. Sabía que yo tenía las piernas más bonitas. Y no es que ella las tuviese feas, ni mucho menos. Pero el dinero es el dinero, y yo le saqué buen partido a aquello. Hay tipos que se ponen a tono con los ligueros. Supongo que las señoronas no llevan esas cosas. Ellas usan solo corsés con ballenas y calzones de algodón. Pitt guardó silencio. Fuera era ya de día. El taller de enfrente estaba en plena actividad y circulaban carruajes por las calles vecinas. No tengo nada que decirle, continuó Agnes. No sé nada. Desearía haber descuartizado a ese individuo. Hay riesgos que una ya tiene asumidos. Sus puños cerrados y sus nudillos blancos dejaban traslucir la tensión que se ocultaba bajo su afectado aire de tranquilidad. Una espera una paliza de vez en cuando. Forma parte de esta vida. E incluso alguna que otra cuchillada, que puede pasarse de la raya si tu hombre lleva una curda encima. Pero esto no es justo. Ada, la pobre, no se lo merecía. Hizo un mohín de ira. Aunque dudo mucho que a ustedes les preocupe demasiado. ¿Qué importa que hayan quitado de en medio a otra fulana? Al fin y al cabo, aún quedan muchas en Londres. A lo mejor un puritano fanático se ha propuesto limpiar la ciudad. Soltó una estridente carcajada, y Pitt advirtió miedo en ella. No lo creo, dijo Pitt con franqueza, aunque era una posibilidad que aún no se había parado a considerar. En todo caso, no debía descartarla. No. Preguntó Agnes con curiosidad. ¿Por qué? Ada era una puta, como todas nosotras. Pitt no se escandalizaba por el uso de esa clase de palabras. Fue sincero en su respuesta. Ciertas pruebas indican que el culpable podría haber sido un hombre de dinero y buena posición. Ada no lo trajo de la calle. Según Nan, vino por su cuenta y ella lo dejó entrar en su habitación. Se diría, pues, que ya había estado aquí anteriormente. Sí. Agnes se sorprendió y sintió un relativo alivio. Quizá era algún conocido suyo. ¿Quiénes eran sus conocidos? Agnes reflexionó por un momento. Pitt lo había preguntado por simple diligencia. Seguía convencido de que todos los indicios llevarían hasta Finlay Fitzieims. ¿Cómo se explicaba, si no, el hallazgo de la insignia del Club Fuego del Infierno bajo el cadáver? ¿Alguien que quisiese matarla? Dijo Agnes pensativamente. Cualquiera con quien se hubiese peleado, supongo. Quizá alguna fulana a la que le hubiese quitado un cliente. Pero en ese caso Ada se habría defendido y se habría armado un buen escándalo. Y yo no oí nada. Además. Se encogió de hombros. Una fulana habría intentado sacarle los ojos con las uñas, o como mucho, si era muy sanguinaria, le habría marcado la cara con una navaja. Pero lo habría hecho en la calle. Habría que estar loca de rabia para seguirla hasta su habitación y matarla a sangre fría. Y Ada no era tan mala. No era tan mala, repitió Pitt. Pero quitaba los clientes a otras mujeres. Agnes dejó escapar una sonora risotada. Sí, claro que sí. ¿Quién no lo haría? Era guapa y lista. Y muy dicharachera. Hacía reír a los clientes. A algunos tipos les gusta reír. Así se olvidan un poco de que han bajado al arroyo, tienen la sensación de estar con una mujer normal. Parece que con sus redichas esposas, siempre tan encorsetadas y almidonadas, no se ríen mucho. Esbozó una mueca de desdén pero en ella se percibía un trasfondo de lástima. Seguramente las pobres desgraciadas no se han reído con ganas en toda su vida. Reír no está bien visto en una señora. Pitt no hizo comentarios. Por su mente pasó una docena de imágenes, pero ella no las comprendería, y de nada serviría tratar de explicárselas. Se oyó un portazo en el piso superior e instantes después unas rápidas pisadas en la escalera. Alguien vociferó. Y hay otros que se encuentran a gusto en el arroyo, prosiguió Agnes con expresión ceñuda. Como cerdos entre el estiércol. Tiene algo que los excita. Su voz rezumaba desprecio. Si no necesitase su condenado dinero, los despacharía yo con mis propias manos. Pitt no lo ponía en duda. Sin embargo eso no aportaba la menor luz sobre quien había matado a Ada McKinley sin aparente resistencia por parte de ella. En la habitación no había sangre, y en su cuerpo apenas se advertían rastros de violencia, salvo por los dedos fracturados con deliberación y extrema crueldad. No presentaba los arañazos ni los moretones que sin duda habría causado una prolongada pelea. Tenía rota una uña de la mano derecha, nada más. A quien conocía Ada que pudiese venir a visitarla. Insistió Pitt. No lo sé. Tommy Letts, quizá. Ese viene por aquí. O mejor dicho, venía. Últimamente ya no trabajaba para él. Había encontrado otro mejor, decía Ada. Y anda que no alardeaba, la muy potrosa. Podría ser Letts el hombre que vino a verla esta noche. ¿Qué va? Balanceó los pies. Tommy es un tipejo mugriento, con el pelo negro como una cola de rata y poco más o menos de mi estatura. El fulano de esta noche era alto, tenía el pelo rizado y abundante, e iba muy limpio, como un caballero. Y Tommy nunca llevaría una chaqueta como esa, ni aún robada. Lo ha visto. Preguntó Pitt, sorprendido. No, que va. Pero Rosa sí. Inan también. Anan le ha afectado mucho. Es muy blanda, la pobre. El matasano se ha portado bien con ella. Para médico de la policía, hasta es medio humano. Hizo una mueca. Aunque todavía es joven, claro. Ya cambiará. Poco quedaba por indagar. Pitt insistió en si había oído algo, pero durante las horas en que había tenido lugar el hecho Agnes estaba ocupada con sus propios clientes, y el hecho de que no recordase ningún ruido anormal demostraba que no se habían producidos gritos ni estrépito de muebles caídos. Pitt lo suponía ya por la naturaleza del crimen y el relativo orden de la habitación. Quienquiera que fuese el asesino, había acogido a Adam McKinley por sorpresa y había actuado deprisa. Había sido alguien en quien ella confiaba. Pitt se despidió de Agnes y salió al pasillo, donde lo aguardaba Ewart, quien, al ver su expresión, supo que no había escapatoria, ningún dato revelador que los eximiese de la necesidad de visitar a Finlay Fitzgames. El asomo de esperanza se desvaneció en sus ojos, y todo él pareció encogerse, menguar, pese a que en realidad era un hombre recio. Pitt movió apenas la cabeza en un gesto de negación. Ewart lanzó un suspiro. La puerta de entrada de la casa estaba abierta, y una corriente de aire barría la escalera. Al pie, en la oscuridad esperaba Lennox. Solo su rostro quedaba iluminado por la luz amarillenta de la linterna que sostenía el agente. —¡Fitt James! —preguntó Lennox con manifiesto interés. Ewart se crispó, como si hubiese percibido entusiasmo en la voz del médico. Le rechinaron los dientes. Parecía dispuesto a hablar, pero se contuvo, limitándose a suspirar de nuevo. —Eso me temo —contestó Pitt. —Iré a verlo a la hora del desayuno. Me dará tiempo de pasar antes por casa para lavarme, afeitarme y comer algo. Mejor será que hagan ustedes lo mismo. No los necesitaré hasta dentro de unas horas como mínimo. —Bien —dijo Ewart, pero en su voz no se traslucía el menor alivio. El asunto quedaba pospuesto, no zanjado. Lennox miraba fijamente a Pitt, con los ojos muy abiertos. En las sombras, su rostro era inescrutable, pero se apreciaba tensión en su cuerpo enjuto bajo la holgada chaqueta, y por un momento Pitt tuvo la impresión de hallarse ante un corredor en ademán de iniciar su carrera. Lo comprendía. Su propia indignación era intensa, como una brasa candente en lo más hondo de su alma. Encargó a Ewart que apostase un agente en Pentecostés Halley. La habitación no tenía cerradura, y aun de haberla tenido, no habría proporcionado la seguridad necesaria. En cien yardas a la redonda había suficientes ganzúas para que el gesto de cerrar una puerta con llave fuese inútil. No existían muchas pruebas que destruir, pero el cuerpo debía trasladarse al depósito de cadáveres, donde Lennox llevaría a cabo la penosa tarea de examinarlo con mayor detenimiento. Probablemente no aportaría nada nuevo pero era la norma. Mientras volvía a casa entre el ajetreo matutino de los carros de carga, las carretas de los mercados e incluso un rebaño de ovejas, se preguntó si Ada McKinley tendría algún pariente a quien comunicar la noticia de su muerte, alguien que la llorase. Casi con toda certeza sería enterrada en una fosa común. Personalmente había decidido ya asistir al sepelio, aunque no fuese más que una simple inhumación. El carruaje atravesó Spitalfields y St. Lucas, evitando el paso por Houlburn. Eran las siete y cuarto. Blumbury empezaba a despertar. Los limpiabotas y las fregonas se afanaban en los patios de los sótanos. El humo ascendía despacio en el aire quieto desde las chimeneas. Las criadas, dispuestas ya para la jornada, comenzaban a cebar el fuego en los salones. Cuando llegó a su casa, en Keppel Street, y pagó al cochero, una veta azul se abría en el cielo encapotado sobre la city y soplaba una ligera brisa. Quizás se llevase las nubes. La puerta de la calle no tenía ya el cerrojo echado, y en cuanto entró percibió el calor y el aroma de la comida. Se oyeron unas rápidas pisadas, y Gemima se asomó desde la puerta de la cocina. —¡Papá! —exclamó, y corrió hacia él con unos pasos asombrosamente ruidosos para un cuerpo tan espigado y ligero. Tenía ya ocho años y era muy consciente de su dignidad e importancia, pero aún no se sentía tan señorita como para rehuir los abrazos o presumir. Llevaba un vestido azul bajo un delantal blanco recién planchado y unas botas nuevas, y el cabello, castaño y rizado como el de Pitt, recogido detrás en una pulcra coleta. Parecía recién lavada y lista para marcharse al colegio. Pitt abrió los brazos, y Gemima se lanzó a ellos. La estrechó y la levantó en el aire. Olía a jabón y algodón limpio. Pitt alejó a Adam McKinley de su pensamiento. —¿Está tu madre en la cocina? —preguntó, dejándola de nuevo en el suelo. —Claro, contestó Gemima. Daniel ha perdido los calcetines, y se nos ha hecho tarde. Pero Gracie está preparando el desayuno. —¿Tienes hambre? —Yo sí. Se disponía a decirle que no estaba bien ser acusica, pero la niña tiraba ya de él hacia la cocina, así que la ocasión había pasado. En la templada cocina se mezclaban los olores del bacon, el pan recién hecho, la madera abrillantada y el vapor de la tetera que empezaba a silbar en el fogón. La sirvienta, Gracie, estaba de puntillas ante el aparador, intentando coger la caja del té, que Charlotte inadvertidamente había dejado en el estante central. Gracie contaba ya casi 20 años, pero apenas había crecido desde que la habían recogido de la calle a la edad de 13. Por lo general, en los vestidos aún tenían que acortarle los bajos, entallarle la cintura y rellenarle los hombros. Finalmente saltó y solo consiguió empujar la caja hasta el fondo del estante. Pete se acercó y se la alcanzó. —Gracias, señor, dijo la sirvienta casi con brusquedad. Sentía por Pete un gran respeto, que aumentaba con cada nuevo caso, y estaba de sobra acostumbrada a esa clase de ayudas, pero la cocina era su territorio, no de él. Cada cosa y cada persona debían mantenerse en su lugar. Charlotte entró sonriente. Al verlo allí, le dirigió una mirada complacida pero también inquisitiva. Después de tantos años de matrimonio y tan estrecha relación, Pete no podía ya ocultarle el carácter de su salida nocturna ni el efecto que había causado en su ánimo. Los detalles no tenía por qué contárselos ni pensaba hacerlo. Ella lo miró con atención y advirtió de inmediato sus ojos cansados, su rostro sin afeitar, la expresión de tristeza en las arrugas que rodeaban su boca. —¿Te apetece comer algo? —preguntó con delicadeza. —Deberías. Pete sabía que era lo más conveniente. —Sí, tomaré algo. —Cereales. —Sí, por favor. Pete se sentó en una de las sillas de suave madera y duro respaldo. Gemima, con las dos manos y sumo cuidado, cogió la jarra de leche de la alacena y la llevó a la mesa. Era de rayas azules y blancas y en un costado se leía la palabra leche en letras mayúsculas. De pronto se abrió la puerta de par en par y entró Daniel, agitando sus calcetines triunfalmente. —Aquí están. La alegría iluminó su rostro cuando vio a su padre. A menudo Pete se había marchado ya cuando los niños bajaban a desayunar. —Papá. —¿Qué pasa? Hoy no vas a trabajar. Dirigió a su madre una mirada acusadora. —Es fiesta. Has dicho que había colegio. —¿Y hay colegio? —se apresuró a aclarar Pete. —He salido hace un rato, pero he vuelto a desayunar porque aún es temprano para una visita que tengo que hacer. Ahora cálzate y ven a la mesa para comerte los cereales que te traerá Gracie. Daniel se sentó en el suelo, se puso los calcetines y observó atentamente las botas para decidir en qué pie iba cada una. Por fin ocupó su silla y preguntó a su padre. —¿A quién vas a ver? —Charlotte también lo miraba, aguardando la respuesta. —A un hombre que se llama Fitz James, contestó Pete. —Desayuna más tarde que nosotros. —¿Por qué? —dijo Daniel con curiosidad. Pete sonrió. —La mitad de la conversación de Daniel consistía en porqués. —¿Se lo preguntaré? —prometió. Un gatito rayado de pelaje rubio y blanco entró corriendo desde la trascocina, se detuvo en seco, enarcó el lomo y caminó cinco o seis pasos de medio lado con el rabo erizado. Otro cachorro negro azabache apareció como una exhalación y saltó sobre el primero. Los dos rodaron por el suelo entre bufidos e inocuos arañazos para deleite de los niños. Nadie prestó atención a los cereales y nadie discutió. Pete se reclinó contra el respaldo mientras Gemima se agachaba bajo la mesa para contemplarlos y Daniel echaba su silla hacia atrás para ver mejor. Todo era grato y trivial, un mundo muy distinto del de Pentecostés Jalé y la gente que allí vivía y moría. Capítulo 2 Eran casi las nueve cuando Pete se apeó de un carruaje ante el número 38 de The Borsair Street, y se dirigió hacia la puerta. La comisaría de Bower Street le había enviado un mensajero con la dirección de Fitzy Ames y una nota de UART en la que prometía mantenerlo al corriente de cualquier nuevo indicio que encontrase. Tenía previsto interrogar al chulo de Adam McKinley e intentar localizar a sus anteriores clientes de la noche anterior. Admitía, no obstante, que no albergaba grandes esperanzas. Pete llamó a la puerta y retrocedió un paso. Se había levantado un viento del este y había despejado parcialmente el cielo. El día era más claro y la temperatura más alta. El tránsito matutino se reducía a algún que otro cabriolet de alquiler. Las señoras no salían a la calle tan temprano, ni siquiera para visitar a sus modistas, y por eso no circulaban aún coches particulares. Por la acera pasó un recadero silbando y lanzando al aire una moneda de seis peniques, sin duda la recompensa por la diligencia mostrada en su último servicio. Se abrió la puerta y apareció un mayordomo de nariz larga y expresión insólitamente cordial. «Buenos días, caballero. ¿En qué puedo servirle? Buenos días», saludó Pete, desconcertado ante tanta amabilidad. Extrajó una tarjeta de visita, más elegante que las que usaba antes de su ascenso, donde constaba su nombre pero no su profesión. Los policías nunca eran bien recibidos por alto que fuese su rango. De inmediato se apresuró a explicar, «Lamentablemente ha surgido un asunto de la máxima urgencia que me exige ver al señor Finlay Fitzhames». «Muy bien», dijo el mayordomo, y le tendió una bandeja de plata, pequeña y exquisita en su sencillez. Pete dejó en ella su tarjeta. El mayordomo se apartó para dejar entrar a Pete en el vestíbulo revestido de magnífica madera. Colgaban retratos de las paredes, en su mayoría de hombres de semblante severo e indumentaria del siglo anterior. Había asimismo un par de cuadros que representaban las labores del campo y vacas paciendo bajo un cielo plomizo, que si eran originales, pensó Pete, debían de poseer un gran valor. «Creo que en este momento el señor Fitzhames está desayunando», añadió el mayordomo. «Si el caballero es tan amable de aguardar en el salón. Da al jardín, y las vistas le harán más grata la espera. Conoce personalmente al señor Fitzhames». Era una manera discreta de preguntar si Fitzhames tenía la menor idea de quién era Pete. «No», admitió Pete. «Por desgracia se trata de un asunto urgente, y desagradable. De lo contrario no habría venido sin anunciar previamente mi visita. Sintiéndolo mucho, requiere atención inmediata. Comprendo. Informaré al señor Fitzhames», dijo, y se marchó a transmitir el mensaje de Pete, dejándolo en el fresco salón de colores marrón y azul, salpicado por el sol. Pete echó un vistazo alrededor. Ya antes de entrar en la casa sabía que la familia Fitzhames poseía una gran fortuna, amasada en su mayor parte mediante la especulación por Augustus Fitzhames, quien en sus comienzos había utilizado el dinero que su esposa había heredado de su madrina. Pete había recibido esa información de la hermana menor de Charlotte, Emily, que antes de su actual matrimonio con Jack Radley había estado casada con el difunto Lord Asiworth. De su primer mando había conservado la hacienda y las amistades aristocráticas, así como su inveterada curiosidad por los detalles concernientes a las vidas ajenas, y cuanto más íntimos mejor. El salón de los Fitzhames era muy confortable, aunque quizá un poco frío. No contenía el habitual cúmulo de trofeos en vitrinas, flores secas y bordados que muchas familias relegaban a un aposento en que pasaban poco tiempo. En lugar de eso había dos excelentes estatuas de bronce, una de un león presto a saltar y otra de un venado. Una estantería cubría de arriba a bajo la pared del fondo, y los sesgados rayos de sol que penetraban entre las tupidas cortinas de brocado no revelaban una sola mota de polvo en las lustrosas superficies de caoba. Pete se acercó a la estantería y echó una ojeada a los títulos. Probablemente los libros que Fitzhames leía se hallaban en la biblioteca de la casa, así y todo, sería interesante saber que deseaba que sus invitados creyesen que leía. Vio vanos volúmenes de historia, todos de Europa y el Imperio Británico, biografías de políticos, textos religiosos de carácter ortodoxo, y la obra completa de Shakespeare encuadernada en piel. Incluía asimismo traducciones de algunos escritos de Cicerón y Julio César. No había poesía ni novelas. Pete sonrió inconscientemente. Esa imagen quería ofrecer de sí mismo Augustus Fitzhames, un hombre de amplios conocimientos que no hacía la menor concesión a la imaginación o la frivolidad. No habían transcurrido más de diez minutos cuando regresó el mayordomo, todavía sonriente. El señor Fitzhames lamenta comunicarle que esta mañana no dispone de un solo minuto libre, caballero, pero si el asunto es tan urgente como dice, quizá no tenga usted inconveniente en reunirse con él ahora en el comedor. No era ese ni mucho menos el deseo de Pete, pero no le quedaba alternativa. Tal vez cuando Fitzhames descubriese el motivo de su visita, accediese a hablar con él en privado. Gracias, aceptó a su pesar. El comedor era majestuoso, diseñado para acomodar por lo menos a veinte personas con holgura. Las tres profundas ventanas estaban flanqueadas por cortinas de terciopelo y daban a un pequeño y sobrio jardín. Pete vio de reojo bojes y un seto de formas geométricas, y un camino de pavimento uniforme. El servicio de mesa se componía de cubiertos de plata, vajilla de porcelana y un mantel de hilo recién planchado. En el aparador cercano había platos de arroz con pescado, otro con bacon, embutido y riñones, y otros con huevos preparados de distintas maneras, cada uno de los cuales habría bastado para saciar el apetito de media docena de personas. El delicioso aroma que emanaban inundó el olfato de Pete, pero de inmediato se obligó a mantener su mente fija en Pentecostés Halley, y se preguntó si Adam McKinley habría visto tanta comida junta alguna vez en su vida. Debía recordar no obstante que Pete Thames no tenía por qué ser el culpable. En torno a la mesa había cuatro personas sentadas, y Pete concentró en ellas su atención. Ocupaba la cabecera un hombre de unos sesenta años, cabeza estrecha y marcadas facciones. Era el rostro de un hombre hecho a sí mismo, sin compromisos con el pasado ni posiblemente con el futuro. Era un rostro que revelaba determinación e intolerancia. Miraba a Pete con expresión desafiante por haber interrumpido la paz doméstica de su desayuno. Junto a él se hallaba una mujer aún hermosa de su misma edad. En sus rasgos se adivinaba una gran paciencia y cierto grado de control interior. Conocía millares de reglas y estaba acostumbrada a obedecerlas. Quizá supusiese que Pete era banquero o comerciante, porque inclinó cortésmente la cabeza pero en sus separados ojos no se advirtió el menor interés. Su hijo se parecía a ella. Tenía la misma frente despejada, boca ancha y mandíbula angulosa. Rondaba los 30 años, y su cuerpo mostraba ya un incipiente exceso de peso, los primeros indicios de la pérdida de la esbeltez juvenil. Aquel debía de ser Finley, y su magnífico cabello rubio y ondulado coincidía exactamente con la descripción ofrecida por Rosa Inan. El cuarto miembro de la familia presentaba un aspecto muy distinto. Probablemente la hija había heredado su físico de algún antepasado. No tenía el menor parecido con su madre, y muy poco con su padre, salvo por la nariz alargada, aunque en ella era más fina y proporcionaba a su cara excentricidad suficiente para que la suya no fuese una belleza común. Daba impresión de osadía y vitalidad. Observaba a Pitt con vivo interés, quizás simplemente porque había interrumpido la habitual monotonía del desayuno. «Buenos días, señor Pitt», dijo el cabeza de familia con manifiesta frialdad, leyendo el nombre de Pitt en la tarjeta que el mayordomo le había entregado. «¿Cuál es ese asunto tan urgente que debe tratarse a estas horas? Es con el señor Finlay Fitzjames con quien deseo hablar», respondió Pitt, todavía de pie, puesto que no le habían ofrecido asiento. «Puede dirigirse a él a través de mí», replicó el padre sin preguntar a Finlay. Probablemente le había consultado antes de dejar entrar a Pitt. Pitt contuvo un impulso de indignación. Aún no podía permitirse ofender a aquel hombre. Si bien tenía sus dudas, no debía descartarse la posibilidad de que todo aquello fuese solo un error. Y si sus peores sospechas se cumplían y finalmente Finlay resultaba culpable, la investigación debía desarrollarse sin que existiese el menor motivo de queja. Cabía esperar que Fitzjames presentase la más enconada batalla para proteger a su único hijo varón, el buen nombre de su familia, y por consiguiente a sí mismo. Pitt abordó la cuestión con suma cautela. Comprendía de sobra las razones de Ewart para aferrarse a la esperanza de que una nueva prueba los guiase en otra dirección. «¿Conocen ustedes a un grupo que se hace llamar Club Fuego del Infierno?» Preguntó con mesura. «¿Para qué quieres saberlo, señor Pitt?» Fitzjames enarcó las cejas. «Mejor será que se explique. ¿Por qué vamos a facilitarle información sobre nuestros asuntos? Esta, tarjeta, contiene su nombre y nada más. Sin embargo asegura usted que se trata de algo urgente y desagradable. ¿Quién es usted? ¿Ha ocurrido algún accidente?» Preguntó la señora Fitzjames con visible preocupación. «¿A alguien que conocemos?» Su marido la fulminó con la mirada y ella desvió la vista, como indicándole a Pitt que no esperaba respuesta. «Soy comisario del Cuerpo de Policía Metropolitana», respondió Pitt. «En la actualidad estoy al frente de la comisaría de Bow Street. ¡Santo cielo!» exclamó la señora Fitzjames, perpleja y sin saber qué decir. Era evidente que nunca se había encontrado en una situación así. Deseaba hablar y a la vez temía hacerlo. Miraba a Pitt como si no lo viese. Finley tampoco salía de su asombro. «Yo pertenecía a un club con ese nombre», declaró por fin lentamente, con la frente arrugada. «Pero de eso hace ya muchos años. Éramos solo cuatro, y nos separamos en él, 84 o poco después. ¡Comprendo!» Pitt mantenía un tono de voz sosegado. «Sería tan amable de darme los nombres de los otros socios. ¿Han hecho alguna atrocidad?» Preguntó la señorita Fitzjames con un destello de curiosidad en la mirada. «¿Por qué quieres saberlo, señor?» «¿Pitt? ¿Así se llama? No. Debe de ser algo espantoso si han enviado a un comisario. Creo que hasta la fecha solo había visto agentes. Cállate, Tallulah», ordenó Fitzjames con severidad. «O si no, tendrás que excusarte y salir del comedor». Respiró hondo dispuesta a protestar pero, al ver la expresión de su padre, se lo pensó mejor, apretó los labios y bajó la vista. Fitzjames se limpió la boca y dejó la servilleta. «Señor Pitt, no entiendo por qué ha venido a alarmarme con una cuestión así a mi casa, y a esta hora de la mañana. Habría bastado con una carta». Hizo a demanda levantarse de la mesa. «El asunto es mucho más grave de lo que usted piensa», replicó Pitt con tono igualmente cortante. «He considerado que, por discreción, sería mejor tratarlo aquí. Aunque si lo prefiere, podemos hablar de ello en Bow Street. Todo podría quedar explicado sin necesidad de ir a la comisaría, pero si ese es su deseo, no tengo inconveniente en complacerlo». La sangre afluyó a las enjutas mejillas de Fitzjames. Al instante se puso en pie como si le molestase alzar la vista para mirar a Pitt. Era un hombre de considerable estatura, y los ojos de ambos quedaron casi al mismo nivel. «¿Acaso está deteniéndome?» Dijo entre dientes. «No era esa mi intención, señor Fitzjames», contestó Pitt. «No iba a dejarse intimidar por aquel hombre. Si mostraba debilidad, sentaría un precedente imposible de cambiar en el futuro. Estaba al frente de la comisaría de Bow Street y no tenía más obligaciones ante Fitzjames que la cortesía y la verdad. Pero si desea plantearlo así, no seré yo quien se lo discuta». Fitzjames tomó aire con vehemencia, decidido a contraatacar, pero comprendió de pronto que el asunto debía de ser mucho más grave de lo que había supuesto en un principio, o si no, Pitt no habrá tenido la osadía de dirigirse a él en aquel tono. «¿Mejor será que se explique?» Se volvió hacia su hijo. «Finley. Nos retiraremos a mi gabinete. No hay necesidad de inquietar a tu madre y tu hermana con esto». La señora Fitzjames le lanzó una mirada de súplica, pero su marido la había dejado al margen, así que de nada servía protestar. Talula se mordió el labio en un gesto de frustración, pero tampoco rechistó. Finley se disculpó, se levantó y salió del comedor tras su padre y Pitt. Atravesaron el vestíbulo con retratos en las paredes y entraron en un amplio gabinete lleno de libros. Varias butacas de piel rojiza rodeaban la chimenea, provista de una pantalla de bronce guarnecida también de piel. Era una habitación agradable, diseñada para que cuatro o cinco personas pudiesen charlar y leer cómodamente. Sobre un aparador había una licorera de plata y media docena de libros extraídos de las librerías con puertas de cristal. «¿Y bien?» dijo Fitzjames en cuanto cerró la puerta. «¿A qué ha venido, señor Pitt? Doy por sentado que se ha cometido algún delito o se ha presentado alguna queja. Sea lo que sea, mi hijo no tiene nada que ver, pero si sabe algo que pueda ayudarle, naturalmente le facilitará cualquier detalle que usted le pida». Pitt miró a Finlay, pero fue incapaz de adivinar si le molestaba que su padre asumiese el control de la situación o, por el contrario, lo agradecía. Su rostro delicado y atractivo no revelaba ninguna emoción profunda. Y desde luego no parecía asustado. No tenía sentido andarse con más rodeos. Fitzjames, con su actitud, había anulado toda posibilidad de plantear sutilmente el asunto y sorprenderlo cuando menos lo esperase. Pitt optó por un ataque frontal. «Se ha producido un asesinato», en el Eastend, respondió con calma, mirando a Finlay. En el lugar del crimen se encontró una insignia del Club Fuego del Infierno. Preveía alguna manifestación de miedo, un parpadeo al encajar el golpe por más que lo esperase, o una repentina palidez. Sin embargo no percibió nada semejante. Finlay permaneció impavido. «Podrían haberla perdido en cualquier momento», repuso Fitzjames sin darle importancia a la noticia del asesinato. Señaló una butaca a Pitt y él ocupó la de enfrente. Finlay se sentó entre ambos, a la izquierda de Pitt. «Supongo que considera oportuno hablar con todos los que son, o han sido, socios de ese club», continuó con frialdad. «Aunque personalmente pongo en duda la utilidad de esa medida. ¿Acaso cree que alguno de ellos podría haber presenciado el hecho?» Enarcó ligeramente sus rectas cejas. «Si así fuese, sin duda lo habría denunciado ya en alguna comisaría. La gente no siempre denuncia lo que ve, señor Fitzjames», dijo Pitt. «Por diversas razones. Unas veces no se dan cuenta de la trascendencia de un hecho, otras son remisos a admitir que se hallaban presentes porque los avergüenza el lugar o la compañía en que estaban, o sencillamente porque habían dicho a sus familias que iban a otra parte. Comprendo. Fitzjames se relajó un poco pero siguió sentado con el tronco hacia adelante, los codos apoyados en los brazos de la butaca y los dedos curvados en torno a los extremos de estos. Era una actitud de autoridad y control, y recordaba a las grandes estatuas del faraón Ramsés que aparecían dibujadas o fotografiadas en los periódicos. «¿Cuándo ocurrió el hecho que nos atañe? Anoche entre las nueve y las doce, o un poco más tarde a lo sumo?» Fitzjames mantenía el semblante deliberadamente sereno e inexpresivo. Se volvió hacia su hijo. «¿Podemos zanjar el asunto de inmediato? ¿Dónde estuviste anoche, Finlay?» Finlay pareció incómodo ante la pregunta de su padre, pero más por resquemor que por miedo, como si lo hubiese sorprendido en una indiscreción. Por primera vez Pete albergó una tenue duda sobre su implicación. «Fuera. Salí con, con Courtney Spender. Fuimos a un par de clubes y jugamos un poco, no mucho. Pensamos en ir a algún espectáculo de variedades, pero al final cambiamos de idea». Dirigió a Pete una mirada lastimera. «No vi ningún crimen, inspector. Y para serle franco, hace años que no sé nada de los otros socios del club. Lamento no poder ayudarlo. Pete no se molestó en corregirlo en cuanto a su rango. Tenía casi la total certeza de que mentía, no solo por la insignia sino porque su físico concordaba en gran medida con la descripción del nombre que Rosa y Nan habían visto. Un ligero rubor teñía sus mejillas y sus ojos brillaban de manera anormal, pero mantenía la mirada firme. Pete Thiem se revolvió en su butaca pero no los interrumpió, y Finlay no se volvió hacia él. «Tendría la bondad de darme la dirección del señor Spendard». Solicitó Pete cortésmente. «O mejor aún, si su amigo tiene teléfono, podríamos aclarar las cosas ahora mismo». Finlay quedó boquiabierto. «Puedo, puedo darle su dirección. No sé si tiene, si tiene teléfono. Seguramente su mayordomo sí lo sabe», se apresuró a decir Pete. Dirigiéndose a Pete Thiem's, añadió, «le importa que se lo pregunte». Pete Thiem's lo miró atónito. «Insinúa que mi hijo no ha dicho la verdad, señor Pete. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza», respondió Pete, sentado en igual postura que Pete Thiem's, con las manos apoyadas en los brazos de la butaca. Finlay, por su parte, estaba sentado en el borde del asiento con la espalda erguida. Pete Thiem's respiró hondo y por lo visto cambió de idea. Alargó un brazo hacia la campanilla. «Creo, creo que eso fue anteayer. ¿Y a usted le interesa saber qué hice anoche, no?» Lo interrumpió Finlay, en apariencia confuso. Se movió inquieto en la butaca con los puños cerrados y el rubor de las mejillas mucho más intenso. «Sí», confirmó Pete. «No podía ceder. ¿Dónde estuvo anoche?» «Ah, pues, verá, inspector, para serle sincero». Desvió la vista por un instante y luego volvió a mirar a Pete. «El caso es que, bebí demasiado, y no lo recuerdo exactamente. En el Westend, de eso sí estoy seguro. No me acerqué al Eastend en toda la noche. ¿Qué motivo tendría para ir allí? No son barrios que yo frecuente, comprende. ¿Estaba solo? No. Claro que no. ¿Quién lo acompañaba? Finlay se revolvió en la butaca. Ah, diversas personas en distintos momentos. Por Dios, no llevo la cuenta de toda la gente que veo. ¿Quién más quién menos sale una noche de vez en cuando? ¿Va a un club, a un cabaret, ya debe de saberlo? No, supongo que no lo sabe. Él mismo no estaba seguro de si ese comentario pretendía ser un insulto o no, la incertidumbre se reflejó en su rostro. Quizá pueda informarme con más detalles y tiene la suerte de recordarlo, dijo Pete con comedimiento. ¿Por qué? Prorumpió Finlay. No vi nada. Dejó escapar una risa nerviosa. Además, en el estado en que me hallaba no le serviría como testigo. Por fin Fitzieim se decidió a intervenir. Señor Pete, se ha presentado usted en mi casa sin previo aviso y a una hora intempestiva. Sostiene que se ha cometido un nuevo asesinato en el Eastend, una zona muy amplia y poco precisa. No nos ha dicho quién es la víctima ni qué relación guarda ese crimen con los miembros de esta familia, salvo por el hecho de que fue hallada una insignia de cierto club al que mi hijo perteneció hace años y ya no pertenece. Por lo que se ve, ni siquiera existe. Necesita una razón mejor para seguir abusando de nuestro tiempo. El asesinato tuvo lugar en Pentecostés Halley, en Whitechapel, contestó Pete, y de inmediato se volvió nuevamente hacia Finlay. Cuando se reunieron por última vez los socios del Club Fuego del Infierno, señor Fitzieims. Esto es el colmo. Protestó Finlay, sin manifestar aún más sentimiento que simple enojo. Hace años. ¿Qué importancia tiene? A cualquiera podría habersele caído la insignia en la calle, o en un club, quién sabe. Gesticuló de manera exagerada. Esa insignia no demuestra nada. Podría haber estado donde la encontraron durante, no sé, meses, incluso años. Tiene un prendedor bastante afilado, observó Pete. Imagino que una prostituta lo habría notado en su cama en muy poco tiempo, digamos cinco minutos como máximo. Y más aún en este caso en particular, ya que la mujer yacía exactamente encima. ¿Y de dónde dice ella que ha salido la insignia? Preguntó Fitzieims airado. No irá a dar más crédito a la palabra de una vulgar ramera que a la de un caballero. La de cualquier caballero, y por descontado la de mi hijo. Ella no ha dicho nada. Pete miró alternativamente al padre y al hijo. Estaba muerta, y tenía rotos los dedos de las manos y los pies. La habían empapado de agua y estrangulado después con una de sus medias. Finley palideció. Se le cortó la respiración y la energía pareció abandonar su cuerpo. Fitzieims tomó aire lentamente, lo contuvo en los pulmones mientras se serenaba y lo exhaló en un suspiro. Tenía blanco el contorno de los labios y dos puntos de color en las mejillas. Clavó en Pete una mirada fría y desafiante. Es un hecho lamentable. Le costaba mantener la voz controlada. Pero a nosotros no nos atañe. No apartaba su mirada de la de Pete, como si se creyese capaz de hipnotizarlo con su fuerza de voluntad. Finley, facilitarás al inspector los nombres y direcciones de todos los socios de esa desafortunada asociación. Aparte de eso, señor Pete, en nada podemos ayudarlo. Pete miró a Finley. La insignia lleva grabado su nombre. Ya le ha dicho que no se relaciona con esa gente desde hace años, dijo Fitzieims, alzando cada vez más la voz. Sin duda devolvió la insignia a quienquiera que fuese el presidente de ese, club, y él la perdió. No tiene nada que ver con la identidad del asesino de esa desdichada. Supongo que una muerte así es uno de los gajes de un oficio como el suyo. Pitaguardó a que su repentina cólera remitiese, buscando algún comentario que desarbolase la desconsiderada arrogancia de aquel hombre y le permitiese ver a Adam McKinley, y a todas las mujeres de su condición, como se veía a sí mismo, no hermosa, no ingeniosa ni inocente, pero si al menos como a cualquier ser humano. Había sido tan susceptible de esperanza o dolor como su propia hija, sentada en el comedor con su precioso vestido de muselina orlado de puntilla, con toda una vida por delante en la que probablemente no conocería el hambre ni el temor físico, y en la que su peor pecado social sería vestirse igual que su anfitriona o reírse del chiste indebido. Pero no se le ocurrió nada que tuviese sentido. Para las estrechas miras de Fitzy Ames, Adam McKinley era exactamente lo que él creía. Sin duda, respondió Pit con frialdad. Pero la policía no puede permitirse el lujo de elegir qué asesinatos investigar o a dónde le llevan sus indagaciones. Ninguno de sus dos interlocutores captó la insinuación implícita en su frase. Naturalmente, concedió Fitzy Ames con el entrecejo fruncido. Para él, como se adivinaba por su expresión, aquella conversación no conducía ya a ninguna parte. Se volvió hacia Finley. Puedes decirnos, si lo recuerdas, cuando viste esa insignia por última vez. Finley parecía desolado. Su extrema zozobra podía atribuirse al menos a media docena de razones, el temor a verse envuelto en el asesinato de una mujer de la calle, la turbación por haber tenido que admitir que su estado de ebriedad de la noche anterior le impedía recordar sus movimientos, el malestar ante la necesidad de dar los nombres de sus amigos e involucrarlos también a ellos. Quizá se debía incluso a la sospecha de que uno o varios de ellos estuviesen de hecho implicados, o sencillamente al presagio de la filípica que recibiría de su padre en cuanto Pitt se marchase. La, la verdad es, que no lo sé. Miraba a Pitt a la cara y tenía los brazos cruzados sobre el estómago. Quizá se le había indigestado el opíparo desayuno de minutos antes. Y muy posiblemente le dolía la cabeza, dedujo Pitt por la hinchazón de sus párpados. Hace años, de eso estoy seguro, insistió con firmeza. Cinco como mínimo. Eludía la gélida mirada de su padre. La perdí por entonces, pero dudo que se la quedase alguno de mis amigos a menos que fuese por accidente o a modo de broma. Pitt estaba convencido de que mentía en algo, pero cuando se volvió hacia Pitt James esperando ver confirmada su sospecha, encontró sólo una impenetrable muralla de silencio. En su rostro no se traslucía el menor asomo de sorpresa. Daba la impresión de que conociese de antemano la respuesta. ¿Acaso padre e hijo habían ensayado previamente la conversación? ¿Y los nombres de los otros socios? Preguntó Pitt, cada vez más cansado. Empezaban a causar mella en él la falta de sueño y el agotamiento provocado por tanta miseria, tantas callejuelas oscuras impregnadas de hedor a desechos y desesperanza. Necesitó esos nombres. Anoche alguien llevaba encima esa insignia y la dejó bajo el cuerpo de la mujer asesinada. Pitt James hizo una mueca de disgusto, pero se limitó a tensar ligeramente los dedos en torno al extremo del brazo de la butaca. En un rincón resonaban con ritmo uniforme las manecillas de un reloj de pie. Fuera del gabinete se oyeron las discretas pisadas de una criada en el suelo de madera. Éramos solo cuatro, respondió Finlay por fin. Norbert Helliwell, Mortimer Tirlstone, Iago Jones, y yo. Puedo darle las direcciones actuales de Helliwell, y Tirlstone. Ignoro el paradero de Jones. No sé nada de él desde hace años. Alguien me comentó que se había ordenado sacerdote, pero probablemente era broma. Iago era muy parrandero, le gustaba la diversión como al que más. Antes me inclinaría a pensar que se ha marchado a América. Es la clase de hombre que se iría a algún lugar remoto, como Texas o la costa de Berbería. Si es tan amable de anotarme las otras dos direcciones, pidió Pitt. No creo que le sirvan de nada. Tal vez, pero serán un punto de partida. Pitt sonrió. Por cierto, le he dicho ya que al menos dos testigos vieron al supuesto autor del crimen. Esperaba que Finlay se alterase al oír la noticia, o quizá incluso que se desmoronase por completo. Pero se vio defraudado. Finlay lo miró con los ojos muy abiertos. En serio. Gracias a Dios. Así sabrá que no era yo. Tras un instante se apresuró a añadir, y no es que yo conozca a mujeres de esa calaña. Era mentira, y ni siquiera convincente. De hecho pareció a punto de retractarse. Sin embargo fue el rostro de su padre el que se crispó en un fugaz asomo de miedo, insólito en él. De inmediato, quizá porque sospechaba que Pitt lo había notado, el miedo dio paso a la ira. Al fin y al cabo, era Pitt quien lo había causado, y eso no estaba dispuesto a perdonarlo. Dudo mucho que fuesen Helliwell o Tirlstone, prosiguió Finlay para romper el silencio. Pero si insiste, tendrá ocasión de comprobarlo usted mismo. En cuanto a Iago Jones, no me atrevo a darle garantías, porque incluso puede que no le sea fácil averiguar sus antecedentes. Ni siquiera sé si tiene familia. A veces uno no pregunta esa clase de cosas cuando la respuesta no es evidente. Si un tipo ha salido de la nada, como al parecer era el caso de Jones, por cortesía es mejor no hacer indagaciones. No había mucho más que decir. Pitt pensó en pedirle que le enseñase la chaqueta que había llevado la noche anterior, pero para eso, a menos que la destruyese, podía acudir más tarde a la ayuda de cámara. Hay otro detalle, comentó por fin. Un gemelo. Bastante peculiar. Estaba también en la habitación de la víctima, entre el cojín y el respaldo de una silla. Lleva grabadas las iniciales FFJ, y el sello de contraste. Sospecho que no es la clase de objetos que poseen sus clientes normales. FFJ palideció y sus nudillos brillaron al crisparse aún más sus dedos en torno al brazo de la butaca. Tragó saliva con dificultad. Su garganta parecía haberse contraído, como si le oprimiese el cuello de la camisa. Finley, en cambio, quedó perplejo. Su rostro blando y agraciado reflejaba solo desconcierto. Yo tenía un par así. Barboto. Me los regaló mi hermana. Perdí uno, pero hace años. Siempre me he resistido a decírselo. Fue una torpeza por mi parte. Me avergonzaba, porque sabía que eran caros. Quería encargar otro igual para que ella no se enterase. ¿Y cómo llegó hasta la silla de Adam McKinley, señor Fitzgames? — Preguntó Pitt con una tenue sonrisa. — ¿Sabe Dios? — contestó Finley. — Como ya le he dicho, no frecuento sitios como ese. Nunca he oído ese nombre. Es la mujer asesinada, supongo. Fitzgames enrojeció de ira y desdén. — Válgame Dios, muchacho. — ¿Cómo puedes ser tan necio? — Claro que recurriste a mujeres como esa en su día. — Se volvió hacia Pitt. — Pero ese gemelo podría llevar años en esa silla. No hay motivo alguno para relacionarlo con lo que ocurrió anoche. Vaya a buscar a esos otros jóvenes. Intente averiguar algo sobre esa condenada mujer. Probablemente murió en una pelea por dinero o la mató alguna rival de su mismo oficio. — Ese es su trabajo, señor Pitt. Se puso en pie, y por un momento sus miembros permanecieron rígidos, como si a causa de la tensión de contenerse se le hubiesen trabado las articulaciones. — Le anotaremos esas direcciones. — Ahora debo ocuparme de mis asuntos. — Tendría que estar ya en la City desde hace rato. — Dicho esto, Pitt Thiem salió del gabinete sin mirar atrás, dejando a Pitt a solas con su hijo. Finley, incómodo, vaciló por un momento. Se sentía violento no solo por haber sido descubierto en una mentira, sino también por la reprimenda de su padre en presencia de Pitt. — Había cometido una estupidez inexcusable. Había sucumbido a un acto instintivo de cobardía, el deseo espontáneo de desmentirlo todo, de huir, algo de lo que ningún hombre podía estar orgulloso. Además, se disponía a dar a Pitt los nombres y direcciones de sus amigos, y tampoco eso podía evitarlo. Habría sido mucho más honroso, más acorde a un caballero, tener opción a negarse. — Desconozco el paradero de Iago Jones, dijo con satisfacción. — Hace años que no lo veo. — Podría estar en cualquier parte. Siempre ha sido un tanto excéntrico. — Supongo que habrá alguna manera de averiguarlo, repuso Pitt con una sombría sonrisa. — Quizá a través de los archivos del Ejército o del Foreign Office. Finley lo miró con los ojos muy abiertos. — Sí, es posible. — Y en cuanto al señor Hellywell. — Apremió Pitt. — Ah, sí. Vive en Tabiton Street. En el número 17, creo, o tal vez el 15. — Gracias. Pitt sacó un lápiz y una libreta y anotó la dirección. — Y el señor Tirlstone. — En Cromer Street. — Es una de las calles adyacentes a Grayson Road. — Número. — Cuarenta y tantos. — No lo recuerdo exactamente. — Pitt tomó nota. — Gracias. — Finley tragó saliva. — Pero ellos no tienen nada que ver con esto, se lo aseguro. — No sé de dónde habrá salido esa maldita insignia pero, pero le juro que ellos no están involucrados. La verdad es que era un club ridículo. La idea de diversión desenfrenada de un grupo de jóvenes, pero en realidad todo era bastante inofensivo. No hacíamos daño a nadie, simplemente, pues. Hizo un gesto de afectada indiferencia. Nos excedíamos con la bebida, jugábamos más de lo que teníamos, esas cosas. Pura inmadurez, supongo. Pero en esencia éramos gente decente. No lo dudo, concedió Pitt sin gran convicción. Muchas personas que uno consideraba decentes tenían un lado oscuro, perverso. Como le he dicho, la insignia debió de perderse hace años, continuó Finley con expresión ceñuda y mirada apremiante. No recuerdo cuándo vi la mía por última vez. Dios sabe. Muy bien, dijo Pitt, evasivo. Gracias por las direcciones. Se despidió de él, y el mayordomo, todavía cordial, lo acompañó a la puerta. Norbert Helliwell no estaba en casa. Había salido a montar a caballo por el parque a primera hora de la mañana, informó a Pitt su mayordomo, y después de un copioso desayuno había decidido marcharse a su club. Era el club brillanci, en Albamarle Street, pero el mayordomo consideraba poco aconsejable, no lo manifestó con palabras pero sí con su expresión, que Pitt fuese a verlo allí. Pitt paró un coche y se dirigió primero al sur y luego al oeste, hacia Piccadilly. Cuantas más vueltas daba al asunto, más firme era su impresión de que no obtendría ninguna información útil de Norbert Helliwell. Ciertos aspectos de su visita a la casa de los Fitzsieims le habían sorprendido. Había esperado evasivas, enojo e incluso alguna situación violenta. Había previsto asimismo que Augustus Fitzsieims fuese un hombre dominante, decidido a defender a su hijo tanto si era inocente como si no. Se recostó en el asiento del cabriolet, que avanzaba rápidamente por las concurridas calles, adelantando a toda clase de carruajes. Era ya media mañana, había una agradable temperatura y soplaba una brisa templada. Elegantes damas tomaban el aire, viendo a la gente y dejándose ver. Dejaron atrás más de un lano descubierto y vanas calesas. Se cruzaron con una pesada carreta cargada de barriles de cerveza y tirada por grandes caballos de abundantes crines, piel lustrosa bajo el sol y titilantes jaeces. Hombres de negocios de semblante resuelto caminaban por las aceras con paso enérgico, levantándose de vez en cuando la chistera para saludar a algún conocido. Era Finlay Fitzsieims quien desconcertaba a Pitt. Sin duda mentía, pero no como él había esperado. Claro que había conocido a mujeres como Adam McKinley. Negarlo no había sido más que un acto reflejo, una reacción defensiva ante un desconocido. Y sentía un profundo miedo, pero no por las razones previsibles. Al conocer la muerte de Adam no había manifestado más emoción que el ligero pesar provocado en cualquier hombre de su edad por un hecho semejante. Era posible que no la considerase apenas humana y la acción de matarla no le produjese la menor lástima, ni siquiera el temor de tener que pagar por su crimen. ¿Acaso recurrir a los servicios de una prostituta era para él comparable a la caza del zorro, un deporte de caballeros donde el encanto residía en la persecución, y la muerte final de la presa no era más que la conclusión lógica, y justificable incluso, puesto que quizá los zorros fuesen alimañas. Sus reflexiones se interrumpieron al detenerse el cabriolet frente a la entrada del club brillanci. Se apeó, pagó al cochero y se dirigió hacia la escalinata. ¿Es usted socio? Preguntó el portero. Aunque miraba a Pitt con rostro inexpresivo, el excesivo énfasis puesto en la pregunta daba a entender con claridad meridiana que sabía que no era socio. No, respondió Pitt con una sonrisa forzada. Necesito hablar con uno de los socios sobre un asunto delicado y en extremo desagradable. Quizás sea mejor que le transmita usted mi mensaje y luego nos busque un lugar donde conversar en privado, para ahorrarle así la embarazosa situación de recibirme en público. El portero lo observó como si fuese un chantajista. Pitt mantuvo la sonrisa. Soy policía, aclaró. De la comisaría de Bow Street. Comprendo, dijo el portero, si bien era obvio que no comprendía nada. Pitt no se correspondía con su imagen preconcebida de un policía. Me hará el favor. Añadió Pitt con tono algo más áspero. El socio con quien quiero hablar es el señor Norbert Hellywell. Su mayordomo me ha asegurado que estaba aquí. Enseguida, señor, contestó el portero. No veía otra salida a una lamentable situación que amenazaba con escapársele por completo de las manos. Ordenó a un mozo que acompañase a Pitt a una pequeña sala contigua al vestíbulo, prevista posiblemente para casos como aquel. No podía dejarlo en la entrada, donde existía la posibilidad de que hablase con otros socios y complicase aún más las cosas. El mozo lo guió hasta la sala, se dio media vuelta y fue a informar a Hellywell de su visita. Norbert Hellywell era un hombre de poco más de 30 años y aspecto corriente, en nada distinto a cualquier joven de buena familia y posición acomodada. Buenos días. Entró y cerró la puerta. Me ha dicho Preval que se ha producido algún hecho desagradable respecto al cual considera que puedo ayudarlo. Siéntese. Señaló uno de los sillones y se sentó cómodamente en otro. ¿De qué se trata? Pitt nunca había visto a un hombre de apariencia menos culpable. Puedo concederle diez minutos, añadió Hellywell con magnanimidad. Sintiéndolo mucho, luego debo reunirme con mi esposa y mi suegra. Han salido de compras. Las señoras son muy aficionadas a eso, sabe. Se encogió de hombros. No, quizá no lo sepa. Se alteran mucho cuando se las hace esperar. No es en absoluto correcto. Da pie a malentendidos. Seguramente se hace usted cargo. Solo hay dos clases de mujeres, comprende. Sonrió. Al menos rondando por las calles. Recordará aquel deplorable suceso, el de una mujer totalmente respetable que fue detenida cuando iba de compras. En su voz se advertía ánimo de escarnio, y ciertamente el caso en cuestión no decía mucho en favor de la policía. Si es así, no me andaré con rodeos, anunció Pitt, consciente de que estaba formándose una opinión de aquel hombre demasiado deprisa, prejuzgándolo a partir de meras suposiciones. Perteneció usted en otro tiempo a una asociación compuesta por varios jóvenes y conocida como el Club Fuego del Infierno. Hellywell dio un respingo de sorpresa, pero su rostro anodino y confiado no reveló la menor alarma. Hace mucho tiempo. ¿Por qué lo pregunta? ¿Pretende alguien resucitarlo? Hizo un leve gesto de indiferencia. No era demasiado original. Y el nombre resultaba bastante trillado, si uno se para a pensar. Recuerda a los caballeros románticos de principios de siglo, no le parece. Se recostó en el sillón y cruzó las piernas. Hoy en día está mucho más de moda ser esteta, si uno tiene energía emocional suficiente. Yo personalmente no conseguiría apasionarme hasta ese punto por el arte. Estoy demasiado ocupado con la vida real. Sonrió con comedimiento. Traslucía su voz cierto nerviosismo, o eran imaginaciones de Pitt. Tenía usted una insignia más o menos de este tamaño. Pitt alzó una mano y separó aproximadamente media pulgada los dedos pulgar e índice. De oro esmaltado, con su nombre grabado al dorso. No me acuerdo, sinceramente, respondió Hellywell, mirando a Pitt a los ojos con descaro. Es posible. ¿Por qué? ¿Qué importancia puede eso tener a estas alturas? El club se disolvió hace años. No nos vemos desde. Tomó aire. Sin duda había palidecido ligeramente. No sé, antes de casarme. Hace seis años como mínimo. Volvió a sonreír, mostrando una excelente dentadura. Cosas de solteros, comprende. Me hago una idea. Conserva esa insignia. Preguntó Pitt, pasando por alto la incertidumbre de Hellywell acerca de su existencia. No sabría decirle. Pese a su evidente perplejidad, parecía encontrar gracioso su interés. Pero no lo creo. ¿Por qué? Mire, mejor será que se explique. Hasta el momento no he oído nada que pueda calificarse ni mucho menos de urgente o importante. Le ha dicho al portero que se trataba de un asunto desagradable. Vaya al grano de una vez, o tendré que dejarlo. Sacó un macizo reloj de oro que pendía de una cadena de oro igualmente maciza y miró la hora con gesto ostentoso. Debo marcharme dentro de tres minutos. Anoche murió asesinada una mujer, y bajo el cadáver encontramos una insignia de ese club, aclaró Pitt, escrutando su rostro. Hellywell tragó saliva convulsivamente pero no perdió la compostura. Tardó unos segundos en contestar. Lo siento. Pero si era mi insignia, puedo asegurarle que no tuve nada que ver. Anoche cené con mi suegro e inmediatamente después volví a casa en el coche. Mi esposa se lo confirmará, y también mis criados. ¿Quién era esa mujer? A medida que hablaba su voz se hacía más firme y su rostro recobraba el color. Era mi insignia. Lo mínimo que puedo hacer es averiguar dónde la perdí, o si me la robaron. Aunque dudo que le sirva de algo. Podrían haber pasado muchos años. No, no era su insignia. Pero. Hellywell, iracundo, se puso en pie y la sangre afluyó a sus mejillas. ¿Entonces por qué demonios ha venido a importunarme? Prorumpió. Esto es intolerable, caballero. Así pues, ¿de quién? Se interrumpió súbitamente, con una mano alzada. Sí. Preguntó Pitt. Lo acompaño. ¿Qué iba a decir? ¿De quién? Hellywell volvió a tragar saliva. ¿De quién era la insignia? Dio un paso hacia la puerta. Según la información de que dispongo, eran sólo cuatro socios, prosiguió Pitt. ¿Es eso correcto? Ah. Resultó evidente que Hellywell consideró la idea de mentir pero la descartó en el acto. Sí, sí, así es. Al menos en mi época. Yo abandoné el club. Otros podrían haberse unido después, naturalmente. Pitt se acercó a la puerta y se la abrió. No desearía que hiciese esperar a su esposa y su suegra por mi culpa. No, claro. En fin, siento mucho no haber podido ayudarlo. Hellywell salió y cruzó el vestíbulo en dirección a la entrada, saludando al portero con la cabeza. Pitt lo siguió a medio paso de distancia. ¿Qué puede decirme de los otros socios de los tiempos en que usted pertenecía al club? Pregunto. Hellywell atravesó la puerta principal, bajó por la escalinata y se encaminó hacia Piccadilly por la soleada acera de Alba Marle Street. Ah, nada en especial. Tipos decentes. Ahora tendrán todos más años y más sentido común, claro está. Optó por desentenderse del asunto y renunció a saber de quién era la insignia. Mortimer Tirlstone. Insistió Pitt, apretando el paso para no rezagarse. Hellywell avanzaba a tal velocidad que estuvo a punto de arrollar a otros viandantes, un lano con tres damas de paseo no consiguió rebasarlo. No lo he visto desde hace una eternidad, contestó sin aliento. No sé en qué anda, la verdad. Y Finlay Fitzhames. Hellywell se detuvo en seco, y un hombre con un pantalón a rayas que caminaba en su misma dirección un par de pasos por detrás tropezó con él. Disculpe. Dijo el hombre a pesar de que obviamente la culpa había sido de Hellywell. A continuación añadió, por favor, caballero, lleve un poco más de cuidado. ¿Cómo? Hellywell se sobresaltó, como si no se hubiese dado cuenta hasta ese momento de que había en la calle otra gente además de Elipid. Ah. Estaba en su camino. Pues de un rodeo, por amor de Dios. El hombre se arregló el sombrero, lo miró con expresión airada por un instante y, balanceando su paraguas, siguió adelante. Finlay Fitzhames. Repitió Pitt. Mejor será que hable con él usted mismo, contestó Hellywell, y de nuevo tragó saliva. Probablemente perdió de vista su insignia hace años. No había necesidad de guardarla. Y ahora tendrá que perdonarme, pero veo ya a mi familia en aquella esquina. Hizo señas con un brazo a un carruaje que reducía en ese momento la velocidad. En su interior una joven muy bien vestida miraba hacia ellos. La acompañaba una pareja de mayor edad y aspecto en extremo respetable, ambos cómodamente recostados en sus asientos. Las damas estaban de cara al frente y el caballero de espaldas al sentido de la marcha. Pitt inclinó la cabeza, y ellas le devolvieron el saludo. Hellywell no tenía más alternativa que presentar a Pitt a su familia, o despedirlo en el acto, gesto que se interpretaría como una censurable descortesía y requeriría posteriores explicaciones. Hellywell juró entre dientes y tomó una decisión. Con paso brioso y una tensa sonrisa en el rostro, se dirigió hacia el carruaje. —Mi querida Adeline, mis queridos padres políticos, saludó con postiza cordialidad. —Un día magnífico, ¿no os parece? Permitime que os presente al señor Pitt. —Hemos coincidido casualmente en el club. Tenemos algunos conocidos comunes, relaciones de otro tiempo, no actuales. Señor Pitt, mi esposa y mis padres políticos, el señor y la señora Owlcat. Una vez cumplimentadas las presentaciones, Hellywell hizo ademán de subir al coche. —¿Y el señor ya hago huyones? —dijo Pitt con tono desenfadado. —¿Sabe dónde puedo encontrarlo? —No tengo la menor idea, respondió Hellywell al instante. —Lo siento, amigo mío. Hace años que no lo veo. Un individuo un tanto excéntrico. Era una de esas relaciones circunstanciales, comprende. En realidad, no teníamos nada en común. Me es imposible ayudarlo. Apoyó una mano en la puerta del coche. Y el señor Tirlstone. Insistió Pitt. También él era una relación circunstancial. Antes de que Hellywell contestase, su esposa se asesinó en el asiento y miró primero a su marido y después a Pitt. —¿Se refiere usted a Mortimer Tirlstone? —No, no es ni mucho menos una relación circunstancial. Lo conocemos bien. De hecho, no asistió la otra noche a la velada que ofreció Lady Woodville. —Sí, lo recuerdo claramente. Acompañaba a Bahé y a Littkerk. Según rumores, no tardarán en celebrar sus esponsales. —A decir verdad, ella misma me lo ha confirmado. No deberías divulgar esas cosas, querida, reprendió Hellywell con voz ronca, sonrojándose. No hasta que se anuncie oficialmente. Podría crear situaciones incómodas. Y si al final no fuese verdad. Abrió la puerta del coche, y cuando se disponía a subir, su esposa habló de nuevo, dirigiéndose todavía a Pitt. Era una mujer de bellas facciones y hermoso cabello castaño. Preguntaba hace un momento por el paradero del señor Iago Jones. Quiso saber Adeline. —En efecto, señora, se apresuró a contestar Pitt. —¿Lo conoce usted? —No, pero seguramente la señorita Tallulah Fitzjames podría informarle. El señor Jones era íntimo amigo de su hermano, Finlay, a quien todos conocemos. Se volvió por un instante hacia Hellywell, cuya expresiva mirada debería haberla hecho enmudecer. Sin embargo conservó su radiante sonrisa y prosiguió. —Si le pregunta a ella, y le explica lo importante que es para usted localizarlo, sin duda procurará ayudarle. Es una muchacha encantadora, y muy amable. Es una joven veleidosa con quien preferiría que no te relacionases, rectificó el señor Oulcat. —Pecas de generosa en tus opiniones, cariño. —Si estuvieses más atenta a los comentarios de la gente, agregó la señora Oulcat, sabrías que su reputación desmerece a medida que pasan los años y sigue soltera. —Estoy segura de que ha tenido pretendientes. Subrayó su afirmación con un delicado gesto. —Su padre tiene dinero, su madre está bien emparentada, y ella a su manera es una muchacha agraciada. Si no contrae matrimonio pronto, la gente empezará a preguntarse cuál es la razón. —Estoy de acuerdo, se apresuró a decir Hellywell. —Vale más que limites tu relación con ella a lo que exige la cortesía, caso que coincidáis en algún sitio, cosa poco probable. Ella se mueve en unos círculos con los que tú no tienes nada que ver. Creo que, veleidosa, es un calificativo muy benévolo para referirse a Talula, querida madre política. Yo habría elegido una palabra mucho más contundente. Su tono era inapelable. Se volvió hacia Pete. Ha sido un placer conocerlo, caballero. Subió al coche y cerró la puerta. —Buenos días, añadió, e hizo una señal al cochero para que se pusiese en marcha, dejando a Pete en la acera bajo el sol. A primera vista Mortimer Tirlstone era un hombre muy distinto. Era alto y delgado e imitaba el comportamiento y la indumentaria de un artista. Llevaba el cabello largo y peinado con raya en medio. Vestía una chaqueta informal, una camisa de seda y un ondeante pañuelo meticulosamente atado en torno al cuello. Pero ofrecía el mismo aspecto de segundad en sí mismo que Heliwell, como si fuese consciente de su buena presencia y se sintiese a gusto con la idea de que ésta siguiese granjeándole la cortesía a que estaba acostumbrado. Se hallaba en el centro del sinuoso sendero que atravesaba el Rillants Park en dirección al jardín botánico. Con la vista en alto, contemplaba la brumosa luz del sol con una sonrisa en los labios. Era ya primera hora de la tarde, y Pete llevaba buscándolo desde media mañana. Sólo tras perseverantes indagaciones había conseguido localizarlo. Señor Tirlstone. Preguntó, aunque estaba ya convencido de qué era él. El mismo, caballero, respondió Tirlstone sin bajar la mirada. Una tarde magnífica, no le parece. No huele ya los aromas de millares de flores, autóctonas y exóticas, que se encuentran más allá del alcance de nuestra vista. La naturaleza es algo extraordinario. No la valoramos como merece. Nos ha dotado de sentidos, ¿y qué hacemos? Utilizarlos muy por debajo de sus posibilidades, señor mío, muy por debajo. ¿En qué puedo servirle, aparte de recordarle la existencia de su percepción olfativa? Según tengo entendido, hace unos años perteneció usted a una organización conocida como el Club Fuego del Infierno. Empezó a decir Pete. Organización. Tirlstone bajó la mirada y sonrió a Pete. Nada más lejos. El club nunca estuvo organizado. Aborrezco la organización. Es la antítesis del placer y la creatividad. Es el patético esfuerzo de los hombres por dejar su huella en un mundo del que apenas conocen los rudimentos. Es digna de lástima. Un abejorro voló sin rumbo junto a ellos. Tirlstone lo observó complacido. Es la naturaleza quien organiza. Nosotros somos simples espectadores, ignorantes y a menudo temerosos. Lebrant deberíamos ser, no temerosos. El miedo atrofia nuestras facultades, es el abismo que nos separa de la emoción pura. ¿Acaso le interesa? Pete lo miró desconcertado. El Club Fuego del Infierno, caballero. Aclaró Tirlstone. Le interesa. Fue una locura de juventud. Yo personalmente he evolucionado, persigo metas superiores en esta vida. Desea unirse al club. Hizo un gesto de indiferencia y alzó de nuevo la vista al cielo. No puedo ayudarlo. Inicie uno por su cuenta. No espere a nadie. Parta de cero. Visite los casinos, los cabareis, los hipódromos, las casas de mala fama. Encontrará hombres de inclinaciones afines. Tendrá dónde elegir. ¿Era esa la clase de lugares que frecuentaban? Preguntó Pete, esforzándose por aparentar interés pero no ingenuidad. No lo consiguió. Era un empeño imposible. Tirlstone bajó la mirada y lo observó como si acabase de descubrir una planta exótica. ¿Qué esperaba? Horticultura. Poesía. Si sus gustos no incluyen la bebida, el juego, los buenos caballos y las mujeres dadivosas, que busca en un club así. La farsa había sido breve y tocaba ya a su fin. Los nombres de los socios fundadores y sus actuales paraderos, replicó Pete, aún con cierto artificio. Tirlstone lo miró con asombro. ¿Para qué, amigo mío? El grupo se dispersó hace años, o quizás sería más exacto decir que se disolvió de común acuerdo. Esa información de nada le serviría ahora. Una mariposa aleteaba bajo el sol junto a ellos. Un perro ladraba a lo lejos. Anoche se encontró una insignia del Club Fuego del Infierno bajo el cuerpo de una mujer asesinada, explicó Pete. ¡Santo Dios! Es increíble. Tirlstone alzó sus negras cejas y arrugó la frente en un gesto teatral. ¿Y a usted en qué le atañe? Era de su familia. Mi más sincero pésame. Extendió la mano en un ademán compasivo. No. No era pariente mía, contestó Pete, incómodo. Entonces, ¿no será policía, verdad? No tiene aspecto de policía. Si lo es. Pareció encontrarlo gracioso, como si el hecho entrañase algún tipo de humor esotérico. ¡Qué sordido asunto! ¿Y para qué demonios me necesita? Yo no sé nada. ¿Quién era esa mujer? Se llamaba Ada McKinley. Era prostituta. Un asomo de lástima se reflejó en el rostro de Tirlstone, algo que Pete no había advertido en Finlay Fitzhames ni en Heliwell. De súbito adoptó una actitud grave. La leve socarronería de segundos antes desapareció por completo, dando paso a una total concentración. Entornó los ojos, y por un momento permaneció tan inmóvil que Pete de pronto tomó conciencia de la brisa y el ligero vaivén de las flores. Éramos sólo cuatro, y cada insignia llevaba grabado el nombre de su dueño. Tirlstone hablaba con voz tan monótona que no parecía natural. Debo interpretar que era mía la placa que se encontró bajo el cuerpo. No. Tirlstone no pudo disimular su alivio. Me alegro. Hace años que no la veo. Tragó saliva. Pero nunca se sabe. Observó a Pete con una mezcla de curiosidad y temor. ¿De quién era? Me, me cuesta creer que cualquiera de los otros fuese tan necio como para. Dejó incompleta la frase, pero su sentido quedó flotando en el aire, inequívoco. Una joven pareja pasó cerca de ellos, y la grava crujió bajo sus pies. He hablado ya con el señor Pete James y el señor Heliwell, comentó Pete como de pasada. Pero aún no he localizado a Iago Jones. Es inconcebible que Iago haya hecho una cosa así, afirmó Tirlstone, y esta vez su tono evidenciaba una total convicción. ¿Por qué? Amigo mío, si conociese a Iago, no lo preguntaría. No lo conozco. ¿Por qué le parece inconcebible? Ah, pues. Tirlstone se encogió de hombros y abrió las manos en una demanda de impotencia. Quizá lo conozco menos de lo que creo. Afortunadamente es usted quien debe investigar, y no yo. ¿Dónde puedo encontrar al señor Jones? Pete no esperaba respuesta, y no la recibió. Lo siento pero no tengo la menor idea, dijo Tirlstone con un gesto de indiferencia y expresión de duda. En las calles. En los barrios pobres. Ese fue uno de los últimos comentarios que le oí, pero ignoró si hablaba en serio. Alzó de nuevo la cara al sol en una clara insinuación de que no deseaba seguir hablando, y Pete se dio por enterado. Cuando se marchaba, Pete pasó junto a un oficial del ejército de permiso, magníficamente ataviado con una casaca roja de relucientes botones y un inmaculado pantalón, para delicia de varias muchachas con vestidos de colores pastel de muselina y encajes, y envidia de una niñera con un almidonado mandil blanco que empujaba un cochecito. De detrás de los árboles llegaba el sonido de un organillo. A las cuatro Pete había tomado un almuerzo tardío, pero seguía tan cansado por la falta de sueño que le escocían los ojos y le dolía la cabeza. No creía que ya a Goullons hubiese dejado la insignia y el gemelo de Finlay Fitziennes en Pentecostes Halley, pero debía comprobarlo, aunque solo fuese para descartarlo. Al fin y al cabo, no era imposible. Regresó a The Borsair Street y preguntó al cordial mayordomo si podía hablar con la señorita Tallulah Fitziennes. Sabía que a esa hora probablemente estaría en casa, aguardando el momento de arreglarse para salir a cenar o a casa de alguna amiga. Entró en el salón en medio de un remolino de suave tela rosada de un tono tan claro que parecía blanco, con una llamativa rosa cosida a la cintura y largas cintas de raso colgando a un costado. Si su rostro hubiese sido más redondeado, menos resuelto e inteligente, su aspecto habría producido un efecto de empalagosa candidez. En cambio, ofrecía un enigmático contraste, y a juzgar por el modo en que permaneció apoyada contra la puerta, con las manos en la espalda sujetas al picaporte, Pitt dedujo que también ella era consciente de eso. Vaya! exclamó sorprendida. Otra vez aquí. Ya me he enterado de la muerte de esa pobre mujer, pero no creerá que Finley está involucrado. Sería absurdo. ¿Por qué iba a hacer una cosa así? A mi madre le gustaría pensar que nunca se ha acercado siquiera a sitios como ese, pero, ya se sabe, los padres son como los buenos caballos de tiro. Cumplen a la perfección su cometido mientras no se rompan los arneses, quedan bien cuando uno pasea por la ciudad, son la admiración de los amigos, y no ven nada salvo lo que tienen enfrente. Les ponemos anteojeras para que no desvíen la atención o se asusten de lo que ocurre en las aceras. Pitt sonrió a su pesar. En realidad he venido a pedirle la dirección del señor Yagou Jones. Pitt vio tensarse su cuerpo y cuadrarse sus frágiles hombros bajo el vestido de seda y muselina. Imaginó sus manos aferradas al picaporte tras la espalda. Lentamente Talula se hirguió y se aproximó a él. ¿Por qué? ¿Cree que ha sido Yagou? Usted no lo conoce y naturalmente no imagina lo ridícula que es esa idea, pero le aseguro que yo sospecharía del príncipe de Gales antes que de él. Mucho antes, ahora que lo pienso. Tiene un elevado concepto del señor Jones, veo, dijo Pitt con cierta extrañeza. No en especial. Volvió la cabeza, y los rayos del sol iluminaron su singular perfil, la nariz ligeramente grande, los ojos oscuros y vivos, la boca ancha, presta a la risa y la emoción. De hecho es demasiado formal. Bastante aburrido. Continuaba vuelta hacia la ventana, contemplando con fingido interés los reflejos del sol en las hojas de los árboles. Pero nunca haría una cosa así. Es de la edad de mi hermano, y cuando Finley tenía 20 años y yo 16, Yagou era un muchacho divertido. Nadie contaba los chistes mejor que él, porque era capaz de imitar cualquier cara y cualquier voz. Hizo un gesto de afectada indiferencia, como si tales cosas no fuesen con ella. Pero ahora es un hombre muy devoto. Solo piensa en las buenas obras y la salvación de las almas. ¿Por qué la gente se vuelve tan insulsa cuando se mete en la iglesia? La iglesia. Repitió Pitt sin ocultar su sorpresa. No lo sabía. No, imagino que no. Ha sido una estupidez por parte de Finley y Simular que no sabía nada de sus antiguos compañeros del Club Fuego del Infierno. Probablemente considera que esa es la mejor manera de protegerlos. Si lo ha hecho alguno de ellos, tiene que ser Norbert Heliwell o Mortimer Tirlstone. Negó con la cabeza. No ha podido ser Yagou, y Finley tampoco, desde luego. Seguramente esa mujer robó la insignia, y luego alguna otra persona la mató. Resulta bastante evidente, no le parece. Dirigió a Pitt una mirada desafiante. Para empezar, ¿por qué iba a quedarse otro de los socios la insignia de Finley? Cada uno tenía la suya. No tendrían por qué haberse la quedado adrede, explicó Pitt. El nombre grabado al dorso apenas se ve. Sería fácil intercambiarlas por error. Ah. Talú la respiró hondo, y la seda que volvía su pecho y sus hombros se elevó, reflejando la luz del sol. No se me había ocurrido. ¿Dónde puedo encontrar al señor Jones? En la iglesia de Santa María, en Whitechapal. Pitt tomó aire con una brusca aspiración. Conocía esa iglesia. Se hallaba en las cercanías de Pentecostés Halley. Old Montague Street corría paralela a Whitechapal Road hasta que ésta pasaba a llamarse Myland. Bien. Gracias, señorita Fitzgames. Le ha cambiado la expresión, observó Talú la. Santa María significa algo para usted, lo veo en su cara. La conoce. No tenía sentido mentir. Esa mujer fue asesinada en un callejón que sale de Old Montague Street. Eso está cerca de la iglesia. Preguntó ella, demasiado inquieta para sentirse ofendida por el hecho de que él hubiese podido suponer que estaba familiarizada con un barrio semejante. Sí. Oh. Se volvió de medio lado. Es igual. Ya descubrirá que Iago Jones no está involucrado. Él no se acercaría a una mujer así, excepto para salvar su alma. Su voz adquirió un súbito tono de aflicción, casi de resentimiento. No murió de aburrimiento, supongo. No, señorita Fitzgames. Murió estrangulada. Hizo una mueca de dolor. Si pudiese, lo ayudaría, susurró. Pero no sé nada. Me ha proporcionado la dirección del señor Jones, y se lo agradezco. Muchas gracias por recibirme a una hora tan poco oportuna. Buenas tardes. Talú la Fitzgames no respondió. Se quedó inmóvil en medio del salón y siguió a Pitt con la mirada mientras salía. Pasaban de las seis cuando regresó a Whitechapel. Al entrar en la iglesia de Santa María, el sacristán le anunció que el párroco estaba ausente. Había ido a algún lugar de Coke Street para auxiliar a los enfermos. Si Pitt no lo encontraba allí, podía probar en Chicksand Street, en dirección opuesta. El sol poniente quedaba oculto tras las altas y mugrientas casas de vecindad, pero las aceras despedían aún el calor claustrofóbico y los olores acres del día. Lentos regueros de inmundicia corrían por los albañales. Eso era Whitechapel, donde dos años atrás un maníaco había asesinado y destripado a cinco mujeres, dejando en la calle sus cuerpos ensangrentados. No lo habían encontrado. Había desaparecido sin dejar rastro, como si el infierno se lo hubiese tragado. Aún así, cuando Pitt se dirigía hacia Coke Street, vio mujeres de pie en los umbrales de las casas y las entradas de los callejones con ese peculiar aire de disponibilidad característico de las prostitutas. Era el desparpajo de sus miradas, el ángulo de las caderas, tan distinto de la cansina lasitud de las mujeres tras una jornada en el taller o la fábrica, o todo un día metiendo y sacando ropa de los calderos, revolviéndola con la pala, levantando y escurriendo sábanas. Tenían miedo pero el hambre las obligaba a vencerlo. O se habían olvidado ya de Jack el destripador, y el pánico que había paralizado Londres mientras duraron sus fechorías. Lo abordó una muchacha de ojos grandes y castaños y piel lozana de campesina recién llegada a la ciudad y lo miró de arriba abajo. Pitt sintió un súbito acceso de repugnancia e ira por el hecho de que la joven se viese reducida a aquello, ya fuese por circunstancias ajenas a ella o por su innata inmoralidad. No sin esfuerzo, se controló y dijo con tono adusto. Busco al reverendo Jones. Lo ha visto por aquí. La muchacha lo miró con resignación. Sí. Está a la vuelta de la esquina. Le indicó la dirección con un pulgar. También usted quiere que salve su alma, ¿no? Buena suerte. Yo puedo pagarme la cena con mi trabajo, y a un precio más bajo. Dicho esto, desvió su atención de Pitt y se dejó despreocupadamente hacia White Chapel Road en busca de algún cliente. Pitt no sabía qué esperar de ya a Gow Jones. Quizá era un sacerdote diletante, interesado en la teatralidad del gesto, o un hijo segundón no apto para la carrera militar que había optado por la iglesia. Aquel podía ser su primer paso con vistas a un futuro ascenso en la jerarquía eclesiástica. Fueran cuáles fuesen sus difusos prejuicios, en modo algunos se ajustaban al hombre que encontró en Coke Street, sirviendo cucharones de caldo espeso y humeante de una gran lechera en pequeñas tazas a una muchedumbre de desmedrados niños, algunos de los cuales bailoteaban expectantes. Y a Gow Jones vestía un informe traje negro. No se veía el destello blanco del alzacuello propio de su condición, pero tales cosas carecían de importancia. Su rostro por sí solo era demasiado impresionante para que cualquier detalle indumentario pudiese llamar la atención. Estaba en extremo delgado, casi demacrado. El abundante cabello le caía sobre las oscuras cejas y unos ojos de extraordinaria intensidad. Tenía una nariz aguileña y viril, y las profundas arrugas que rodeaban su boca daban realce a sus pómulos. Era el rostro de un hombre consumido por sus emociones, y tan seguro del camino elegido que nada ni nadie podía desviarlo. Miró a Pete con interés. ¿Y a Gow Jones? Preguntó Pete, aunque sabía con toda certeza qué era él. Sí. ¿En qué puedo servirle? No dejó de servir caldo y repartir tazas llenas entre los niños. Tiene hambre. Era un ofrecimiento más que una pregunta. Un simple vistazo a la ropa de Pete, no solo por su calidad sino también por su limpieza y su estado de conservación, bastaba para comprender que no padecía las mismas carencias que los feligreses de Jones. Gracias, dijo Pete. Pero es mejor el uso que usted está dándole. Y a Gow sonrió y siguió con su tarea. Tanto su provisión de caldo como la cola de niños tocaban ya a su fin. ¿Para qué me necesita, pues? Me llamo Thomas Pete, dijo Pete, y al instante se preguntó por qué se había presentado así, como un hombre que esperaba acaso el nacimiento de una amistad, y no como un policía de servicio dispuesto a interrogar a un testigo o tal vez un sospechoso. ¿Qué tal? Y a Gow Jones inclinó ligeramente la cabeza. Yo, como ya sabe, soy a Gow Jones, sacerdote, si no en apariencia, si al menos en espíritu. ¿No es usted de estos barrios? ¿Qué lo trae por aquí? El asesinato de Adam McKinley en Pentecostes Jalei, contestó Pete, mirándolo a la cara. Y a Gow lanzó un suspiro y ofreció la última taza de caldo a un golfillo agradecido. El muchacho observó a Pete, pero el hambre apremiaba más que la curiosidad, pese a que distinguía a un policía a la legua. Me lo temía, admitió y a Gow con tristeza, viendo alejarse al golfillo. La pobre desdichada. Es un oficio duro, destructivo para el cuerpo y el alma, aunque pocas veces de manera tan rápida y violenta como en el caso de Ada. Y según parece, al menos en esta ocasión, el alma de otra persona está en mayor peligro que la de ella. No era mala mujer. Un poco codiciosa a veces, pero tenía redaños y sentido del humor, y cierta lealtad con las de su clase. Me encargaré de que tenga un entierro digno. Celebrará las honras fúnebres en Santa María. Preguntó Pete, sorprendido. La expresión de Iago se endureció. Si tiene alguna queja a ese respecto, señor Pete, elevesela a Dios. Él decidirá quién merece y quién no el perdón por sus pecados y flaquezas. No es prerrogativa de usted, y sea ciencia cierta que tampoco lo es mía. Pete sonrió con sincero agrado. De lo cual me alegro profundamente, declaró. Pero es usted un sacerdote poco común, reverendo Jones. Espero que sus feligreses no pongan el grito en el cielo. Aunque quizá estén demasiado cerca del lado cuestionable de la supervivencia y la moralidad para juzgarse mutuamente. Iago resopló, prefiriendo no responder. Sin embargo su ira y la tensión de su cuerpo se atenuaron mientras cargaba el cucharón y la lechera vacía en la carretilla situada tras él. Media docena de golfillos, con las tazas aún entre las manos, se habían aproximado de nuevo y los observaban desde la esquina. Había corrido la voz de que un policía andaba haciendo preguntas. La información era vital en aquel barrio. Ha venido a interrogarme sobre el asesinato de Ada. Dijo Iago al cabo de unos segundos. No sé qué puedo explicarle que le sea de utilidad. Probablemente la mató algún cliente cuyos demonios internos se desmandaron y se adueñaron de él. Muchos sobrellevamos mal el dolor y la necesidad de sentir que controlamos el mundo aun cuando seamos incapaces de controlarnos nosotros mismos. Pitt se sorprendió no por el comentario, sino por la vehemencia con que lo había expresado. Tras esas palabras se adivinaba la profundidad de sus sentimientos, la diáfana claridad de su percepción, como si la ira no se debiese a la atrocidad perpetrada por el asesino en un momento de enajenación, sino a hondas reflexiones albergadas en su alma desde hacía mucho tiempo. ¿Era acaso un examen de conciencia? La idea repugnó intensamente a Pitt, pero no pudo evitarla. Es posible, combinó Pitt con calma. Yago mantenía en él la mirada con firmeza. Va en esa línea su investigación. Es la explicación más verosímil. Pero no es la única posibilidad. Yago se apoyó en la carretilla. ¿Por qué ha acudido a mí, señor Pitt? Yo solo puedo decirle de hada lo que probablemente ya sabe. Era una prostituta corriente, como otros muchos miles en Londres. Cuando las muchachas son despedidas del servicio doméstico, o ni siquiera admitidas de buen principio, y no encuentran o no buscan trabajo en los talleres y las fábricas, solo les queda una cosa que vender, su cuerpo. No apartaba la mirada de Pitt. Para mí, es un pecado, para usted, un delito. Pero para ellas es mera supervivencia. Ignoro a quién debe culparse de que ocurran estas cosas, y sinceramente las vivo demasiado de cerca para plantearme tales preguntas. Yo solo veo mujeres de carne y hueso luchando por su siguiente comida, por el alojamiento de esta semana, por evitar las palizas de sus clientes y sus chulos, o las cuchilladas de una rival de otra zona, mujeres que rezan a Dios con la esperanza de no contraer enfermedades demasiado pronto. Probablemente no llegarán a viejas, y lo saben. La sociedad las desprecia, y ellas mismas se desprecian también la mayor parte del tiempo. Ada era solo una de tantas. Junto a ellos pasó una mujer con una canasta de ropa recién lavada en la cadera. La conocía personalmente. Preguntó Pitt, y fue a apoyarse en el otro lado de la carretilla. Le vencía el cansancio. Debería haber aceptado la taza de caldo. Sí. Yago esbozó una tensa sonrisa. Pero no estoy al corriente de su clientela. De todos modos debían de ser clientes ocasionales en su mayoría. La persona que usted busca podría haber venido de cualquier sitio. A veces Ada iba a West End. No está tan lejos de aquí como puede parecer. Era una muchacha de buen ver. Podría haberse traído a alguien de Piccadilly o Heimarkat. O también podría haber sido un marino de paso en la ciudad. Gracias, dijo Pitt con tono cortante. Había llegado el momento de exponer el verdadero motivo de su visita. Cuanto más lo postergase, más difícil le resultaría. En realidad he venido a verlo porque perteneció usted a una asociación conocida como el Club Fuego del Infierno. Los músculos de Yago se tensaron bajo la informe chaqueta. En la decreciente luz sus facciones se veían anormalmente rígidas. De eso hace mucho tiempo, respondió con serenidad. Y no es algo que recuerde con orgullo. ¿Qué tiene que ver con la muerte de Ada? El club se disolvió hace seis o siete años. Por entonces Ada ni siquiera se había instalado aún en este barrio. ¿Cuándo llegó? Hará unos cinco años. ¿Por qué? En realidad no creo que tenga mucha importancia, admitió Pitt. Imagino que ocurrió exactamente como usted ha dicho, la acción de un hombre cuya violencia y necesidades obedecían a razones íntimas, y Ada no hizo más que despertarlas. O quizá fuese fruto de la casualidad y pudiese haberle sucedido a cualquier otra mujer que se cruzase con él. ¿Acaso su cara, su pelo, un gesto o el tono de voz desencadenaron algún recuerdo en la mente de ese hombre, y el odio que llevaba dentro escapó a su control? El miedo, dijo Yago, y apretó los labios. El miedo al fracaso, el miedo a no cumplir las propias expectativas o las de los demás. ¿Creyó detectar algo en el rostro de Pitt, o quizá solo lo esperaba? No me refiero a un simple miedo a la impotencia. Me refiero a un miedo espiritual a la debilidad del alma, esa clase de miedo que nos induce a odiar porque estamos demasiado obsesionados con nuestros propios asuntos para amar, demasiado consumidos por la rabia de no ser como deseamos, de que los obstáculos del camino nos resulten insalvables, de que el precio sea más alto de lo que imaginábamos. Pitt permaneció en silencio mientras diversas ideas se arremolinaban en su mente. ¿Hasta qué punto Yago Jones hablaba por sí mismo, por las exigencias y expectativas de su función sacerdotal? Había necesitado una mujer y recurrido a una prostituta porque las mujeres decentes se le resistían dado el papel que había elegido. Se había reído entonces de él la prostituta, movida por su propia decepción. Esa mujer difícilmente podía considerar a Yago un mediador de Dios después de verlo faltar a su voluntaria virtud. Era aquel extraño monólogo una declaración de culpabilidad. Encontramos una insignia del Club Fuego del Infierno bajo el cadáver, dijo por fin en el círculo de silencio que los envolvía. Los ruidos de los carruajes y las caballerías y las voces de un hombre al otro lado del cruce sonaban lejanas, en otra existencia. La mía no, respondió Yago con cautela. La tiré al río hace años. ¿Por qué ha venido a mí, señor Pitt? No sé nada a ese respecto. Si supiese algo, habría ido ya a denunciarlo. No habría esperado a que viniese a preguntarme. Yago Jones tenía la expresión de un hombre que seguía solo los dictados de su conciencia, ajeno a la ley y sin importarle el coste. Si se lo hubiese confesado un feligrés, presa del terror o el remordimiento, probablemente no habría ido a informar a Bow Street ni a ninguna otra comisaría. Me consta que no era la suya, afirmó Pitt elevando la voz. Era la de Finlay Fitzgames. La tenue luz crepuscular no permitía ya ver el color del rostro de Yago, pero el súbito respingo y la contracción de angustia en su boca y sus ojos delataron una violenta emoción. El silencio permaneció inalterado, denso como la creciente oscuridad. ¿Qué horrores inundaban la mente de Yago, agudizados de pronto por la muerte de una mujer que conocía? Era el temor por el peligro que corría su antiguo amigo, por los trastornos que aquello podía causarle. O la culpabilidad porque quizá había hecho lo que Tirlstone sugería, quedarse inadvertidamente con la insignia de Finlay y dejarla después en el escenario del crimen. No defiende la inocencia de Fitzgames, señor Jones, añadió Pitt en voz baja. ¿Quiere eso decir que no le sorprende? No. No. Yago utragó saliva. No quiere decir nada, señor Pitt, salvo que la noticia me apena. No creo que Finlay sea culpable, pero no puedo ofrecerle una explicación satisfactoria, y seguramente ya habrá pensando usted en todas las posibilidades. Desplazó el peso del cuerpo de una a otra pierna. Quizá Finlay haya estado allí en algún otro momento y se le haya caído la insignia, aunque me extraña que siguiese llevándola, me extraña mucho. Quizá incluso se la dio a Ada a modo de, de pago. El hecho de que la tuviese ella no implica que llegase a sus manos anoche. Advierto sus esfuerzos por ser leal a un amigo, señor Jones, replicó Pitt con hastío. Actitud que respeto pero no aplaudo. Naturalmente investigaré todas y cada una de las pruebas, y buscaré su posible significado. Si recuerda algo más sobre Ada McKinley o cualquier cosa que ocurriese anoche, tenga la amabilidad de hacérmelo saber. Dejé un mensaje en la comisaría de Bow Street. Bow Street. Yago enarcó sus negras cejas. No Whitechapal. Trabajo en Bow Street. Soy comisario. Un comisario de Bow Street. ¿Qué interés tiene en el asesinato de una prostituta de Whitechapal? Su voz se convirtió en un susurro y vibró ligeramente con repentino miedo. Teme que haya aparecido otro ya que el destripador. Pitt se estremeció, notando un frío nudo en el centro del estómago. No. Solicitaron mi colaboración porque las pruebas implicaban al señor Fitz Eames. Son muy poco sólidas. Yago se interrumpió y volvió a tragar saliva, mirando a Pitt casi con expresión suplicante. Un hombre que concuerda con su descripción fue visto, por dos testigos, en el lugar del crimen casi a la hora exacta. Yago reaccionó como si Pitt le hubiese asestado un golpe. «¡Santo Dios!» Susurró. No usaba el nombre de Dios en vano, simplemente oraba. «Reverendo Jones, ¿sabe algo que deba decirme?» No. Pitt notó que la palabra salía de una garganta seca y unos labios tensos. Deseó creerle pero no pudo. La franqueza que momentos antes existía entre ambos se había desvanecido como el resplandor amarillento del cielo sobre los tejados. Pitt advirtió de pronto que el farolero había pasado ya. Las artificiales lunas de luz de gas relucían a intervalos en el camino de regreso a Whitechapal Road y a casa. «Le ayudo con la carretilla». Ofreció Pitt con sentido práctico. «No, gracias. Estoy acostumbrado a llevarla, y no pesa demasiado», rehusó Yago, y se movió por fin, inclinándose para agarrar las varas. Caminaron uno junto al otro por Coke Street y doblaron la esquina hacia Santa María. No volvieron a hablar hasta hallarse frente a la iglesia, donde cruzaron una lacónica despedida y se separaron. Pitt llegó a su casa, en Bloomsbury, cansado y anormalmente abatido. Comió la cena que Charlotte le había guardado y fue a sentarse a la sala, dejando entreabiertas las puertas del jardín. La templada temperatura del día bajaba rápidamente y el aroma del césped cortado impregnaba el aire. Charlotte cosía bajo la lámpara. Le había preguntado por el caso que lo había obligado a salir tan temprano y regresar tan tarde. Pitt había explicado sólo que se trataba de un asesinato en Whitechapal y, dado que las pruebas implicaban a una persona importante, podía tener graves repercusiones políticas. Pitt contempló a su esposa, su pelo limpio y rizado, reluciente como la caoba donde la luz se reflejaba, casi negro donde lo envolvía la penumbra. Tenía la tez suave y un leve arrebol en las mejillas. Se la veía relajada y a gusto. Llevaba un vestido de color rosa intenso, y le favorecía tanto como cualquier otra prenda de su vestuario. Sus dedos daban una puntada tras otra, clavando la aguja en la tela con la ayuda de un dedal de plata y tirando de ella. Whitechapal se hallaba sólo a unas millas de allí en línea recta, y sin embargo un abismo de proporciones inimaginables separaba ambos mundos. Charlotte vivía en un mundo seguro, pulcro, con un sistema de valores estable, la honradez era fácil, y la castidad ni siquiera representaba un esfuerzo. Se sentía amada, y seguramente nunca había dudado de ese amor. No tenía que hacer concesiones ni emitir juicios de valor sobre la supervivencia. No sabía qué era el cansancio anímico, ni la permanente incertidumbre, ni la aversión hacia la propia existencia. No era extraño que sonriese mientras cosía. ¿Qué habría pensando y hago huyones de ella? La habría considerado insufriblemente satisfecha de sí misma, imperdonablemente cómoda en su ignorancia. Charlotte seguía traspasando la tela con la aguja, atenta a la labor porque no sabía trabajar de otro modo. Le gustaba tener las manos ocupadas. Le resultaba más fácil que estar ociosa. El día había sido largo. Se había despertado a la misma hora que Pete, y aunque había continuado acostada, ya no había vuelto a conciliar el sueño. Su hermana, Emily, la había visitado a media mañana. Había hablado de trivialidades, pero Charlotte había notado en ella una desacostumbrada inquietud. No era fruto de la energía mal canalizada, sino de la búsqueda de algo que no era capaz de encontrar, o quizá ni siquiera determinar. Se había mostrado muy susceptible, ofendiéndose por varios comentarios hechos sin mala intención. Esa conducta no era propia de ella. Charlotte se había preguntado si se debía a la molestia de tener a su abuela alojada en casa desde las segundas nupcias de su madre. La abuela se había negado a vivir bajo el mismo techo que el nuevo marido de Carolina, que era actor y de menor edad que Carolina. La circunstancia de que fuesen en extremo felices no hacía más que agravar la afrenta. Pero al parecer el malestar de Emily no tenía una causa concreta, y se había marchado sin dar explicaciones. Pete permanecía callado y pensativo en su sillón, con la frente fruncida y la boca enarcada en una mueca de tristeza. Charlotte sabía que su preocupación se debía al nuevo caso. En momentos como aquel mantenía un silencio especial que con los años ella había aprendido a discernir. Tenía los hombros caídos y las piernas cruzadas. Cuando estaba relajado, apoyaba los pies en la pantalla de la chimenea fuera cual fuese la época del año y estuviese o no encendido el fuego. En una noche de verano como aquella, de no hallarse absorto en sus pensamientos, habría caminado hasta el fondo del jardín y allí, de pie bajo el manzano, habría aspirado el perfume del aire. Habría esperado que ella se acercase, y si hubiesen hablado, no habría sido más que de nimiedades. Charlotte estuvo tentada en varias ocasiones de preguntarle por el caso, pero él mantenía un semblante hermético y no había hecho el menor comentario por propia iniciativa. Era obvio que no deseaba hablar del tema. Quizá era algo tan atroz y siniestro que prefería no darle cabida en su hogar. Al fin y al cabo, aquel era el único sitio donde podía liberarse de aquello. O si no liberarse por completo, al menos no mencionarlo si no era su deseo. Sabía que había ido a Whitechapal, y sabía cómo eran esos barrios. No podía olvidar las numerosas veces en que había visto sus casas lóbregas y estrechas con la inmundicia de una generación tras otra impregnada en las paredes, sus gentes cansadas, famélicas y angustiadas, en que había olido sus fétidos albañales. Pero para auxiliar al prójimo uno debía mantener su propia fortaleza. De nada servía compadecerse. Para ayudar a las masas se requerían nuevas leyes y un cambio de sensibilidad en la clase dominante. Para influir en un individuo se requerían conocimientos, y quizá dinero o alguna aptitud adecuada. Pero sobre todo se requería entereza y discernimiento, se requería toda la fortaleza emocional de que uno pudiese hacer acopio. Así que siguió cosiendo en silencio, esperando a que Pitt estuviese preparado para compartir con ella sus preocupaciones, o al menos olvidarlas momentáneamente y disfrutar de los pequeños placeres de la vida para recobrar el ánimo. CAPÍTULO 3 Emily Radley, la hermana de Charlotte y últimamente motivo de preocupación para ésta, estaba en efecto alicaída. Su estado de ánimo no se debía a nada en particular. Tenía todo aquello que consideraba necesario para ser feliz. En realidad tenía más. Su marido era atento, bien parecido y afectuoso. No podía reprocharle ningún defecto grave. Cuando se conocieron, él era un hombre de alta cuna que vivía básicamente de sus cualidades como acompañante e invitado divertido y encantador, sus exquisitos modales y su agudo ingenio. Emily no ignoraba los riesgos de enamorarse de él. Llegado el momento podía resultar superficial, dilapidador, o aún aburrido pasada la novedad. En interminables monólogos había intentado convencerse de que aquella relación era una necedad por su parte, y de que incluso existía la posibilidad de que él la persiguiese principalmente por la fortuna que había heredado de su primer marido, el difunto Lord Assyworth. Sonrió al acordarse de George. La memoria era una facultad extraordinaria, una extraña mezcla de tristeza, añoranza, gozosa recreación de los buenos ratos y deliberado olvido de los malos. Sin embargo sus temores habían sido infundados. Lejos de ser un hombre superficial, Jack había desarrollado una conciencia social y un notable anhelo de cambiar la sociedad. Había hecho campaña para lograr un escaño en el parlamento, y tras la derrota inicial había vuelto a presentar batalla y alcanzado su meta al segundo intento. En la actualidad dedicaba buena parte de su tiempo y sus emociones a la labor política. Era Emily quien parecía un tanto insustancial, un tanto derrochadora. Edward, el hijo y heredero de George, estaba en el estudio con su preceptor, y la pequeña, Iván Yalín, estaba en su habitación, donde la niñera la cuidaba, le daba de comer y le cambiaba los pañales. Por tanto, la presencia de Emily era en gran medida superflua. La mañana estaba ya avanzada, y Jack se había marchado a la City hacía ya rato para atender varios compromisos antes de la sesión en la Cámara de los Comunes. Tras haber sido testigo de sus denodados esfuerzos en la selección de candidatos para las listas electorales, la campaña, la derrota y la campaña siguiente, Emily sentía por él un mayor respeto, que había aumentado su felicidad. Además, Jack consolidaba su posición rápidamente con auténtica destreza. Así pues, porque estaba de brazos cruzados en el amplio y soleado salón de su preciosa casa, vestida de encajes y tase de color café, y sumida en aquella sensación de frustración. Edward se hallaba en el estudio, y vi en su habitación, y Jack en la City, sin duda empeñado en reformar alguna ley que consideraba anticuada. La cocinera debía de estar preparando el almuerzo bajo la supervisión del mayordomo, esa noche no era necesario servir cena. Jack y Emily cenaban fuera. Había encargado ya a la Se pondría un vestido nuevo de seda verde bosque ribeteado de flores de colores marfil y oro, que entonaban bien con los tonos claros de su piel y cabello. Estaría deslumbrante. Había hablado con el ama de llaves. Las cuentas estaban en orden. Tenía la correspondencia al día. No había nada que decir al mayordomo. Se preguntó qué haría Charlotte en ese momento. Probablemente alguna labor doméstica, coser o guisar. Desde el ascenso de Pitt podía permitirse más servicio, pero había aún muchos quehaceres de los que debía ocuparse personalmente. Y Pitt en qué andaría metido. Su mundo era por completo distinto. Debía de estar investigando algún delito, quizás sólo un robo o una falsificación, pero posiblemente algo mucho más siniestro. Sus problemas eran siempre acuciantes, relacionados con las pasiones, la violencia, la codicia. Debía de estar empleando la habilidad e imaginación que poseía, trabajando hasta el agotamiento, intentando desenredar una maraña de acontecimientos y hallar la verdad, discernir el bien y el mal, conseguir que se hiciese justicia o cuando menos aportar una solución. En otro tiempo ella y Charlotte habían colaborado con él. En la búsqueda del decapitador de Hyde Park su ayuda había sido considerable. Emily sonrió sin darse cuenta. El sol entraba a raudales por las grandes ventanas y hería los pétalos azules y morados de unas consólidas reales tardías, de la segunda floración, dispuestas en un jarrón. Jack había tardado un tiempo en perdonarla por los riesgos que había corrido en aquel caso. Era comprensible. Podría haber perdido la vida. Sin embargo ella no había tratado de justificarse, consideraba que bastaba con una disculpa. Deseaba que surgiese otro asunto en el que ella y Charlotte pudiesen participar. Últimamente apenas veía a Pitt. Al parecer, desde su ascenso investigaba delitos más impersonales, delitos cuyos móviles pertenecían a un mundo ajeno a Emily, tales como la traición en el foring office de hacía un par de meses. ¿Qué tenemos para el almuerzo? Preguntó a sus espaldas una voz quejosa. No te has molestado en decírmelo. En realidad no me dices nada. Me tratas como si no existiese. Emily se dio media vuelta y vio en el umbral de la puerta la figura negra y menuda de su abuela. La anciana se había sentido obligada a abandonar su propia casa cuando la madre de Emily se casó en segundas nupcias, y como Charlotte no tenía espacio para acogerla y Emily, en cambio, disponía de habitaciones y recursos de sobra, no había quedado otra alternativa razonable. Era un arreglo que no agradaba a ninguna de las dos, a Emily porque la anciana tenía un mal carácter insufrible, y a la anciana por puro principio. Al fin y al cabo, no había tomado ella la decisión. Y bien. Insistió la anciana. No sé qué hay para el almuerzo, respondió Emily. Lo he dejado en manos de la cocinera. Tengo la impresión de que nunca haces nada en esta casa, reprochó la anciana, golpeando el suelo con su bastón. Era un suelo de madera con una cenefa pintada, y no le parecía bien. Demasiado recargado, decía. Con simple madera habría bastado. Vestía totalmente de negro, un recordatorio permanente, por si alguien lo olvidaba, de que era viuda y debía ser respetada y compadecida como tal. La cocinera manda en la cocina y el ama de llaves organiza el servicio, prosiguió con tono crítico. El mayordomo mantiene surtidas la despensa y la bodega. La doncella decide qué ropa vas a ponerte. El preceptor instruye a tu hijo y la niñera cuida de tu hija. Te lo hacen todo, y aún así no encuentras un momento para hablar conmigo. Estás muy consentida, Emily. Eso te pasa por casarte primero con un hombre de posición social superior a la tuya, y después con uno de posición inferior. A este paso no sé a dónde va a ir a parar el mundo. De eso no me cabe la menor duda, combinó Emily. En realidad nunca has sabido mucho del mundo. Para ti una mitad no existía y la otra la dabas por sentada. La anciana la miró horrorizada y se hirguió cuán alta era, que no era mucho. ¿Cómo has dicho? Preguntó con una voz aguda por la indignación. Si quieres saber qué hay para almorzar, llama al timbre de la cocina y entérate. Si te apetece algo distinto, supongo que podrán complacerte. ¡Qué despilfarro! La anciana chasqueó los dientes en señal de desaprobación. En mi época nos comíamos lo que nos ponían en el plato. Es un pecado desperdiciar la comida. Y tras estas palabras de despedida, se dio media vuelta y salió airada del salón. Sus ruidosas pisadas resonaron en el vestíbulo. Al menos así se ahorraban la habitual conversación sobre las recientes andanzas de Carolina y su egoísmo por haberse casado por segunda vez sin tomar en consideración el caos en que sumía las vidas de los demás. O una nueva diatriba sobre los actores en general, o los actores judíos en particular, y la inevitable conclusión de que, desde el punto de vista social, eran aún peores que los policías. El único aspecto positivo de aquel asunto, en la estridente opinión de la anciana, era que como mínimo a la edad de Carolina el matrimonio ya no procrearía. Sin duda alguno de esos temas, si no todos, saldrían a colación durante el almuerzo. Emily dedicó la tarde a escribir cartas, más por entretenimiento que por necesidad real, y después subió al piso superior a pasar un rato primero con Evie y luego con Edward. Este la puso al corriente de sus últimas lecciones y de su complicado proyecto de construir un castillo a escala como el que los templarios habían erigido en Tierra Santa durante las cruzadas. Jack llegó a casa poco después de las seis. Había estado todo el día en la City, pero cuando entró en el salón caminaba aún con brío suficiente para dejar basculando a sus espaldas la puerta de Vaivén. Ha sido un día magnífico, anunció con entusiasmo mientras se inclinaba a besarla en la frente y acariciarle delicadamente el cabello. Creo que podré contar con el apoyo del viejo Fahad Arguil. Hoy he almorzado con él. Lo he llevado a ese restaurante nuevo del Strand. Es demasiado caro para lo que sirven, pero la decoración es exquisita, y Fahad Arguil ha quedado impresionado, que era de lo que se trataba. Se sentó de medio lado en el brazo de un sillón y empezó a balancear la pierna que colgaba en el aire. La cuestión es que me ha escuchado con sincera atención. He intentado convencerlo de la importancia de la enseñanza gratuita para toda la población como inversión con vistas al desarrollo industrial. Desde su entrada en el Parlamento Jack luchaba por conseguir un mayor nivel educativo para los pobres. Emily había seguido de cerca los altibajos de su empeño. Me alegro mucho, dijo Emily, y era cierto, pero su ánimo le impedía sonreír con el debido júbilo. Quizá así se decante de una vez la balanza. Por puro amor propio, Emily se vistió para la velada con sumo esmero, y a las ocho y media estaba sentada a una enorme mesa entre un corpulento militar con opiniones categóricas sobre la India y un banquero que estaba firmemente convencido de que a las mujeres les interesaban sólo la moda, el cotilleo y el teatro, y restringía su conversación en consecuencia. Frente a ella se hallaba un hombre de unos treinta años cuyo única preocupación era la cría de purasangres, pero junto a él se sentaba una joven de singular aspecto, con la nariz un poco demasiado larga, la boca ancha y una expresión de buen humor y vitalidad que indujo a Emily a mirarla con frecuencia suficiente para atraer su atención y hacerle saber en determinados momentos de la tertulia que compartía su aburrimiento y exasperación. Jack, en cumplimiento de sus obligaciones políticas, ocupaba una silla próxima a la cabecera y procuraba captar el interés de personas influyentes que pudiesen dar mayor impulso al proyecto de reforma educativa. Para Emily aquello también era importante, pero allí sólo podía exhibir su encanto y desempeñar un papel ornamental, y la idea de seguir así indefinidamente cada vez le convencía menos. El comedor estaba suntuosamente pintado en colores azul y oro. Largas cortinas de terciopelo engalanaban los altos ventanales, fruncidas en abundantes pliegues y desparramadas por el suelo en su parte inferior conforme a la moda del momento. En la mesa destellaban la plata y el cristal. Los cegadores reflejos de la luz apenas permitían ver los rostros de los comensales sentados en los extremos de la mesa. En torno a los blancos cuellos de las damas los diamantes brillaban como el fuego y las perlas despedían su lechoso resplandor. Bajo el rumor de voces se oía el discreto tintineo de la plata contra la porcelana. Los lacayos llenaban una y otra vez las copas. Los platos iban y venían, entre meses, sopa, pescado, pudín, postres, fruta. Y finalmente la anfitriona se puso en pie e invitó a las señoras a retirarse y dejar a los hombres con su oporto y sus serias conversaciones. Al fin y al cabo, ese era el propósito real de aquella cena. Obediente, Emily se levantó y salió con el resto de las damas en medio de un susurro de telas y un remolino de faldas de preciosos colores. En el camino, mientras cruzaban el vestíbulo, consiguió situarse a la par de la joven que había estado sentada frente a ella durante la cena. La miró de soslayo y captó su atención cuando entraban en la recargada sala, ornamentada con retratos de antepasados en irreales escenarios campestres. No es un fastidio, la velada. Masculló la joven, alzando el abanico para que las damas de su izquierda no oyesen sus palabras. Insufrible. Admitió Emily también en un susurro. En la vida me había aburrido tanto. Tengo la impresión de saber qué va a decir cada uno de los presentes antes de que lo diga. Eso es porque la última vez dijeron exactamente lo mismo, afirmó la joven con una sonrisa. Oscar Wilde sostiene que la obligación del artista es sorprender siempre. Entonces la obligación del político debe de ser decir y hacer siempre lo que se espera de él, añadió Emily. Así nunca coge a nadie desprevenido. Ni dice nunca nada interesante o gracioso. Por cierto, me llamo Talula Fitzgames. Ya sé que no nos han presentado, pero es obvio que tenemos espíritus afines. Yo soy Emily Radley. Ah. Es la esposa de Jack Radley. Preguntó Talula con un asomo de admiración en la mirada. Sí, respondió Emily con orgullo. A continuación agregó con franqueza, de no ser su esposa, no estaría aquí. Se dirigieron a un sofá de dos plazas para sentarse solas sin incurrir en la descortesía de excluir a nadie de su conversación. Yo no sé qué hago aquí. Talula dejó escapar un suspiro. He venido con mi primo, Gerald Alambi, porque él me lo ha pedido con la idea de cortejar a la señorita. En fin, no recuerdo su nombre. El padre de ella ha comprado una mansión enorme en Yorkshire o algún otro lugar. Maravillosa en verano y como el polo norte en invierno. Yo he venido como figura decorativa, para sonreír a las personas debidas, admitió Emily con tono lastimero. A Talula se le iluminó el rostro. Y le está permitido mirar con odio y sacar la lengua a las personas indebidas. Preguntó Esperanzada. Emily se echó a reír. Quizás sí, en caso de que supiese quiénes son unas y otras. El problema es que quienes un día son las personas indebidas al día siguiente son las personas debidas, y entonces no es posible ya retirar las miradas de odio. No, no es posible, combinó Talula con súbita seriedad. En realidad lo hecho, hecho está. La gente siempre recuerda, aunque una haya olvidado. Emily percibió un deje de pesar en su voz. De improviso las emociones cobraron nueva autenticidad. El resto de la sala desapareció de la conciencia de Emily, las voces en afable charla, el tintineo de las comedidas risas. Hay personas que se olvidan, dijo en voz baja. Olvidar es un arte, y si quiere usted seguir amando a alguien, debe aprenderlo. No quiero seguir amándolo, respondió Talula con una tensa sonrisa, como burlándose de sí misma. Daría cualquier cosa por saber cómo dejar de hacerlo. Emily formuló la pregunta obvia. Está casado. Aunque su amargura era evidente, Talula pareció ver un lado cómico a la idea. Emily no deseaba pecar de indiscreta, pero presentía que aquella joven necesitaba confiar a alguien intimidades que sin duda la afligían y quizá no podía contar a su familia. Tal vez sus padres no estuviesen al corriente, o si lo estaban, acaso no lo aprobasen. En realidad, si el objeto de su amor era un hombre casado, ellos poco podían hacer. No, no está casado, contestó Talula. O al menos no lo estaba la última vez que lo vi. Dudo que llegue a casarse, y si se casa, será con una mujer sensata y hermosa, de mirada inocente y rizos naturales, y actitud siempre amable. Emily reflexionó por un instante. No quería decir una impertinencia, y no era fácil interpretar la verdadera índole de la aflicción de Talula a través de sus displicentes palabras. No sabía si responder también con ironía o con vaguedades, o si demostrarle que adivinaba la profundidad de la herida pero no su naturaleza. En el otro extremo de la sala una corpulenta mujer con el cabello claro y la tez de color magnolia echó atrás la cabeza y rió con recato. La luz de las lámparas de gas centelleaba en un tumulto de bellos colores anaranjados, rosáceos y azules tornasolados, y las faldas de seda se desplegaban como pétalos de amapola. Tras los cristales de las ventanas caía lentamente la noche estival, y entre las ramas de los árboles, por encima de la tapia del jardín, se veían aún jirones arrebolados. A mí no me gustaría estar casada con una persona siempre amable, dijo Emily con sinceridad. Me sentiría inferior. Además, nunca tendría la certeza de que pensaba realmente lo que decía. Talula se contempló las manos largas y finas apoyadas en el regazo. Yagou no se sentiría inferior, repuso. Es el mejor hombre que he conocido. Emily seguía sin saber a qué atenerse. Yagou, quienquiera que fuese, parecía un individuo más bien aburrido, y de hecho un tanto irreal. O quizá esa fuese una apreciación injusta. Tal vez esa imagen era sólo la que Talula tenía de él. Pero mirando de reojo el semblante triste de la muchacha, costaba creer que alguien tan bueno como afirmaba le despertase el mínimo interés, salvo que se tratase de simple curiosidad. Aun sumida en sus cavilaciones, su rostro desbordaba vitalidad y osadía. Tenía la boca demasiado ancha, hecha para la risa, la nariz pronunciada pero inconfundiblemente femenina, y los ojos preciosos, grandes e inteligentes. Era el rostro de una rebelde, imprevisible, en absoluto juiciosa, quizá descomedida a veces, pero siempre audaz. ¿Mejor en qué sentido? Preguntó Emily sin pensar demasiado sus palabras. Talula sonrió a su pesar. En cuanto a nobleza de espíritu, en cuanto a amor al prójimo, a la gente real, contestó. Y también en el sentido de que trabaja tantas horas como tiene el día, renuncia a sus bienes para dar de comer a los pobres, y dedica su vida entera a servir a los demás. Si le parece aburrido o inverosímil, es solo porque no lo conoce. Y está segura de que usted sí lo conoce. Talula alzó la vista. Sí, claro. Es párroco en Whitechapel. Yo no he estado allí, naturalmente. Es un sitio espantoso. Dicen que solo el olor basta para revolverle aún a el estómago. Hay cubos de basura abiertos por todas partes. El hedor se palpa en el aire. La gente vive en la más absoluta miseria, y están todos sucios y demacrados. Emily recordó sus propias experiencias con la pobreza, las ocasiones en que había ayudado a Charlotte y Pity visto con sus propios ojos la realidad del hambre, diez o doce personas hacinadas en un cuartucho, durmiendo en el suelo, siempre ateridas de frío, sin intimidad ni siquiera para los actos más privados. Sabía mucho mejor que Talula de que hablaba. Quizá el tal Iago fuese realmente un buen hombre. ¿Cómo lo ha conocido? Pregunto. Dudo que se mueva en sus mismos círculos. Sin ir más lejos, no lo imagino en un lugar como este. Desvió la mirada hacia las risueñas mujeres de cinturas encorsetadas, faldas ondeantes, hombros blancos y lustrosos, cuellos adornados con piedras preciosas. Si alguien allí había pasado hambre alguna vez, había sido por simple vanidad. Pero en justicia debía reconocerse que al menos para las solteras la belleza era el único medio de supervivencia. «Antes sí», respondió Talula. Miró a Emily con expresión franca. «Cree que lo veo a través de un velo de romanticismo, ¿verdad? ¿Que no conozco a la persona real, que solo veo su vocación y su entrega profesional?» Negó con la cabeza. «No es así. Tiene la misma edad que mi hermano, Finley, y en otro tiempo eran amigos. Finley es mayor que yo. Ocho años mayor. Pero recuerdo que Iago venía a casa a menudo cuando yo tenía dieciséis años, poco antes de presentarme en sociedad. Era encantador conmigo. Pero ahora ya no lo es». Talula la miró con resquemor. «Claro que no. Me trataría cortésmente si nos encontrásemos por casualidad, desde luego. Es cortés con todo el mundo. Pero imagino el desdén en su mirada. El mero hecho de que me hablase a través de un muro de buenos modales, como si no fuese ya una persona real para él, es prueba de su desprecio. ¿Por qué tendría que despreciarla? ¿No sería esa una actitud más bien intolerante?» La amargura volvió a apoderarse del rostro de Talula, barriendo a su paso toda vivacidad y determinación. «En realidad, no. Quizá he exagerado al decir, desprecio. Simplemente no dispone de tiempo para mí. Yo vivo rodeada de lujos. Voy de fiesta en fiesta. Como exquisitos manjares que no pago con mi trabajo ni preparo con mis manos». Alzó un elegante hombro. Para serle sincera, ni siquiera sé de dónde vienen. Me limito a pedirlos a la cocina y llegan a mi mesa, ya en el plato y listos para comer. Y cuando vacío el plato, alguien se lo lleva y hace con él lo que tenga que hacer. Lavarlo y guardarlo, supongo. Se tocó la falda, acariciando con las yemas de los dedos la seda suave y brillante. Y llevo magníficos vestidos, que no me coso, y si tuviese que cuidarlos yo personalmente, no sabría por dónde empezar. Incluso tengo una doncella que me ayuda a ponérmelos y quitármelos. Cuando están sucios, ella se los entrega a la lavandera, salvo los mejores, como este, que los lava ella misma. Creo que algunos incluso han de descoserse para lavarlos debidamente, pero no estoy segura. «Sí, así es», confirmó Emily. «Es una tarea muy ardua». «Lo ve». «No. Mucha gente vive como usted. No le gusta esa vida». Talula alzó la cabeza y miró fijamente a Emily con los labios apretados. «Sí, claro», respondió por fin. «Me encanta. Claro que me gusta. A usted no. No le gusta salir a cenar y bailar, arreglarse, estar en sitios preciosos, ir al teatro y reír las ocurrencias de gente ingeniosa. No desea a veces ser atrevida, llevar la voz cantante, hacer comentarios escandalosos y pasar un rato con personas excepcionales». Emily la entendía perfectamente, pero no pudo evitar una sonrisa y una ojeada a un grupo de formales y remilgadas damas que se hallaban a unos pasos de ellas, sentadas con la espalda erguida, algo inevitable con los corsés de ballenas, hablando en susurros de las insignificantes faltas de decoro de alguna conocida. «Quizá él y usted tengan una idea distinta de lo que es una persona excepcional». Sugirió Emily. «Eso por supuesto». Repuso Talula con tono tajante, pero un asomo de sonrisa en sus labios reveló que comprendía la insinuación. «Para mí es excepcional Oscar Wilde. Él nunca habla a nadie con superioridad, salvo desde el punto de vista artístico, que es algo distinto. Y es sinceramente insincero, no sé si me entiende». «Pues no», admitió Emily, aguardando una explicación. «Quiero decir». Talula buscó las palabras. «Quiero decir que, no se engaña. No es pomposo». Dice tales disparates que una se da cuenta al instante de que está riéndose de todo, y a la vez todo tiene gran importancia. Es, es divertido. No va por ahí intentando mejorar a nadie ni emitiendo juicios morales, y sus comentarios son siempre ingeniosos, y tiene gracia repetirlos en otras conversaciones, y no hacen daño a nadie. Echó un vistazo alrededor. Esto resulta tan, insufriblemente tedioso. Nadie ha pronunciado una sola palabra digna de recordarse, y menos aún de contarse a otra gente. Emily tenía que darle la razón. ¿Qué es entonces lo que tanto le atrae de Iago? Por lo que explica, no se parece en nada al señor Wilde. «Lo sé», reconoció Talula. «A mí me gusta escuchar a Oscar Wilde, pero no me casaría con él. Eso es otra cosa». Quizá no era consciente de lo que había dicho. Emily la miró y vio en su rostro sinceridad, y un amago de ironía apenas disimulado, y comprendió que tanto si deseaba expresarlo en voz alta como si no, había dicho lo que pensaba. «No sé por qué», prosiguió Talula, «y creo que prefiero no saberlo». La llegada de los caballeros les impidió seguir dialogando sobre el tema. Jack tenía una expresión muy seria. Al entrar conversaba abstraídamente con un hombre rubicundo de pobladas patillas que lucía una banda de alguna orden sobre el pecho. Miró a Emily por un momento y continuó hablando. Esa breve mirada significaba que no debía ser interrumpido, y Emily lo aceptó. Fue igualmente comprensiva cuando una hora más tarde Jack se acercó y le comunicó, con encarecidas disculpas, que tenía que abandonar temprano la velada para ir al Ministerio del Interior con el caballero de las patillas, y dejaría el coche a su disposición para que regresase a casa cuando tuviese a bien. Le aconsejó que no lo esperase despierta, ya que ignoraba cuánto tiempo se prolongaría aquel asunto, pero podía ser toda la noche. Lo sentía realmente. Así pues, veinte minutos más tarde, tan aburrida ya que apenas podía ofrecer respuestas coherentes a las preguntas más triviales, Emily vio complacida que Talula Fitzieim se acercaba de nuevo a ella. Ya no aguanto más, susurró Talula. Por lo visto, mi primo tiene ya cautivada a la señorita como se llame, y puedo marcharme tranquilamente y dejarlo que disfrute su victoria. Por su tono de voz se adivinaba que concedía poca importancia a aquellas cosas. Reggie Howard me ha invitado a una fiesta en Chelsea. Asiste la clase de gente de que hablábamos hace un rato, artistas, poetas, intelectuales. Tratarán de los temas más diversos. De pronto su entusiasmo era manifiesto. Algunos han estado en París y han conocido a los escritores franceses. De hecho he oído decir que Arthur Seymans regresó de allí hace uno o dos meses, y quizá nos ponga al corriente de su entrevista con el Gran Berlín. Será incomparablemente más interesante que esto. Era una clara invitación, y Emily vaciló. Lo correcto habría sido excusarse y volver a casa en el coche. Al fin y al cabo, su función allí había ya concluido. Pero estaba ya cansada de cumplir con sus deberes para con aquellos que no esperaban menos y en realidad la tenían muy poco en cuenta. Ni Jack ni sus hijos la necesitaban. La casa marchaba por sí sola, sus decisiones eran una mera formalidad. Le preguntaban solo por cortesía. La cocinera, el mayordomo y el ama de llaves hacían exactamente lo mismo tanto si ella estaba como si no. Su madre había vuelto a casarse y se hallaba demasiado absorta en su propia felicidad para requerir su compañía o sus recomendaciones. Tampoco Charlotte había solicitado su ayuda últimamente. Pitt no había tenido ningún caso en que su colaboración pudiese ser necesaria. De hecho, ni siquiera sabía que investigaba en esos momentos. A Tallulah Fitzy Ames, en cambio, la atribulaba un problema para el cual podía ofrecerle útiles consejos. A medida que pensaba en ello, veía cada vez más clara la respuesta a sus males. Todo se reducía a una cuestión de prioridades y sinceridad con una misma. Nadie podía tenerlo todo, así que era forzoso elegir. Y la elección debía hacerse con franqueza y valor, y después poseer la sensatez de comprender y aceptar las consecuencias. Además, podía ser entretenido saber qué ocurría en París, en el campo de las ideas escandalosas. Es una perspectiva apasionante. Exclamó Emily con resolución. Me encantaría ir. Reggie nos llevará, dijo de inmediato Tallulah. Vamos, Reggie. ¿Conoces a la señora Radley? Señor Radley, este es Reginald Howard. Y sin darles tiempo más que a saludarse con un gesto, los guió hasta la anfitriona para despedirse. A continuación Emily envió su coche a casa sin ella. La fiesta de Chelsea era tan distinta de la velada que acababan de abandonar como imaginarse pueda. Se celebraba en varias salas, todas espaciosas, llenas de libros y cómodas butacas y divanes. Una densa neblina de humo de tabaco flotaba en el aire, parte del cual tenía un olor dulce semejante al del incienso que Emily no reconocía. En todos los rincones la gente, con claro predominio de hombres, conversaba animadamente. El primer hombre en quien Emily se fijó en particular poseía un rostro soñador, una nariz grande, unos ojos risueños y una boca pequeña y delicada. A la luz de las lámparas de gas, su cabello parecía claro, lo llevaba tan largo que le rozaba el blanco cuello festoneado de la chaqueta de terciopelo. «Creo que ese es Richard Legallien», susurró Talula. El escritor miró al frente, donde otro joven de aspecto serio, cabello ondulado con raya en medio y poblado bigote coronando el carnoso labio superior disertaba sobre algo para placer de su extasiado público. Y ese es Arthur Seymans, anunció con entusiasmo. Debe de estar hablando de su visita a París. Según he oído, conoció allí a todo el mundo. Salió a recibirlas de manera informal una mujer de mediana edad y pronunciadas facciones que sostenía un cigarro entre sus largos dedos y lucía un atuendo que podría haber salido de la representación de un viajero oriental hecha por un artista. Le favorecía pero era en extremo excéntrico. Al parecer, conocía a Talula, y le complacía por tanto acoger a cualquiera que la acompañase. Emily le dio las gracias y echó un vistazo alrededor con interés y cierto recelo. Una enorme palmera plantada en una maceta sumía en la penumbra un rincón de la sala, y al lado había sentados dos hombres jóvenes, tan cerca el uno del otro que casi se tocaban. Uno leía algo al otro de un fino libro encuadernado en piel. Permanecían ajenos al resto de los presentes. En un diván próximo a la pared del fondo, un hombre de mediana edad y rostro rubicundo dormía o estaba inconsciente. Arthur Seymans narraba su reciente viaje a París, donde en efecto había visitado a Berlín. «Fuimos a su casa, habla a que allí y si yo», dijo enardecido sin apartar la vista de su público un solo instante, y recibimos la más calurosa acogida. No existen palabras para describir aquella atmósfera, todo lo que vimos y oímos. Nos obsequió con un buen vino, y fumaba como una chimenea. «Les aseguro que el olor a tabaco quedará ligado para siempre en mi memoria a esa velada. Imagínenlo». Alzó las manos como si abarcase con ellas un mundo completo y precioso. Quienes se hallaban congregados alrededor lo miraban con embeleso. Nadie hacía ademán de alejarse. El rostro de Seymans resplandecía de fervor, aunque Emily no sabía si su arrobo se debía al recuerdo que con tan viva llama ardía en su interior o al placer de sentirse centro de la atención y la envidia de quienes lo escuchaban. Habla aquí yo sentados en la casa del mismísimo Berlén. ¿Y cuánto llegamos a hablar? Abordamos toda clase de asuntos, filosofía, arte, poesía, el sentido de la vida. Era como si nos conociésemos de siempre. Se produjo un murmullo en el pequeño círculo, un suspiro de admiración o quizá de anhelo. Un joven parecía casi embriagado por la idea de tal experiencia. Con el rostro teñido de un intenso rubor, se inclinaba hacia Seymans como si aproximándose a él pudiese vivirla personalmente. Nos invitó a volver al día siguiente, prosiguió Seymans. Y naturalmente fueron. Dijo el joven con impaciencia. Naturalmente, asintió Seymans. De pronto asomó a su semblante una curiosa expresión, mezcla de ira, hilaridad y pesar. Por desgracia, él no estaba. Alguien respiró hondo junto a Emily. Nos marchamos sumidos en el mayor desánimo, continuó Seymans con el semblante de quien acaba de padecer una tragedia. Fue espantoso. Nuestros sueños hechos añicos, la copa rota cuando nos rozaba ya los labios. Titubeó por puro efectismo. Y en el preciso momento en que salíamos, regresó el acompañado de un amigo. Y apremió a alguien. Nuevamente afloró al rostro de Seymans la mezcla de emociones. No tenía la menor idea de quiénes éramos, admitió. Se había olvidado de nosotros por completo. La anécdota suscitó diversas reacciones entre el público, incluidos una ahogada exclamación de asombro por parte de Reggie Howard y un arrebato de risa en Tallulah. Pero Seymans tenía su atención, y eso le bastaba. Pasó entonces a describir con todo lujo de detalles, gran colorido e incuestionable gracias a sus andanzas por cafés, teatros, exposiciones y salas de conciertos. Fueron a ver a varios artistas y viajaron también a las afueras de la ciudad, donde visitaron el estudio de Augusta Roudan, que apenas les habló, como de hecho no hablaba a nadie. Encandiló aún más a su público con el relato de su paso por el Moulin Rouge, vistoso, desenfrenado e indecoroso, con su música y sus bailarinas, con su mezcolanza de clases sociales. Contó asimismo su encuentro con el genial y perverso Henry de Toulouse-Lautrec, que pintaba chicas bailando el cancán y prostitutas. Emily estaba fascinada. Aquel era un mundo que ella apenas concebía. Había oído aquellos nombres, por supuesto, corrían en boca de todos, aunque algunos se pronunciasen en voz baja. Eran los poetas y pensadores que desafiaban las convenciones, que se proponían escandalizar y a menudo lo conseguían. Idolatraban la decadencia, y así lo pregonaban. Se separó del corrillo que atendía a Arthur Saeimans y fue a la sala contigua. Allí se detuvo a escuchar una conversación entre dos jóvenes que no repararon siquiera en su presencia, situación insólita para ella, ya que en sus círculos se imponía la cortesía, a una costa de disimular los sentimientos reales, y los cumplidos eran la moneda de cambio. Aquello era algo totalmente ajeno a su mundo, y por eso mismo estimulante. Nadie hablaba del tiempo ni de los recientes noviazgos. Los políticos, los banqueros y la realeza, podrían haber dejado de existir sin importarle a nadie. Allí solo contaban el arte, las palabras, las sensaciones y las ideas. Pero iba vestido de verde. Decía consternado uno de los jóvenes con el rostro contraído como por efecto de un dolor físico. La música era de un color violeta como no he oído jamás. Todos los tonos de púrpura y malva se fundían en la oscuridad. El verde era de una insensibilidad imperdonable. Una auténtica demostración de ignorancia. ¿Le dijiste algo? Se apresuró a preguntar el otro. Lo intenté, respondió el primero. Estuve horas con él. Le expliqué la interrelación de los sentidos, cómo se complementan el color y el sonido, cómo se combinan el gusto y el tacto, pero dudo que comprendiese una sola palabra. Gesticulaba exageradamente con las manos, abriendo y cerrando los dedos. Pretendía inculcarle todo un arte. Es un hombre tan unidimensional. ¿Pero qué puede hacerse? La conmoción es la clave. Afirmó al instante su compañero. Ante algo tan sublime se verá obligado a replantearse todas sus convicciones. —¡Claro! —exclamó el otro, golpeándose la frente con la palma de la mano. —¡Cómo no se me ocurrió! Eso es lo que dice nuestro querido Oscar, el principal deber del artista es asombrar continuamente. —A propósito, dijo su amigo, inclinándose hacia él, has leído el último número del Lippincott's Monthly Magazine. Ambos seguían ajenos a Emily, de pie a un par de pasos de ellos. —No, creo que no, contestó el joven después de pensarlo un momento. —¿Te refieres al de Julio? —¿Por qué lo dices? Había algo interesante. Ha escrito Oscar algo provocativo. Tocó al otro en el brazo. Ponme al corriente. Provocativo es poco. Es extraordinario, confirmó su amigo con vehemencia, casi atropelladamente. Se trata de la historia de un hombre joven y apuesto. Adivinas en quién se ha inspirado. En fin, el caso es que el joven entabla relación con un dandy depravado, un hombre de mayor edad y gran inteligencia, a quien un día dice que daría cualquier cosa por no envejecer, por conservar la belleza y juventud que en ese momento posee. Enarcó las cejas. Es muy atractivo, comprendes. Eso has dicho. ¿Dónde está el misterio? El joven se echó hacia atrás, golpeándose casi en la cabeza con la palmera que se alzaba a sus espaldas. A todos nos complacería conservar la belleza de la juventud. Esa idea ni siquiera es digna del ingenio de Oscar, y desde luego no resulta sorprendente ni mucho menos. Pero la historia sí lo es. Aseguró su compañero. Verás, otro hombre, un respetable artista, pinta un retrato de ese joven, y este ve cumplido su deseo. Su rostro permanece hermoso. Alzó una mano de dedos blancos y alargados. Sin embargo su alma se corrompe gradualmente mientras él se entrega a la búsqueda del placer, indiferente al precio que otros tengan que pagar, que es alto, a veces incluso la pérdida de la vida. Amigo mío, sigue pareciéndome una historia corriente. Una simple descripción de lo obvio. Se recostó contra los cojines chinos del diván, exhibiendo su aburrimiento. ¿De verdad crees que Oscar escribiría algo obvio? El otro joven enarcó aún más las cejas. ¡Qué poca imaginación tienes, y que poco conoces a la gente! Quizá para ti no resulte obvio, pero para mí sí lo es. Adivina pues el final. Desafió su amigo. No hay final. Son simplemente las cosas de la vida. Ahí te equivocas. Exclamó, señalando a su compañero con un dedo acusador. El protagonista sigue tan joven y apuesto como siempre. Los años pasan. Su rostro es inmune a la abyección de su alma y la disipación de su vida. Vanas ilusiones. Pero el retrato no. Semana tras semana el rostro pintado en el lienzo se hace más siniestro. ¿Cómo? Dijo el otro, hirguiéndose de pronto y tirando al suelo uno de los voluptuosos cojines. Emily reprimió el impulso de agacharse a recogerlo y ponerlo en su sitio. El rostro del lienzo se hace cada vez más siniestro. Repitió el joven, consciente de que su amigo lo escuchaba absorto. Todos sus pecados y su maldad, la enfermedad de su alma, dejan su huella en él, hasta el punto de que su mera visión le hiela la sangre y le impide conciliar el sueño por temor a verlo en sus pesadillas. Válgame Dios. ¿Y luego qué? ¿Cuál es el final? Asesina al artista, que ha descubierto su secreto, respondió con tono triunfal. Y finalmente, horrorizado por la monstruosidad del rostro pintado, reflejo de su alma, acuchilla el retrato. Emily tomó aire con una ahogada exclamación, pero ninguno de los dos la oyó. Y. Apremió su compañero. Se mata a sí mismo. Su vida está inestricablemente ligada al cuadro. Él es el retrato, y el retrato es él. Muere, y su cuerpo adquiere la extrema fealdad del retrato, y éste recupera su inicial belleza y candidez. El relato es un alarde de ingenio y lenguaje, como todo lo que Óscar escribe. Se encogió de hombros, sonriente, y se recostó contra el respaldo del diván. Naturalmente ha indignado a muchas personas bien pensantes, que lo consideran inmoral y pernicioso y todas esas cosas. ¿Pero qué cabría esperar? Una obra de arte que acepta todo el mundo está condenada al fracaso desde el principio. Eso es en sí mismo la prueba más clara de que no aporta nada nuevo. Si no ofendes a nadie, mejor sería que no te molestases siquiera en hablar, porque obviamente no tienes nada que decir. Tengo que conseguir un ejemplar del Lippincott inmediatamente. He oído decir que quizá publique el relato en forma de libro. ¿Cómo se titula? Tengo que saberlo. El retrato de Dorian Gray. Magnífico. Lo leeré, probablemente varias veces. También yo, pensó Emily cuando se alejaba de los dos hombres, que empezaban a discutir las implicaciones más profundas de la historia. Pero no se lo diré a Jack. Quizá no lo comprendiese. Comenzaba a sentirse un poco mareada, y desde luego la vencía ya el cansancio. No estaba habituada a ambientes tan cargados. En la buena sociedad los caballeros se retiraban de las estancias principales para fumar. Había habitaciones destinadas específicamente a ello, a fin de no molestar a quienes no tenían el hábito, y los fumadores se ponían unas chaquetas especiales para no llevar el olor impregnado en la ropa al resto de la casa. Vio a Talula en el otro extremo de la sala. Coqueteaba con un joven lánguido vestido de verde, pero al parecer más por simple rutina que por verdadero interés. Emily no sabía qué hora era, pero todo indicaba que debía de ser muy tarde. No tenía medio de transporte para volver a casa, así que dependía de Talula. No consideraba prudente marcharse sola y vagar por las calles en busca de un cabriolé a esas horas de la madrugada. Cualquier hombre o policía con quien se cruzase la tomaría por una prostituta. Desde el revuelo que se había producido cuatro años atrás en torno a la prostitución y la purga de la pornografía, habían sido detenidas muchas mujeres decentes que paseaban por zonas poco recomendables en pleno día, así que el riesgo a esas horas era mucho mayor. Con paso un tanto inestable cruzó la sala y se detuvo junto a la butaca donde estaba sentada Talula. «Creo que es hora de que nos excusemos», dijo Emily con claridad, o al menos eso pretendía. «Ha sido una velada encantadora, pero me gustaría estar en casa para el desayuno». «El desayuno». Talula parpadeó con cara de incomprensión. «Ah, sí». Exclamó, hirguiéndose de pronto. «Ese prosaico mundo que toma el desayuno. Supongo que debemos regresar ya». Exhaló un suspiro. Dio la impresión de que se había olvidado del joven con quien hablaba segundos antes, y él no parecía desconcertado. Simplemente desvió la atención a otra persona. No tardaron en encontrar a Reggie, quien amablemente accedió a marcharse y se encaminó hacia la puerta con Emily de un brazo y Talula del otro. Despertó a su cochero, y subieron los tres al carruaje. Reggie, medio dormido, cerró con dificultad la puerta. Al este se veía ya la primera luz del alba, y los más madrugadores circulaban ya por las calles. Nadie había preguntado a Emily dónde vivía, y cuando se apartaron de la orilla del río, tomando hacia el norte, observó a la luz de las farolas el rostro de Reggie Howard, adormecido con el traqueteo del coche, y dudó en pedirle que primero la dejase a ella en su casa. No iban en la dirección correcta. Tendría que esperar. Se detuvieron con cierta brusquedad en The Borsair Street. Reggie despertó sobresaltado. «Ah, ya hemos llegado». Dijo, parpadeando. «Permítenme que las ayude». Buscó a tientas el tirador de la puerta, pero en la calle se le adelantó, y tendió la mano primero a Talula y después a Emily. «Será mejor que se quede a dormir aquí», se apresuró a sugerir Talula al ver que vacilaba en salir del coche. «No querrá llegar a su casa a estas horas, supongo». Emily dudó por un instante. Quizá el ofrecimiento era también una manera educada de decir que ya habían abusado bastante de la amabilidad de Reggie. En cualquier caso, Talula tenía razón, explicar a Jack que había pasado la noche en casa de ella sería más fácil que admitir que había estado en una fiesta en Chelsea hasta las cuatro de la madrugada con artistas y escritores del movimiento decadentista, tan en boga por entonces. «Gracias». Emily se apeó con más premura que Donaire. Es muy generoso de su parte. Dio las gracias también a Reggie y al Lacayo, y cuando el carruaje se alejó ruidosamente, siguió a Talula, que cruzó la acera, atravesó las verjas del pasaje contiguo a la casa y entró en el patio trasero, donde al parecer la puerta de la trascocina no estaba cerrada con llave. Talula se detuvo en la cocina. Bajo la fría luz del amanecer, lejos del resplandor de las lámparas de gas y los cortinajes de terciopelo, presentaba un aspecto sorprendentemente frágil. A sus espaldas se hallaban el aparador de madera con platos dispuestos en hileras, los cacharros de cobre colgados de la pared y los tarros de harina, y a su izquierda el fogón negro. Cerca del techo había un tendedero con ropa blanca puesta a orear, y en el aire flotaba un olor a hierbas secas y ristras de cebollas. Las primeras criadas no tardarían en levantarse para limpiar y encender el fogón, a fin de que la cocinera lo encontrase todo a punto llegado el momento de empezar a preparar el desayuno. Lo mismo ocurriría pronto en casa de Emily. Talula tomó aire y lo dejó escapar en silencio. Se dio media vuelta para guiar a Emily hacia el piso superior. Esta la siguió de puntillas para no ser oída por los miembros del servicio más madrugadores. En el rellano, Talula se detuvo frente a la puerta de una de las habitaciones para huéspedes. Le prestaré un camisón, susurró. Y le enviaré a mi doncella por la mañana. Hizo una mueca. No será antes de las ocho. Nadie desayunará muy temprano, o eso creo. En realidad. La consternación le demudó súbitamente el rostro. En realidad, atravesamos un mal momento. Ha sucedido una desgracia. Bajó aún más la voz. Fue asesinada una mujer de la calle cerca de White Chapel Road, y la policía encontró una insignia que pertenecía a mi hermano. Incluso vinieron a interrogarlo. Se estremeció. Él no ha tenido nada que ver con eso, desde luego, pero me da miedo que no lo crean. Miró a Emily fijamente, esperando algún comentario. Lo siento, dijo Emily con sinceridad. Usted y su familia deben de estar pasándolo mal. Quizá no tarden en descubrir al verdadero culpable. De pronto la venció su natural curiosidad. ¿Dónde encontraron la insignia? En la habitación de esa mujer, donde la mataron. Talula se mordió el labio, y el temor se traslució con toda claridad en su semblante, acentuado por las marcadas sombras que se formaban a la tenue luz de la lámpara de gas situada en lo alto de la escalera y la claridad del día que comenzaba a penetrar por las ventanas del rellano. —¡Oh! —exclamó Emily. No halló palabras de consuelo. No le sorprendía que el hermano de Talula hubiese utilizado los servicios de una prostituta. Tenía experiencia suficiente de la vida para saber que esas cosas ocurrían. Ni siquiera podía descartarse que la hubiese matado él. Alguien lo había hecho, quizá de manera accidental. Podría haberse desatado una pelea por dinero. ¿Acaso la mujer hubiese intentado robarle? Emily sabía por Pit que tales situaciones eran corrientes. No requería demasiada imaginación concebir lo sucedido, por un lado un joven rico, bien vestido, con objetos de oro tales como gemelos, botonadura, reloj, cortapuros, y con dinero encima para satisfacer sus apetitos, por otro, una mujer desesperada, exhausta, hambrienta, sin saber siquiera si dormiría bajo techo la semana siguiente. Tal vez incluso tuviese un hijo que alimentar. En realidad, lo sorprendente era que tales hechos no se produjesen con mayor frecuencia. Pero no podía decir todo eso a Talula en aquellos momentos. Aunque quizá, a juzgar por la palidez de su rostro, las ojeras de fatiga, el miedo que mermaba su vitalidad, ya lo sabía. Emily le dirigió una sonrisa forzada, sombría y un tanto vacilante. Sin duda ha pasado mucha gente por esa habitación, dijo con deliberado optimismo. Probablemente la mató alguien que ella conocía. Tienen hombres que se quedan con su dinero a cambio de protección, sabe. Es posible que haya sido él. La policía está al corriente de eso. Seguramente vinieron por puro trámite. ¿Usted cree? Preguntó Talula. Vino un policía muy educado. Hablaba con corrección, como un caballero, pero se lo veía desaliñado. Llevaba el cuello de la camisa limpio pero torcido, y el pelo largo y despeinado. Si no hubiese sabido que era policía, lo habría confundido con un artista o un escritor. Pero no parecía tonto. Además, mi padre no lo intimidaba, cosa poco común. Emily experimentó un repentino escalofrío, una sensación de familiaridad, como en una escena de un sueño, en la que uno sabe qué va a ocurrir antes de que ocurra. No se preocupe, dijo con todo el aplomo que pudo reunir. Averiguará la verdad. No se equivocará de hombre. Su hermano saldrá indemne. Talula permaneció inmóvil. Fuera se oyeron los silbidos de un viandante y el estrepitoso traqueteo de una carreta. Las criadas bajarían por la escalera posterior de un momento a otro. Gracias, dijo Talula por fin. Nos veremos en el desayuno. Ahora mismo le traigo un camisón. Emily sonrió agradecida y decidió buscar un teléfono en cuanto fuese posible para informar a su doncella de que estaba sana y salva, pasando la noche en casa de una amiga. Si Jack había regresado a casa, serviría también de explicación para él. Si al levantarse por la mañana veía que llegaba tarde al desayuno, lo comprendería. Emily se despertó sobresaltada. Las cortinas estaban descorridas, y el sol entraba a raudales en una habitación que nunca había visto. Todo estaba estampado de flores amarillas con un poco de gris y azul. Una doncella vertió agua caliente en una palangana de porcelana y dejó unas toallas limpias en el respaldo de la silla. Buenos días, señora, saludó alegremente la muchacha. Vuelve a hacer una mañana espléndida. Parece que tendremos un día cálido y soleado. La señorita Talula ha dicho que si desea ponerse uno de sus vestidos, se lo prestará con mucho gusto. El que usted traía es un poco formal para el desayuno. No desvió la mirada hacia el traje de noche verde de Emily extendido sobre el diván con su falda abierta en abanico, sus rosas amarillas y eburneas, su pronunciado escote y sus ligerísimas mangas, semejantes a flores marchitas bajo la intensa luz de la mañana. Ni en su expresión se notaba más que solicita cortesía. Era una excelente doncella. Gracias, accedió Emily. Le habría desagradado profundamente aparecer ante Augustus Fitzsieims durante el desayuno como si hubiese pasado en vela la noche entera. Y el vestido de muselina de color crema que le ofrecieron era realmente precioso. Un tanto juvenil para ella, quizá, pero no exento de elegancia con su canesú cerrado y sus finos bordados. Bajó con tal hula a fin de que su presencia fuese debidamente explicada y cumplimentadas las oportunas presentaciones. El comedor era amplio, formal y en extremo agradable, pero sólo tuvo tiempo de echarle un rápido vistazo, porque inmediatamente las tres personas sentadas a la mesa atrajeron por completo su atención. Ocupaba la cabecera Augustus Fitzsieims, que leía el periódico matutino con una expresión severa en el rostro alargado e imponente. Lo tenía plegado sobre la mesa, pero no levantó la vista hasta advertir una presencia imprevista. «Buenos días, papá», saludó tal hula con jovialidad. «Permíteme que te presente a la señora Radley. La invité a pasar aquí la noche, porque era ya tarde y su esposo se vio obligado a llevarse el coche para atender un asunto de estado urgente». Mintió con notable destreza, como si tuviese ya ensayada la historia. Augustus observó a Emily con semblante un tanto ceñudo, pero no tardó en relacionar el apellido con un miembro del Parlamento e inclinó la cabeza en señal de respeto. «Buenos días, señor Radley. Me complace haber tenido ocasión de ofrecerle nuestra hospitalidad. Por favor, siéntese a desayunar con nosotros». Lanzó una mirada fugaz a la mujer que ocupaba el otro extremo de la mesa, correctamente peinada, ataviada con un inmaculado vestido, pero bajo una gran tensión a juzgar por las arrugas que surcaban su rostro. Con tono inexpresivo, Augustus dijo, «Mi esposa. Mucho gusto, señora Fitzgames», saludó Emily con una sonrisa. «Le agradezco la gentileza de haberme acogido en su casa esta noche pasada». Era una simple formalidad, unas palabras con que romper el incómodo silencio. A Aloysia siquiera había reparado en ella. «Es usted bienvenida», se apresuró a decir a Aloysia. «Espero que haya dormido bien». «Muy bien, gracias». Emily se sentó en la silla que le indicaron mientras la sirvienta ponía otro cubierto en la mesa para Talula. «Mi hijo», continuó Augustus, señalando con una mano huesuda al joven sentado frente a Emily. «Mucho gusto, señor Fitzgames», dijo Emily, contemplándolo con mayor interés del que le habría despertado si Talula no le hubiese confiado su lamentable conexión con el asesinato de Whitechapal. Procuró mostrar una sonrisa alegre y despreocupada, pero no pudo resistirse a la tentación de escrutar su rostro. Era bien parecido, con nariz masculina, boca grande y una mandíbula ancha y firme. Tenía el cabello claro y hermoso, peinado hacia atrás en tupidas ondas. Era el rostro de un hombre que nunca carecería de la admiración de las mujeres. ¡Qué desordenados apetitos o veladas flaquezas lo habían llevado a buscar a una prostituta nada menos que en Whitechapal! Observándolo sentado a la mesa con su familia, Emily pensó en lo poco que podía adivinarse de la verdadera naturaleza de una persona enmascarada tras unos modales refinados, una indumentaria tradicional y un cabello pulcro y cuidado. «El gusto es mío, señor Aradly», respondió Finley con indiferencia. «Buenos días, Talula. Lo pasaste bien anoche». Talula se sentó junto a Emily, examinó con desgana el contenido de un frutero y finalmente optó por las tostadas y la mermelada de albaricoque. «Sí, gracias», contestó lacónicamente. Su hermano le había preguntado solo por cumplir. Ofrecieron a Emily a Badejo ahumado y huevos, pero ella rehusó, diciendo que le bastaba también con unas tostadas. Debía regresar a casa en cuanto pudiese abandonar aquella mesa sin faltar a la obligada cortesía. Dar una explicación satisfactoria de su ausencia de la noche anterior sería ya de por sí delicado, así que no deseaba agravar la situación con un mayor retraso. «¿A dónde fuiste?» Preguntó Augustus a Talula. Aunque sin emplear un tono autoritario, había dejado sobradamente claro que esperaba una respuesta, y una respuesta sincera. Talula no apartó la vista del plato. «¿A cenar a casa de Lady Sbafam?» No lo había mencionado. «Sí, lo mencionaste», repuso Augustus con tono inflexible. «Y desde luego no estuviste allí hasta pasadas las dos de la madrugada. Conozco a Lady Sbafam, y sé que no alargaría una velada hasta esas horas». Talula no había dicho a qué hora habían llegado. Cabía suponer que a las dos se había acostado él, y sabía que ella no estaba aún en casa. «Fui con Reggie Howard y la señora Radley a una tertulia literaria en Chelsea», contestó Talula, dirigiendo una mirada fugaz a su padre. A las dos de la madrugada. Augustus enarcó las cejas con expresión sarcástica. «¿Querrás decir a una fiesta en que ciertos jóvenes que se creen escritores adoptan poses afectadas y ganan estupideces?» «¿Estaba también Oscar Wilde?» «No». Augustus miró a Emily esperando que confirmase o desmintiese la respuesta de su hija. «No creo que hubiese allí nadie del círculo de Oscar Wilde», dijo con toda franqueza. «En realidad no estaba muy segura de quiénes formaban ese círculo, y le incomodaba verse en la desagradable situación de tener que responder por Talula o hacerla quedar como una embustera. El joven Howard no es de mi agrado», prosiguió Augustus mientras cogía otra tostada y se servía un poco más de té. «No miraba a su hija. No volverás a salir en su compañía». Talula respiró hondo y su rostro se tenso. Augustus se volvió hacia su esposa. «Ya va siendo hora de que la lleves a lugares más adecuados, querida. Es tu obligación encontrarle el marido que le corresponde. Y este mismo año, diría yo. Ya deberías haberlo hecho. Siempre y cuando no ponga en peligro su buen nombre andando en malas compañías, es un buen partido. Conducta aparte, no seguirá así indefinidamente». Augustus miraba a una Aloysia, no a Talula, pero Emily vio sonrojarse de humillación a la muchacha. «Prepararé una lista de familias deseables», concluyó, y mordió la tostada a la vez que tendía la otra mano hacia la taza. «¿Deseables para quién?» replicó Talula, airada. Augustus se volvió hacia ella. No se advertía en sus ojos el menor asomo de luz o humor. «Para mí, naturalmente. Es mi responsabilidad procurar que no te falte de nada y saques provecho a tu vida. Tienes todo lo necesario, excepto autodisciplina. Deberás ejercitarla, a partir de hoy mismo». De no haber sabido que nadie le prestaba atención, Emily habría sentido vergüenza ajena, pero incluso Finley parecía absorto en las palabras de su padre. Por lo visto, aquella demostración de autoridad absoluta no sorprendía a ninguno de ellos. No necesitaba ver a Talula, con la cabeza gacha, para adivinar que la lista de pretendientes aceptables de Augustus Fitzhames no incluiría a Liago u de quien le había hablado. La virtud que con tal certidumbre ella le atribuía no podía atraer a un padre con ambiciones sociales. Para tener una mínima opción de felicidad, Talula debía evaluar a fondo sus deseos y sopesar pros y contras. Emily observó a Finley, que seguía comiendo tostadas con mermelada y tomándote. Si compadecía a su hermana, el sentimiento no se reflejaba en su rostro. De improviso Augustus se volvió hacia él. «Y también va siendo hora de que tú encuentres una esposa adecuada a tus intereses. No conseguirás un puesto en una embajada importante a menos que tengas una esposa capaz de desempeñar su papel. Debe poseer una buena educación, dignidad, desenvoltura para sostener una conversación inteligente, y encanto suficiente para cautivar pero no tanto que pueda suscitar habladurías y especulaciones. Es preferible una buena salud a una gran belleza. Y su reputación debe ser intachable, ni que decir tiene. Ahora mismo me vienen a la cabeza al menos una docena de candidatas idóneas. En estos momentos. Empezó a decir Finley, pero se interrumpió bruscamente. A Augustus se le heló el semblante. De sobra sé que en estos momentos reclaman nuestra atención asuntos más urgentes. Tenía una expresión tensa y dura, y no miraba a Finley mientras hablaba. Confío en que eso quede resuelto en el plazo de unos días. Eso espero, dijo Finley apesadumbrado, con la vista fija en su padre como si deseara que alzase la cabeza y lo mirase a los ojos. Yo no tuve nada que ver. Y si son mínimamente competentes, no tardarán en averiguarlo. Habló casi con tono de desafío, como si no esperara que diesen crédito a sus palabras sin una prueba fiable, y sin embargo Emily percibió sinceridad en su voz. Talú la había olvidado la tostada a medio comer, y el té se le enfriaba en la taza. Miró a su madre por un instante y luego de nuevo a su padre. Claro que lo averiguarán. Afirmó a Aloysia por decir algo. Es un asunto desagradable, pero no hay por qué preocuparse. Augustus le dirigió una mirada de profundo desprecio, y las arrugas que rodeaban su boca se hicieron más acusadas. Nadie está preocupado, a Aloysia. Se trata simplemente de resolver el problema para que no se produzcan situaciones desagradables a causa de, la incompetencia o alguna otra contrariedad que escape a nuestro control. Se volvió hacia Talula. Tú, jovencita, te comportarás debidamente para que nadie se escandalice y las malas lenguas no tengan excusa alguna en que basar sus habladurías. Miró a Finlay. Y tú te conducirás como un caballero. No atenderás más que a tus obligaciones y esos entretenimientos que ocupan a la clase de jóvenes con que desearías casarte. Puedes acompañar a tu hermana. En Londres hay muchas veladas, exposiciones y otros actos decorosos. Finlay parecía desesperado. De lo contrario, añadió Augustus, este asunto podría no ser tan fácil de atajar como desearías. Yo no tuve nada que ver. Protestó Finlay con un creciente tono de angustia en la voz. No lo dudo, dijo Augustus con severidad, y continuó desayunando. La conversación había concluido. No era necesario que lo expresase con palabras, la irrevocabilidad de su voz bastaba. Cualquier objeción habría sido en vano. Talula y Emily terminaron de comer en silencio y a continuación se excusaron. Cuando estaban en el vestíbulo y nadie las oía, Talula se volvió hacia Emily. Lo siento, dijo apenada. Debe de haber sido muy desagradable para usted, porque sabía a qué se refería mi padre. Todo se aclarará, desde luego, pero podría tardarse una eternidad. ¿Y si no encuentran al culpable? Su voz se hizo más aguda a medida que el pánico se apoderaba de ella. Al fin y al cabo, no descubrieron al otro asesino de Whitechapal. Mató a cinco mujeres, y dos años más tarde aún no saben ni remotamente quién fue. Podría ser cualquiera. No, no podría ser cualquiera, corrigió Emily con firmeza. Eran palabras vacías, pero confiaba en que Talula no se diese cuenta. Ese otro fracaso y este asunto son casos completamente distintos. Estaba convencida de que Pete averiguaría la verdad, pero probablemente toda la verdad, y eso, incluso si Finley era tan inocente como afirmaba, podía sacar a la luz información sobre él embarazosa o hiriente, o ambas cosas. El inconveniente de una investigación era que desvelaba los hechos más diversos, a veces ajenos al propio delito, indignidades y faltas íntimas que después era imposible olvidar. Y a menudo la gente, por efecto del miedo, obraba de manera abyecta. Uno atisbaba su verdadera naturaleza con mayor claridad de la deseable. No era un simple temor a que se descubriese la culpabilidad. Probablemente la mató alguien de su entorno, prosiguió con aparente certidumbre, pensando mientras lo decía que Augustus Fitzheim no estaba seguro de la inocencia de su hijo. Por su tenso tono de voz y por el modo en que había descalificado las palabras de consuelo de su esposa, Emily había advertido que una sombra de duda lo inquietaba. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre confiaría tan poco en su hijo como para admitir esa siniestra posibilidad? Sí, probablemente, concedió Tallulah. Es solo que estoy un poco alterada porque mi padre pretende obligarme a contraer matrimonio con un pelmazo y convertirme en una esposa insulsa y anodina que se pasa la vida haciendo inservibles bordados y pintando acuarelas que a nadie interesan. Gracias, bromeó Emily con una sonrisa. Tallulah se ruborizó. Vive Dios. Cuánto lo siento. ¿Cómo he podido ser tan desconsiderada? Es imperdonable. No quería decirlo. Emily A veces malgastan la vida entera en cosas que aborrecen. A veces yo misma me echo a llorar de aburrimiento. Y estoy casada con un político, y por lo general es un hombre interesante. Anoche me sentía aburrida porque últimamente mi marido está tan ocupado que apenas lo veo, y yo no he movido un dedo para encontrar algo que me atraiga. Necesito una buena causa porque luchar. El rubor abandonó gradualmente las mejillas de Tallulah, pero aún parecía abochornada. Emily la cogió del brazo y la llevó consigo escalera arriba hacia la habitación de huéspedes que le habían cedido esa noche. Tengo una tía abuela que no se aburre un solo día de su vida, continuó, porque siempre está muy atareada, normalmente combatiendo la ignorancia o la injusticia. Nunca se embarca en empresas fáciles, y por lo tanto todo tiende a prolongarse. Podría haber mencionado también que el nuevo esposo de su madre era un actor judío 17 años menor que ella, o que su hermana se había casado con un hombre de inferior posición social, un policía, y tenía a toda la familia con el alma en vilo porque se involucraba en sus peores casos. Pero en ese momento habría sido poco discreto, además de alarmante. De verdad. Preguntó Tallulah con interés. Y su marido lo consiente. En realidad está muerto, así que su opinión no cuenta, admitió Emily. Si aún viviese, sería mucho más complicado. Y ese Iago del que me habló anoche. Iago. Tallulah dejó escapar una risa entrecortada. Cree que mi padre me permitiría casarme con un párroco de Whitechapel. Acabaría con sólo un par de vestidos de quita y pon, viviendo en un cuartucho con corrientes de aire y goteras en el techo. Desaparecería de la vida de sociedad. Pensaba que los sacerdotes tenían vicarías, adujo Emily, deteniéndose en el soleado rellano adornado con alfombras y macetas. Abajo, una sirvienta impecablemente ataviada con cofia y delantal de encaje cruzó el vestíbulo, oyéndose su taconeo contra el parquet. Aunque en Whitechapel hubiese vicarías, el abismo entre ese mundo y el de Tallulah era insalvable. Tallulah se mordió el labio. Lo sé. Pero tendría que renunciar a demasiadas cosas. Las fiestas, los vestidos bonitos, las conversaciones ingeniosas como la de anoche. Las salidas a la ópera y el teatro. Las cenas, los bailes, las noches en vela. La mayor parte del tiempo pasaría frío e incluso hambre. Y tendría que lavarme yo misma la ropa. Todo aquello era verdad. ¿Quiere convertir a Iaagou en lo que no es? Preguntó Emily. No. Tallulah tomó aire lentamente. No, claro que no. Yo. Se interrumpió. No sabía que quería. Era una decisión difícil. Nadie lo tiene todo, dijo Emily con delicadeza. Si lo que le atrae de él es esa fidelidad a sus valores, debe aceptar todo lo que eso implica. Quizás sea momento de considerar seriamente qué clase de vida llevaría usted a su lado, y luego decidir qué es en realidad lo que desea. No lo elija a falta de otra alternativa. Es una cuestión demasiado importante. Toda su vida puede depender de esta decisión. En el singular rostro de Tallulah se formó una mueca burlona, como si serís de su propia situación, pero tenía lágrimas en los ojos. No tengo nada que decidir. Iaagou no se fijaría en mí con ese propósito. Desprecia la forma de vida que represento. La cuestión es cómo ayudar a Finley a salir de esta situación, y la verdad es que no se me ocurre nada. Y por otra parte impedir que mi padre me case con un hombre tan aburrido que el tedio acabe idiotizándome. Se sorbió la nariz. Quizá me busque un marido muy viejo, y no tarde en morir. Así seré una viuda, como su tía abuela, y haré lo que me plazca. Abajo se abrió la puerta del comedor, y salió Finley, que fue derecho hacia la puerta de la calle con paso rápido y un tanto airado. ¿Yarvis? Gritó. ¿Dónde están mi sombrero y mi bastón? Anoche los dejé en el perchero. ¿Quién se los ha llevado? Al instante apareció un lacayo, mostrando la debida deferencia. El bastón sigue en el perchero, señor, y el sombrero me lo llevé para cepillarlo. Ah, gracias. Finley cogió el bastón. Ve a traerme el sombrero. ¿Pero por qué te lo llevaste? No hace falta que me cepilles el sombrero cada vez que me lo pongo. Lamentablemente un pájaro. Insinuó ya Arvis. Talula sonrió sin querer y cogió a Emily del brazo para conducirla a la habitación, donde dispuso que plegasen y envolviesen su traje de noche a fin de que pudiese transportarlo cómodamente en su regreso a casa. Emily se despidió y volvió a casa en el segundo coche de los Fitzieims, Augustus se había llevado el otro. No podía apartar de su pensamiento los problemas de Talula. Cabía la posibilidad de que Finley fuese culpable. ¿Qué podía inducirlo a perpetrar una acción semejante? ¿Qué sabía, o sospechaba, de él su padre para justificar tal frialdad, tal desconfianza, y a la vez tan firme propósito de defenderlo? ¿O acaso Emily había interpretado erróneamente las emociones de su rostro? No había sido más que una simple espectadora durante el breve rato que había durado el desayuno. Quizá estaba sobreestimando sus opiniones y todo aquello no eran más que fantasías. Ociosamente se preguntó cómo sería el Talia Agou para cautivar de aquel modo a Talula. Por lo visto, era lo opuesto de todo lo que ella atesoraba en su actual vida. Se debía tal vez a eso su atracción. Ajena a la realidad, se sentía sencillamente fascinada por lo que él tenía de distinto. Fuera lo que fuese, Talula le inspiraba simpatía. Le gustaba por su vivacidad, su propensión a preocuparse por los demás, y por qué se tambaleaba al borde de unos sueños por los que debería pagar durante el resto de su vida. Merecía toda la ayuda que Emily fuese capaz de dispensarle, de eso no había duda. Cuando llegó, dio las gracias al cochero de los Fitzhames, se apeó y subió por la escalinata de su casa. El mayordomo abrió la puerta sin inmutarse. «Buenos días, Jenkins», dijo con calma, y entró. «Buenos días, señora», saludó él mientras cerraba. «El señor Radley está en el gabinete. Gracias». Emily le entregó el paquete con el traje de noche para que se lo diese a la doncella. A continuación, sintiéndose un tanto extraña con el vestido de Muselina de Talula, se dirigió al gabinete con la cabeza en alto para rendir cuentas a Jack. «Buenos días», dijo él con vialdad al verla aparecer en la puerta. Se hallaba sentado tras el escritorio con un montón de papeles enfrente, una pluma en la mano y expresión seria. «He recibido tu mensaje». «Bastante incompleto, por cierto. ¿Dónde has estado?» Emily respiró hondo. Le molestaba tener que dar explicaciones, pero se había hecho ya a la idea de que sería inevitable. Accedí a ir a otra fiesta y no me di cuenta de lo tarde que se hacía. Los invitados eran gente interesante, y conocía a alguien. Se interrumpió. Aún no sabía si disculparse aduciendo su deseo de ayudar a una amiga en apuros o su intento de recabar información para el nuevo caso de Pitt. El obvio descontento que veía en el rostro de Jack no le sirvió para salir de dudas. Dijera lo que dijese, más le valía poder demostrarlo. «Sí». La instó a seguir Jack con una mirada glacial. Debía tomar una decisión de inmediato, o si no daría la impresión de que mentía. Era más difícil engañarlo de lo que a veces deseaba. En otra ocasión había supuesto que conseguiría desviar su atención con una sonrisa, pero se había equivocado. «Estoy esperando, Emily». Conocí a una muchacha que me cayó muy bien, y la pobre estaba consternada porque su hermano ha sido acusado de asesinato. Thomas investiga el caso. «No podía marcharme, Jack. Tenía que averiguar todo lo posible, por ella, por Thomas, y por la verdad en sí. Ya veo». Jack se reclinó contra el respaldo y la observó con escepticismo. «¿Así que has pasado la noche en casa de esa muchacha? ¿Y qué has descubierto en tu generoso esfuerzo? Es culpable, su hermano. No te pongas sarcástico», replicó Emily con tono cortante, «Ni siquiera yo puedo resolver un asesinato durante un desayuno». Lo miró con una vacilante sonrisa. «Me llevará al menos hasta la hora de la cena, quizá más incluso». Sus miradas se cruzaron por un instante, y Emily advirtió en los ojos de Jack un atisbo de sonrisa. En el acto se dio media vuelta, salió y cerró la puerta. En el pasillo dejó escapar un suspiro de alivio y subió rápidamente a cambiarse. Capítulo 4 En el preciso instante en que Emily hablaba con Talula en el rellano y Finlay cogía su bastón y su sombrero y se disponía a salir, un cabriolet en el que viajaban Pete y Rosa Burke entraba por The Borsair Street. Cuando se abrió la puerta del número 38 y apareció Finlay, Rosa, de pronto tensa, se inclinó para asomarse por un costado del coche. Volvió lentamente la cabeza, siguiendo a Finlay con la mirada hasta que dobló la esquina de Upper Wimpole Street, y luego se reclinó de nuevo. «¿Y bien?» Preguntó Pete. No sabía cuál deseaba que fuese la respuesta. Si lo identificaba, tendrían que acometer la desagradable tarea de reunir pruebas para la detención y la instrucción del caso. La familia Fitzieims presentaría batalla con todos los recursos a su alcance. Sin duda aducirían incompetencia policial. La propia Rosa sería blanco de sus ataques, dirigidos a socavar su resolución, difamarla, cosa fácil, y desacreditar su testimonio. Por otra parte, si no era capaz de identificarlo con certeza, o peor aún, descartaba que hubiese sido él, tendrían que en empezar de nuevo desde el gemelo y la insignia, buscando una solución que explicase la presencia de esos dos objetos en el lugar del crimen y a la vez excluyese a Finlay del asesinato. Rosa volvió la cabeza, y miró a Pete. Podría haber saboreado su momento de poder. Pete esperaba ver esa clase de satisfacción en sus ojos, sin embargo vio solo ira y un odio intenso. Sí, era ese, declaró con voz ronca y tensa. Ese era el que vi entrar en la casa justo antes de morir Ada. Deténgalo. Llévelo a juicio para que lo cuelguen. Pete sintió una opresión en el pecho y el corazón acelerado. ¿Estás segura? Rosa se hirguió en el asiento como movida por un resorte y le clavó una mirada colérica. Sí, estoy segura. Va a discutírmelo porque vive en una casa elegante de un barrio fino y tiene dinero. Reprochó con una mueca de aversión rayana en rencor. No, Rosa, no es esa mi intención, respondió Pete sin alterarse. Pero cuando lo lleve ante el juez, no debe haber cabos sueltos. No quiero que un abogado astuto encuentre errores y consiga la absolución. Ya. Avergonzada de su reacción, volvió a reclinarse contra el asiento. En fin, sí, supongo que tiene razón. Pero esta vez no lo dejen escapar. Esta vez. Preguntó Pete, aunque intuía con amargura que iba a contestar. Sí. Al fin y al cabo, no encontraron a Jack, no. Se advertía la rigidez de sus hombros bajo el chal. Que se sepa, anda aún suelto por ahí, esperando en algún portal oscuro para rajar a otra mujer. A ver si ahora cogen a ese condenado asesino y acaban con él antes de que mate a otra pobre desgraciada. De buena gana le habría dicho que aquel crimen no había sido obra de otro asesino en serie, que no se repetiría, que había sido sólo un hecho aislado, una horrenda aberración. Pero no estaba seguro. Tras aquel asesinato se adivinaba una compulsión, una rabia interior momentáneamente fuera de control. Si había ocurrido una vez, quizá podía ocurrir de nuevo. Rosa, si nos equivocamos de hombre, no servirá de nada, declaró Pete, mirándola a la cara. El miedo y el odio se traslucían en sus facciones atractivas y severas, en la piel aún tersa de sus pómulos. De no ser por el desparpajo de su expresión y la mala calidad de su ropa, podría habersela confundido con una dama de devorza y restrito cualquiera de las calles de aquella parte de Mayfer. No me equivoco de hombre, aseguró. En fin, no tengo todo el día para quedarme aquí de charla con usted. Yo cobro por tiempo. Cobra por sus servicios, Rosa, corrigió Pete, y yo no los quiero, me concederá todo el tiempo que sea conveniente. Ahora volveremos en el coche a Bow Street, y una vez allí lo dejaré a su disposición si lo desea. ¿Quién va a pagarlo? Se apresuró a preguntar. Yo, ofreció Pete con una sonrisa. Por esta vez. Lo pondremos a cuenta para la próxima ocasión en que necesite hablar con usted. Rosa guardó silencio. No deseaba comprometerse con palabras, pero un ligero atisbo de sonrisa se dibujó en sus labios. Pete se inclinó y dio indicaciones al cochero. Cuando llegaron a Bow Street, se apeó y pagó el resto del recorrido hasta Whitechapal. Rosa no había vuelto a hablar durante el trayecto. Estaba asustada. Mantenía aún demasiado vivo el recuerdo de las atrocidades de 1888, el pánico que se había apoderado de Londres de tal modo que ni siquiera en los cabareis, donde nada ni nadie escapaba a las burlas de los cómicos, se había oído un solo chiste sobre el asesino de Whitechapal. Rosa necesitaba a la policía, y eso en sí mismo le resultaba detestable. Veía a los agentes del orden como parte de una clase dominante que la utilizaba y a la vez la despreciaba. Cuatro años atrás se habían aprobado nuevas leyes, concebidas en principio para proteger a las mujeres y frenar la escalada de la pornografía y la prostitución. A la hora de la verdad solo habían servido para que la policía acosase y detuviese a más mujeres, y mientras unos burdeles se cerraban, otros abrían. Muchos hombres creían aún que cualquier mujer que se pasease por ciertas zonas, algunas de lo estén de inclusive, estaba vendiendo sus, favores. La pornografía corría con igual libertad que antes. Era todo una descomunal hipocresía, y Rosa así lo entendía y detestaba a todo aquel que la respaldase o se beneficiase de ella. Pitt entró en la comisaría de Bow Street, saludó al sargento de guardia y subió a su despacho. Allí lo aguardaba Telmin, con mirada severa y una expresión sarcástica en el rostro alargado. «Buenos días, señor. He dejado en su mesa un informe de un tal Dr. Lennox. Ha pasado por aquí hace un cuarto de hora. Le he dicho que no sabía exactamente cuánto tardaría usted en llegar, así que no se ha esperado. Parecía un alma en pena, como si lo hubiesen invitado a su propio velatorio. Tiene que ver con el asesinato de Whitechapel. Supongo que ese pájaro gordo es culpable, no. Esa impresión da», combino Pitt. Se inclinó sobre el elegante escritorio y cogió la hoja escrita con letra grande y sesgada del tapete verde de piel embutido en la madera. Telmin se encogió de hombros. «Feo asunto», comentó. Se advertía en su voz cierta satisfacción, aunque era imposible saber si se debía al desasosiego de Pitt o a la perspectiva de ver a una familia como los Fitzieim sometida a tal vergüenza pública. Telmin había ascendido desde los niveles más bajos del escalafón y tenía más que asumidas la amarga realidad del hambre, la humillación y la idea de que la vida nunca le depararía grandes recompensas. Pitt tomó asiento y leyó el informe de Lennox. Adam McKinley había muerto por estrangulamiento entre las 10 y las 12 de la noche. En su cuerpo no se apreciaban hematomas o rasguños que indicasen que había opuesto resistencia al agresor. Tenía fracturados tres dedos de la mano izquierda y dos de la derecha, y dislocados tres dedos del pie izquierdo. Se le había roto una uña de la mano derecha, pero eso se debía probablemente al intento de arrancarse la media que le rodeaba el cuello. La sangre hallada bajo las uñas procedía casi con toda seguridad de los arañazos que ella misma se había hecho en la garganta. Presentaba estrías en el abdomen por efecto de su antiguo embarazo, un par de hematomas en el muslo y otro en un hombro que por su color verde amarillento no podían haberse producido en la noche de su muerte. Por otra parte, en vida había gozado de buena salud. Por lo que Lennox podía conjeturar, contaba alrededor de 25 años. No había mucho más que decir. Pitt alzó la vista. Telmin esperaba con una expresión sombría en el tosco rostro. «Tendrá que quedarse un rato más al frente de la comisaría», dijo Pitt con aspereza. «Voy a ver al subjefe de policía. ¿Hay material suficiente para practicar la detención?» Preguntó Telmin con cierto tono de sorpresa y desafío, mirando a Pitt a la cara. «Casi», respondió Pitt. «No será fácil para usted», observó Telmin sin el menor asomo de lástima en la voz. Se dio media vuelta con una sonrisa y se rigió a la puerta. «Le conviene cerciorarse bien. Supongo que no querrá que, por algún error, el juicio sea un fracaso». Salió con los hombros rectos y la cabeza en alto. Neon Cornwallis ocupaba el cargo de subjefe de la policía desde hacía muy poco tiempo, de hecho poco más de un mes. Lo habían nombrado para cubrir la vacante dejada por la súbita marcha de su predecesor, Gilles Farnsworth, al zanjarse el caso de Arthur Desmond. Cornwallis era un hombre de estatura media, anchas espaldas, figura esbelta y movimientos ágiles. No era bien parecido, tenía las cejas muy pobladas, la nariz demasiado pronunciada, los labios finos y la boca demasiado grande. Con todo, su presencia imponía respeto, y hacía gala de una actitud flemática que revelaba seguridad en sí mismo. Uno apenas reparaba en que no tenía un solo pelo en la cabeza. «Buenos días, señor», saludó Pitt al entrar en su despacho mientras cerraba la puerta. Era la segunda vez que estaba allí desde su altercado con Farnsworth. En esencia el despacho permanecía igual que antes, las altas ventanas, el escritorio de roble grande e ilustroso, los sillones. Pero se percibía en el ambiente la impronta de otra personalidad. La suave fragancia de los cigarros de Farnsworth había desaparecido, y en el aire flotaban en su lugar los olores del cuero y la cera de abrillantar, y también de algo vagamente aromático. Quizá procedía de la caja de cedro labrado que había en una cantonera. Ese detalle era nuevo, al igual que el catalejo metálico y el sestante que colgaban de la pared. Cornwallis se hallaba de pie, como si hubiese estado mirando por la ventana. Esperaba a Pitt. Aquella reunión había sido concertada previamente. «Buenos días. Tome asiento». Cornwallis señaló los sillones, colocados uno frente a otro a una cómoda distancia. El sol formaba una mancha de viva luz en el dibujo rojo de la alfombra. Parece que el asunto de Pentecostés Jalei está tomando un rumbo desagradable. ¿La mató él? ¿Su opinión? «Rosa Burke lo ha identificado», respondió Pitt. «Las pruebas son sólidas». Cornwallis dejó escapar un gruñido y se sentó. Pitt se acomodó en el otro sillón. «Pero no concluyentes», preguntó Cornwallis, escrutando el semblante de Pitt. Había advertido cierta vacilación en su voz y lo tanteaba. Pitt no había llegado a una conclusión definitiva. Había dado muchas vueltas al caso tras separarse de Rosa. Aparentemente ella no albergaba la menor duda. Había descrito a Finlay Pitt James antes de verlo de nuevo en The Borsair Street, la descripción de Nan Sullivan también concordaba. Además, tenían el gemelo y la insignia del Club Fuego del Infierno. «El margen de duda es escaso», contestó. «Y hasta el momento no ha aparecido ningún otro sospechoso». «¿Cuál es, pues, el motivo de su indecisión?» Cornwallis frunció el entrecejo. Solo conocía a Pitt por sus referencias. Quería sopesar su criterio, comprender que le impedía tomar una determinación. «Sé que es un asunto desagradable, pero eso no debe preocuparle. Si ese hombre es culpable, cuente con todo mi apoyo. Me tiene sin cuidado de quien sea hijo». Pitt contempló su rostro tenso y franco y supo que hablaba sinceramente. No poseía la artería ni la escurridiza mezquindad de Farnsworth, pero posiblemente tampoco su pericia diplomática ni su habilidad para persuadir y embaucar a quienes se hallaban en posiciones de poder. Como hombre ambicioso y proclive a la mentira, Farnsworth comprendía bien a los de su misma calaña. Cornwallis era más susceptible de caer en ardides y engaños. «Gracias», dijo Pitt con franqueza. «Es posible que el resultado sea ese, pero aún no estoy seguro. Esa mujer lo ha identificado», señaló Cornwallis, echándose hacia adelante. «¿Qué le preocupa? Teme que el jurado no dé crédito a su testimonio por la clase de vida que lleva». «Es una posibilidad», dijo Pitt pensativamente. «Pero mi mayor temor es que Rosa Burke, por miedo e indignación, esté demasiado impaciente por quitar de en medio al asesino, que por ese acuciante deseo se preste a identificar a cualquiera». Whitechapal no ha olvidado aún al destripador. «Dos años son poco tiempo. El irrecuerdo revive con mucha facilidad, sobre todo en mujeres de su condición. Es posible que ella conociese a Liz la Larga, a Mary Kelly o a alguna de las otras víctimas». «¿Y la insignia?», insistió Cornwallis. «Eso no son imaginaciones de Rosa Burke». «No», admitió Pitt con cautela. «Pero podría ser que alguna otra persona la hubiese dejado en la habitación, o que él la hubiese perdido allí tiempo atrás». «No es probable, de acuerdo, pero eso afirma él, que perdió de vista la insignia y el gemelo hace años». «¿Y usted le cree?», preguntó Cornwallis con las cejas enarcadas y los ojos muy abiertos. «No». «Miente». Pero no lo noté tan asustado como cabría esperar. Pitt intentaba analizar sus propias impresiones a medida que hablaba. «Hay algo que aún no he descubierto, algo importante. Quiero investigar un poco más antes de detenerlo», Cornwallis se reclinó contra el respaldo. «Van a someternos a una gran presión, eso sin duda», comentó. «De hecho han empezado ya. Hace una media hora he recibido una llamada del Ministerio del Interior. Me han advertido de los riesgos de cometer errores, considerando que soy nuevo en el cargo y quizá no comprenda aún ciertas cosas». Apretó los labios, y la ira destelló en sus ojos. «Distingo una amenaza en cuanto la oigo, y también las maniobras de la clase gobernante cuando cierra filas para proteger a uno de los suyos». «¿Qué sabe de Finlay Fitz James, Pitt? ¿Qué clase de hombre es? No me gustaría presentar cargos contra él y descubrir después que es un dechado de virtudes. Quizá necesitamos algo más que pruebas circunstanciales de su presencia en el lugar del crimen. Existen indicios de algún posible motivo aparte del vicio privado de un hombre débil y violento». «No», dijo Pitt con calma. «Y si el culpable es Fitz James, dudo que encontremos algo. Si ha maltratado antes a una mujer o se ha permitido la más leve práctica de sadismo, la familia se habrá ya asegurado de que no quedan pruebas. Habrán silenciado a cualquiera que sepa algo, bien con dinero, bien de alguna otra manera». Cornwallis dirigió la mirada al otro extremo del despacho y contempló la chimenea vacía con semblante pensativo. El caliente sol de agosto resplandecía en la alfombra entre ellos y una avispa arremetía con furia una y otra vez contra los cristales de las ventanas. «Sí, tiene razón», coincidió Cornwallis. «Cualquiera que estuviese implicado o lo supiese sería de su círculo, y no lo delataría». Se volvió de repente hacia Pitt. «¿Qué impresión le causó su padre?» «¿Considera inocente a su hijo?» Pitt guardó silencio por un momento y repasó mentalmente la reacción de Augustus, su rostro, su voz, la prontitud con que había asumido el control del interrogatorio. «No sabría decirle. No creo que esté plenamente convencido de su inocencia. Bien eso, o bien no confía en nosotros en absoluto y teme que podamos mentir o interpretar erróneamente las pruebas». «Me sorprende», admitió Cornwallis. «Es un hombre hecho a sí mismo, pero siempre ha demostrado un gran respeto por el Estado y sus instituciones. Y no es de extrañar. Tiene muchos amigos en puestos importantes. Según he oído, espera que Finley llegue algún día a las altas esferas de la política, incluso a primer ministro. Procurará ahogar cualquier rumor que pueda representar el menor desdoro para él. Si esto se vuelve contra su hijo, sería el final de sus sueños. Quizás se debía a eso el temor que usted percibió. O a la firme voluntad de protegerlo a toda costa», señaló Pitt. «Puede que para él la muerte de una prostituta no sea más que un lamentable accidente en una vida por lo demás bien planificada. No lo sé. Dice que tiene amigos poderosos». La expresión de Cornwallis cobró vida de pronto. «Cree que podría tener también enemigos poderosos». «Finley». Dijo Pitt con un suspiro. «No. Creo que es un joven arrogante que no se para en nada a la hora de satisfacer sus antojos». Una noche, en su avidez de poder, de control sobre otras personas, se pasó de la raya y mató a una prostituta. Al ver lo que había hecho, le venció el pánico y la dejó allí. Posiblemente no está tan asustado como sería de esperar porque da por supuesto que su padre lo sacara del aprieto para salvaguardar sus propios sueños. Adoptó un tono de voz más severo. «No se siente tan culpable como debería porque apenas ve a Adam McKinley como miembro de su misma especie. Para él es algo así como arrollar a un perro». Lo lamenta. «No lo haría a propósito. Pero tampoco va a consentir que un hecho así arruine su vida». Cornwallis permaneció inmóvil por unos segundos, abstraído, con cierta expresión de tristeza. «Probablemente está usted en lo cierto», dijo por fin. «Pero si lo acusamos, vale más que seamos capaces de demostrar su culpabilidad. ¿Hay alguna otra cosa que deba saber?» «No, señor, todavía no», contestó Pitt, moviendo la cabeza en un gesto de negación. «¿Por dónde va a proseguir la investigación?» «Por Pentecostés Halley». «Si los indicios siguen apuntando en la misma dirección, y existe la menor esperanza de averiguar algo más, empezaré a hacer indagaciones sobre la personalidad y el pasado de Finlay Fitzieims. No quiero ahondar en su vida antes de tiempo. Inevitablemente se enterará». Cornwallis esbozó una aciaga sonrisa. De hecho está ya en guardia, y ha comenzado a tomar las medidas oportunas. Pitt ya lo preveía, pero quizá no tan pronto. «Gracias por avisarme, señor. Andaré con pies de plomo». Cornwallis se puso en pie y le tendió la mano. Fue un gesto espontáneo, y a Pitt se le antojó especialmente grato. Estrechó con fuerza la mano de Cornwallis por un momento y a continuación salió del despacho con renovado ánimo. Newhart estaba ya en la casa de Pentecostés Halley. A plena luz del día se le notaba tenso y cansado. Tenía amplias entradas y mechones grises en el cabello y llevaba la ropa arrugada, como si por falta de tiempo o interés descuidase su aspecto personal. «¿Alguna novedad?» Preguntó Pitt al reunirse con el inspector en la escalera que ascendía a la puerta. «No». Esperaba algo. Newhart se quedó atrás para que Pitt subiese primero. «Rosa Burke ha identificado a Pitt James», informó Pitt al llegar a lo alto de la escalera. Dentro hacía calor, el aire estaba viciado, y olía a comida y ropa sucia. Newhart ascendió tras él en silencio. «¿Va a detenerlo solo por eso?» Dijo cuando cruzaron la puerta con voz ronca, como si le faltase el aliento. «No debería. Es poco probable que el jurado dé más crédito a su palabra que a la de un hombre como Pitt James». «¿Perderemos?» Pitt se volvió hacia él. En la penumbra del pasillo la visibilidad era escasa, y sin embargo percibió con claridad su expresión acuciante, casi aterrorizada. «¿Usted cree que es culpable?» Preguntó Pitt con aparente despreocupación. Newhart lo miró fijamente. «Esa no es la cuestión. Lo que yo crea no tiene importancia». Se oyó un portazo al fondo del pasillo, y en la calle un cochero gritaba a alguien que obstruía el paso. «Para mí sí», afirmó Pitt con calma. «¿Cómo?» Preguntó Newhart, desconcertado. «Para mí sí tiene importancia su opinión», repitió Pitt. «Ah». Newhart resopló. «Bueno, no sé qué decir. Yo me atengo a los hechos. Hasta el momento parece que sí es culpable, pero no tenemos pruebas suficientes. O sea. ¿Por qué iba a matarla? Más lógico sería que la hubiese asesinado alguien que la conocía personalmente». Hablaba con creciente convencimiento. «Debemos tener en cuenta la clase de vida que lleva una mujer así. Podría haberse creado muchos enemigos. Nos han dicho que era codiciosa. Además, cambió de chulo, lo sabía. Y convendría ahondar más en los asuntos de dinero, propiedades, etc. ¿Cómo, por ejemplo, de quién es esta casa?» Newhart tenía razón, pero Pitt sospechaba que esos datos de poco servirían en aquel caso. Sin duda las prostitutas eran asesinadas por diversas razones, en su mayoría relacionadas de un modo u otro con el dinero, pero detalles como los dedos rotos, el agua o las botas abrochadas entre sí no encajaban en un crimen por codicia, seguramente Newhart era tan consciente de eso como él. «¿De quién es la casa?» preguntó Pitt. «De una tal Sarah Verhuis», respondió Newhart con complacencia. «Tiene además otras tres casas más al oeste. Esta la alquila, pero al menos dos de las otras están regentadas como burdeles. Alquila incluso los vestidos. Las mujeres de esta casa sostienen que ellas no alquilan la ropa, pero eso es lo de menos. Ada quizá trabajaba también en otras partes. Muchas lo hacen, sabe. Viven en un sitio y cogen habitaciones por horas en las zonas de Heima Arcad y Lester Square. Podría haberse largado de una de esas casas sin pagar y llevándose el vestido alquilado. Y un hombre la siguió hasta aquí y la estranguló». Dijo Pitt con incredulidad. «¿Por qué no?» replicó Newhart. «Alguien la siguió desde algún sitio y la estranguló. Dígame, si no, ¿qué explicación le parece más verosímil, que la matase un chulo estafado o un cliente de la posición de Fitzgames?» «Planteémoslo de otra manera», contestó Pitt sin cambiar el tono de voz. «Veamos qué es más probable. Que alquilase otra habitación y engañase a la madama, y luego ésta la hiciese seguir, y me consta que las madamas contratan a gente para seguir a las chicas, aunque suelen ser prostitutas inservibles ya para el trabajo, y no hombres jóvenes y fuertes. Una de las mujeres salió de una habitación a su izquierda y los observó con curiosidad por un momento. Luego pasó junto a ellos, bajó por la escalera, se dirigió a la entrada del callejón y dobló la esquina. «Pero supongamos que se llevó un vestido», prosiguió Pitt, y todas sus ganancias del día y regresó aquí. Y la siguió un hombre, que en lugar de avisarla para que aquello no volviese a ocurrir, quitarle el dinero y el vestido, y quizá darle una paliza para que aprendiese la lección, le rompió los dedos de las manos y los pies. Notó que Ewart se estremecía y hacía una mueca de aversión, pero continuó. Luego le quitó una media y la estranguló con ella. Y para acabar, cuando Ada estaba ya muerta, le puso una liga en el brazo, abrochó las botas entre sí, le echó una jarra de agua fría y se marchó. Ewart hizo ademán de protestar, pero no encontró palabras a causa de la repugnancia y la confusión. «O bien imaginemos que todas esas cosas forman parte de la particular perversión de un cliente», sugirió Pitt. «Un hombre al que le gusta amenazar, causar un poco de dolor o miedo. Eso es lo que le excita. Pero en esta ocasión se le va la mano, y la chica muere. El cliente se asusta y huye. ¿Qué le parece?» Ewart lo miraba con expresión osca y un inconfundible asomo de miedo en los ojos oscuros. En el pasillo hacía un calor sofocante y el aire era irrespirable. Ambos sudaban copiosamente. «Me parece que podemos cometer un grave error si no andamos con cuidado», dijo con aspereza. «Llegado el momento, si hay que planteárselo directamente, Pitt James no negará que ha estado aquí en el pasado. Eso le aconsejará su abogado. Muchos hombres respetables van con prostitutas. Todos lo sabemos. No cabe esperar que un hombre ponga freno a sus instintos naturales durante toda su juventud, y acaso no pueda permitirse un buen matrimonio hasta casi los 40 años como mínimo. Es mejor no hablar del tema, pero si lo sacamos a la luz, nadie se sorprenderá, solo conseguiremos despertar la indignación de la gente por el mal gusto de airear semejantes cuestiones». Respiró hondo y se frotó la frente con el dorso de la mano. En la calle, el cochero seguía vociferando. «Declarará que estuvo aquí, pero no esa noche, y que ella debió de robarle la insignia. No sería el primero a quien roban en un burdel. Santo Dios, pero si antes había sitios en Blue Gatefields y St. Hilles donde un hombre podía darse por contentos y no le quitaban hasta la camisa. Gesticulaba nerviosamente. Yo los he visto salir sin pantalones, desnudos como Dios los trajo al mundo y muertos de miedo, llenos de moretones y heridas. Tampoco sería el primero en volver hecho una furia y dar una paliza a la ladrona», comentó Pitt. «Dudo que sea muy aconsejable alegar algo así. Pero no hubo pelea», argulló Ewart con una repentina sonrisa, «eso dijo Lennox, y nosotros mismos lo comprobamos. ¿Y eso qué demuestra?» Ewart lo miró con los ojos desorbitados. «¿Qué? ¿Qué el asesino la acogió por sorpresa? Claro está. Que alguien a quien conocía y no temía. Es decir, no un cliente a quien hubiese robado». Ewart empezaba a perder la paciencia. No sé qué demuestra, salvo que todavía nos queda mucho por averiguar. Se dio media vuelta, empujó la puerta de la habitación de Ada y entró. Pitt lo siguió. Todo permanecía exactamente igual que la otra vez, salvo el cadáver de Ada, que había sido ya retirado. La ventana estaba cerrada, y el calor resultaba agobiante. «He registrado la habitación de arriba abajo», dijo Ewart con hastío. No había más que lo previsible. Nada que aporte información sobre ella. Tampoco cartas. Si tenía parientes o amigos, no le escribían o ella no guardaba la correspondencia. Pitt se quedó inmóvil en medio de la habitación. «Probablemente no sepan escribir», comentó con tristeza. «Hay mucha gente analfabeta. No disponen de medio alguno para mantenerse en contacto. Algún retrato. Esa era otra vana esperanza. Las personas como Ada no podían permitirse el lujo de pagar a un fotógrafo o un pintor. No». Ewart corroboró su respuesta con un gesto de negación. «Bueno, hay un esbozo a lápiz de una mujer, pero bastante impreciso. Podría ser cualquiera. Y no lleva nada escrito». Se acercó al baúl y sacó una caja que, además del esbozo, contenía unos cuantos pañuelos, horquillas y un peine. Entregó el papel a Pitt, y éste lo examinó. Tenía los bordes doblados y un ángulo ligeramente roto. Era un esbozo muy sencillo, como Ewart había indicado, de una mujer de unos treinta años, rostro dulce y sonriente y cabello recogido en un moño. Se advertía cierta armonía en los trazos, pero era sólo un borrador, el trabajo rápido de una mano inexperta. Quizá fuese la madre de Ada, lo único que conservaba de su pasado, del tiempo y el lugar en que había sido feliz. De pronto un sentimiento de ira le atenazó la garganta. En ese instante él mismo habría vapuleado a Finlay Fitzsieims tanto si había matado a Ada como si no, simplemente por su indiferencia. «Señor». La voz de Ewart interrumpió sus pensamientos. «¿Qué?» Dijo Pitt, alzando la vista. «He hecho indagaciones por el barrio y reunido bastante información sobre su vida, la clase de clientes que recibía, que lugares frecuentaba, posibles enemigos. Como sabe, no podemos descartar que las botas abrochadas y la liga en el brazo fuesen cosa de su último cliente, y no forzosamente de quien la mató». «Ah, sí. ¿Y qué ha averiguado?» El descontento de Ewart era patente. Tenía el rostro contraído y la piel le brillaba a causa del sudor. Era un tanto descarada. «Quizá demasiado para su propio bien», dijo lentamente. «Cambió de chulo no hace mucho. Lo dejó plantado y se buscó a otro. Es posible que él no se lo haya tomado bien». Ada le reportaba un buen dinero. Y quizá tuviese también interés personal en ella. Era una mujer de buen ver. «¿Qué aspecto tiene ese hombre?» Preguntó Pitt, intentando acallar un repentino brote de esperanza. Ewart eludió su mirada. «Es delgado, moreno». Se interrumpió. El chulo no se parecía en nada al hombre que Rosa Burke y Nan Sullivan habían descrito. Era inútil seguir hablando de ello. Aunque naturalmente debían recabar la máxima información posible sobre la vida de Ada, y después también sobre la de Finley Fitzgames. «En fin, mejor será que investigue al nuevo chulo», recomendó Pitt con cansancio. «Volveré a interrogar a las otras mujeres». A Pitt no le fue fácil despertar a nadie, pero al cabo de un cuarto de hora estaba en la cocina, sentando en una incómoda silla de madera, frente a Nan Sullivan, que no se había arreglado, tenía cara de sueño y no parecía recobrada de los esfuerzos de la noche anterior. Cada vez que Pitt cambiaba de posición, la precaria silla se ladeaba y amenazaba con desplomarse. Pidió a Nan que le contase de nuevo todo lo que recordaba de la noche que Ada fue asesinada. No esperaba más pruebas, solo quería formarse una idea de qué impresión causaría Nan a un jurado y si darían más crédito a su palabra que a la de Finley Fitzgames. Nan, incapaz de concentrar la mirada, no dejaba de parpadear. «Describa al hombre que vio entrar en la habitación de Ada», dijo Pitt para animarla a empezar a la vez que se afirmaba de nuevo en la silla. Un par de moscas volaban con un monótono zumbido junto a la ventana. Debajo había dos baldes tapados con paños. Probablemente contenían agua. «¿Pelo rubio?», contestó Nan. «Abundante. Y llevaba una buena chaqueta. Es lo único que sé con seguridad». Eludió la mirada de Pitt. «No lo reconocería si volviese a encontrármelo». Lo vi de espaldas. La chaqueta era cara. Sé distinguir una buena chaqueta. Se mordió el labio y se le saltaron las lágrimas. Cuando mi marido murió, entré a trabajar en un taller de costura. Hacía chaquetas. Pero es imposible mantener vivas a dos criaturas con lo que pagan. Trabajaba todo el día y la mitad de la noche, y sacaba solo seis chelines a la semana. ¿A dónde va una con eso? Podría haber conservado la virtud y metido a la pequeña en una casa cuna, pero sé lo que hacen allí con los niños. Los venden, y sabe Dios para qué. O si se ponen enfermos, los dejan morir. Los matan de hambre, eso hacen». Pitt guardó silencio. Le constaba que aquello era cierto. Conocía los sueldos de los talleres y había visto las casas cuna. No se oía el menor sonido en toda la casa. Las otras mujeres dormían o habían salido. De la calle llegaban las voces de un hombre y el ruido lejano de las ruedas y los cascos de los caballos contra los adoquines. El taller de enfrente se hallaba en plena actividad, las costureras encorvadas sobre la aguja. Ellas llevaban ya cinco horas de trabajo. También podría haber ido a un asilo de pobres, prosiguió Nan lentamente. Pero me habrían quitado a las niñas, y eso no lo habría resistido. Haciendo la calle, podía darles de comer. ¿Qué ha sido de sus hijas? Preguntó Pitt con amabilidad, pero al instante se arrepintió. No deseaba verse obligado a compartir su tragedia. Nan sonrió y levantó la vista. ¿Ya son mayores? Respondió. Mary entró a servir y ha salido adelante. Bridget se casó con un carnicero de Camden. Pitt no necesitaba preguntar más. Podía imaginar qué harían las dos muchachas para conservar el precioso don que su madre les había hecho. Se acordarían de ella de vez en cuando, quizá incluso tenían una vaga idea de lo que su bienestar había costado, pero por nada del mundo se acercarían a Pentecostés Halley. Y mejor así probablemente. Nan podía imaginar su felicidad, y las muchachas podían guardar el recuerdo de su madre cuando no presentaba aún los estragos causados por la vida. Enhorabuena, dijo Pitt con toda sinceridad, intentando mantener el equilibrio al notar que la silla se ladeaba peligrosamente. El hijo de hada murió. Pobre. No precisó si compadecía al niño o a la propia hada. Si supiese quién la mató, se lo diría. Pero no lo sé. Se encogió de hombros. Además, como dijo el señor Uart, ¿quién iba a creerme? La ira se apoderó nuevamente de Pitt. Eso le dijo el señor Uart. Con otras palabras, pero eso era lo que quería decir. Y tiene razón, ¿o no? Eso depende de varias cosas, dijo Pitt, evadiendo la respuesta. En caso de ser sincero, ella no se lo habría agradecido. Pero si no está segura de poder identificarlo, eso carece de importancia. Hableme de hada. Si no la mató Pitt James, quien cree que pudo haber sido. El silencio de Nan se prolongó tanto que Pitt pensó que no contestaría. Las moscas chocaban una y otra vez contra los cristales. Arriba se oyó un repentino estrépito, y alguien juró en el pasillo. Bueno, dijo por fin, de no ser por las botas abrochadas, habría pensando que fue Costigan, el nuevo chulo de hada. Es un elemento de cuidado, se lo aseguro. Todo un galán. Usó la palabra con tono de repulsa. Cree que todas las mujeres deberían caer rendidas a sus pies. Y tiene un temperamento como una ratonera. De momento ves solo el queso, y de pronto zas, se dispara el resorte y te rompe las piernas. Hizo un gesto de aversión. Pero es un cobarde. Conozco a esa clase de sujetos. Al verla muerta habría temido por su vida y habría escapado al instante. No se hubiera entretenido con las botas ni con la liga. Miró a Pit con rostro inexpresivo. Así que debió de ser un cliente, Fitzieim su otro. No había mencionado los dedos rotos sencillamente porque desconocía ese detalle. Quizá el cliente abrochó las botas y le puso la liga en el brazo, y cuando Costigan entró, hada no había tenido tiempo aún de poner orden, sugirió Pit. Era una posibilidad razonable. Nan negó con la cabeza. Si Ada hubiese tenido dos visitas, Rosie o yo nos habríamos enterado. O Agnes. Quizá dé la impresión de que nadie ve quién entra y sale de estas habitaciones, pero no es así. Nos cuidamos entre nosotras. Tenemos que hacerlo. Principalmente es la vieja Maggie quien vigila. Nunca se sabe a dónde puede llegar un cliente. Algunos han empinado el codo y se ponen muy violentos. Otros piden cosas que a una persona en su sano juicio ni se le pasarían por la mente. Parpadeó, se sorbió la nariz y se sonó con un trapo. Eso es lo raro. Lo lógico es que hubiese gritado, no. Puede que no se diese cuenta hasta que tenía la media alrededor del cuello, la desdichada. Lo cual nos lleva a pensar que no era un cliente nuevo, discurrió Pit, sino más bien alguien a quien Ada ya había atendido otras veces, alguien de quien esperaba esa clase de prácticas. Era Costigan su amante además de su chulo. Se echó hacia adelante olvidándose de la silla, que estuvo a punto de desplomarse. A él le habría gustado, dijo Nan con una mueca de desprecio. No prestó atención a la silla de Pit. Estaba ya acostumbrada. No lo creo pero, claro, yo no lo sé todo. Podría ser. Pero si Ada se lo consentía, ¿por qué la mató? No lo sé. Gracias, Nan. Si recuerda algo más, hágamelo saber, a mí o al señor Uart. Sí, sí, descuide. Nan lo observó mientras se levantaba. La silla se enderezó con un crujido. Pit dedicó varias horas a indagar la vida cotidiana de Ada, y por lo que averiguó, sus costumbres en nada diferían de las de cualquier otra mujer que se ganase la vida en las calles. Se levantaba después del mediodía, se vestía, tomaba su principal comida del día y empezaba a rondar por las aceras. Normalmente permanecía en las inmediaciones de Whitechapel. Allí había muchos clientes. Pero algunas noches y hacía buen tiempo, y sobre todo en verano, visitaba alguna de las otras zonas tradicionales de prostitución como Windmill Street, G.I. Marca Tolestars Square en busca de clientes más ricos. Allí el público de los teatros, elegantes damas y caballeros, se mezclaba con prostitutas de todos los niveles y edades, desde las cortesanas caras y bien vestidas hasta niñas de 10 o 12 años que, desesperadas por embolsarse unos peniques, correteaban entre la gente, tiraban a los hombres de las mangas y susurraban obscenos ofrecimientos. Ada había recibido alguna que otra paliza, por lo general de su antiguo chulo, un tal Wildland, un hombre de aspecto mezquino que trabajaba por horas como carretero y redondeaba sus ingresos, a veces mediante extorsión, a veces a cambio de protección, a costa de las chicas de las proximidades de Pentecostés Halley. Vivía frente al callejón y destinaba la mayor parte de su tiempo a merodear por la zona para asegurarse de que nadie molestaba a las chicas en la calle. Una vez que entraban en sus habitaciones, les correspondía a ellas defenderse de clientes violentos o poco honrados. Había una mujer, la vieja Maggie a quien Nan había aludido, prostituta en su juventud, que se alojaba en la parte trasera de la casa y hacía acto de presencia al menor grito. La vieja Maggie veía mal, pero tenía un oído finísimo, y manejaba el rodillo de amasar con destreza y toda la potencia que le conferían sus 280 libras de peso. Había dejado medio muerto a más de un cliente cuyas exigencias no había considerado admisibles. Pero como todas las demás, incluida Agnes, la inquilina de la habitación contigua, no había oído nada la noche en que murió Ada. Wyland quedaba libre de sospecha, porque podía dar cuenta de su paradero durante toda esa noche una de sus recientes adquisiciones, una muchacha de unos 18 años y rostro corriente cuya excelente figura proporcionaba a ambos holgadas ganancias. Y como Ewart había admitido, no se parecía en nada al hombre que Rosa y Nan habían descrito. Era bajo y delgado, de cabello oscuro y liso como brochazos de pintura negra sobre su estrecho cráneo. Ada se había visto envuelta en momentáneas riñas con otras mujeres, estallidos de mal genio seguidos de un rápido perdón. No era rencorosa. También recordaban de ella sus impulsivos gestos de generosidad, compartir ropa, ofrecer una libra en momentos difíciles, deshacerse en elogios, a veces cuando menos se merecían. Había velado a la vieja Maggie cuando ésta estuvo enferma, y le había hecho recados, la había lavado con agua limpia y caliente, le había vaciado los orinales, renunciando a salir a la calle a ganar dinero. Y Pete, sentado nuevamente en la inestable silla de la cocina, contemplaba el rostro rojizo y ajado de Maggie y pensaba que si llegaban a encontrar al asesino de Ada, saldría mejor librado a disposición de la justicia que en manos de Maggie. —Me cuidó bien, sí señor, dijo Maggie, mirando fijamente a Pete. —Tendría que haberla oído. —¿Por qué no la oí gritar? —Habría matado a ese cerdo antes que dejarle tocar un solo pelo a Ada. —Ya no sirvo para nada. Sus carnosas mejillas se contrajeron a causa del dolor, y su voz, en extremo aguda para una mujer de su corpulencia, se empañó por el sentimiento de culpabilidad. —Ya ve qué hice por ella. —Nada. —¿Dónde estaba cuando más me necesitaba? —Aquí, medio dormida. —Igual daría que no hubiese estado. —Valiente inútil estoy hecha. —Ada no gritó, dijo Pete en voz baja. —Y debió de ocurrir todo muy deprisa. —Me está mintiendo, repuso Maggie con una forzada sonrisa. —Lo dice para consolarme, y se lo agradezco, pero ya he visto otras veces gente estrangulada. —Tardan lo suyo en morir. —Y por lo menos podría haber cogido a ese canalla. —Lo habría fulminado con mi rodillo. —Señaló el rodillo de amasar que había en la mesa, cerca de su mano derecha. —Entonces usted me habría hecho ahorcar, y yo habría subido contenta al patíbulo. —No la habría hecho ahorcar por una cosa así, Maggie, dijo Pete con toda sinceridad. —Lo habría considerado legítima defensa y habría hecho la vista gorda. —Sí, es posible. Pero aunque interrogó incluso a Albert Costigan, un hombre insolente de unos 30 años, muy acicalado y con una espesa mata de pelo castaño, Pete no descubrió nada que corroborase o rebatiese su convicción de que Finlay Fitzieim será culpable. Pete decidió investigar a fondo el pasado de Finlay. —Sería difícil, y temía que la información le llegase ya cribada por el mero hecho de solicitarla. De no ser por la urgencia del caso, habría sido la clase de investigación en que Charlotte podía haber colaborado, como en otras ocasiones había hecho con gran acierto. Requería sutileza y perspicacia. Solo con preguntas no descubriría lo que deseaba saber. Había ya indagado sobre Finlay en el cuerpo de policía, y de nada había servido. Los otros comisarios lo conocían solo de nombre, y siempre en conexión con su padre. Pete había concertado una entrevista con Maika Dramand, su superior antes de que él heredase el cargo. Dramand se había marchado a vivir al extranjero con su nueva esposa, ya que a ella la vida social de Londres le resultaba intolerable después del escándalo suscitado por la muerte de su primer marido. Dramand volvía a la ciudad de vez en cuando, y afortunadamente la investigación coincidió con una de sus visitas. Él al menos sería sincero con Pete y no se dejaría influir por las implicaciones políticas del caso. Por otra parte, quizá Emily fuese la persona más indicada para aclarar algunas de sus dudas. Ella se codeaba con la alta sociedad y tal vez había oído rumores que como mínimo le indicarían en qué dirección investigar. Jack no vería con buenos ojos que le diese pie a inmiscuirse de nuevo. Pero, al fin y al cabo, Pete solo necesitaba información. Pensó en Heliwell y Tirlstone. Eran ellos seguramente quienes mejor conocían a Finlay, pero cerrarían filas, como en realidad ya habían empezado a hacer. Por principio, un caballero no traicionaba a sus amigos. La lealtad era un requisito fundamental. Pete no era más que un intruso. Nunca le hablarían mal de Finlay, al margen de cuáles fuesen su opiniones personales de él o que supiesen de su pasado. Entró en el edificio del Fouring Office y dio el nombre del funcionario con quien había concertado su primera entrevista. Lo acompañaron al piso superior y allí lo guiaron por un ancho y elegante pasillo hasta un despacho exterior donde tuvo que esperar casi un cuarto de hora. Finalmente entró un hombre bien parecido de pelo cano, expresión serena e impecablemente vestido. El despacho era muy acogedor. Un cuadro impresionista, todo luces y sombras, colgaba de una de las paredes revestidas de madera. A través de la ventana se veían las ramas de un árbol. Tome asiento, comisario Pete. Lamento haberle hecho esperar, pero como en su carta me explicaba la razón de su visita, quería tener preparada toda la información que pueda resultarle útil. Dirigió a Pete una elocuente mirada. Confío en que consiga esclarecer este desafortunado asunto cuanto antes. Pete se sentó como si tuviese la intención de quedarse allí por un largo espacio de tiempo. — Gracias, señor Greinjar. — Yo también lo espero, dijo Pete. Cruzó las piernas y aguardó a que Greinjar también tomase asiento. Greinjar se sentó de mala gana, casi en el borde de la butaca. — En realidad no sé qué clase de datos pueden interesarle, dijo, frunciendo el entrecejo. La vida privada del señor Pete James nunca nos ha dado motivo de preocupación. — Naturalmente antes de considerar su designación para un cargo diplomático convendría que contrajese matrimonio. Se encogió de hombros. — Pero sin duda lo hará. — Aún es joven. — ¿33 años? — apuntó Pete. — Exacto. — Una edad óptima para dar un paso así. — Y es un buen partido. — ¿Qué tiene todo esto que ver con su investigación? — Están considerando su nombramiento para un cargo diplomático. Greinjar titubeó. — Empezaba a presentir el riesgo de una situación embarazosa y prefería no ofrecer información comprometedora. — No. — Conjeturó Pete. — No lo han encontrado por completo idóneo. — Yo no he dicho eso, replicó Greinjar con tono tajante, irritado ante una interpretación tan categórica de su silencio. — Para serle sincero, no es mi deseo hablar con usted de ese tema tan abiertamente. Es un asunto en extremo confidencial. Pete no se inmuto. — Si el señor Pete James es candidato a un puesto diplomático, imagino, señor Greinjar, que el Foreign Office ha realizado indagaciones acerca de su vida privada. — Lo planteo como afirmación, no como pregunta. — Comprendo que la información recabada es confidencial, pero le ahorraríamos muchas molestias al señor Pete James si yo averiguase lo que necesito saber a través de ustedes, que al fin y al cabo han indagado en su vida por una causa mucho más honrosa, en lugar de averiguarlo por mi cuenta, dado que investigo un asesinato especialmente sordido en Whitechapel. — Se ha explicado usted con toda claridad, señor Pete, dijo Greinjar con una expresión mucho más severa. — Preferiría que no lo hiciese, tanto por la vergüenza que pudiese ocasionar a su familia como por las repercusiones que tendría en su carrera. — Estoy seguro de que se hace usted cargo. — Naturalmente. — Por eso he acudido a usted. — Muy bien, asintió Greinjar con resignación. — Hace seis o siete años era un joven inmaduro y arrogante que se entregaba a los placeres sin mesura. Conducía su carruaje a excesiva velocidad. Su padre le había comprado un par de excelentes caballos, y él los ponía a prueba en carreras con otros jóvenes, a menudo en plena calle. Miraba a Pete fríamente con sus ojos azules. Pero nunca se produjeron heridos graves, y ese es un pasatiempo muy extendido entre jóvenes ricos. Ni siquiera da pie a comentarios. Juntó las yemas de los dedos. Jugaba, pero siempre pagó sus deudas, él o su padre. El caso es que nunca cayó en deshonra ni se granjeó el rencor de nadie. Y por supuesto nunca hizo trampas, lo cual habría sido imperdonable. — Lo suponía, dijo Pete con una sonrisa. Y en cuanto a su relación con las mujeres. Tuvo sus escarceos amorosos, como es lógico, pero por lo que se nunca dio motivo de ofensa a nadie. Rompió algún que otro corazón, y él mismo se vio defraudado de vez en cuando. Durante una época se lo relacionó con una de las hijas de Ratland, según creo, pero quedó en nada. Sin embargo ninguno de los dos fue blanco de las malas lenguas. Probablemente ella recibió una oferta mejor. En suma, pues, un joven intachable, comentó Pete con cierta ironía. Grein ya respiró hondo y se esforzó por disimular su irritación. — No, claro que no. — Usted bien sabe, señor Pete, que si así fuese, me habría limitado a decírselo y lo habría dejado que siguiese con su investigación. Frecuentó algunas casas de mala fama. Pasó no poco tiempo en G.I. Markat y sus alrededores, y muchas noches más ebrio que sereno. Sus gustos eran en ocasiones más escabrosos de lo que habría sido de desear, y sus excesos algo que es mejor olvidar. Miró a Pete con expresión de franqueza. — Pero todo eso es agua pasada, comisario. Estoy seguro de que también en su juventud hubo algún episodio que prefiere usted no recordar, y que quizá su esposa ignora. — Claro que lo hubo. — También en la mía, dijo sin el menor asomo de humor, como si se tratase de un discurso ensayado. Pete notó, sorprendido, que se había sonrojado. En su pasado no había nada escandaloso, sino simples torpezas y acciones egoístas que prefería ocultar a Charlotte, alterarían la imagen que ella tenía de él. Podía ser también ese el caso de Finlay Fitzgames. — Como si le adivinase el pensamiento, Greiner añadió. — ¿Se da cuenta, comisario? — En nuestras vidas hay siempre partes que por lo regular el destino nos permite enterrar de una manera discreta. Solo a veces, cuando uno tiene la desgracia de hallarse en el lugar y el momento menos oportunos, surgen ciertas circunstancias que nos obligan a afrontarlas de nuevo. O también, por supuesto, cuando uno tiene enemigos. No terminó la frase, dejándola en el aire más como insinuación que como afirmación, para que Pete la completase en su imaginación y el efecto fuese mayor. Pete reflexionó por un instante. Cabía la posibilidad de que Finlay o su padre tuviesen enemigos con la astucia y la falta de escrúpulos necesarias para dejar la insignia de Finlay en el lugar del crimen. Sería una extraordinaria coincidencia. Contempló el rostro tranquilo de Greiner. Era diplomático y estaba acostumbrado a pensar en la muerte como algo lejano, un suceso que ocurría en otros países y a otra gente que él ni siquiera conocía. Quizá para alguien como él, para quien los seres humanos a menudo eran solo nombres y hojas de papel, un enemigo de tales características no era inimaginable. Un pájaro se posó en una de las ramas del árbol que veía por la ventana. Enemigos capaces de asesinar a una mujer con el único propósito de hostigar a Fitzieims. Dijo Pete con manifiesto escepticismo. Quizá no a Finlay, admitió Greiner, pero sí a su padre. Augustus Fitzieims posee una gran fortuna, y en los inicios de su ascenso social era un hombre implacable. Estoy de acuerdo en que asesinar a alguien solo por incriminar a otra persona puede parecer desproporcionado, pero no es imposible. Se paró las manos por un momento y volvió a juntarlas con delicadeza. O como mínimo, comisario, no es más improbable que la hipótesis de que un hombre como Finlay Fitzieims, que tiene mucho que perder y nada que ganar, visitase a una prostituta de Whitechapal y la asesinase. Probablemente está usted tan interesado en que se haga justicia como yo mismo, y no solo en los tribunales sino en el sentido más amplio. Una reputación arruinada o una oportunidad de promoción perdida exigen algo más que una disculpa o una retractación. Supongo que es usted tan consciente de eso como yo, concluyó, y miró a Pete con los ojos muy abiertos y una leve sonrisa. Pete salió del four-in-office aún con más dudas que a su llegada. Almorzó con Mike Adramand, y luego los dos se pasearon tranquilamente por el moule entre damas ataviadas con hermosos vestidos de faldas ahuecadas apenas por estrechos miriñaques, diseñados no tanto para dar volumen como para fruncir ligeramente la tela. Era la última moda. Sus amplios sombreros añadían a su indumentaria una elegancia casi inimaginable. Llevaban plegados los parasoles y los empuñaban con garbo, casi como bastones. A pesar de que Pete se hallaba allí para hablar sobre Finlay y Fitzhames, no podía evitar mirarlas de reojo con admiración y manifiesto placer. Eso mismo hacían los otros hombres, caballeros con trajes de excelente corte y chisteras altas y relucientes, militares de uniforme con sus medallas y galones. En el aire templado flotaban las risas, los lejanos acordes de un organillo y las voces de los niños que jugaban en el parque. Bajo sus pies se oía el leve crujido de la grava. Un hombre implacable, dijo Mike Adramand, empleando el mismo calificativo que Greinjar para definir a Augustus Fitzhames. Claro que tenía enemigos, Pete, pero no entre la clase de gente que frecuentaría Whitechapal o visitaría una casa de vecindad de Pentecostes Halley. Para empezar, la mayoría son ahora de su misma edad. Los caballeros maduros utilizan a las prostitutas como cualquier otro, replicó Pete con cierta impaciencia, y usted lo sabe. Claro que lo sé, admitió Dramand, arrugando la nariz. Tenía buen aspecto. No estaba ya tan delgado y su piel mostraba el lustre del sol y el aire libre. Pero no en la zona de Whitechapal. Piénselo bien, Pete. Saludó con el sombrero a una dama que al parecer conocía y se volvió de nuevo hacia Pete. Si uno de esos enemigos matase a una prostituta para implicar a Fitzhames, elegiría una mujer de mejor clase, como las que él mismo frecuentaría, en los alrededores de Windmill Street o G.I. Market. No se aventuraría a entrar en un barrio que desconocía y donde lo recordarían fácilmente por ser distinto. Y lo recordaban. Esa es la cuestión. Quizá temía que lo reconociesen si actuaba en uno de los sitios a que solía acudir. ¿Y cómo consiguió la insignia del Club Fuego del Infierno? Preguntó Dramand. No lo sé. Quizá llegó a sus manos por casualidad, y eso le dio la idea. Oportunismo. Dijo Dramand, escéptico. Quizá, asintió Pete. Y tal vez la posibilidad de utilizar el asesinato contra Fitzhames fuese también oportunismo. Dramand lo miró de soslayo con obvia incredulidad. En cualquier caso, me atengo a las pruebas, admitió Pete. Probablemente la mató Finley. Juraría que posee una vena violenta que ha conseguido mantener bajo control hasta ahora, y esta vez ha ido demasiado lejos. No sería el primer hombre de buena familia que disfruta con el dolor ajeno y está dispuesto a pagar por esa clase de diversión. Respiró hondo. Ni el primero en desmandarse y acabar matando a alguien. Junto a ellos pasó un perro negro y pequeño con el rabo en alto y el hocico rozando el suelo. No, dijo Dramand con pesar. Y me temo que coincidiría con lo poco que sé de él de la época en que estuve en Bower Street. Pete paró en seco. Dramand se metió las manos en los bolsillos y siguió andando, aunque algo más despacio. Pete apretó el paso para alcanzarlo. Hace unos años tuvimos que encubrir un par de situaciones desagradables, continuó Dramand. ¿Siete u ocho años? Casi. Uno de los incidentes se produjo en uno de los callejones adyacentes a G.I. Markat. Varios jóvenes bebieron más de la cuenta y se vieron envueltos en un violento altercado. Una mujer recibió una brutal paliza. Ha dicho un par de situaciones desagradables. Preguntó Pete, incitándolo a proseguir. La otra fue una pelea con un chulo. Este declaró que Pete Siemens había pedido algo fuera de lo común, y al no ser complacido se había negado a pagar. Por lo visto, la mujer le había prestado ya el servicio habitual, y cuando rehusó satisfacer su otra petición, fuera lo que fuese, Pete Siemens perdió los estribos. Contra lo que suele ocurrir en tales casos, el chulo salió mal parado. En la reyerta apareció un cuchillo, pero resultaron heridos los dos, y ninguno de gravedad. Y eso también se encubrió. Preguntó Pete, sin saber si sorprenderse o no. El caso empeoraba por momentos, apuntando cada vez con mayor claridad en la dirección que él y Huart temían. Al fin y al cabo, no hubo delito, señaló Dramand, tocándose el ala del sombrero distraídamente para saludar a otra conocida. A menos que califiquemos de delito una alteración del orden. No tenía demasiado sentido emprender una acción judicial. Pete Siemens se habría declarado inocente, y el chulo no era precisamente un testigo ideal. ¿Qué pidió Pete Siemens a la chica? Quiso saber Pete, recordando las botas abrochadas entre sí, la cama empapada de agua y la liga en torno al brazo de Adam McKinley. Daba por supuesto que los dedos rotos eran una crueldad restringida a aquel incidente en particular. No lo sé, aseguró Dramand. ¿Cómo se llamaba el chulo? Insistió Pete. ¿En qué fechas ocurrió eso? En fin, no importa, ya consultaré el expediente. ¿Redactó un informe del hecho, no? No, contestó Dramand con mala conciencia. Lo siento, Pete. Por entonces yo era más ingenuo que ahora. No añadió ningún otro comentario al respecto, pero los dos pensaron en sus experiencias de aquellos últimos años, los muchos casos de corrupción, abuso de poder, falta de honradez. Caminaron en silencio durante un rato, sin oír más sonido que sus pisadas en la grava. ¿Recuerda el nombre del chulo? Preguntó Pete por fin. Dramand dejó escapar un suspiro. Sí. Percy Manker. Pero no le servirá de nada. Murió de una sobredosis de opio. La brigada fluvial lo sacó de Limeo Serich. Lo siento. Pete cayó. Recorrieron un trecho más bajo el sol y luego volvieron sobre sus pasos. Dejaron de lado a Fitz y Eims, y la conversación tomó por derroteros más agradables, principalmente asuntos domésticos y familiares. Dramand se interesó por Charlotte y puso a Pete al corriente sobre la felicidad de su propia esposa en su nueva casa y las trivialidades de su vida cotidiana. Pete no albergaba la menor esperanza de sonsacar información valiosa acerca de Finlay Fitz Eims, a Healywell, o Tirlstone. Si concebía, en cambio, la posibilidad de convencer a Iago Jones de que en aquel caso la verdad era más importante que la lealtad personal. También sus feligreses tenían derecho a su lealtad, y Ada, aunque en un sentido vago, había sido feligresa de su parroquia. Encontró a Iago solo en la iglesia. El sol penetraba por las vidrieras y formaba dibujos en el suelo de piedra y los gastados bancos. Se sorprendió al ver acercarse a Pete por el pasillo central. «Gracias por venir», dijo. Pete sabía que no se refería a esa imprevista visita, sino a su asistencia dos días atrás al funeral de Ada. Sonrió. No había nada que responder. «¿Qué lo trae de nuevo por aquí?», preguntó Iago, dirigiéndose hacia el primer banco, contra el cual había apoyada una escoba. «¿Sabe ya quién mató a Ada? Eso creo. Pero no está seguro», dijo Iago, enarcando las cejas. «Eso significa que no tiene pruebas. Tengo sólidos indicios. El problema es que la acción en sí parece tan absurda que necesito formarme una idea más clara del presunto culpable para acabar de convencerme. Respecto a Ada ya me la he formado». Iago movió la cabeza en un gesto de negación. «En cuanto a Ada quizá podría haberle ayudado. Al hombre probablemente no lo conozco». Cogió la escoba y empezó a barrer la parte de la iglesia que aún le quedaba por limpiar. «¿Le importa? En absoluto», contestó Pete. Se sentó en un banco y cruzó las piernas. «Se equivoca. Si conoce a ese hombre, o al menos lo conocía». Iago se interrumpió, quedando inmóvil con la escoba en las manos. «¿Se refiere a Finley?» Dijo sin volverse a mirar a Pete. «Sí. Por la insignia. Ya le dije que seguramente la perdió hace años. Es posible, reverendo. Pero sin duda no la dejó en la cama de Ada McKinley hace años». Iago guardó silencio. Ambos descartaron tácitamente la improbable hipótesis de que alguien hubiese robado la insignia, o la hubiese encontrado por azar, y casualmente la hubiese dejado en la habitación de la víctima, junto con el gemelo. Iago reanudó su tarea, dirigiendo con cuidado el polvo del suelo y amontonándolo en un mismo sitio. Pete lo observó. Las motas flotaban en los esgados rayos de sol. «Hace años usted lo conocía bien», dijo Pete por fin. «Ha vuelto a verlo desde entonces. Contadas veces. Iago no alzó la vista. No frecuentamos los mismos lugares. Yo no voy a Mayfer o Whitehall, y él no viene a Santa María. No niega sin embargo que haya venido a Whitechapal», señaló Pete. «Phiago sonrió. Esa es la cuestión, no. ¿Lo ha visto alguna vez por aquí? No. ¿O le han llegado noticias de que haya estado en el barrio? Iago se hirguió. No, comisario. Que yo sepa no ha estado aquí, ni se me ocurre razón alguna por la que pudiese haber venido. Pete lo creyó. No obstante algo en su actitud lo inquietaba. Se traslucía en ella una aflicción, un desasosiego que no podía explicarse solo por la tristeza ante la muerte violenta de una persona que conocía. En su primera entrevista, al enterarse de que había sido hallada la insignia de Finley reaccionó como un hombre atrapado en una pesadilla. Encaminó sus preguntas en otra dirección. ¿Cómo era Finley en la época en que se relacionó con él? Antes de responder, Iago arrastró el polvo a un recogedor, lo dejó a un lado y apoyó la escoba contra la pared. Más joven, comisario, y mucho más insensato. Como todos nosotros. No me enorgullezco de mi conducta de aquellos tiempos. Era en extremo egoísta, satisfacía mis caprichos siempre que podía, sin importarme las consecuencias que eso pudiese acarrear a los demás. No es una etapa de mi vida que me complazca recordar. Supongo que a Finley le ocurre lo mismo. Uno madura. No es posible reparar el egoísmo de la juventud, pero sí dejarlo atrás, aprender de los propios errores, y no juzgar con precipitación o excesiva severidad a quienes a su vez incurren en ellos. Pitt no dudaba de su sinceridad, pero tenía la impresión de que era un discurso preparado para aquella ocasión. Me ha hablado mucho de usted, reverendo, pero muy poco de Finley Fitzjames. Y hago un ego con la cabeza. No hay nada más que decir. Todos vivíamos sin la menor mesura. Si me pregunta si Finley también ha cambiado, si ha madurado, lo cierto es que solo lo he visto un par de veces en los últimos tres años, así que no puedo contestarle con certeza. Imagino que sí. Supe que era usted párroco de Santa María gracias a la hermana de Finley. Supongo, pues, que aún mantiene el contacto con ella, insistió Pitt. Y hago urrió brevemente. Conta Lula. Sí, en cierto modo. Ella atraviesa aún esa etapa de egoísmo y absorbente búsqueda del placer en que los miembros del Club Fuego del Infierno se hallaban inmersos hace seis o siete años. Todavía no encuentra sentido a otra clase de existencia. Aunque no lo dijo, su expresión de hastío y sus labios algo tensos ponían de manifiesto la pobre opinión que tenía de ella. Era como si no desease despreciarla pero a la vez no pudiese evitarlo. Aborrecía su propia vida pasada y al mismo tiempo pedía compasión por Finley. ¿Por qué? ¿Temía acaso que Finley en realidad no hubiese madurado y, como tal Lula, antepusiese aún los placeres al honor y la responsabilidad? ¿Por qué se enfrió tanto la amistad entre ustedes? Preguntó Pitt como si el hecho le inspirase sólo una vaga curiosidad. Y a Agou no se movió. Miró a Pitt sin hablar. Tomó aire como para responder pero volvió a expulsarlo. Fuera de la iglesia una mujer llamaba a un niño, y un perro pasó al trote ante las puertas abiertas. Pitt aguardó. Supongo, supongo que tomamos, caminos distintos, contestó y a Agou por fin con los ojos muy abiertos. Su respuesta distaba mucho de la verdad, y aún antes de acabar la frase supo que Pitt se daba cuenta de ello. Pitt no se molestó en discutir. Admiro su lealtad, reverendo, dijo con serenidad. Pero está seguro de que es tan encomiable como al parecer cree. Y su lealtad a Adam McKinley, que en definitiva, al margen de su oficio, era feligresa de esta parroquia. O a tantas otras mujeres como ella. Aunque sean rameras, si se ha erigido usted en su pastor, no debería ser fiel también a la verdad y al camino que ha escogido. Y a Agou palideció, y la piel de su rostro pareció adherirse a los huesos como si tirase de ella una desesperada tensión interior. Ignoro quién mató a Ada, comisario. No lo sé, de verdad, adiós pongo por testigo. Tampoco tengo razón alguna para pensar que Finlay estuviese en Whitechapal ni aquella ni ninguna otra noche. De lo contrario, se lo diría. Respiró hondo. En cuanto a mi amistad con los Fitzsames, se enfrió a causa de una divergencia de opiniones, o de metas si lo prefiere. Finlay no entendió mi vocación, ni mi deseo de dedicarme a ella en cuerpo y alma. Es algo que solo puede explicarse en términos que él no creía ni respetaba. Lo considera una excentricidad, al igual que su hermana. Una excentricidad. Yago volvió a reír, esta vez con ganas. No en un sentido admirable, por supuesto. Talula admira a los estetas, a hombres como Oscar Wilde, Arthur Simon Sohabla a aquellos, que poseen una imaginación inagotable y siempre dicen o hacen, o creen, algo nuevo. Su objetivo es conmocionar y suscitar comentarios, y también, supongo, inducir a la gente a reflexionar. A mí me ven como a otra clase muy distinta de excéntrico. Soy un hombre aburrido, y eso es lo único inadmisible aún para su extrema tolerancia moral, el único pecado imperdonable. Pitt escrutó el rostro de Yago pero no vio en él el menor indicio de autocompasión o resentimiento. Desde su punto de vista eran ellos, y no él, quienes desconocían la verdadera felicidad. Sin embargo algo seguía ensombreciendo su sonrisa, un oscuro y doloroso secreto que no estaba dispuesto a revelar a Pitt. ¿Era algo relacionado con Finlay Fitz y Eims o con él mismo? ¿O acaso con uno de los otros dos miembros del Club Fuego del Infierno, el sensual Tirlstone o el ufano Heliwell? ¿Mantiene relación con alguno de los otros miembros del Club Fuego del Infierno? Preguntó Pitt de improviso. ¿Cómo? Yago parecía sorprendido. Ah. No. No, en realidad no. De vez en cuando me encuentro con Tirlstone, pero siempre por casualidad. A Heliwell hace un par de años que no lo veo. Le van bien las cosas, por lo que he oído decir. Está casado y se ha convertido en un hombre respetable, y rico. Una vez que hubo echado su cana al aire, ese era su mayor deseo. ¿Y Finlay qué desea? Yago volvió a sonreír, esta vez con resignación. Dudo que él mismo lo sepa. Quizá realizar las ambiciones que su padre alberga para él, aunque sin el esfuerzo y la presión que inevitablemente conllevan. No creo que quiera ser ministro de Asuntos Exteriores, y menos a un primer ministro. Lo más probable, de todos modos, es que su padre muera antes de que se le presente la ocasión, y entonces podrá relajarse y ser lo que realmente desea, si es que aún lo recuerda. Se interrumpió. Talula tal vez encuentre un buen partido y llegue a ser duquesa o una gran condesa. Dudo que posea la inteligencia necesaria para ser esposa de un político de relieve. Eso requiere una habilidad y un tacto considerables, además de un profundo conocimiento de los temas de actualidad y la naturaleza humana, y no sólo de la moda, la etiqueta y las relaciones sociales. Para empezar, no creo que tenga la discreción suficiente. No podría adquirirla. Preguntó Pitt. Todavía es joven. De nada sirve adquirir discreción cuando uno ha caído ya en descrédito, comisario. La alta sociedad no olvida. Mejor dicho, olvida hasta cierto punto si se es hombre, pero no si se es mujer. En el caso de los hombres, depende de cuál sea la falta. Se inclinó contra el banco y por fin se relajó un poco. He conocido a algún joven con una conducta realmente deplorable, continuas borracheras y una actitud en extremo ofensiva, y sus camaradas lo han sometido a juicio y declarado culpable de una infracción que no puede pasarse por alto. Entonces le han aconsejado que se ofrezca voluntario para algún servicio en el extranjero, por ejemplo África o la India, y que no vuelva nunca. Pitt lo contempló atónito. Y el joven ha obedecido, añadió Iago. La alta sociedad impone disciplina a los suyos. Ciertas cosas no son admisibles. Se hirguió. Otras en cambio sí lo son, incluso algunas conductas que usted o yo consideraríamos abominables. Depende de quién sea la víctima del atropello y de si trasciende o no a la opinión pública. Si quiere que diga que Finlay nunca ha visitado a una prostituta, no puedo. Pero eso usted ya lo sabe. Si eso fuese un delito, tendría que presentar cargos contra la mitad de los caballeros de Londres, donde, si no, satisfarían sus apetitos. Una mujer decente vería arruinada su reputación, y después ellos mismos la rechazarían. Lo sé, admitió Pitt. Es esa la cuestión. No, reconoció Iago, mirando a Pitt pensativamente. La cuestión es más bien que Augustus Fitzhiem se ha granjeado la enemistad de mucha gente, personas que utilizó y desechó en su ascenso al poder, personas a quienes su triunfo acarreó graves perjuicios. Más de una familia debe a él su desgracia, y una gran casa nunca perdona su ruina. Un individuo con ambiciones políticas recibiría no pocas ayudas si corriese la voz de que ha contribuido al hundimiento de Fitzhiem. El poder es cruel, comisario, y la envidia lo es aún más. Antes de emprender cualquier acción contra Finley, asegúrese de que fue él realmente quien dejó la insignia en Pentecostés Halley, y no algún enemigo de su padre. Me cuesta mucho creer que ese crimen lo cometiese el hombre que yo conocía en mi juventud, y lo conocía bien. Pitt escrutó su rostro, intentando desentrañar las emociones que se ocultaban tras sus palabras, y vio distintas corrientes enfrentadas, y sobre todo una firme voluntad de no emitir juicios. Se puso en pie. Gracias, reverendo. No puedo decir que me haya servido de gran ayuda, pero tampoco lo esperaba. Se despidió y salió a la calle, donde lo aguardaban el tránsito y el bullicio, los caballos y los transeúntes corriendo de un lado a otro, las voces y la permanente capa de suciedad. Sentía aún más simpatía por Iago Ullons que antes, y tenía la convicción de que en algún aspecto esencial mentía. Y bien, dijo Cornwallis exasperado. Ha averiguado algo más sobre Fitzgames. Atardecía, y el sol no era ya más que una bola anaranjada tras el manto de humo que cubría los tejados. Las aceras despedían aún el calor del día y en el aire flotaba el intenso olor de las bostas de caballo, que los barrenderos habían amontonado junto a los bordillos en espera de que las carretas pasasen a recogerlas. Seguían circulando carruajes y empezaban a encenderse las farolas, ya eléctricas en los paseos de las márgenes del Támesis. La gente comenzaba a pensar en los teatros y la ópera, los restaurantes y las fiestas. Se veían las luces de las embarcaciones de recreo atracadas en el río y llegaban ráfagas de música. No, admitió Pitt con cansancio, de pie ante la ventana junto a Cornwallis. Iago Ullons sólo declarará que hace seis o siete años llevaban todos una vida desenfrenada y desde entonces sólo se han visto casualmente alguna que otra vez, lo cual no es difícil de creer, dado que ahora él es párroco en Whitechapel. Esbozó una fugaz sonrisa. Y Whitechapel no es precisamente el territorio de Fitzgames. Según el Foreign Office, es un joven capaz y diligente con una conducta tan correcta como la de la mayoría y mejor que la de algunos. Y en cuanto encuentre una esposa adecuada, probablemente se le asignará un buen puesto diplomático. Sin duda tiene talento para eso, y considerable encanto personal. Pero Rosa Burke lo ha identificado. Insistió Cornwallis, volviéndose para mirar a Pitt. Y tenemos también la insignia y el gemelo. Se ha verificado que son suyos. Sí. Cornwallis lo observaba con expresión grave. ¿Qué le preocupa, pues, Pitt? ¿Tiene alguna otra prueba que no ha mencionado? ¿O acaso lo intimida la presión política? Movió la cabeza en un gesto de negación. Los amigos de Fitzgames presionan cada vez más, pero aún así puede contar con mi total respaldo si está seguro de que es culpable y puede demostrarlo. Gracias, señor, dijo Pitt con sincera gratitud. Era un don inestimable tener un superior que no se arredrase ante el riesgo ni aun cuando su posición pudiese verse amenazada. No estaba ya tan seguro de su buen juicio. Sabía realmente lo poderosos que eran los amigos de Fitzgames y lo poco que les importaba la inocencia o la culpabilidad de Finlay en tanto nada saliese a la luz pública. Y había considerado, por otra parte, la posibilidad de que tuviese enemigos igualmente poderosos. Las palabras de Iago Jones resonaban en su mente y no podía pasarlas por alto. No me ha contestado, dijo Cornwallis, interrumpiendo sus reflexiones. Me gustaría tener otro testigo que hubiese visto a Finlay en Whitechapal, cualquier testigo, respondió, respondió Pitt. No he encontrado un solo indicio de que haya estado allí ni esa noche ni ninguna otra. Mañana encargaré a Telmin que investigue, con la mayor discreción posible. No servirá de nada, aseguró Cornwallis. Quizá normalmente frecuente los burdeles de G.I. Markat, pero no por eso podría descartarse que fuese a Whitechapal la otra noche. Ha preguntado a los cocheros de los cabriolés de alquiler. A otras mujeres de la calle. A los policías de ronda en la zona. De eso se ha ocupado Youart. Nadie sabe quién es. En cambio, más al oeste sí lo conocen. Maldita sea. Exclamó Cornwallis entre dientes. Cuando vio por última vez la insignia y el gemelo su ayuda de cámara, o alguien cuyo testimonio sea relativamente imparcial. El ayuda de cámara está a su servicio desde hace años y no recuerda haber visto ninguno de esos dos objetos. Cornwallis digirió la noticia en silencio. Los farolillos de los coches se acercaban lentamente hacia ellos por la calle y los sonidos de las ruedas y los cascos de los caballos se elevaban en el aire quieto. ¿Cuál es su opinión, Pete? Preguntó por fin Cornwallis. Creo que es culpable, pero considero que no tenemos aún pruebas suficientes, respondió Pete, sorprendiéndose a sí mismo. Añadió, en todo caso, no estoy seguro. Pues mejor será que se cerciore, dijo Cornwallis con severidad. Y en el transcurso de la próxima semana. Sí, señor, contestó Pete. Haré todo lo posible. Capítulo 5 Emily pasó el día como cualquier otro de la temporada de verano en Londres. Se levantó a las ocho. A las nueve salió a montar por el parque, donde tuvo ocasión de saludar a una veintena de conocidos, y aunque todos ellos eran gente afable, con ninguno la unían especiales lazos de amistad. Hacía un día extraordinario, el aire era fresco, y tenía un excelente caballo. Montó a gusto y regresó a casa poco después de las diez, pletórica de energía. Jack ya se había marchado a Whitehall, y Edward estaba en el estudio con su preceptor, así que desayunó sola. Yvi se hallaba en su cuarto con la niñera. Durante las dos horas siguientes Emily se dedicó a leer y atender la correspondencia, que era escasa. Básicamente buscaba tareas para matar el tiempo. Decidió el menú del día. Luego llamó al ama de llaves y trató con ella sobre media docena de cuestiones domésticas, que incluían la ropa blanca, las obligaciones de las sirvientas, el rendimiento de la nueva fregona y la marca en la alfombra de la biblioteca, descubriendo que todo había quedado resuelto satisfactoriamente sin su ayuda. Habló después con su doncella y comprobó que también ésta había solucionado todos los problemas menores que habían surgido. ¿Qué ha pasado con aquella mancha de tinta roja en la manga de mi vestido? Preguntó en primer lugar. Se había manchado mientras admiraba un mapa de la India que había dibujado Edward. Ya la he quitado, señora, contestó Gwen complacida. Se ha ido. Dijo Ewart, asombrada. La tinta roja. Sí, señora. Se va con mostaza. Hay que extender un poco de mostaza por encima de la mancha antes del lavado. Nunca falla. Gracias. Y si consiguiera unas gotas de ginebra, señora, le sacaría brillo a los diamantes de su pulsera. Están un poco empañados por el uso. Se la he pedido a la cocinera, pero se ha negado a dármela sin su consentimiento. Habrá imaginado que la quería para bebérmela. Sí, muy bien, contestó Emily, sintiéndose superflua. No salió mejor parada de sus conversaciones con la niñera y la cocinera. A mediodía cogió su propio coche y fue a ver a su madre, pero no la encontró en casa. Dudó entre ir de compras o visitar una galería de arte, y finalmente se inclinó por lo segundo. Se aburrió soberanamente. Los cuadros eran todos de una gran delicadeza, y a ella se le antojaron idénticos a los de la exposición del año anterior en esa misma sala. Regresó a casa, donde almorzó en compañía de su abuela, que se interesó por sus actividades de esa mañana y sus planes para el resto de la semana. Tras oírlos, la anciana los tachó de triviales, vacuos y frívolos. La criticaba por envidia, pues ella habría deseado hacer lo mismo, pero en su interno Emily estaba de acuerdo con ella. «Deberías apoyar a tu marido», reprochó con inquina. «Deberías dedicarte a las buenas obras. A tu edad, yo lo hacía». Formaba parte del Consejo de Distrito para la ayuda de las madres solteras. «No te imaginas cuántas descarriadas rehicieron su vida gracias a mí. Dios las ayude», masculló Emily. «¿Cómo has dicho?» Que sin duda fue una gran ayuda, mintió Emily a fin de evitar un altercado. A las tres y media asistió a un concierto con la esposa de un amigo de Jack, una respetable mujer con una conversación muy limitada. En su opinión todo era, reconfortante. A las cuatro y media fueron juntas a una fiesta al aire libre, pero se marcharon cabo de media hora, cuando la paciencia de Emily estaba ya a punto de agotarse. Se arrepintió de no haber ido a casa de alguna liga o a una subasta benéfica, pero era ya demasiado tarde. A las seis y media Jack regresó a casa con el tiempo justo. Apresuradamente tomaron un tentempié y se cambiaron para ir teatro con unos conocidos. A las once y media cenaron y charlaron de trivialidades. A la una menos cuarto Emily se acostó, demasiado cansada para pensar de manera constructiva, pero convencida de que había malgastado el día. Se propuso hacer algo más útil al día siguiente. Se informaría por teléfono de cuáles eran los actos sociales en que más probabilidades tenía de encontrar a Tallulah Fitzi Eims. ¿Buscaría el modo de ayudarla a tomar una decisión respecto a Iago y llevarla a cabo felizmente, o bien a esclarecer la inocencia de su hermano en relación con el asesinato de White Chapel? O si era posible, la ayudaría en ambos frentes. Poco después de las dos de la tarde, tras el almuerzo, Emily se puso un elegante vestido de tarde a la última moda, un brocado rosa exquisitamente cortado y guarnecido de seda en el pecho, el cuello y los codos. Cuando andaba, la falda tenía un gracioso vuelo. Lo complementó con un extravagante sombrero, que habría impresionado incluso a la tía Vespasia, y un parasol a juego. A continuación se dirigió a Kensington, donde se celebraba una muestra floral en la que, según sus averiguaciones, muy probablemente encontraría a Tallulah. Llegó a las tres, se apeó del coche y de inmediato vio a varias conocidas. No tuvo más remedio que saludarlas y entrar con ellas en los sucesivos pabellones y cercados donde estaban expuestas las flores, junto con los más diversos árboles y arbustos. Entre los arriates había pequeñas mesas blancas de hierro forjado, y dos o tres elegantes sillas alrededor de cada una. Damas magníficamente ataviadas se paseaban de pabellón en pabellón, muchas de ellas acompañadas de caballeros con levitas, pantalones a rayas y relucientes chisteras. Dispuestas por todo el recinto había niñas de doce o catorce años con vestidos de volantes y cintas en el cabello que permanecían inmóviles en remilgadas poses, o se hacían muecas cuando creían que nadie las miraba. Emily sintió un repentino desánimo. Había olvidado lo concurridas que solían estar las muestras florales, y el sinfín de sinuosos caminos que discurrían entre las plantas expuestas, pérgolas instaladas bajo los árboles, y rincones entre las flores y bajo las ramas donde la gente podía hablar discretamente o coquetear. Una podía tener allí una cita escondida sin demasiado riesgo de ser vista por quienes prefería eludir. Por eso sin duda había elegido Talula un lugar como aquel. resultaba en extremo respetable. ¿Qué habría más correcto para una joven que asistir a una muestra floral? Algo tan femenino, tan encantadoramente inocente. Allí podía aprender mucho sobre jardines, invernaderos y las diversas maneras de decorar con buen gusto los salones de una casa para las cenas, veladas o cualquier otra clase de recepción. Nada más lejos de los intereses de Talula. Emily, como sin darle importancia, preguntó entre sus conocidas si alguien había visto a la señorita Fitzgames, inventando una vaga excusa para justificar su deseo de hablar con ella, una amiga común, la dirección de un sombrerero. Tardó casi una hora en encontrarla, y dio con ella por casualidad. Al doblar la esquina de un amplio arriate de rosas tardías y altos lirios de vivo color amarillo, vio a Talula en una pérgola formada por el ramaje entretejido de una parra. Estaba recostada en el banco, con las piernas extendidas sobre el asiento como si fuese un diván, la falda colgando en descuidados pliegues, la cabeza echada hacia atrás, el largo y gracil cuello arqueado, el oscuro cabello parcialmente desprendido de las horquillas. Era una postura relajada y seductora, graciosa y sugerente. El joven sentado junto a ella la contemplaba embelesado, inclinándose cada vez más como atraído por un imán mientras ella lo miraba lánguidamente por entre los párpados entornados. Emily comprendía el deseo de comportarse de manera atrevida. Ella nunca había hecho nada semejante pero, al menos hasta la fecha, tampoco había experimentado nunca la tentación. Talula, usted por aquí. ¡Qué alegría verla! exclamó con fingida candidez, como si acabasen de tropezarse en un parque. No le parecen magníficas las flores. Me asombra que hayan conseguido tantas a estas alturas del año. Talula la miró primero atónita y luego consternada. Tal falta tacto era inexcusable. Emily debería haberse sonrojado y retirado en silencio con la debida turbación. Sin embargo permaneció donde estaba, con una amable sonrisa en el rostro. Siempre he pensando que agosto es una época difícil, prosiguió jovialmente. Demasiado tarde para unas cosas y demasiado pronto para otras. A mí me parece que hay flores de sobra, dijo el joven, ruborizado. Se arregló la corbata y el cuello de la camisa, intentando disimular. De eso no me cabe duda, caballero, repuso Emily, clavando la mirada en las manos del joven. Para los hombres, siempre hay flores de sobra. Dejó el comentario en el aire con su doble sentido y se volvió hacia Talula, exhibiendo de nuevo una radiante sonrisa. He estado pensando mucho en el tema del que hablamos en nuestra última charla. Me encantaría ayudarla, y estoy segura de que algo puede hacerse. Talula siguió mirándola, y la placidez de momentos antes desapareció gradualmente de su rostro. Se hirguió sin prestar atención a su vestido ni al ángulo en que se había deslizado la falda. Sí. Pues las cosas se han complicado, sabe. Se han complicado mucho. El joven se dio cuenta de que la conversación había tomado rumbo del que nada sabía. Se puso en pie, se excusó con notable desenvoltura dadas las circunstancias y, tras inclinar cortésmente la cabeza, se marchó. Talula se recompuso el vestido, incapaz ya de ocultar su tristeza. Volví a ver a Yeagou, susurró. No mucho rato. Fue en una subasta benéfica. Sabía que estaría allí, recaudando fondos para su mísera iglesia, así que me presenté. Me trató como si fuese una niña discola con la que estaba obligado a ser cortés, como cuando una aguanta el mal comportamiento de los hijos de otra gente sin decir nada para no ofender a los padres. Contrajo el rostro. Soportándolos con paciencia. Me puso tan furiosa que lo habría abofeteado. Emily vio el dolor en sus ojos, y el esfuerzo por decidir si debía negar ese dolor o afrontarlo y superarlo. Resultaba mucho más fácil intentar convencerse de que era solo rabia. Emily se sentó en el lugar que minutos antes ocupaba el joven. El perfume de las flores saturaba el aire, y le complació notar una suave brisa. ¿Está segura de que no lo quiere simplemente porque es inalcanzable? Preguntó con franqueza. Talú la reflexionó en silencio. Volvió a sentarse donde antes, pero esta vez con mayor decoro, manteniendo los pies en el suelo. Le atraería un hombre que la adorase. Dijo Emily sin dejarse desanimar. No, contestó Talú la de inmediato, y una sonrisa asomó a sus labios. ¿Y a usted? En absoluto, admitió Emily. Como mínimo no debe convenirme, pero si además es necesario conquistarlo, mucho mejor. Cuanto más enconada es la batalla, más se valora el premio. A los hombres les ocurre lo mismo, naturalmente. Pero en general nosotras somos más hábiles a la hora de disimular y fingir desinterés cuando de hecho estamos prendadas. Y a Agou no está prendado, aseguró Talú la con pesimismo. Al menos de mí. Tendría más probabilidades de despertar sus emociones si fuese una perdida. Así como mínimo pensaría que podía salvar mi alma. Eso pretendía hace un momento. Preguntó Emily con una sonrisa. Perderse. Pero el dolor impidió a Talú la participar en la broma. No, claro que no, dijo con tono tajante. En realidad me aburría. Todo eran palabras e ideas. Si conociese a Sawyer, entendería a qué me refiero. Su actitud es pura pose. Emily se reclinó un poco para estar más cómoda. Hacía calor en la pérgola, y el aroma de tantos pétalos resultaba casi sofocante. ¿Por qué no se olvida de Agou? Preguntó sin perder tiempo en sutilezas. Su recuerdo no hace más que afligirla. Un desafío es estimulante, pero sólo si existe alguna posibilidad de triunfo. Si no, es deprimente. Además, ¿qué haría si lograse cautivarlo? No puede casarse con él. No tiene dinero. ¿O acaso sólo pretende vengarse de él porque la desprecia, o eso cree usted? Me desprecia, se lo aseguro. Así que quiere vengarse. Talula la miró fijamente. El sol se filtraba entre las hojas de parra y salpicaba su rostro realzando su peculiar belleza, una belleza nacida del valor y una intensa vitalidad. No. Eso sería monstruoso, contestó con voz aguda a causa la frustración. No entiende nada, ¿verdad? Y Agou es la mejor persona que he conocido. Posee sentido del honor, y una dulzura como no he visto en nadie. Es honrado. Se inclinó. No me refiero sólo a que no se apropia de cosas que no le pertenecen, sino a que él ni siquiera lo desea. No engaña a los demás, pero además tampoco se engaña a sí mismo. Eso es muy poco común, ¿sabe? Yo me engaño a mí misma continuamente. Y en mi familia también se engañan todos, en especial respecto a los motivos de sus acciones. Afirman que obran de tal o cual forma porque es su obligación cuando en realidad lo hacen porque así lo desean y luego buscan cualquier excusa. Lo he visto mil veces. Y yo también, admitió Emily. Pero no sé si sería capaz de vivir con alguien que dijese siempre la verdad desnuda. Dudo que quiera saberla, y estoy convencida de que no quiero oírla. Quizás sea una actitud admirable, pero preferiría admirarla a distancia, a mucha distancia. Talú la rió pero sin alegría. Está mal interpretándome adrede. No quiero decir que ya Agou sea un hombre cruel o carezca de tacto. Es solo que tiene una especie de, luz interior. Es, íntegro. La mayoría de las personas tienen la mente dividida en muchas piezas, y cada pieza va por lado, deseando algo distinto y mintiendo a las otras, de ese modo intentamos tenerlo todo y sentirnos además justificados. A Agou, en cambio, eso no le ocurre. ¿Cómo está tan segura? ¿Qué? ¿Cómo está tan segura de eso? Repitió Emily. ¿Cómo sabe qué ocurre en la mente de Agou? Talú la guardó silencio por un momento. Frente a ellas pasaron dos muchachas, vestidas una de rosa y otra de color melocotón. Conversaban abstraídamente, con las cabezas muy juntas y motas de sol en el cabello. No sé por qué le explico todo esto, dijo Talú la por fin. En realidad no puede expresarse con palabras. Sé lo que digo. Me consta que ya Agou posee un coraje del que la mayoría de la gente carece. Hace frente a las cosas verdaderamente importantes, sin evasivas ni excusas. Para él, sus principios lo son todo. Dirigió a Emily una mirada escrutadora. ¿Me entiende? Sí, contestó Emily en voz baja, abandonando el tono desafiante. Solo quería comprobar si su interés por él es tan profundo como cree. No lo encontraría demasiado serio a la larga. Esa extrema bondad, pasado un tiempo, no le resultaría demasiado previsible y al final incluso aburrida. Talú la volvió la cabeza en otra dirección, y su perfil se recortó contra un fondo de flores. En realidad poco importa. Siempre me verá como la frívola hermana de Finley Fitz James, una muchacha que malgasta su vida comprando vestidos tan caros que con lo que cuesta uno solo podría alimentarse y vestirse durante años una de sus familias de Whitechapel. Se miró la exquisita falda y se la alisó. Este cuesta 51 libras, 17 chelines y 6 peniques. A nuestras mejores criadas les pagamos 20 libras al año. Las fregonas y las ayudantas no cobran ni la mitad. Lo he visto en el libro de cuentas de la casa. Y tengo una docena de vestidos como este o más. Se encogió de hombros y sonrió. Aún así, voy a misa los domingos y rezo, como cualquiera de las mujeres que conozco, y todas visten como yo. No es que ya hago u fuese a decirme que obro mal. Si nadie comprase esta ropa, la gente que la hace se quedaría sin trabajo. Simplemente no me prestaría atención porque me preocupo demasiado de mi aspecto. Pero para una mujer soltera eso es lo importante, no. No era una pregunta sino una afirmación. Emily no discutió, ni se molestó en mencionar el dinero o las influencias familiares. Talula conocía las reglas tan bien como ella. ¿Se casaría con él? Preguntó con delicadeza, pensando en Charlotte y Pitt. Pero el caso de Charlotte era distinto. A diferencia de Talula, ella nunca había sentido la menor atracción por la vida social. Era demasiado mordaz, y su franqueza rara vez resultaba graciosa. No era intencionadamente atrevida, era una auténtica inadaptada, y a decir verdad tampoco había recibido muchas más ofertas. Su actitud desalentaba a los pretendientes. No obstante, si Talula seguía comportándose como esa tarde o la otra noche en Chelsea, podía no tener tampoco ofertas en el futuro a pesar de la fortuna de su padre. Había muchas mujeres que la gente consideraba divertidas pero no encontraban marido. Talula suspiró y contempló las flores que pendían sobre su cabeza. En su rostro apareció una extraña expresión, mezcla de esperanza y horror, y también quizá ironía ante su propia situación. Si me casase con él, tendría que vivir en Whitechapal, llevar vestidos de paño gris y ser feliz repartiendo caldo entre los pobres. Tendría que mostrarme educada con esas mojigatas que creen que reírse es un pecado y que el amor es decir a la gente lo que debe hacer. Comería todos los días lo mismo, atendería la puerta y hablaría con comedimiento para no ofender a nadie. Nunca más iría al teatro, la ópera o los restaurantes, ni saldría a montar por el parque. Y peor aún, añadió Emily, tendría que viajar en ómnibus, apretujada entre una multitud de gente gruesa, jadeante, apestando a cebolla. Tendría que guisar y hacer cuentas antes de comprar algo para saber si el dinero le llegaba o no, y las más de las veces la respuesta sería que no. Emily pensaba en los primeros años del matrimonio de Charlotte, cuando Pete aún no había sido ascendido. Fueron tiempos difíciles para ellos. Sin embargo compartían tantas cosas que Emily recordaba esa etapa en la vida de su hermana con cierta envidia. Tenía la impresión de que ella misma compartía más cosas con Jack antes de ganar el su escaño en el parlamento, en la época en que aún le quedaba mucho por hacer y la victoria era incierta y lejana. Por aquel entonces Jack la necesitaba mucho más. No llegaría a ese extremo, replicó Tallulah. Mi padre me concedería una asignación. Aún si se casase con un párroco en lugar de aceptar a alguno de sus candidatos. Dijo Emily con escepticismo. ¿Está segura? Tallulah la miró, abriendo desmesuradamente sus ojos castaños, casi negros. No, susurró. No. Se pondría furioso. Nunca me lo perdonaría. A él le gustaría que me casase con un duque, aunque en realidad bastaría con un marqués o un conde. Para serle sincera, no creo que su ambición tenga límite. Si pensase en ello más a fondo, me daría miedo. Jamás se detiene ante nada. Siempre encuentra la manera de vencer los obstáculos. Muchos han intentado hacerle frente, pero no les ha servido de nada. Detrás de ella se oyeron risas. El calor empezaba a ser insoportable. ¿Y usted le ha hecho frente? Preguntó Emily. Tallulah negó con la cabeza. Nunca me he encontrado en la necesidad. Y le plantaría cara para casarse con Yagou. Tallulah desvió la mirada. No lo sé. Puede que no. Pero, como ya le he dicho, eso poco importa. Yagou no me aceptaría. Quizás sea mejor así, dijo Emily con toda intención. De ese modo no tendrá que decidir que desea realmente, si casarse con quien su padre elija y disfrutar de vestidos bonitos, fiestas, funciones de teatro, o casarse con un hombre que de verdad ama y admira, y en quien confía, y ayudarlo en su trabajo viviendo en relativa pobreza. Probablemente no llegaría a pasar hambre, y siempre dispondría de un techo bajo el cual cobijarse, aunque tuviese goteras. Tallulah se volvió de pronto y la miró colérica. Estoy segura de que su techo no tiene goteras, señor Aradley. Espeto. Aunque el de Jack Aradley las tuviese, apostaría cualquier cosa a que el del difunto Lord Asiworth no las tiene. Era una directa alusión al primer marido de Emily y su considerable fortuna. Emily podría haber tomado a mal la puya, pero era consciente de que había provocado a Tallulah, y consideró justa su reacción. No, no tiene goteras, dijo. Pero si en su día yo tomé o no una decisión no es lo que ahora nos atañe. La cuestión es que comprenda usted la verdadera naturaleza de sus distintas opciones. Nadie lo tiene todo. Ninguna relación lo proporciona todo. Considere con detenimiento a Yeagou. Considere a sí mismo las otras alternativas que se le presenten. Luego decida que desea y luche hasta conseguirlo. Dicho así parece muy sencillo. Esa parte lo es. No, no lo es, replicó Tallulah. Echó el tronco hacia adelante, se acodó en las rodillas y apoyó la cara en las palmas de las manos. Era una postura de profunda y angustiada introspección. Frente a ellas pasó una pareja de avanzada edad, la mujer arrastrando un parasol, el hombre con el sombrero ladeado. Ella hizo un comentario, y los dos se echaron a reír. Si el lamentable asunto de Finlay no se resuelve pronto, dijo por fin Tallulah con ira y miedo en la voz, y la policía no deja de hacer preguntas a todo el mundo sobre nosotros, poco importará de todos modos. Nos arruinarán la vida y nadie nos dirigirá la palabra por poco que pueda evitarlo. Me consta que otras familias se han visto en esa situación. Surge un rumor, empieza a correr la voz, y de repente nadie te ve. Eres invisible. Vas por la calle, y la gente vuelve la cabeza en otra dirección. Hablas a alguien, y no te oye. Elevaba la voz gradualmente por efecto del pánico. Los restaurantes donde solías cenar nunca tienen mesa libre para ti. Las modistas están demasiado ocupadas para recibirte. Los sombrereros no tienen nada que te quede bien. Los astres no pueden atenderte. Visitas a la gente, y nunca hay nadie en casa aunque las luces estén encendidas y los coches frente a la entrada. Es como si hubieses muerto sin darte cuenta. Una cosa así puede ocurrir por hacer trampas en el juego o incumplir una deuda de honor, así que imagine lo que podría pasar si un miembro de la familia es ahorcado por asesinato. Esta vez Emily no se precipitó en su respuesta. El asunto era demasiado doloroso para cuestionar actitudes o exigir un examen de conciencia. Le habría gustado pensar sin sombra de duda que Finley era inocente, en ese caso habría sido sólo cuestión de esperar a que Pitt averiguase la verdad. Pero conocía a Pitt desde hacía tiempo y había presenciado suficientes tragedias humanas y situaciones de violencia para buscar consuelo en tales ilusiones. Las personas que una amaba, las personas que una creía conocer, podían ocultar facetas de incontrolable amargura o cólera, oscuras necesidades que ni siquiera ellas mismas comprendían. Si aún siguen investigándolo, significa que todavía no tienen pruebas contra él, dijo, midiendo las palabras. Y que todavía creen que es culpable, precisó Talula al instante con un extraño brillo en los ojos. Si no, lo dejarían en paz. En la pérgola no se movía el aire y el calor era sofocante. Las risas sonaban lejanas pese a que provenían de la gente que estaba a unos pasos de ellas. Por encima del rumor de las voces se oía nítidamente el tintineo del cristal y la porcelana, pero Emily y Talula se hallaban demasiado absortas en la conversación para pensar en refrigerios. ¿Sabe por qué? Preguntó Emily. Talula apretó los labios. Obviamente había pensando ya en ello y la respuesta le inquietaba. Sí. En el lugar donde mataron a esa mujer aparecieron dos objetos de Finlay, una insignia del ridículo club al que pertenecía y un gemelo. Finlay les explicó que los había perdido hacia años. Ni él ni nadie había vuelto a verlos. Contrajo el rostro. Vino a casa un policía, un tipejo de lo más ordinario, e interrogó a su ayuda de cámara, pero forma parte del servicio hace solo unos años y nunca había visto la insignia ni el gemelo. Le aseguró que Finlay no los llevaba encima esa noche. Miró a Emily como si la desafiase a dudar de sus palabras. ¿Solo eso? Preguntó Emily manteniendo una expresión de objetivo interés por los hechos. No. Además una prostituta ha declarado que vio entrar a un hombre en la habitación de esa mujer, y jura que se parecía a Finlay. Pero ¿cómo pueden dar más crédito a su palabra que a la de Finlay? Ningún jurado lo haría. Buscó la mirada de Emily. No cree. Emily percibía el miedo de Talula con la misma intensidad que el calor del sol o el empalagoso perfume de las flores. Era más real que las voces lejanas o la mancha de color en movimiento que para ella era en ese instante el exquisito vestido de una mujer que pasaba. Pero era miedo al menoscabo social, miedo a una condena injusta, o miedo a que quizás su hermano no fuese inocente. Me extrañaría, dijo Emily con cautela. ¿Dónde estaba Finlay esa noche? En Beaufort Street, en una fiesta. No recuerdo el número, pero era hacia el final de la calle, cerca del río. Y no puede demostrarlo. Sugirió Emily con súbita esperanza. ¿Algún otro invitado debe de recordarlo? Probablemente docenas de personas. Imagino que ya ha informado de eso a la policía. Talula pareció sumirse en una profunda tristeza. ¿No estuvo allí? Preguntó Emily. Sí, sí estuvo. Unas arrugas de confusión y pesar surcaron el rostro de Talula. Yo misma lo vi allí. Ante ellas pasó un camarero con una bandeja de bebidas frías en copas de pie alto que tintineaban al entrechocarse. Alguien rió a lo lejos. Emily adivinó que la historia no terminaba ahí, que entrañaba algún secreto inquietante y muy personal. En lugar de preguntar, se limitó a añadir el final obvio a la frase de Talula. Pero no puede decirlo. Talula se volvió de inmediato hacia ella. Lo diría si alguien fuese a creerme. No intento protegerme. Si pudiese, libraría ahora mismo a fin de las sospechas de la policía. Pero no era una fiesta corriente. Todos andaban fumando opio y esas cosas. Yo estuve allí solo una media hora y me marché. Pero vi a Finn, aunque creo que él no se encontraba ya en condiciones de advertir mi presencia. Había mucha gente, y todos reían, bebidos o narcotizados. Pero usted vio a Finlay, eso es lo que cuenta. Exclamó Emily con convicción. No había bebido ni, fumado opio. No. Talula respiró trémulamente. Pero cuando mi padre me preguntó dónde había estado delante de mi madre, los criados y el médico de mi madre, dije que había ido a otra parte. Ahora nadie me creería. Pensarían que miento para proteger a Finn. Y es lógico. Yo en su lugar, pensaría lo mismo. A Emily le habría gustado encontrar un argumento en contra, o unas palabras de consuelo, pero Talula tenía razón. Nadie tomaría en serio su testimonio. Talula se miró las manos apoyadas en la falda. «¡Maldita sea!» exclamó con vehemencia. «¡Qué desastre!» Cerró los puños. «A veces Finn es tan estúpido que sería capaz de odiarlo». Emily guardó silencio. Daba vueltas y más vueltas al asunto, buscando un cabo suelto al que aferrarse para ayudar a Talula. Aquello era un problema práctico. No se resolvería dejándose llevar por las emociones, por justificadas que estuviesen. «Recuerdo que de niños Finn me parecía maravilloso», continuó Talula, hablando más para sí que para Emily. Tenía unas ideas fascinantes. Siempre inventaba juegos. Convertía nuestra habitación en otro mundo, una isla desierta, un barco pirata, la batalla de Falgar, un palacio, la cámara de los comunes. Su mirada se enterneció con el recuerdo y sonrió. «¡Oh, un bosque lleno de dragones! Yo era la doncella, y Finn me rescataba. Él hacía también de dragón. Me reía tanto». Emily no la interrumpió. «Y naturalmente llegó el día en que tuvo que marcharse a estudiar», prosiguió Talula. «Lo eché mucho de menos. Nunca me he sentido tan sola como en esa época. Cada trimestre contaba los días que faltaban para su regreso. Al principio todo siguió igual, pero él cambió gradualmente. No podía ser de otro modo. Creció. Solo quería jugar con otros chicos. Continuaba portándose bien conmigo, pero enseguida perdía la paciencia. Tenía todos sus sueños puestos en el futuro, no en el pasado, donde yo estaba. Fue por aquel entonces cuando empecé a comprender todo lo que los hombres pueden hacer y las mujeres no». Posó la mirada en un grupo que pasaba, un hombre con chistera y dos mujeres del brazo, una joven y otra de mayor edad con un magnífico sombrero guarnecido de plumas, pero no parecía verlos. Los hombres pueden ir al parlamento o llegar a ser embajadores. Alistarse en el ejército o la marina. Convertirse en exploradores o banqueros. Jugar en la bolsa o dedicarse a la importación y la exportación. Hizo un exagerado gesto de desolación. Pueden ser dramaturgos, músicos, filósofos o poetas. Las mujeres simplemente nos casamos. Los hombres también se casan, claro, pero para ellos es un aspecto secundario de la vida. Me di cuenta de eso por las distintas expectativas de nuestro padre respecto a mí y respecto a fin. Le habría gustado tener más hijos varones. Mi madre siempre ha lamentado no poder dárselos. Supongo que fue culpa de ella. Emily se representó de pronto una sombría imagen de la vida en casa de los Fitz y Ames, de una niña consternada al comprender el escaso control que ejercía sobre su propia existencia en comparación con su hermano. El éxito o el fracaso de su madre dependía de cuántos hijos varones era capaz de traer al mundo, y de hecho eso no lo decidía ella sino la naturaleza. Quizá a Talula le esperase el mismo futuro, el fracaso. Sólo una misión importante tenía en la vida, y tal vez no consiguiese llevarla a cabo. Emily sabía que así era su propia vida. Había contraído matrimonio con un hombre que deseaba hijos varones para que un día heredase en su título, pero no había experimentado la misma presión. No recordaba haber dudado una sola vez de sus posibilidades. Pero ella no había tenido ningún hermano. A veces cuando Finn volvía a casa por vacaciones se producían unas discusiones horribles. Talula seguía mirando a lo lejos, con la mente en el pasado. Nuestro padre lo llamaba a su gabinete, y Finn salía blanco como el papel. Pero al final todo acababa bien. No ocurría nada grave. Al principio me asustaba. Recuerdo que me quedaba sentada en el rellano, detrás de la barandilla, con la vista fija en el vestíbulo esperando a que saliese del gabinete, pensando aterrorizada que quizá le peiga a Sei. En realidad no sé qué temía exactamente, pero nunca ocurrió nada. Siempre acababa bien. Alguien rió, pero Talula no pareció oírlo. Nuestro padre y Finn siguieron con sus planes. Finn volvió al internado, después fue a la universidad y luego entró en el Foreign Office. Si este asunto no acaba en un escándalo, lo destinarán a una buena embajada, probablemente París. Antes tendrá que casarse, pero no le costará encontrar una esposa. Hay docenas de chicas adecuadas que estarían encantadas de tenerlo por marido. Respiró hondo y se volvió para mirar a Emily. Tenía lágrimas en los ojos. Me gustaría ayudarlo, pero no sé qué hacer. Finn no quiere hablar conmigo de ello, pero me consta que tiene miedo. Nuestra madre tampoco quiere hablar del tema, salvo para decir que todo se arreglará porque Finn no puede ser culpable de una cosa así y nuestro padre no permitirá que lo acusen de algo que no ha hecho. Emily imaginó a una mujer asustada, que amaba a su hijo pero apenas lo conocía, que continuaba viéndolo como el niño que había sido hacía muchos años. Aferrada a la decencia porque toda su existencia se basaba en ella, era incapaz de ver al hombre adulto que vivía en un mundo ajeno a su experiencia, con apetitos físicos y emocionales que escapaban a su imaginación. Que sabía Aloysia Fitzieims de la realidad que existía más allá de las seguras y elegantes paredes de su casa. No era extraño que Talula, una joven moderna y atrevida, no pudiese hablar con su madre o confiarle sus temores. Siquiera intentarlo sería cruel y absurdo. ¿A quién podía comunicar Talula sus inquietudes? A sus amigas de la alta sociedad que sólo pensaban en encontrar un buen partido. Al círculo de estetas, enemigos del convencionalismo, que noche tras noche departían sobre el arte y el significado de la vida, idolatraban los sentidos y veneraban la belleza y el ingenio. ¡Ahí hago! Él sólo tenía tiempo para los pobres. No advertía la soledad y el pánico que anidaban tras los vestidos caros y el rostro desafiante de Talula. Tenemos que hacer algo, anunció Emily con total determinación. Para empezar nos ocuparemos de esa insignia que, según dicen, le pertenece. Si Finley no la dejó, debió de dejarla a otra persona, ya fuese por azar, o a propósito. A propósito. Talula la miró con expresión de asombro. Quiere decir que alguien la robó y la dejó allí para que Finley acabe en la horca. Se estremeció a pesar del calor, ya tan intenso que Emily veía pequeñas gotas de sudor en la frente de Talula y notaba incómoda que la muselina de su propio vestido se le pegaba a la piel. Le parece imposible. Preguntó Emily. Talula vaciló sólo un instante. No, en realidad no, contestó con voz trémula. Mi padre tiene unos cuantos enemigos. Me he dado cuenta en estos últimos años. Podrían desear golpearlo donde más le duele, y donde es más vulnerable. A veces Finley comete locuras. Eso es innegable. Movió la cabeza en un gesto de lástima. Creo que le asusta ser embajador y llegar luego al Parlamento porque quizá no esté a la altura de lo que nuestro padre espera de él. Casi da la impresión que desease hacer algo para impedirlo, para no tener que intentarlo siquiera. No es que se lo haya propuesto, añadió de inmediato con una fugaz sonrisa. Actúa así sólo en momentos en que, en que pierde la confianza en sí mismo. Todos atravesamos por etapas así. ¿Quiénes son concretamente esos enemigos? Insistió Emily, sacudiendo una mano para espantar una mosca. Talula pensó por un momento. Roger Baalfar, por ejemplo. Mi padre estuvo a punto de estropearle un negocio con el ejército, una venta de municiones, creo. Y Peter Zofani. A mí me caía bien. Contaba anécdotas maravillosas sobre sus experiencias en la India. Me parece que la simpatía era recíproca. Durante un tiempo pensé que mi padre quería casarme con él, pero al final se aprovechó de él para conseguir algo de otra persona, se produjo una discusión espantosa, y no volvía a verlo. Finn nunca haría una cosa así. No añadió ninguna expresión de énfasis a la frase, con lo cual resultó aún más categórica. Miró a Emily con ceño. ¿Pero qué importa quiénes sean? Lo único que podríamos hacer sería informar a la policía. No tendría inconveniente en decírselo al señor Pitsi volviese, pero a ese otro hombre de aspecto mezquino no le dirigiría la palabra. Creo que se llamaba Telmin, o Bellman, o algo así. Me miró como si tuviese la lepra. Además, pensaría que solo intentaba proteger a Finlay. No, supongo que no tiene importancia, admitió Emily. Lo que cuenta es esa insignia del club. Si consiguiésemos despertar dudas por ese lado, el caso se debilitaría considerablemente. Pero sí la encontraron allí. Protestó Talula. ¿Qué duda va a haber? Lleva el nombre de Finn grabado. Él me lo dijo, y yo misma lo había visto. ¿Cómo es? Se apresuró a preguntar Emily. ¿Cómo es exactamente? ¿Lo recuerda? Claro. De este tamaño poco más o menos. Separó los dedos pulgar e índice una media pulgada. Redonda. Con esmalte gris, el rótulo, Club Fuego del Infierno, 1881, en letras doradas delante y un prendedor detrás. ¿Por qué? ¿Y dónde lleva el nombre de Finlay? Al dorso, bajo el prendedor. ¿Por qué? ¿Cómo está escrito? ¿Qué quiere decir? Con letra inglesa, gótica, redonda. Con letra inglesa, como una firma pero más nítida. Su expresión cobró vida. ¿Por qué? Contuvo el aliento. Está pensando en hacer un duplicado. Encargar otra idéntica. ¿Pero para qué? Bueno, si hubiese dos, al menos quedaría la duda de cuál era la auténtica. Emily no hacía más que tantear posibilidades. Una tendría que ser falsa. ¿Por qué no la que apareció en la habitación de la prostituta? Así, como mínimo, demostraríamos que alguien pudo conseguir una insignia falsa y colocarla donde le viniese en gana. Sí, es cierto, dijo Talula al instante, inclinándose. ¿Y dónde la dejaríamos? No lo sé. Emily seguía pensando. En algún sitio donde hubiese podido caer casualmente, y donde Finlay no la encontrase. Al fondo de un cajón, por ejemplo, o en el bolsillo de alguna prenda que nunca use. Pero si la encontramos nosotros, objeto Talula, seguramente imaginarán que nosotras la pusimos ahí. No puede encontrarla nadie de su familia, claro está, convino Emily. Pero buscaremos la manera de que la policía lleve a cabo un registro para que la encuentren ellos mismos. Un registro. ¿Cómo vamos a conseguirlo? Eso déjemelo a mí. No se preocupe. Emily no tenía intención de explicar que el comisario Pitt, el responsable del caso, era su cuñado. Ya se me ocurrirá algo. Y no investigarán para averiguar si alguno de nosotros ha encargado una copia. Prosiguió Talula. Eso es lo que yo haría. Y Telmin, por repugnante que sea, no me pareció en absoluto tonto. Además, podría volver el señor Pitt. Para ser policía, habla muy correctamente, pero aunque tenga buenos modales, tampoco creo que se deje engañar. Entonces procure que usted y su madre puedan dar cuenta de todos sus movimientos en los próximos días, y también Finley a ser posible, indicó Emily con decisión. Respecto a su padre nada podemos hacer. Yo me encargaré del duplicado. Dibújeme la insignia lo mejor que pueda, con el tamaño preciso y el mismo tipo de letra que se usó en la original. Talula la miró alarmada. No sé si la recordaré con toda exactitud. En ese caso tendrá que informarse. Pregúntele a Finley sin que se dé cuenta de para qué quiere saberlo. No acuda a ninguno de los otros miembros. Podrían adivinar sus propósitos, y aun cuando no traicionasen a Finley intencionadamente, podrían perjudicarlo sin querer para salvarse. Sí, dijo Talula con mayor convicción. Se puso en pie y quedó inmóvil por un momento, agobiada de pronto por el calor y el sofocante perfume de las flores. Emily se levantó también. Sí. Me pondré manos a la obra de inmediato. Talula irguió líos hombros. Dibujaré la insignia y se la enviaré por correo. La recibirá mañana. Gracias. Emily. No sé a qué debo esta muestra de amistad por su parte, pero siento una gratitud que no puedo expresar con palabras. Emily le quitó importancia con la mayor gentileza posible, avergonzada porque en el fondo obraba de aquel modo por aburrimiento y por la sensación de que no había hecho nada útil durante meses y nadie la necesitaba. Se separaron a la salida, sorprendidas al ver que ya se había marchado todo el mundo. Era la hora idónea para las últimas visitas del día, o incluso para regresar a casa si se tenía la intención de cenar temprano para salir luego al teatro o la ópera. Talula cumplió su palabra, y al día siguiente, en el reparto del mediodía, Emily recibió una carta de ella, escrita de manera apresurada y poco prolija, y acompañada de dos aceptables dibujos de la insignia, mostrando ambos tanto el anverso como el reverso. Uno, de mayor escala para que se viese más claramente, reproducía con minuciosidad todos los detalles, el otro era menos preciso pero de tamaño idéntico a la insignia original. Describía a sí mismo los materiales. Había adjuntado un billete de cinco libras, pulcramente doblado, para cubrir el coste, y reiteraba su agradecimiento. Emily ya había decidido dónde encargar la réplica de la insignia. Alguna que otra amiga suya había requerido los servicios de un joyero hábil y discreto capaz de realizar una copia de una pieza a partir del original o de una fotografía o dibujo. En ocasiones se producían percances. Una mujer, por ejemplo, tenía que empeñar una joya para pagar una deuda que prefería no mencionar a su marido y no podía saldar con el dinero de su asignación para ropa. O a veces algo se perdía. Incluso había situaciones en que no convenía ponerse una pieza original. Un joyero que el resto de la familia no conociese y que supiese guardar un secreto era un amigo muy preciado. Naturalmente Emily no reveló su identidad. Pero el joyero estaba habituado a las damas que ocultaban su rostro tras un velo, y cuyos supuestos nombres no aparecían en ningún registro de la alta sociedad pese a que su indumentaria y sus modales indicaban que sí deberían constar. Aceptó el encargo sin poner reparos y se comprometió a tener lista la pieza en el plazo de dos días. Regresó a casa, y poco después llegó Jack, que de inmediato entró en su tocador con aspecto nervioso y deshaciéndose en disculpas. «Lo siento mucho», dijo con aire sincero, y ciertamente parecía inquieto por algo. Se lo notaban los ojos cansados y llevaba torcida la chaqueta, cosa poco común en él, que siempre vestía impecablemente. «¿Qué pasa?» Preguntó Emily, preocupada. «Ha ocurrido algo». Se puso en pie y se acercó a él, escrutando su rostro. «El ministro del Interior ha convocado una reunión esta noche», anunció Jack con pesar. «Tengo que asistir, o si no, nadie expondrá mi punto de vista». «Discúlpame, pero se trata de algo muy importante. Claro que tienes que asistir», combinó Emily con una profunda sensación de alivio. «Pero prometí llevarte a la ópera. Ya tenemos las entradas, y sé la ilusión que tenías por ir». Emily lo había olvidado por completo. Al lado de los problemas de Tallulah ironó a la ópera carecía de la menor trascendencia. Que era una noche de diversión comparada con el miedo y la soledad que había visto en ella la tarde anterior. «Descuida», dijo con una sonrisa. «Es una cuestión de prioridades, no. Quizá vaya a ver a Charlotte o algo así. La ópera volverán a representarla». Emily vio desaparecer la inquietud del rostro de Jack y sintió una punzada de culpabilidad. Había hecho ya planes para lo que quedaba de tarde. «Gracias, querida», dijo Jack, acariciándole la mejilla. De pie junto a él, veía las finas arrugas de cansancio que confluían en las comisuras de sus ojos y sus labios, y se dio cuenta con cierto sobresalto del esfuerzo que estaba realizando por primera vez en su vida para triunfar en algo que consideraba un desafío. Perseguía una meta por sí mismo y por ella, y temía no ser capaz de alcanzarla. Como hijo menor de su familia, había crecido sin responsabilidades y se había convertido en un joven apuesto y ocioso cuyo encanto le permitía vivir a costa de quienes encontraban tan grata su compañía que no dudaban en ofrecerle hospitalidad, y andar de casa en casa sin pensar en el futuro, ni en el pasado, más que a muy corto plazo. Pero al casarse, por su amor a Emily y el deseo de formar parte de su vida y su círculo, había buscado en su interior algo profundo y lo había encontrado. Se había comprometido en una difícil tarea en la que el fracaso era una posibilidad muy real, y muchos intereses creados se aunaban en contra de él. La época del encanto fácil, de eludir los conflictos con una sonrisa, había quedado atrás. Emily deseó besarlo, pero sabía que no era el momento oportuno. Estaba agotado. Lo esperaba una noche ajetreada, ardua y no demasiado satisfactoria, y tenía la mente puesta en sus problemas, intentando preverlos y pensando qué decir o hacer. Emily le cogió la mano y notó con sorpresa y afecto que sus dedos se cerraban en torno a los de ella. No seas tonto, se apresuró a decir. No voy a enojarme por perderme una noche en la ópera cuando lo que te impide venir es algo de tal trascendencia. Espero no actuar nunca con semejante frivolidad. Sé discernir lo importante, ¿sabías? Una sonrisa iluminó los ojos de Jack, y por un momento desapareció de ellos el cansancio. Pues sí, sé discernirlo. Afirmó con vehemencia. Mejor que tú. Tan pronto como Jack se marchó a la reunión, Emily se puso uno de sus vestidos más viejos, uno que ya había desechado, subió al segundo carruaje e indicó al cochero que la llevase a Pearl Street, en Bloomsbury. Al llegar, se apeó, pidió al cochero que la esperase y llamó a la puerta de Charlotte. En cuanto Grace se abrió, entró como una exhalación y fue derecha a la sala, donde Charlotte zurcía un delantal de gemima. — Atiéndeme, por favor, suplicó Emily. Se sentó en el sillón de Pitt sin molestarse en alisarse la falda por detrás. Conozco el caso en que Thomas está trabajando en este momento. Tengo buena relación con la hermana del principal sospechoso, y sé cómo podríamos demostrar su inocencia. Pasó por alto la expresión de sorpresa de Charlotte. Créeme, Thomas no se estaría muy agradecido. Con toda seguridad no desea procesar a ese hombre, pero a menos que alguien demuestre que no estaba allí en el momento del crimen posiblemente no le quedará más remedio. Charlotte dejó la costura y observó a Emily con gravedad y creciente recelo. A juzgar por tu actitud, supongo que tienes ya un plan para demostrarlo, pese a que la policía no lo ha conseguido, dijo con cautela. Emily tragó saliva, respiró hondo y volvió a la carga. Sí, en efecto. Él no recuerda dónde estuvo esa noche, pero su hermana, Tallulah, fue a una fiesta y lo vio allí. Ah, sí. Repuso Charlotte con escepticismo. ¿Y por qué no ha informado a la policía? ¿Por qué nadie la creería? Excepto tú, claro está. Charlotte reanudó su costura. El asunto no tenía sentido suficiente para dedicarle su atención. Emily le arrancó el delantal de las manos. Escúchame. Se trata de algo importante. exclamó con tono apremiante. Si Finlay fue visto en esa fiesta, en Chelsea, no podía estar en White Chapel asesinando a una prostituta. Y si conseguimos demostrarlo, no solo libraremos a Finlay de un desastre, sino que además ahorraremos a Thomas el ingrato deber de detener al hijo de uno de los hombres más ricos de Londres. Charlotte recogió el delantal y lo dejó a un lado pulcramente plegado. ¿Y qué propones? ¿Y esa? Tallulah, has dicho. ¿Y esa Tallulah por qué no busca a otros invitados presentes en la fiesta para que declaren que Finlay estuvo allí? ¿Para qué te necesita a ti? ¿O a mí? El problema es que ya ha dicho que ella no estuvo en esa fiesta, explicó Emily, exasperada. Presta atención, hazme el favor. Estuvo allí solo unos minutos, media hora como mucho, y no recuerda quién más había. No parece una fiesta muy memorable, dijo Charlotte con una expresión irónica demasiado próxima a la risa para el mal genio de Emily. ¿De verdad te crees todo eso, Emily? Es ridículo. Ella no recuerda a nadie salvo a Finlay, y él no solo no recuerda a nadie, incluida su hermana, sino que ni siquiera recuerda haber estado allí. Fumaban opio, aclaró Emily, furiosa. La fiesta era un, un desbarajuste. Cuando Tallulah se dio cuenta, se marchó. No recuerda a los demás, porque no los conocía. Y Finlay no recuerda nada, porque estaba demasiado aturdido. Eso último sí me parece creíble, admitió Charlotte con aspereza. Pero aun si todo fuese verdad, ¿qué podríamos hacer nosotras? Ir a la casa donde se celebró esa fiesta y averiguar si realmente tuvo lugar y si transcurrió como Tallulah ha dicho, contestó Emily, aunque a medida que se oía, la idea se le antojaba cada vez más disparatada. Bueno, o al menos podríamos comprobar si se celebró una fiesta esa noche y si alguien recuerda haber visto a Tallulah o a Finlay. Eso ya serviría. Quizá encontrásemos a alguien. Dijo Charlotte con escasa convicción. Pero ¿por qué no va Tallulah? Es de suponer que ella al menos conoce a esa gente, y nosotras no. Entornó los ojos. O si los conocemos. No. Claro que no. Se apresuró a negar Emily. Pero precisamente por eso nuestra declaración tendría más valor. Somos testigos importantes. ¿Dónde está esa casa? En Beaufort Street, Chelsea. Mejor será que te pongas algo un poco más formal, como si fueses a una fiesta. Teniendo en cuenta que la gente allí es totalmente ajena a lo que le rodea, no sé si merece la pena, replicó Charlotte. Pero se levantó y se dirigió hacia la puerta. Enseguida bajó. Espero que sepas lo que haces. Emily no contestó. Media hora más tarde el coche se desviaba de la margen del río y entraba por Beaufort Street. ¿Qué número es? Preguntó Charlotte. Es por aquí, respondió Emily. ¿Cómo que, por aquí? Dijo Charlotte. ¿Qué número es? No estoy segura. Talula no lo sabía. Querrás decir que no lo recordaba, supongo, corrigió Charlotte con tono sarcástico. Si Thomas detiene a alguien de esa familia, siempre puede alegar demencia y sin duda será absuelto. Y también nosotras, si a eso vamos. Nosotras no estamos haciendo nada ilegal, replicó Emily con tono tajante. Charlotte guardó silencio. Emily pidió al cochero que parase, y, tras lanzar una mirada desafiante a Charlotte, se apeó, se arregló la falda y se encaminó hacia la entrada de una casa ante la que esperaban otros tres coches. Cuando llegó a la puerta, Charlotte estaba ya junto a ella. ¿Qué vas a decir? Quiso saber Charlotte. No puedes preguntar sin más ni más si hubo aquí una orgía el viernes pasado y quiénes estaban presentes. Claro que no. Susurró Emily. Diré que me dejé algo olvidado, un guante. Dudo que fuese la clase de reunión en que las damas llevan guantes. Sí, pero no iba a volverme a casa sin zapatos. Si una podía perder aquí la memoria o el juicio, ¿por qué no un zapato? Comentó Charlotte mordazmente. Emily no tuvo ocasión de contestar porque en ese instante abrió la puerta un lacayo de librea que medía un palmo más que ella. Buenas tardes, saludó Emily con una deslumbrante sonrisa. A continuación tragó saliva y dijo, estuve aquí en una fiesta el viernes por la noche y creo que me dejé un, esto, un. La mirada del lacayo podría haber cortado la leche. Seguramente eso fue en el número 16, señora. Esto es el número 6, contestó, y sin esperar más comentarios retrocedió un paso y dio con la puerta en las narices a Emily. Parece que los vecinos del número 16 se han labrado cierta fama, dijo Charlotte con una sonrisa forzada. Emily se había quedado muda. Un rubor mezcla de vergüenza y rabia le teñía las mejillas. Bueno, vamos, sugirió Charlotte, tocándole el brazo. Si hemos llegado hasta aquí, bien podemos terminar lo que hemos empezado. De buena gana Emily habría subido de nuevo al coche y no habría puesto nunca más los pies en Beaufort Street. La expresión de aquel Lacayo la perseguiría en sus pesadillas. Vamos, apremió Charlotte, y su voz vibró ligeramente, quizá por la risa contenida. Emily obedeció a regañadientes, y se dirigieron calle arriba hacia el número 16. Esta vez llamó al timbre Charlotte. Abrió un joven de cabello oscuro caído sobre la frente. Iba en camisa, posiblemente de seda, y llevaba el cuello desabrochado. Hola, saludó con una encantadora sonrisa. Nos conocemos. Disculpen mi mala memoria, pero en ocasiones tengo la mente ausente, de viaje por otro mundo donde ocurren cosas extraordinarias. Observó a Charlotte con sincero y cordial interés, esperando su respuesta como si su explicación hubiese sido absolutamente razonable. No demasiado, contestó ella, bordeando la verdad. Pero creo que me olvidé aquí un guante el viernes pasado. Resulta un poco tonto venir aquí con guantes, ya lo sé, pero dije a mi padre que iba a la ópera, así que tuve que vestirme como correspondía. Vine con Tallulah Fitzgames, añadió como de pasada. El joven la miró totalmente desorientado. También a ella la conozco. Es una muchacha delgada, de cabello oscuro, intervino Emily. Muy elegante y a su manera hermosa, de nariz, larga y ojos preciosos. Parece una mujer interesante, dijo el con tono de aprobación. Seguramente conoce usted a su hermano Finley, agregó Charlotte en un último intento. Ah, fin. Sí, lo conozco, respondió. Quieren pasar a buscar el guante. Aceptaron y lo siguieron por un ancho pasillo y luego por una serie de habitaciones exóticamente decoradas, unas de estilo chino, otras con aire turco y otras a imitación del arte egipcio. Simularon buscar el guante y a la vez continuaron interrogando al joven sobre Finley Fitzgames, pero solo consiguieron averiguar que había estado allí varias veces. No tenía la menor idea de si una de esas visitas había tenido lugar el viernes en que se produjo el asesinato de Whitechapel. Le dieron las gracias y se marcharon, sin el guante. Bien, podría ser verdad, dijo Emily en cuanto salieron a la calle. Fue sin duda la clase de fiesta que Talula describió. ¿La crees, no? Preguntó Charlotte con toda seriedad. Sí, la creo. Y deseo ayudarla. Sé que se siente cuando se es sospechoso de un crimen que no se ha cometido, y puede costar la horca. Lo sé, se apresuró a decir Charlotte, cogiendo a su hermana del brazo. Pero tú realmente no eras culpable. Creo que él tampoco lo es, repuso Emily. Haré todo lo posible por ayudarlos. A la mañana siguiente Emily escribió una apresurada nota a Talula explicándole resumidamente la otra parte de su plan y pidiéndole que la acompañase si era posible. Si estaba de acuerdo, debía enviarle su respuesta con el mensajero que entregaría la nota. Al cabo de una hora llegó la contestación de Talula garabateada en un trozo de papel. Aprobaba la idea de Emily y se reuniría con ella a las siete de la tarde ante la iglesia de Santa María, en Whitechapel. Conforme a la sugerencia de Emily, vestiría con sencillez para no llamar la atención, de modo que cualquier observador circunstancial la tomase por una sirvienta en su día libre, quizá de visita en el barrio para ver a su familia. Emily, sentada en un cabriolet de alquiler en dirección al este de la ciudad, vio con nerviosismo cómo quedaba atrás su elegante calle con señoriales ventanas, aceras anchas y limpias, carruajes particulares con cocheros y lacayos de librea, grandes puertas y entradas laterales para el servicio y los comerciantes. El paisaje urbano cambió cuando llegaron a la City. Se veían más edificios de oficinas y tiendas. El tránsito se hizo más denso. Aumentó el bullicio. El cabriolet tuvo que detenerse en varias ocasiones en las calles más congestionadas. Al cabo de un rato dejaron atrás los bancos y centros comerciales, y la enorme sombra de la Catedral de San Pablo se proyectó sobre ellos. Era una agradable tarde veraniega, y en el río, a corta distancia de allí, debían de navegar las embarcaciones de recreo, quizá a bordo habían empezado a tocar las orquestas, pero el ruido de ruedas y cascos de caballos impedía a Emily oír su música. No tardó en llegar a White Chapel Road. Era una calle más estrecha, más gris, con edificios altos de ventanas pequeñas, con aceras poco más anchas que bordillos por donde la gente avanzaba deprisa, mirando al suelo, sin tiempo para pasear o charlar. También el tránsito era distinto. Circulaban principalmente carretas y carromatos, e incluso una piara de cerdos que obstruyó el paso durante varios minutos. En el aire flotaba un intenso olor a estiércol. Se apeó frente a Santa María y pagó de inmediato al cochero, antes de que el desánimo se adueñase de ella y la hiciese cambiar de idea. ¿Y si no encontraba otro coche para volver? ¿Y si tenía que recorrer parte del camino a pie? ¿La tomaría la gente por una mujer de mala vida? Había oído decir que algunas mujeres respetables habían sido detenidas por el mero hecho de hallarse solas en lugares poco recomendables, incluso en el West End, así que allí el riesgo debía de ser mucho mayor. ¿Qué pensaría Jack en ese caso? Nunca la perdonaría. Y sería comprensible. La disculparía si le explicaba que había ido a aquel barrio para limpiar el nombre de un joven abocado a la ruina por un crimen que no había cometido. Charlotte habría hecho lo mismo. Aunque eso no era precisamente un atenuante. ¿Dónde se había metido talula? ¿Y si no se presentaba? Emily tendría que regresar a casa. Aún era de día. De hecho lucía el sol y hacía bastante calor. No tenía por qué arrebujarse en su chal como si fuese pleno invierno. ¿Se ha perdido, señorita? Emily giró en redondo. Un hombre de baja estatura y rostro feo y cordial la miraba atentamente. Llevaba una gorra ladeada y le faltaban varios dientes. Tenía un churrete en la ancha nariz. No. Gracias. Emily tragó saliva y se forzó a devolverle la sonrisa. Buscó a alguien, pero parece que aún no ha llegado. Esta es la iglesia de Santa María, ¿verdad? Sí, así es. No estará buscando al señor Jones por casualidad. El párroco. ¿Por qué está en Coke Street con me y su hallace? La pobre perdió a su hija ayer. Tenía escarlatina. Está destrozada, y el párroco ha ido a hacerle compañía. Lo siento, se apresuró a decir Emily, notando que sus temores se disipaban. Pensó en Evey, seguramente dormida en esos momentos en su habitación limpia, silenciosa y soleada, con una persona que la cuidaba a todas horas, y en Edward, con su rubia cabeza inclinada sobre los libros como lo había dejado al marcharse. Lo siento mucho. Dios la bendiga, señorita, pero esas cosas pasan. Pasan todos los días a uno u otro. Supongo que tiene razón, pero cuando le pasa a una, parece el fin del mundo. Desde luego. Seguro que se encuentra bien. Usted no es de por estos barrios, ¿verdad? Preguntó el hombre, entornando los ojos en un gesto de preocupación. Emily imaginó de pronto que debía de estar pasando por su cabeza, que era una mujer que se había fugado de su hogar, o peor aún, una mujer respetable que en un momento de desesperación se había echado a la calle para hacer frente a deudas imposibles de pagar, o todavía más grave, que quería abortar. Intentó sonreírle alegremente y dirigió una franca mirada a su rostro preocupado. Sí, estoy bien, dijo con firmeza. Pero, por si mi amiga no viene, le importaría indicarme dónde puedo encontrar un coche de alquiler para volver a casa. Tras una breve pausa, se apresuró a añadir, tengo el dinero para pagarlo. Este es buen sitio, contestó el hombre. Y si no pasa ninguno, pruebe en Commercial Road. Por allí. Extendió el brazo para señalarle la dirección. Bueno, pues si no necesita mi ayuda, me voy a tomar mi té. Quede con Dios. Lo mismo digo, se despidió Emily efusivamente. Lo observó alejarse y doblar a la izquierda por un callejón, y se preguntó de qué viviría y cómo sería su familia. Seguía mirando en esa dirección cuando un cabriolet de alquiler se detuvo a diez o doce pasos de donde se hallaba y del interior salió precipitadamente Talula, que pagó al cochero y corrió hacia ella. Iba desaliñada, y con su sencillo vestido de paño azul marino y su chal gris ofrecía un aspecto muy distinto. Disculpe el retraso. Dijo sin aliento. He tenido que decir una sarta de mentiras para salir de casa sin que mi padre sospechase nada extraño. Estoy harta de que me digan lo que debo hacer. Y además ahora mi madre está de acuerdo en que debo aceptar la próxima oferta de matrimonio mínimamente razonable si el pretendiente tiene algún título, aunque carezca de dinero. Mi padre va a insistir. Casi inconscientemente echó un vistazo a la iglesia y se volvió de nuevo hacia Emily con aprensión en la mirada. Y desde luego no recibiré ninguna si Finley es acusado. ¿De verdad piensa que podemos impedirlo? Claro que podemos, afirmó Emily con audacia, cogiéndola del brazo. Y le diré que no tengo ninguna duda de que lo vio usted en la fiesta. Talula la miró con expresión de curiosidad. Quiero decir, aclaró Emily, que no simplemente aceptó su palabra, digna de toda confianza pero de escasa utilidad. Ayer por la tarde fui a esa casa y conocí a un joven. No sabía quién asistió a la fiesta, pero conoce a Finley. ¿Y eso de qué sirve? Preguntó Talula, de pie en medio de la acera, con el rostro contraído por la inquietud. Bueno, no demuestra que estuviese allí, pero sí que pudo haber estado, y que usted como mínimo conocía la casa. E imagino que, si no hay otro remedio, puede probar que no estuvo donde dijo a su padre que estuvo. Bueno, sí. Perfecto. Emily pasó al siguiente tema. Y en cuanto a Iago, el asunto se presenta difícil pero lo intentaremos. Primero, no obstante, tenemos que encontrar a las desdichadas que aseguran haber visto a Finley esa noche. Seguramente están confundidas. Vieron a alguien que se parecía a él, así de sencillo. Quizá no era más que un caballero rubio. Puede que por aquí no haya muchos, pero en el resto de Londres debe de haber miles. Sí, claro que hay miles de caballeros rubios, convino Talula. Miró al frente, echando una ojeada a los edificios de la calle. No le parece deprimente, este sitio. Creo que Oldmontag Street está por ahí. Esbozó una sonrisa. Se lo he preguntado al cochero. Bien, aprobó Emily, poniéndose en marcha con paso enérgico y Talula a su lado. A mí no se me ha ocurrido. Cruzaron la calle y subieron por Ashburn Street. Al llegar a Oldmontag Street doblaron a la derecha. Los grises adoquines despedían el calor acumulado durante el día, y el hedor de la basura y los albañales saturaba el aire. Emily deseó contener la respiración, pero obviamente era imposible. Acudió a su mente el cuerdo de su visita en compañía de Charlotte a una de aquellas casas mugrientas, parecía ya muy lejano, donde encontraron a una mujer enferma acurrucada en un rincón bajo un montón de mantas viejas. Seguía sintiendo casi con igual intensidad la lástima que la invadió en aquel momento, y el deseo de no haberlo visto para evitarse el posterior sufrimiento. Por la calle pasó un carromato tirado por unos caballos sudorosos. Dos mujeres se insultaban en la acera. Al parecer discutían por un cubo de ostras. Un anciano dormía en un portal, quizá borracho. Media docena de niños jugaban con un puñado de piedras, manteniéndolas en equilibrio en el dorso de la mano lanzándolas después al aire, cuando uno de ellos realizaba la maniobra con especial destreza, los otros lo vitoreaban y aplaudían. En Pentecostés Jalé y el taller aún no había concluido su jornada. A través de las ventanas abiertas vieron a las costureras inclinadas sobre sus labores. Les quedaban todavía varias horas de trabajo antes de poder marcharse a casa para el breve descanso de la noche, que concluiría a las cuatro y media, hora de iniciar el lluevo día. De hecho algunas de ellas vivían en el taller. Talula se detuvo y miró a Emily. Llegado el momento de la verdad, las dos notaron que su determinación se esfumaba. ¿Serían capaces realmente de entrar en aquel burdel y preguntar por alguna de las mujeres? ¿Cómo sabrían con quién debían hablar? Quizá aquella idea era absurda después de todo. Emily respiró hondo. Vamos. Si nos paramos ahora a pensar, no lo haremos. Talula permaneció inmóvil. ¿Es Finley culpable o inocente? Susurró Emily con dureza, estranguló a esa pobre mujer y se marchó. No. Claro que no. Talula cerró los puños y subió con decisión por la escalera de la casa seguida de Emily. En lo alto había una puerta de madera con manchas de humedad. Estaba cerrada, pero a un lado colgaba una deslustrada campanilla de latón. Talula tiró del cordel con fuerza. No hubo respuesta, y volvió a llamar, todavía de cara a la puerta, sin mirar a Emily. Temblaba pese al calor sofocante. Al cabo de unos segundos la puerta se abrió con un chirrido y se asomó una enorme mujer con el rostro abotagado. Solo queda una habitación, guapas. No hay sitio para las dos. En esta casa se trabaja. No necesitamos habitación, gracias, respondió Talula con gentileza. Emily, detrás de ella, veía sus puños apretados, las uñas clavándose en la piel. Hemos venido a hablar con una de las, inquilinas, prosiguió Talula. No sabemos exactamente quién es, pero vio aquí a un hombre la noche que asesinaron a la pobre Ada McKinley, y desearíamos hablar con ella. La corpulenta mujer enarcó las cejas. ¿Por qué? No sois de la policía. ¿Quiénes sois, pues? Tiempo atrás trabajábamos con Ada, mintió Emily, anticipándose a Talula. Yo era doncella en la misma casa, y Lula, aquí presente, era la lavandera. Me llamo Millie. Bueno, eso es cosa de Rosa. Le preguntaré. Dicho esto, la mujer volvió a cerrar y las dejó allí esperando. Ha sido una idea brillante, dijo Talula con admiración. Ahora confiemos en que Ada sirviese antes en alguna casa. Es bastante probable, aseguró Emily, y si no, fingiremos que nos hemos equivocado de persona. Si es que esa mujer accede a vernos, matizó Talula. Aguardaron en silencio durante un momento, y por fin volvió la enorme mujer, esta vez sonriente. Las hizo pasar. Esa es la habitación de Roussi, dijo, señalando una puerta del pasillo. Gracias. Talula enderezó los hombros, se acercó a la puerta indicada y llamó con unos golpes secos. En cuanto oyó que una voz respondía desde el interior, abrió y entró. Emily, pegada a ella, la sujetaba con fuerza del codo por si cambiaba de opinión en el último instante. A su chavacana manera, la habitación era opulenta, con muchos volantes y tela roja, y una amplia cama con raídas colgaduras de vivo color rosa atadas con cordones. Aquello serviría para estrangular a alguien, pensó Emily macabramente. Se preguntó si sería eso lo que había utilizado el asesino, en caso de que también lo subiese en la habitación de Ada. Rosa era una mujer bien parecida de unos 35 años. No iba maquillada todavía, y por su aspecto relajado se notaba que había dormido todo el día. Emily imaginó que en otras circunstancias, y con la indumentaria adecuada, habría sido hermosa. Las observaba con curiosidad, sentada en la única silla de la habitación. Así que conocíais a Ada, la pobre, dijo fríamente. ¿Y qué queréis de mí? Yo no puedo hacer nada por vosotras. Si tanto la apreciabais, ¿dónde estabais cuando el canalla del mayordomo arruinó su vida, e? Talula se quedó pálida, con la mente en blanco y la mirada perdida. Emily adivinó de inmediato a qué se refería. No nos contó nada, respondió. Todo ocurrió a espaldas de las demás, y cuando nos enteramos, era ya demasiado tarde. ¿Es verdad que viste al hombre que la mató? Sí. Rosa cambió ligeramente de posición, reclinándose contra el respaldo. ¿Por qué? ¿Qué interés tenéis vosotras en eso? ¿Conocéis a ese hombre? Era un tipo del West End. Nosotras trabajamos en el West End, explicó Emily. ¿Lo viste claramente? Sí, más o menos. Rosie entornó los párpados. ¿Pero qué más os da a vosotras? Pensábamos que quizá no estabas del todo segura, que podías tener aún una mínima duda, porque sospechábamos que había sido nuestro mayordomo. Es que ha vuelto a hacer lo mismo con otra chica, y esta vez podría haberlo pagado si alguien hubiese creído a Ada en su día. De pronto Rosa empezó a escuchar con verdadera atención. ¿Eso creéis? Por Ada, me encantaría quitar de en medio a ese cerdo. El muy canalla. ¿Pero estás segura de que fue ese otro hombre? Dijo Emily con tono de duda. ¿Oíste su voz? ¿Qué va? Solo lo vi pasar. Podría haber sido nuestro mayordomo. Sí, claro. ¿Salió esa noche? Sí, se apresuró a contestar Talula. Seguía rígida en medio de la habitación, como si el menor movimiento pudiese acarrearle una desgracia. Rosa dejó escapar un largo suspiro. Le brillaban los ojos. Dios, cómo me gustaría acabar con ese hijo de mala madre. Quizá fue él. Podríamos darle su merecido. ¿Y lo que le has contado ya a la policía? Preguntó Emily. Eso es lo de menos, respondió Rosa, encogiéndose de hombros. Aún no he declarado ante el juez. No he jurado nada. Estábamos solo yo y un policía en un cabriolet. Pensé que había sido ese otro, pero ahora ya no estoy tan segura. Y aparte de mí únicamente lo vio Nan, y tampoco está segura. Talula exhaló un silencioso suspiro. Por fin relajó un poco los hombros, aunque mantuvo la espalda erguida y los pies clavados al suelo. Gracias, dijo con vehemente sinceridad. Muchas gracias. Al salir, volvieron rápidamente por Oldmontag Street sin hablar ni mirarse siquiera. Pero cuando doblaron por Ashburn Street, en dirección a Whitechapal Road, Talula paró en seco. —¡Hemos sido capaces! —exclamó casi a voz en grito. —¡Hemos sido capaces! Impulsivamente rodeó a Emily con los brazos y la estrechó con tal fuerza que por un momento no pudo respirar. —¡Gracias! No se imagina lo agradecida que le estoy. No solo por ayudarme a defender a Finn, sino por demostrarme que en realidad no existen pruebas contra él. Soltó a Emily y retrocedió un paso, con lágrimas en los ojos. Se sorbió la nariz. Si usted no hubiese tenido el valor de venir, yo seguiría en casa paseándome de un lado a otro, o habría ido a alguna fiesta espantosa y estaría fingiendo que me divertía cuando de hecho no haría más que pensar angustiada que mi hermano nunca conseguiría probar su inocencia. En ese caso, ocupémonos del siguiente problema, propuso Emily con resolución. Si Finley no está implicado en el crimen no existen cargos contra él, su padre la obligará a casarse con el próximo hombre apropiado en quien despierte admiración. ¿Está dispuesta a aceptarlo? Probablemente no me quede otro remedio, respondió Talula, y su alegría se desvaneció. Y a Agou me desprecia. No lo digo por falsa modestia, se lo aseguro. Entonces habrá que cambiar su actitud, anunció Emily, tan eufórica por su anterior victoria que no concebía siquiera la posibilidad de una derrota en su siguiente empeño. O cuando menos intentarlo. Reanudó la marcha hacia Santa María, y Talula la siguió con escasa convicción. Llegaron a la iglesia en el preciso instante en que el reverendo Iago Ullón salía. Tan absorto estaba en sus asuntos que pasó de largo por su lado. Solo cuando Emily se detuvo y dejó escapar un grito, dirigió hacia ella su atención. Se dio media vuelta y la miró fijamente. ¿Le ocurre algo, señorita? Preguntó con repentinas arrugas de preocupación en la frente. Al ver su cara, Emily se sobresaltó, pero al instante supo que debería haberse sorprendido. Ella esperaba encontrarse a un hombre más corriente, más apuesto, menos imperiosamente vivo. Un hombre al que manipular y desbordar con sus tretas. Y en cambio tenía ante sí a un hombre cuya inteligencia intuía y cuya voluntad no podía minarse fácilmente mediante halagos o intrascendencias. Y ahora que había atraído su atención, ¿qué podía decir? No. Gracias, contestó con tono casi de disculpa. Estamos esta zona, por. Dirigió una breve mirada a Talula y no la reconoció. Luego observó a Emily, esperando a que continuase. Por la muerte de la pobre Ada McKinley. Prosiguió Emily a la desesperada. Nos ha afectado especialmente, ¿por qué? ¿Por qué mi hermano es el principal sospechoso del crimen, intervino Talula? No creo. Empezó a decir, pero de pronto frunció el entrecejo y escrutó su rostro. Talula. Era más una pregunta que una afirmación, y el tono agudo con que había salido de su garganta revelaba incredulidad. Hola, Diago, saludó Talula con la voz ronca por la emoción. ¿Sabías que sospechaban de Finlay? Sí. Sí, lo sabía, pero dudo mucho que sea el culpable. Sería demasiado. No terminó la frase. Fuera lo que fuese lo que iba a decir, cambió de idea. Su rostro se endureció, y de su expresión desapareció todo rastro de compasión o ternura. Tú nada puedes hacer aquí. Mejor será que vuelvas a casa antes de que anochezca. Yo tengo que ir a Coke Street a servir caldo, pero primero os acompañaré a ti y a tu amiga a algún lugar donde podías parar un cabriolet. Vamos. Te ayudaremos a servir el caldo, propuso Talula. Rechazó el ofrecimiento con un gesto de desdén. No digas tonterías. Esto no es para ti. Te ensuciarás, te dolerán los pies, y el olor de la gente ofenderá a tu olfato. Acabarás cansada y aburrida. En sus ojos y su boca se reflejaba una creciente ira. El hambre de esa gente no es un pasatiempo. Son personas reales, con sentimientos y dignidad, no un espectáculo que puedas venir a contemplar para contárselo después a tus amigos. Emily se sintió como si la hubiesen abofeteado. Talula no había exagerado en cuanto a su desprecio hacia ella. ¿Por qué da por sentado, señor Jones, que es usted el único capaz de ayudar al prójimo movido por un sincero deseo? Dijo con aspereza. ¿Acaso la compasión es algo de su exclusivo dominio? Talula quedó boquiabierta. Yagou respiró hondo y la piel de sus mejillas se tensó. Estaba ya demasiado oscuro para ver si se había sonrojado. No, señorita. Radley, informó Emily. Señora Radley. No, señor Radley, claro que no. Conozco a la señorita Fitz James desde hace años. Pero no tengo derecho a juzgarla a usted por el pasado de ella. Le pido disculpas. Aceptó sus disculpas, dijo Emily con manifiesta condescendencia. Pero debería extenderlas también a Talula. Al fin y al cabo, ha sido ella quien se ha ofrecido a ayudarlo. Y ahora, si nos indica el camino, lo acompañaremos. Cuantas más manos haya, más fácil será la tarea. Yagou sonrió a su pesar y, obediente, se situó prácticamente en el bordillo de la estrecha acera y caminó junto a ellas hacia Coke Street. Su advertencia no había sido infundada. El trabajo era arduo. A Emily le dolían los pies y los brazos, y tenía la sensación de que los hombros y la espalda nunca recuperarían su posición natural. La gente era ruidosa, y el olor de los cuerpos calientes y sucios y de la ropa mugrienta resultaba a veces nauseabundo. Pero la abrumaba sobre todo la visión del hambre, los ojos hundidos, los miembros descarnados, los rostros picados de viruela y oscuros a causa de la suciedad incrustada. Vio mujeres exhaustas con niños enfermos y sin esperanza. Observó a Talula y advirtió consternación en su mirada. En el espacio de un par de horas, la palabra, pobreza, había cobrado una nueva dimensión. Era realidad, dolor, gente de carne y hueso que amaba y soñaba, que tenía miedo y se cansaba igual que ella, con la salvedad de que para ellos ese era un estado casi permanente, y no una circunstancia ocasional. Y también cambió la imagen de Iago Jones. Dejó de ser una idealización para convertirse en un hombre real que sentía, que a veces actuaba con torpeza y sin querer tiraba algo al suelo, que sangraba al rozarse los nudillos contra la pared mientras maniobraba con la carretilla en que transportaba el caldo, que se reía de las tontas bromas de los niños, y que volvía la cabeza para ocultar su dolor cuando se enteraba de que una mujer embarazada había perdido a su hijo. Observándolo, Emily notó que su desdén hacia Talula disminuía gradualmente a medida que ella contribuía con su esfuerzo, reprimiendo el asco que le producían el olor a suciedad y sudor, y devolviendo la sonrisa a nombres y mujeres mellados o con los dientes ennegrecidos, al principio de manera forzada pero al cabo de un rato casi con naturalidad, olvidando el abismo que la separaba de ellos. Cuando el último mendigo recibió su ración, recogieron las lecheras vacías y empujaron lentamente la carretilla hacia la casa donde las guardaban y se preparaba la comida. Procedía toda de donativos, unas veces de gente rica, otras de personas que no tenían mucho más que eso para sí mismas. A las nueve y cuarto, ya de noche, se dirigieron hacia la iglesia, y una vez allí Iago insistió en acompañarlas hasta que encontrasen un cabriole. «¿Por qué has venido realmente a Whitechapal?» Preguntó a Talula. En ese momento pasaban bajo una farola de gas, y en el círculo de luz su expresión parecía inocente. No albergaba malicia, ni esperaba ninguna respuesta en particular. Emily advirtió con interés que ni siquiera concebía la posibilidad de que Talula hubiese ido hasta allí para verlo a él. Esa genuina modestia aumentó más aún la simpatía que el párroco le inspiraba. «Quería ayudar a Finley», contestó Talula al cabo de un instante. Emily deseaba decirle que callase. Iago Jones no habría visto con buenos ojos su visita a Rosa Burke para sonsacarle su testimonio. Simuló tropezar y se agarró de la manga de Talula, tirando con fuerza. «¿Se ha hecho daño?» Se apresuró a decir Iago, tendiendo la mano para sujetarla. «No, gracias», respondió Emily. Se hirguió de nuevo y sonrió pese a que no se hallaban ya bajo la luz de la farola. «En realidad venir no ha sido una idea muy inteligente. Nosotras nada podemos hacer. Pero pensamos que quizá viendo el sitio se nos ocurriría algo». Iago movió la cabeza en un gesto de reprobación pero se abstuvo de hacer comentarios. Cuando se lo proponía, demostraba tener tacto. Talula cruzó una mirada con Emily al pasar bajo la siguiente farola. Al parecer había entendido la insinuación. Iago paró un cabriolet en Commercial Road, y después de ayudarlas a subir, se despidió y les dio las gracias con una irónica sonrisa. A continuación se alejó sin mirar atrás. Talula se volvió hacia Emily pese a que en la oscuridad del cabriolet apenas se veían. «Mi incertidumbre es aún mayor que antes», admitió con voz tensa a causa de la confusión y el cansancio. «Sé que quiero a Iago, pero dudo que fuese capaz de vivir aquí. El olor es insufrible. Todo está tan... sucio. ¿Con quién hablaría? ¿Cómo puede resistirlo él?» Emily no contestó, porque en realidad no había nada que decir, nada que argumentar o razonar. Todo se reducía a tomar una decisión, y en eso nadie podía ayudarla. Emily pasó a recoger la nueva insignia del Club Fuego del Infierno y se reunió con Talula, previo acuerdo, en una exposición camina organizada por una asociación femenina de cría de perros. Era un lugar a donde las dos podían acudir tranquilamente sin dar explicaciones, y encontrarse e intercambiar las últimas noticias como si no hiciesen más que comparar las puntuaciones de los perros de cada raza, color y tamaño. Talula llevaba un magnífico vestido de muselina estampado de margaritas y adornado con cintas de satén. Nadie la habría identificado como la mujer que había ayudado a repartir caldo en Coke Street la noche anterior. Ofrecía un aspecto risueño y despreocupado, que cambió en cuanto vio a Emily. De inmediato se excusó antes sus amigos y, con rostro tenso y un asomo de tristeza en la mirada, se acercó a ella tendiéndole la mano. Sin mediar palabra, Emily le estrechó la mano y le entregó la insignia con un movimiento rápido y discreto. A continuación preguntó. ¿Qué tal? ¿Alguna novedad? No. Talula negó con la cabeza. Pero me encanta esta exposición canina. Mírelos. No los encuentra hermosos e inteligentes. ¿A los perros o a la gente? A los perros, claro está. Se acarició la suave tela de la falda. Y también me encanta este vestido. Le sienta estupendamente, dijo Emily con franqueza. Me imagina vestida así en Whitechapal. Probablemente cuesta más de lo que ya hago o gana en un año. Quizá en dos. Nadie puede decidir por usted, susurró Emily a la vez que sonreía y saludaba con la cabeza a la esposa de otro parlamentario que paseaba a un gran danés intentando aparentar que era ella quien lo guiaba y no al revés. Lo que nunca debe hacer es responsabilizar a otra persona si es usted quien ha elegido equivocadamente. Sea sincera consigo misma. Si desea una vida como la que ahora lleva, con dinero, ropa elegante, un marido al que tal vez no ame, tomela. Sonrió y saludó con la mano a la esposa de un ministro que detestaba. Pero si quiere a Iago, con todo lo que eso implica, no intente cambiarlo ni culparlo por ser como es. No puede una cambiar un poco a su marido. Preguntó Talula, y no le faltaba razón. ¿Por qué tengo que adaptarme solo yo? ¿Por qué así son las reglas del juego? Respondió Emily con sentido práctico. Hay que afrontar las cosas como son, no como uno desearía que fuesen. Además, le gustaría que Iago renunciase a sus principios por complacerla. ¿En qué se convertiría entonces? Pensaba que el matrimonio debe mejorar a los hombres, al menos un poco, protestó Talula. ¿Acaso no debemos procurar que bajo nuestra influencia se vuelvan más amables y educados? No es esa nuestra misión. Tener hijos y proporcionar un remanso de paz, pureza y elevados ideales lejos del clamor y los conflictos del mundo. Emily se mordió la lengua para no contestar con excesiva dureza. ¿Ha conocido a algún hombre que quiera mejorar o ser más educado? No, respondió Talula con cierta sorpresa. Todos los hombres que conozco buscan en las mujeres apoyo, admiración y obediencia. Sin duda eso es lo que mi padre desea y en lo que insiste. A cambio él cubre todas nuestras necesidades, nos aconseja y, a veces, nos protege. Exactamente, corroboró Emily con una sonrisa. Es cierto que a veces nuestro comportamiento despierta en un hombre el deseo de mejorar y ser más educado. Pero eso es distinto. Una cosa es pedir algo, y otra aceptarlo cuando se ofrece. Tuvieron que interrumpir la conversación al acercarse a ellas grupo de damas con dos spanials y un setar, y empezaron a hablar de perros. Al cabo de diez minutos Emily se excusó y volvió al coche. Habían acordado que Talula escondería la insignia en cuanto llegase a casa. El paso siguiente era inducir a Pitt a realizar un nuevo registro a fin de que la insignia apareciese. Dio al cochero la dirección de Charlotte en Bloomsbury, y se sentó cómodamente para pensar la manera de introducir con sutileza la sugerencia en la conversación. Naturalmente no explicaría a Charlotte el verdadero motivo, eso le crearía un grave conflicto de lealtades, y no quería que Pitt se enterase. Echaría por tierra todo el plan. Hacía una tarde preciosa, cálida y con esa luminosidad suave que solo se ve en las postrimerías del verano, como si hubiese oro en el aire, y que recuerda que en el plazo de un mes las hojas empezarán a amarillear y caer, los días serán más cortos y las noches más frescas. Charlotte estaba en el jardín inspeccionando unos crisantemos jóvenes y admirando las grandes flores azules y moradas de unos áster. Son de una belleza perfecta, comentó Emily con sinceridad. Charlotte la miró con escepticismo. — ¿Es eso lo que has venido a decirme? — No, claro que no. Emily se preguntó si provocar una discusión desviaría la atención de Charlotte del asunto que en realidad quería tratar, pero descartó la idea. Era en extremo difícil hallar el modo de que Charlotte convenciese a Pitt de llevar a cabo un nuevo registro en busca de la insignia sin que ella adivinase cuáles eran los verdaderos motivos de Emily. — Para tantear el terreno, dijo, vengo de la exposición canina, y me he encontrado allí a Tallulah Fitzgames. Está muy preocupada. Siento tal impotencia que no sé qué decirle. Realmente cree Thomas que su hermano es culpable. — ¿Le has mencionado? Se interrumpió. — ¿Qué fuimos a Beauford Street? Charlotte completó la frase con los ojos muy abiertos. — No, claro que no. — ¿Qué iba a decirle? — Que la hermana de Finlay lo vio en una fiesta, pero no recuerda quién más había porque nadie recuerda nada del acontecimiento salvo dónde y cuándo tuvo lugar. — Supongo no sería de gran utilidad, admitió Emily con tristeza. Caminaron tranquilamente por el jardín en dirección al manzano, pasando junto a la madreselva, que estaba aún en flor. Con la caída de la tarde, un dulce aroma empezaba a impregnar el aire. — Solo servirá para demostrar que Tallulah es una hermana leal, adujo Charlotte con delicadeza. — El problema es la insignia, no. — Preguntó Emily, aprovechando la ocasión. — En eso se basan las sospechas. — ¿Cómo podía hallarse allí la insignia si él no estuvo? Al llegar al extremo del jardín, se quedaron bajo la sombra del manzano. Si él no es culpable, prosiguió Emily como si pensase en voz alta, la aparición de esa insignia ha sido una funesta casualidad, o una maniobra de un temible enemigo. Y por lo que Tallulah dice, esto último no sería imposible. O mejor dicho, se apresuró a añadir para que Charlotte no la interrumpiese, un enemigo de Augustus. — ¿Crees que alguien robó la insignia, cometió un asesinato y la dejó en el lugar del crimen? — Preguntó Charlotte con incredulidad. — ¿No te parece desproporcionado arriesgar así la propia vida solo por causar un perjuicio a otra persona? — ¿Y si lo descubriesen y lo condenasen a la horca? Emily tomó aire y lo exhaló lentamente. Alguien con la arrogancia suficiente para hacer una cosa así probablemente no concebiría siquiera la posibilidad de ser descubierto. — Y en realidad no creo que robase la insignia de Finlay. — No podría haber hecho una copia. — No sería demasiado difícil. — ¿Pero y si la policía encontrase la pieza original? — ¿O el propio Finlay? — Argumentó Charlotte. — El club se disolvió hace años. — Seguramente ni recuerda cuándo se la puso por última vez, y no digamos ya dónde. — Pero Thomas ya ha registrado la casa. — Él personalmente. — Insistió Emily. — ¿O encargó la tarea a un agente pensando que si Finlay sabía dónde estaba, se daría prisa en sacarla? — Quizás se ocupó un agente, no lo sé. En el cielo las últimas golondrinas de la temporada descendían en picado para capturar pequeñas moscas. La sombra del manzano se alargaba y oscurecía a medida que los rayos del sol se hacían más oblicuos y dorados. — Pues pregúntaselo, sugirió Emily, intentando disimular su desesperación. — Al fin y al cabo, si apareciese otra insignia, todo sería más fácil, ¿no? — Para Thomas, quiero decir. Así no tendría ninguna prueba de peso contra Finlay y no se vería en la desagradable obligación de acusarlo. No quedaría atrapado entre dos fuegos cuando la clase dirigente y el Ministerio del Interior empiecen a defender sus respectivos intereses. Y además evitaría que los periódicos insinuasen que había dejado en libertad a Finlay por ser hijo de quienes. Sé la clase de comentarios que publicarían. — Quizá tengas razón, dijo Charlotte pensativamente. — Se lo comentaré. Emily cogió a Charlotte del brazo, y se encaminaron hacia la casa. No se atrevía a seguir hablando. Capítulo 6 Mientras Emily intentaba ayudar a Tallulah, Pitt había seguido indagando la reputación y las relaciones de la familia Fitzieims. Había enviado a Tellmin a ampliar en la medida de lo posible la información que ya tenían sobre los otros miembros del Club Fuego del Infierno, puesto que eran ellos quienes con mayor probabilidad podían haberse quedado con la insignia, bien intencionadamente, bien por azar. Pese a que en apariencia sus vidas transcurrían lejos de los burdeles de Whitechapel, era posible que si los frecuentasen. Era sabido que hombres casados de la posición de Hellywell lo hacían. Y desde luego Tirlstone no estaba fuera de sospecha. Y por más que a Pitt le habría gustado creer que Iago Jones era lo que afirmaba ser, podía también adolecer de flaquezas humanas, y si sucumbía a ellas, que mejor que recurrir a una prostituta cuya compañía sería algo natural en sus labores pastorales, y nadie recelaría. Él mismo podría sentirse justificado. No habría sido el primer clérigo cuya relación con una feligresa hermosa e inteligente se alejaba de manera gradual e irremediable de las norias del decoro hasta convertirse en una voracidad física a la que era incapaz de resistirse. Llevaba una vida casta, solitaria, trabajosa y austera. Sería comprensible. Al fin y al cabo, en su época como socio del Club Fuego del Infierno había sido un hombre hábido de placeres y siempre dispuesto a satisfacerlos. Que lo había hecho cambiar, y de modo tan radical. Y que podría haberse torcido en esa relación de manera tan calamitosa como para inducirlo a asesinar a Ada. Habría ella dicho o hecho algo imperdonable. Se habría burlado de él, de su debilidad. La habría considerado el instrumento mediante el cual se había traicionado a sí mismo, la serpiente y Eva encarnadas en un solo cuerpo. O acaso simplemente ella lo habría amenazado con desenmascararlo. Le habría pedido dinero, sometiéndolo a un continuo chantaje. Tanto Rosa Burke como Nan Sulivan habían declarado que Ada era codiciosa, que aprovechaba la menor oportunidad. Sin duda era una posibilidad, y cuanto más la consideraba, más le afligía. Había sentido simpatía y admiración por Iago Jones, pero no podía descartar la idea. Ya antes le habían inspirado simpatía hombres que finalmente resultaron culpables. No sentía el menor aprecio, en cambio, por Augustus Fitzsieims, y cuanto más ahondaba en la probabilidad de que tuviese enemigos capaces de llegar a tal extremo para arrumar su vida, menos digno de aprecio le parecía. A medida que retrocedía en el pasado de Augustus, más difícil resultaba seguirle el rastro con claridad. Por lo visto, no había heredado nada de su padre, un hacendado de Lincolnshire un tanto inconsciente que había hipotecado todas sus propiedades. Augustus había servido en la marina mercante durante un breve periodo, principalmente en las rutas del lejano oriente. Había regresado a Inglaterra en 1860, poco después de la Segunda Guerra del Opio, con dinero suficiente para empezar a invertir, un arte que ejercía con un destreza rayana a veces en la genialidad. En la actualidad poseía un imperio financiero de grandes proporciones y complejidad, cuyos tentáculos se extendían por todo lo largo y ancho del Imperio Británico. Tenía inversiones en la India, Egipto, las expediciones africanas de Sisalrodes y los nuevos territorios de Australia. Con frecuencia defendía sus intereses en perjuicio de otros. A oídos de Pitt llegaron varias anécdotas tanto sobre su generosidad como sobre su crueldad. Al parecer, nunca olvidaba a un amigo ni a un enemigo, y se decía que había recordado agravios durante décadas y se había resarcido al presentarse la oportunidad idónea. Carecía de refinamiento. Aunque no sabía moverse en sociedad, las mujeres lo habían encontrado atractivo. A Aloysia se había casado con él por amor, y pretendientes no le habían faltado, muchos otros hombres con más sentido del humor y más encanto habían pedido su mano. Y desde luego no necesitaba el dinero. Por aquel entonces su fortuna era mucho mayor que la de él. Quizá la atrajo de él su energía, su irrefrenable ambición o la fuerza interior que lo impulsaba. Finley no sólo había heredado de su madre el rostro más ancho y los delicados modales, sino también aparentemente su carácter más dúctil y su inteligencia menos despierta. En conjunto parecía un joven afable, y aunque sin duda tenía cierta propensión los excesos, eso era relativamente común a su edad, más aún considerando la presión que suponían las grandes expectativas que su padre había puesto en él. Newhart sostenía cada vez con mayor insistencia que Finley era inocente y que algún enemigo de Augustus lo había involucrado intencionadamente. Y si bien Pete hasta el momento apenas había tenido en cuenta la posibilidad, empezaba a considerarla más en serio. El ayuda de cámara dice que nunca había visto esos gemelos, aducía Newhart, sentado frente a Pete en el despacho de éste. Podían haberse perdido hace años, como afirma Finley. ¿Y cómo llegó uno de ellos a la silla de la habitación de Ada?, preguntó Pete, aunque conocía ya la respuesta de Newhart. Newhart contrajo el rostro. Aún se le notaba cansado y nervioso. Llevaba el traje arrugado y la corbata torcida. Tenía unas marcadas ojeras, como si durmiese mal habitualmente. Ya sé que dijo que nunca había estado en Whitechapal, respondió, sacudiendo la cabeza. Pero es una mentira comprensible en estas circunstancias. Quizá estuvo allí hace años. Quizá iba bebido, y lo ha olvidado por completo. Eso era admisible, y Pete no se lo rebatió. Entendía a sí mismo su renuencia a considerar culpable a Finley. Las pruebas no eran concluyentes, y si lo acusaban, se encontrarían ante un caso en extremo desagradable y una difícil batalla. Si perdían, les supondría tal ignominia que sus respectivas carreras se resentirían de manera notable. ¿Y la insignia? Dijo Pete. Casi pensaba en voz alta, dando vueltas a la conversación que había mantenido con Charlotte la noche anterior. Declaró que la había perdido hace años, le recordó Juart. Estoy seguro de que es verdad. Desde luego no podemos probar que el club se haya reunido en los últimos, pongamos cinco o seis años. Todos los socios lo han negado, y dudo que mientan. No da la impresión de que sigan en contacto. Helliwell está casado y en la City le van bien las cosas. Tirlstone se mueve en los círculos de estetas. Y Jones ha entrado en la iglesia y vive en el East End. Sinceramente, si no ha sido un enemigo de Augustus Fitzhames, me inclino a pensar que el culpable podría ser Jones. Quizá él y Finlay tengan pendiente algún antiguo ajuste de cuentas. Pete se reclinó en su amplia butaca. Lo separaba el escritorio, con su tapete verde de piel embutido en la lustrada madera. Y ha esperado seis años para asesinar a una prostituta y echarle la culpa a Finlay. Dijo, enarcando las cejas. Sí, dicho así suena ridículo. El gemelo es una simple casualidad. Finlay había estado allí en alguna ocasión. Y la insignia fue colocada allí intencionadamente por alguna razón que en su momento descubriremos. Pete planteó la idea de Charlotte. Si alguien odia hasta ese punto a Augustus Fitzhames, quizá la insignia que encontramos no sea la original sino una copia que alguien ha encargado para incriminar a Finlay. A Ewart se le iluminó el rostro, y golpeó ligeramente el escritorio con el puño. Sí. Sí, esa es la solución más probable. Tiene lógica. De pronto se ensombreció su mirada. Pero ¿cómo vamos a demostrar eso? Mandaré a mis hombres a buscar al joyero de inmediato, pero probablemente han comprado su silencio. Empezaremos registrando de nuevo las habitaciones de Finlay para encontrar el original, indicó Pete, aunque no albergaba demasiadas esperanzas. Ignoro si es eso lo que ha ocurrido, pero cualquier buen abogado defensor sugeriría la posibilidad para sembrar dudas. Para nosotros, esa es la principal preocupación. Lejos de desanimarse, Ewart parecía eufórico. Pero la duda existe. Dijo con entusiasmo. Si no encontramos nada más, no tiene sentido detenerlo, al margen de lo que creamos. No, admitió Pete, y era en cierto modo una concesión. No podía evitar preguntarse en qué medida la obstinación de Ewart se debía a su convicción en la inocencia de Finlay, y en qué medida a la simple cobardía, al temor a las dificultades y situaciones desagradables que les esperaban en caso de procesarlo por asesinato, e incluso a la amenaza que representaba para su propia carrera. Augustus Fitzsieims defendería su posición social y política. Actuaría sin compasión, sin atenerse a más reglas que las que le viniesen impuestas por las circunstancias. Pete supervisó personalmente el nuevo registro en casa de los Fitzsieims. Llegó acompañado de dos agentes, y los dejaron pasar primero un tanto reacios y después, cuando les explicó el motivo de su visita, manifiestamente sorprendidos. Al cabo de tres cuartos de hora hallaron la insignia en el bolsillo interior de una chaqueta que la ayuda de cámara no recordaba haber visto usar al señor Finlay. Tenía los codos muy gastados y el cuello algo raído. Por lo visto, la guardaba sólo por razones sentimentales, y de hecho al fondo del ropero. Era cómoda, una prenda que ponerse para pasear en verano sin importar demasiado si se rompía o se manchaba en la hierba. Hacía tiempo que no tenía oportunidad de recrearse en esa clase de esparcimiento, así que la insignia podía llevar años allí. Tenía pelusa en el prendedor, y el esmalte estaba levemente rayado. Esas explicaciones se las ofreció la señorita Tallulah Fitzsieims, que casualmente se encontraba allí aquella mañana, escribiendo a unos amigos y contestando invitaciones. Pete se hallaba de pie en el salón y daba vueltas a la insignia en la palma de su mano. Era idéntica a la que la policía tenía en su poder. A simple vista advertía sólo una ligera diferencia en la pulcra letra inglesa con que se había grabado el nombre, Finlay Fitzsieims, bajo el prendedor. La había escrito una mano distinta. Pero no podía ser de otro modo. Para averiguar cuál era la original y cuál la réplica, necesitaba compararlas con la insignia de uno de los otros socios. No había otra solución. Pero los otros socios sostenían que no conservaban sus respectivas insignias. ¿Qué ocurre, comisario? Preguntó Tallulah con un atisbo de inquietud en el semblante. Ahora tengo dos insignias con el nombre de su hermano, señorita Fitzsieims. Una de ellas es un duplicado. Necesito saber cuál es, por qué se hizo, y quién lo encargó. Tallulah lo miró sin inmutarse. Esa es la pieza original. La que encontraron en Pentecostés Jalei es un duplicado, y sin duda lo mandó a hacer algún enemigo de mi padre para hundirnos. Pitt la observó. Vestía de blanco y azul claro con cintas. Estaba un poco delgada, y eso le confería un aspecto frágil y muy femenino, impresión que se desvanecía en el acto cuando uno reparaba en la fortaleza que revelaban sus facciones y la ardiente voluntad que se traslucía en su mirada. ¿Cree realmente que su padre tiene enemigos dispuestos a asesinar a una mujer con el propósito de vengarse de él? Pregunto. Era evidente que ya se había formulado ella misma esa pregunta. Habló con la voz crispada por la emoción contenida, pero sin titubeos. Sí, comisario, creo que sí. Quizá usted no conozca el poder que posee o la fortuna que ha amasado en los últimos treinta años. La envidia puede ser muy cruel. Puede adueñarse de una persona y anular su decencia y sus sentimientos. Además, cierta gente no. Se mordió el labio. Cierta gente no considera un gran pecado la muerte de una prostituta. Lo siento. Sé que es una idea repugnante. Hizo una mueca de dolor, y Pitt tuvo la inmediata convicción de que era sincera. Al cabo de un instante añadió, pero es la verdad. Pitt sabía que era verdad. De no haberse producido en Whitechapal, y tan poco tiempo después de aquella otra serie de crímenes atroces, los periódicos apenas habrían prestado atención a la muerte de Adam McKinley. Tal vez convendría que hiciese una lista de esos posibles enemigos, señorita Fitzy Ames, incluyendo las razones de su odio si las conoce, aunque sea vagamente. Le pediré a su padre una lista semejante. De acuerdo. Pitt dio las gracias a los dos agentes que habían colaborado en el registro, salió de la casa de los Fitzy Ames y se dirigió hacia el parque por The Borsair Street. Compró dos sándwiches de jamón en un puesto de una esquina y los comió mientras cruzaba por Merrill Bone Road, entraba en el parque y caminaba entre los árboles. Hacía un día agradable. A esa hora había en el parque mucha gente paseando, elegantes damas luciendo sus modelos, y parejas festejando. Los niños jugaban con aros y montaban en palos con cabeza de caballo, algunos intentaban echar a volar sus cometas, pero no soplaba viento suficiente para levantarlas. Niñeras con ñoños uniformes empujaban cochecitos o llevaban de la mano a los niños que tenían a su cargo. Algunas se sentaban a chismorrear en los bancos mientras los chiquillos corrían alrededor. Ancianos caballeros sentados al sol revivían pasadas glorias. Las muchachas reían y parloteaban. A lo lejos una banda interpretaba las piezas de moda en las salas de baile. Pitt no había podido explicar a Ewart por qué encontraba difícil de creer que un enemigo de Augustus Fitzy Ames hubiese asesinado a una prostituta e incriminado a Finlay para vengarse de su padre. No existía un solo argumento en contra. Simplemente no podía dar crédito a semejante maquinación. Por su experiencia sabía que a veces los robos se llevaban a cabo de ese modo, pero nunca los asesinatos. En los delitos de violencia, los embrollos, los intentos de culpar a otros, venían después. Por despiadado que fuese ese supuesto enemigo, Pitt no concebía que hubiese cometido deliberadamente un crimen que podía costarle la horca si se descubría su autoría. Y sin embargo debía admitir que se percibía cierta deliberación. La insignia y el gemelo constituían una extraordinaria coincidencia. ¿Cómo podía haber un criminal tan descuidado como para dejar tras de sí dos pruebas tan claras? Pitt debía realizar un nuevo intento con Hellywell y Tirlstone, y también, muy a su pesar, con Iago Jones. Entonces, hallar otra insignia con la que comparar las dos que ya tenían era ahora de crucial importancia para determinar la inocencia o culpabilidad de Finley. ¡Santo cielo, comisario! exclamó Hellywell con exasperación cuando Pitt lo abordó en Bird Key Walk tras su excelente almuerzo en Great George Street. Le aseguro que no puedo ayudarlo. No sé nada de Finley Fitzsieims y su actual conducta. Su expresión se ensombreció. Creía haber dejado ya bien claro que fuimos amigos en otro tiempo, pero en el presente las cosas han cambiado. Desearía poder decirle algo que limpiase definitivamente su nombre, pero no está en mis manos. Y ahora tendrá que excusarme, porque se me hace tarde. Apretó el paso. Pitt aceleró también. He encontrado una segunda insignia del Club Fuego del Infierno, anunció, caminando a la par de Hellywell. No me diga. Hellywell siguió andando sin volver siquiera la cabeza. No preguntó dónde había sido hallada. En cualquier caso, no veo en qué me atañe a mí eso. Si es la mía, la perdí hace años, así que podría estar en cualquier sitio. Pitt escrutó su rostro, ligeramente rojo bajo el sol vespertino a causa del esfuerzo, y quizá también del exceso de Oporto, sin embargo no detectó en su expresión el desasosiego propio de la mentira. Estaba indignado, pero si tenía miedo, lo disimulaba con consumada habilidad, y tal grado de sutileza no concordaba con su personalidad. No, respondió Pitt. No era la suya. Según parece, era también del señor Fitzgames. Hellywell se detuvo y se volvió hacia Pitt. ¿Cómo? Eso es absurdo. Solo teníamos una cada uno. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que alguien ha hecho una segunda insignia, señor Hellywell. Necesitaría ver la suya para saber cuál es la original. Ah. Hellywell dejó escapar un violento suspiro. Ya. Comprendo. Por desgracia, tampoco en eso puedo ayudarlo, y sinceramente empiezan a resultarme un tanto irritantes estos interrogatorios. Miró a Pitt a los ojos para darle a entender que no sentía el menor temor, y que su indignación, en cambio, crecía por momentos. Fitzgames y yo éramos amigos en mi época de inmadurez, que ahora he dejado atrás, y lo que él haga o deje de hacer no es de mi incumbencia. Aunque sí le diré que me cuesta mucho creer que esté involucrado en el asesinato de una prostituta de Listendi. Solo una desafortunada serie de coincidencias pueden haberlo inducido a concebir semejante posibilidad. Su trabajo sería mucho más provechoso para todos, comisario, si se dedicase a investigar a los conocidos, enemigos y deudores de esa desdichada mujer. Y ahora, como le he dicho, tengo una cita y debo apresurarme, o si no, haré esperar a Sir Philip. Buenos días, comisario. Dicho esto se dio media vuelta con un rápido movimiento y se alejó sin mirar atrás ni a los lados. Encontrar a Mortimer Tirlstone fue más difícil. No participaba en la vida pública o política, e iba y venía a su antojo. Pete averiguó que se hallaba en el taller de un artista en Camberwell, era ya media tarde cuando por fin consiguió hablar con él. El taller era amplio, luminoso y aireado, y cuando Pete llegó, varios hombres y mujeres jóvenes conversaban animadamente. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, y había ventanas en los sitios más inverosímiles, sin duda no donde el arquitecto original las había proyectado. Sin embargo producía una impresión asombrosamente grata de espacio, claridad y prodigioso colorido. Y ciertamente era una impresión, como si se contemplase con los ojos entornados, más que una imagen fotográfica. Vaya por Dios. Dijo Tirlstone con hastío al ver a Pete, reclinándose contra la repisa de una ventana. Llevaba una camisa blanca de anchas mangas y cuello blando y caído adornado con un enorme lazo. Ofrecía un aspecto muy afectado, pero él no parecía consciente de ello. «Buenas tardes, señor Tirlstone», saludó Pete, y cuando se disponía a continuar, Tirlstone se hirguió. «¿Usted otra vez no?» Exclamó, y recorrió la habitación con mirada como si buscase un sitio por donde escapar. Amigo mío, esto empieza a resultar francamente tedioso. De pronto miró a Pete a la cara. «¿Qué quiere que le diga? Conocía a Finley pero de eso hace años. Era un tipo decente, aunque quizá un poco alocado. Por entonces todos lo éramos, supongo. Pero ahora no sé nada de él, nada en absoluto. Es un hombre agradable, no lo niego, pero también un completo ignorante. No distingue lo blanco de lo negro. A veces se diría que es daltónico. Quería pedirle que busque su insignia del Club Fuego del Infierno», dijo Pete, advirtiendo desasosiego en su semblante y preguntándose cuál sería la causa. Su presencia allí no tenía por qué violentarlo. Nadie habría adivinado que Pete era policía. «Ya le dije que no la tengo». Replicó Tirlstone con expresión ceñuda y tono airado. «¿Qué importancia podría tener ahora?» Pete lo puso al corriente sobre la existencia de dos insignias con el nombre de Finley. «¡Ah!» Tirlstone parecía desconcertado. Tragó saliva. Hizo ademán de hablar, pero cambió de idea. Se movía incómodo, como si alguna costura de la camisa, pese a su holgura, le arañase la piel. «Bien, sí, si aún la conservo, se la haré llegar. Pero no es probable». Sacudió la cabeza con vehemencia. No me imagino a Finley haciendo una cosa así, pero la gente cambia. Una mujer de cuerpo escultural pasó junto a ellos atusándose la melena. Un hombre situado frente a la ventana del extremo opuesto la dibujaba, y ella lo sabía. Supongo que le parecemos, esto. Tirlstone hizo un gesto de indiferencia. «En fin, no lo sé. De verdad. No tengo la menor idea». Lanzó una breve mirada a la mujer. No resulta agradable ser desleal, pero en todo caso nada puedo decirle. Pitt deseaba hallar una pregunta que le permitiese romper aquella impenetrable fachada y averiguar que sabían realmente aquellos hombres unos de otros, qué clase de relación había existido entre ellos, cuáles habían sido sus rivalidades, los lazos que mantenían, las envidias que los dividían, las secretas emociones ocultas bajo su comportamiento externo. «¿Tenía Finley una especial amistad con alguno de ustedes?» Preguntó sin darle importancia, como si acabase de ocurrirsele cuando se disponía a marcharse. «No», respondió Tirlstone al instante. «Nos llevábamos todos bien, bueno, posiblemente se sentía algo más unido a Hellywell. ¿Tenían más afinidades, quizá?» De pronto se sonrojó, como si acabase de cometer una traición y fuese demasiado tarde para retractarse. «¿Tenía más dinero que ustedes?» Prosiguió Pitt. «Su padre es un hombre muy rico». Tirlstone experimentó un manifiesto alivio ante el cambio de tema. «Ah, sí. Sí, tenía más dinero. Más que Iago o yo desde luego. Y supongo que también más que Hellywell. Era generoso». En el rostro de Tirlstone apareció una rara expresión, mezcla de amargura e ironía, casi circunspecto pesar. Obviamente le disgustaba hablar de aquello, y eso podía deberse a la culpabilidad. Por algo, o sencillamente a que lo consideraba una pérdida de tiempo para sus intereses estéticos y prefería vivir en el presente. «Era generoso». Repitió Pitt. Tirlstone se encogió de hombros. «Sí, a menudo. Jugaba». Preguntó Pitt. «No le interesaba especialmente esa cuestión, salvo por su posible influencia negativa en la personalidad de Finlay, pero deseaba alargar un poco más la conversación. Unas carcajadas interrumpieron sus reflexiones, y todos se volvieron hacia el corrillo del que procedían. «Sí». «Todos jugábamos», contestó Tirlstone. «¿El más, quizá?». El juego formaba parte de su naturaleza, y podía permitírselo. «Mire, comisario, nada de eso tiene ya importancia. Ignoro quién mató a esa mujer en Whitechapal. Me cuesta creer que pueda haber sido Finlay. Pero si tiene usted pruebas de que así fue, no me quedará más remedio que aceptarlo. Por lo demás, opino que pierde el tiempo, y está en su derecho, pero también me lo hace perder a mí, y yo considero precioso mi tiempo. No he visto mi insignia del club desde hace años, pero si aparece, se la llevaré a Bow Street. Le estaría muy agradecido si la buscase, señor Tirlstone. Podría demostrar la inocencia del señor Fitzgames. O la culpabilidad». Añadió Tirlstone, lanzando a Pitt una intensa mirada. Charlotte había visitado a su madre ese día, y tenía muchas noticias que contar a Pitt cuando volviese a casa. En su mayor parte divertidos e interesantes cotilleos sobre el pintoresco mundo del teatro en la versión de Carolina. Pero cuando lo vio entrar por la puerta a las siete y cuarto, exhausto, acalorado e intentando poner orden en sus confusas ideas, comprendió que no era el momento. «¿Habéis buscado otra vez la insignia?» Preguntó cuando estaban sentados a la mesa. Los niños ya habían cenado y habían subido a prepararse para acostarse. Gracie, que había aprendido a leer recientemente, se disponía a compartir con ellos el siguiente capítulo de Alicia a través del espejo. Para los tres era el mejor momento del día. Los dos gatitos dormían en la canasta de la ropa sucia junto al fogón de la cocina y todo estaba limpio y recogido, salvo los platos que ellos acababan de usar, y que podían esperar hasta que Gracie bajase. «Sí», contestó Pete, alzando la vista y mirando a Charlotte a los ojos. El sol estaba ya bajo, y sus rayos penetraban por las grandes ventanas y se extendían por la mesa y el suelo recién fregado, formando dibujos en la pared del fondo y reflejándose en la loza colocada en el aparador galés y los cacharros de cobre colgados encima. «¡Y la hemos encontrado!» Charlotte tragó saliva. «¿Quiere eso decir que es inocente?» Pete sonrió. «No. ¿Quiere decir simplemente que hay dos insignias y, por tanto, una debe de ser falsa? Y no sería lógico pensar que la falsa es la que apareció en Pentecostés Halley. La otra debía de estar donde la habéis encontrado, no. ¿Dónde estaba? En el bolsillo que una chaqueta vieja que, según parece, no se ponía desde hacía años. Y entonces. Pete se llevó a la boca otro trozo de empanada de pollo fría. Sabía muy bien, como los tomates y el pepino que la acompañaban. «¡Tomas!» Insistió Charlotte, arrugando la frente. Alguien hizo una copia y la dejó bien en la cama de Ada McKinley en Pentecostés Halley, bien en el bolsillo de la chaqueta de Finlay Fit James en The Borsair Street», respondió Pete, aún masticando. «¿Y no sabes cuál es la copia?» Charlotte recordó la conversación con Emily del día anterior, y su insistencia en que Pete realizase un nuevo registro. Una desagradable sospecha empezó a cobrar forma en su mente. Procuró alejarla. Olvidándose de su empanada, preguntó con tono más apremiante, «¿Si debes de saberlo, no? No, no lo sé». Pete frunció el entrecejo. Y no lo sabré a menos que pueda compararla con una de las insignias originales de alguno de los otros socios. La letra usada en las dos que tengo no es exactamente igual. Cabe suponer que las primeras las hizo todas el mismo joyero. Aquella cuya letra no coincida con las anteriores será la copia. «¿Y no tendría qué?» Empezó a decir Charlotte, pero ella misma halló respuesta a su pregunta y se interrumpió. «¿Qué?» «Da igual», respondió Charlotte. «No tiene importancia. Alguien encargó una copia bien para demostrar su culpabilidad cuando era inocente», explicó Pete, «o bien para demostrar su inocencia ahora que parece culpable. En este caso, podría haber sido cualquier miembro de su familia, o el propio Finlay». «Sí», admitió Charlotte con cautela, y bajó la vista al plato. «Sí, es posible». No le confió la idea que rondaba por su pensamiento. Clamaba en su mente, pero Charlotte no se atrevía a expresarla con palabras, ni siquiera para sí. «¿Te apetece otro tomate?» Hizo a demanda levantarse. «Hay más, y están francamente buenos». A la mañana siguiente, en cuanto Pete se hubo marchado, Charlotte dio instrucciones a Gracie para el resto del día y salió hacia casa de Emily en un cabriolet de alquiler. A las nueve y cuarto una perpleja criada la acompañó al salón y anunció que iría a ver si la señora Radley estaba en casa, lo cual significaba que sí estaba. Si hubiese salido a montar, la criada se lo habría dicho de inmediato. En cualquier caso, Charlotte estaba dispuesta a esperar el día entero si hacía falta. Emily apareció al cabo de diez minutos, todavía con una holgada bata de raso y el cabello suelto, mostrando en todo su esplendor aquellos rizos rubios que Charlotte siempre le había envidiado. Se acercó a Charlotte sonriente, como si fuese a besarla en la mejilla. «Emily». Se apresuró a decir «Charlotte». Emily parpadeó desconcertada. «Sí. Esta se echa una furia». «¿Qué ha pasado? Tiene que ver con la abuela». «No». «¿Por qué tenías tanto interés en que Thomas buscase otra vez la insignia del Club Fuego del Infierno en casa de los Fitzieims?» Clavó en Emily una feroz mirada que debería haberla convertido en piedra. Emily vaciló apenas un instante y a continuación se sentó con naturalidad en uno de los sillones verdes. «¿Por qué si la encontrasen, quedaría demostrado que Finlay Fitzieims es inocente, y eso sería lo mejor para Thomas», contestó mansamente, alzando la vista para mirar a Charlotte, de pie ante ella. «¿O no lo crees? Augustus Fitzieims es un hombre muy poderoso, y no se anda con bromas. Si Finlay es culpable, naturalmente tendrá que detenerlo, presentar cargos y todo eso. Pero si es inocente, mucho mejor para todos, en especial para Thomas, siempre y cuando pueda demostrarse antes de que se emprenda cualquier acción judicial contra él. «¿No está suficientemente claro acaso?» «¿Clarísimo, de hecho?» «Charlotte no retrocedió un solo palmo. Lo conoces». Emily abrió desmesuradamente los ojos, de un azul intenso bajo la luz del sol que entraba por las largas ventanas. «¿A quién?» «A Augustus Fitzieims». «Solo de oídas». «Pero sé que no me equivoco. Jack me ha hablado de él más de una vez. Es muy poderoso, porque posee una gran fortuna». «A Finlay Fitzieims», aclaró Charlotte, esforzándose por mantener la voz controlada. «No», contestó Emily, aún con aire de inocencia. «Sólo lo he visto en una ocasión, y por muy poco tiempo. Lo justo para intercambiar un saludo. Dudo que me reconociese si coincidiéramos otra vez en algún sitio. Charlotte buscaba la conexión. Tenía que haberla. Conocía bien a Emily y notaba su actitud evasiva. La culpabilidad rezumaba por todos los poros de su cuerpo, y su cándida mirada no hacía más que corroborarlo. Se sentó frente a ella y la miró a los ojos. «Está prometido en matrimonio». «No lo creo, a mí no me han llegado noticias». Emily no le preguntó por qué quería saberlo, y para Charlotte esa fue la prueba definitiva. Sin duda mentía. Sus sospechas se habían visto confirmadas. «Talula». Dijo Charlotte entre dientes. «Realmente te preocupa tanto esa muchacha como para manipularme con el propósito de conseguir que Thomas llevase a cabo otro registro». Emily se sonrojó. «Ya te lo he dicho, Charlotte, si Finley es inocente, Thomas. Y un cuerno. Sabías que la insignia estaba allí, ¿por qué la pusisteis tú o talula? ¿Te das cuenta de lo que has hecho?» Emily vaciló entre admitir su culpa o negarla. «Aún no se había delatado, no por completo. Augustus Fitzhames tiene enemigos implacables, ¿sabías? Y también tiene amigos implacables, según parece». Exclamó Charlotte con ira. «¿Encargaste la insignia personalmente o se lo sugeriste a...» «¡Talula!» Emily cuadró los hombros. «Francamente, Charlotte, creo que, como esposa de un policía que eres, no debo hablar de eso contigo. Te sentirías obligada a contárselo todo a Thomas, y yo o mis amigos podríamos vernos en una situación delicada. Estoy convencida de que Finley es inocente, e hice lo que consideré correcto, por él y por Thomas. «¿Sabes que esa identificación carece de fundamento?» «¿Qué identificación?» De pronto Charlotte no estaba ya tan segura de sí misma. Sin duda Emily había actuado de una manera irresponsable, estúpida, y probablemente incluso delictiva. Pero al parecer sabía algo que ella ignoraba, y quizá también Pitt. Repitió, «¿Qué identificación?» Emily se relajó. Los rayos del sol formaban una aureola dorada en torno a su cabello. Al otro lado de la puerta se oían las plácidas pisadas de las sirvientas ocupadas en sus quehaceres domésticos. En alguna parte de la casa reía una muchacha, probablemente una ayudanta. «La identificación de la otra prostituta que declaró haber visto a Finley en Pentecostés Jalé y la noche del asesinato», contestó Emily. «¿Cómo?» Charlotte sintió un nudo en el estómago y por un instante apenas pudo respirar. «¿Qué has dicho?» «No fue una identificación fiable», explicó Emily. «Esa mujer no tiene la menor segundad de si era o no Finley. Si el caso llega a los tribunales, está dispuesta a atestiguar que vio al mayordomo». «¿Qué mayordomo?» Charlotte no salía de su asombro, al que de pronto se había sumado un total desconcierto. «¿El mayordomo de quién? ¿De dónde ha sacado que era un mayordomo?» «¿El mayordomo que dejó en estado a Ada?», aclaró Emily. «Por eso ella perdió el empleo y acabó en las calles. ¿Y tú cómo te has enterado de eso?» Preguntó Charlotte con voz más baja y creciente frialdad. «Era demasiado tarde para echarse atrás». «¿Por qué hablé con ella?», susurró Emily. Charlotte, un poco mareada, se desplomó contra el respaldo del sillón. «No entiendo por qué te alteras tanto», dijo Emily, «hasta cierto punto con razón. Las dos hemos intervenido antes en otras investigaciones y siempre hemos salido más o menos airosas. Recuerda, por ejemplo, el caso del decapitador de Hyde Park. Ni lo nombres». Charlotte hizo una mueca de aversión. «¿Has olvidado la reprimenda de Jack?» Emily palideció. «No». «Pero de esto no sabe nada. Y no me he metido en ninguna situación de peligro, bueno, no de verdadero peligro. Allí no había nadie violento. Simplemente fui a buscar información para limpiar el nombre de Finlay. No hostigué a ningún presunto culpable. No digas idioteces». Prorumpió Charlotte. «Si Finlay queda libre de sospecha, otro tiene que ser el culpable. Podría haber sido alguien del barrio. De hecho, es lo más probable. Salvo que Finlay, añadió con tono cáustico, sea tan culpable como Jack el Destripador, lo cual no debe descartarse si tenemos en cuenta que segunda insignia la pusisteis vosotras. La insignia auténtica es la primera, la que se encontró bajo el cadáver de esa pobre mujer. ¿O acaso eso ni te has parado a pensarlo? «Claro que lo he pensando. Pero, aunque así sea, no tendría por qué haberla dejado allí Finlay», adujo Emily. «Las dos sabemos que él ni se acercó a Whitechapal esa noche. Estaba en una fiesta en Chelsea». «No, no lo sabemos». Rebatió Charlotte. «Solo sabemos que Tallulah afirma que estuvo allí y lo vio». «Bien, y yo la creo. Y a falta de una identificación, la insignia les la única prueba que lo relaciona con Whitechapal. Cualquiera podría haberla robado o encontrado casualmente años atrás, y haberla utilizado después para vengarse de Augustus. Al fin y al cabo, ¿por qué iba Finlay a matar a una mujer como Ada McKinley? O de hecho a cualquier otra persona. «Alguien la mató», dijo Charlotte con tono incisivo. «Probablemente alguien que la conocía», argumentó Emily, inclinándose un poco. «¿Una rival, o alguien a quien había robado o causado algún perjuicio? Quizá se peleó con otra mujer, o se burló de un hombre, ¿acaso un hombre que la había amado en otro tiempo y se sintió traicionado por ella?» Respiró hondo. «Charlotte». Charlotte la miró fijamente y esperó. «Charlotte, por favor, no cuentes a Thomas lo de la insignia. Nunca me lo perdonaría. Y puede que no comprendiese por qué lo he hecho. Estoy convencida de que Finlay es inocente. Lo sé», dijo Charlotte con tono severo. «De lo contrario no habrías cometido tamaña estupidez. Se lo dirás a Thomas». Preguntó Emily con un hilo de voz. «No», contestó Charlotte, «más por lástima que por sensatez, a menos que no me quede más remedio. Quizá, quizá descubra lo que necesita saber por otros medios, y no sea preciso contárselo. Gracias». Y en efecto Pitt descubrió al menos parte de ello cuando, acompañado de Eward, volvió a Pentecostés Jalei a media tarde. Nan Sullivan seguía tan indecisa como en la anterior visita de Pitt, pero aún confiaba plenamente en el testimonio de Rosa Burke. Su cambio de actitud lo dejó perplejo. «No sé, la verdad», dijo Rosa, eludiendo la mirada de Pitt. Se hallaban sentados en la cocina, y sobre la mesa había una gran tetera con el esmalte descascarillado y varias tazas de loza de distintos juegos. A causa del calor que despedía el fogón el ambiente resultaba agobiante. Nadie quería abrir la ventana que daba al patio posterior, siempre maloliente debido a los efluvios que emanaban de los cubos de basura y la pocilga de la casa contigua. «¿Qué es lo que no sabe?», dijo Pitt. Parecía muy segura cuando lo vio desde el cabriolet en The Borsair Street. «Pitt. Su certidumbre era tal que estaba dispuesta a colgarlo usted misma. Estaba dispuesta a colgar a cualquiera que hubiese hecho una cosa así a Ada», rectificó Rosa obstinadamente. «Y eso no quiere decir que fuese él. Lo vi solo un momento, y con poca luz. ¿Tiene miedo, Rosa?», preguntó Pitt, procurando que en su voz no se trasluciese la ira que sentía ni el desdén que habría deseado mostrar. «¡No!», Rosa lanzó una mirada desafiante a Pitt, olvidándose por completo de Youart. «No, no tengo miedo. ¿De qué voy a tener miedo?». «De las amenazas de alguien», repuso Pitt. «El hombre que identificó pertenece a una familia muy poderosa. Puede ser, pero no ha hablado conmigo», dijo con una mueca hostil en los labios. «Si eso es lo que cree, está equivocado, muy equivocado. Yo solo quiero que cojan al verdadero culpable, al hombre que acabó con la pobre Ada. Jugueteó con la cucharilla, deslizándola contra el borde de la taza. Y creo que podría haber sido el mayordomo que la dejó preñada. Ha hecho lo mismo con otra chica, y esta vez la señora de la casa podría no darle la razón. Así que tenía motivos para deshacerse de Ada. Los fulanos como el que viene de Borsair Street no vienen a Whitechapal. «Buscan su placer en Heimarkat y Windmill Street». «¿Eso es cierto?», confirmó Yuart. «Usted declaró que Ada iba a veces a esas zonas», señaló Pitt. «Sí. Pero no dije que se trajese aquí a los clientes», replicó con descaro. «No era tan tonta. Si los hubiese traído, Costigan no se habría conformado solo con la mitad del dinero. ¿Y por qué iba a seguirla uno de esos caballeros hasta aquí? Ada tampoco era nada excepcional. En esos barrios hay muchas más mujeres, y a los hombres lo mismo les da una puta que otra. Quiere decir que el hombre que vio era ese mayordomo». La interrumpió Yuart, inclinándose sobre la mesa. «Descríbalo». «No, no he dicho que fuese el mayordomo», corrigió Rosa con cautela. «He dicho que podría haber sido él. Pero mientras haya alguien a quien colgar, ¿qué importancia tiene que sea uno u otro?» «Para mí tiene mucha importancia», respondió Pitt entre dientes, conteniendo su indignación. Después de su convicción del otro día, este cambio de opinión me resulta en extremo sospechoso. «No puedo dejar de preguntarme si lo ha provocado alguien, sea mediante amenazas, o mediante promesas. Está diciendo que me han pagado para mentir». Preguntó Rosa airada. «No», terció Yuart con tono conciliatorio. «Nadie ha dicho que esté mintiendo, Rosa. Simplemente tenemos que asegurarnos. No es posible traer de nuevo a este mundo a Ada, y estamos hablando de la vida de un hombre. Una acusación errónea sería a su manera un segundo asesinato. Bueno, quizá podría mentir sobre algo insignificante», dijo Rosa con cuidado, esta vez mirando a Yuart. «Pero no para enviar a la horca a un pobre desgraciado, fuera quien fuese. Para serle sincera, la muerte de Ada me alteró mucho. Alzó ligeramente los hombros en un gesto de disculpa y resignación. Estaba furiosa y asustada, y me precipité. Quería que colgasen a alguien, porque así las demás nos quedaríamos más tranquilas. Más a salvo, digamos». Tomó aire y se volvió hacia Pete. Intenté convencerme de que sabía quién había sido. «Ahora que lo he pensando mejor, me doy cuenta de que fue una estupidez. Ha de pagar el verdadero culpable, y no un pobre que se parece un poco a él. No es así». «Sí», admitió Pete con tono adusto. «Sí, tiene que ser el verdadero culpable». «Naturalmente», corroboró Yuart, e hizo a demanda darle a Rosa una palmada de consuelo en el hombro pero cambió de idea. «Claro que sí. Se marcharon de Pentecostés-Jalé y pararon un cabriolet. Será mejor que encontremos a ese mayordomo», dijo Pete con hastío durante el trayecto. «Aunque solo sea para descartarlo. Creo que es el hombre que buscamos», vaticinó Yuart con convicción. Miraba al frente con expresión severa mientras avanzaban en dirección oeste por Whitechapalig Street. «Tiene lógica». «Tiene lógica». Dejó embarazada a Ada. Aquella vez quedó impune. Mintió a los señores de la casa. Ahora ha vuelto a hacerlo, y Ada se proponía ir a la casa y contar toda la historia. Acabar con él. «Ya contó toda la historia la primera vez», señaló Pete. «¿Qué iba a conseguir contándola de nuevo?» «Vengarse de él», contestó Yuart como si fuese la respuesta obvia. «Ese hombre era el responsable de su desgracia. Es el motivo más antiguo del mundo». Pete lo miró de soslayo. Yuart era un buen policía. Tenía una excelente hoja de servicios. Aspiraba firmemente a un ascenso. Resultaba, pues, sorprendente que incurriese en errores tan elementales. Desde el principio del caso había estado sometido a alguna clase de emoción. ¿Era la lástima o la indignación? ¿O acaso el temor a que Augustus Fitzheim se propusiese arruinar la existencia de quienquiera que acusase a su hijo de un crimen semejante, fuese culpable o inocente, y ni siquiera su sólida reputación en el cuerpo de policía bastase para salvarlo? Sin duda sería desagradable. Pero presentar cargos contra alguien tenía siempre su parte de tragedia. Siempre había personas inocentes que sufrían las consecuencias, personas cuyo único delito era amar a un esposo o un hijo. Se veían desbordadas por los acontecimientos y después, cuando la confusión y la vergüenza pública amainaban, se quedaban con su dolor. ¿Qué habría ganado el mayordomo matándola? Preguntó Pitt, escrutando la sombría mirada de Yuart y las arrugas de ansiedad en torno a sus labios. Ada había contado ya su historia. Muerta, simplemente la reforzaba. Si ese hombre matase a alguien, sería la muchacha que ha padecido sus abusos esta vez, para impedir que lo delatase. El conflicto entre Ada y él ya se había sometido a juicio, y había perdido ella. Ada podría haber matado al mayordomo, pero él no tenía motivos para matarla a ella. La expresión de Yuart se endureció, y algo parecido al mielo, o quizá la ira, oscureció sus facciones. Estaba exhausto y le temblaban un poco las manos. Debía de haberle disgustado profundamente tener que ceder su caso a un superior como Pitt porque a él no se lo consideraba capaz de llevar a cabo una investigación con delicadas implicaciones políticas. Cualquier policía se habría sentido igual, incluido el propio Pitt. Y Yuart estaba demostrando que tenía más en cuenta las consecuencias políticas del caso que Pitt. Buscaba cualquier solución menos la más explosiva. Estoy de acuerdo con usted, dijo Pitt con serenidad. Las pruebas contra Fitzieim son poco sólidas. La identificación no sirve de nada. El gemelo lo perdió hace años y la autenticidad de la insignia es dudosa. Ahora que hemos encontrado una segunda insignia en su casa, la primera tiene poco peso. Habrá que empezar de nuevo desde el principio. Debemos investigar más a fondo la vida de Hada, y también la de Pittzieim, para ver quién podría estar implicado. Yuart se volvió hacia él. Implicado. Preguntó lentamente. Parecía demasiado cansado, demasiado aturdido a causa de los sucesivos golpes encajados, para pensar con claridad. Si Fitzieim tiene enemigos tan virulentos como para dejar una prueba en el lugar del asesinato a fin de incriminarlo, explicó Pitt, convendría. Yuart se hirguió un poco, comprendiendo de pronto el razonamiento de Pitt. —Ah, sí. —Por supuesto. —¿Quiere que me ocupe yo de eso? —Empezaré mañana mismo. —Bien, dijo Pitt. —Yo seguiré con Hada. Era todo confuso y en extremo desagradable. Como él mismo había dicho, debía volver al principio. Pitt llegó tarde a casa, y para su sorpresa encontró a Lady Vespacia Cumminggold, la tía abuela de Emily por parte de su primer marido, sentada en la sala, tomando una tisana y conversando con Charlotte. Había abierto la puerta de par en par, dispuesto a hablar, pero al verla se detuvo. —Buenas noches, Thomas, saludó fríamente la tía Vespacia, enarcando las plateadas cejas. Estaba tan hermosa como siempre. Con el tiempo su rostro, de magnífica estructura ósea y párpados caídos, se había refinado y adquirido la impronta de su carácter. No era ya la simple belleza de la juventud, sino un atractivo en que se reflejaba toda una vida única y fascinante. Había autorizado a Pitt a llamarla por su nombre de pila y tutearla como un pariente más, y él hacía uso de ese derecho con sincera satisfacción. —Buenas noches, tía Vespacia. Me alegro de verte. —Y también te sorprendes, a juzgar por tu expresión, replicó ella. —Sin duda tendrás apetito y querrás comer algo. Creo que Gracey te ha preparado ya la cena. Pitt cerró la puerta y entró en la sala. En efecto tenía hambre y estaba agotado, pero no tenía intención de renunciar al placer de su compañía ni al sumo interés de su conversación. Era obvio que no los había visitado simplemente porque pasaba por allí. Vespacia nunca hacía nada por casualidad, y Bloomsbury no formaba parte de sus recorridos habituales. Pitt se sentó, dirigió una mirada fugaz a Charlotte, y luego se volvió hacia Vespacia. —¿Conoces a Augustus Fitzhames? Preguntó Pitt sin ambajes. Vespacia sonrió. —No, Thomas, no lo conozco. Me ofendería si pensases que he venido a verte porque tengo amistad con él y me he enterado de que estás investigando ese sordido asunto de Whitechapal en que parece estar implicado su hijo. —Cualquiera que te conozca sabe que no intentarías ejercer influencia, contestó Pitt con franqueza. Vespacia abrió aún más sus grandes ojos grises. —Mi querido Thomas, cualquiera que me conozca sabe que nunca entablaría amistad con un arrogante nuevo rico como Augustus Fitzhames. —Siéntate, por favor. Me resulta incómodo tener que levantar la vista para mirarte. Pitt no pudo evitar sonreír pese al cansancio y la confusión que reinaba en su mente, a la sensación de que no había llegado la ninguna parte después del tiempo y el esfuerzo dedicados. Se sentó frente a Vespacia. —Pero si compadezco a su esposa, añadió Vespacia. —Aunque no es ese el motivo de mi visita. —Eres tú quien más me preocupa, y en segundo lugar John Cornwallis. Frunció ligeramente el entrecejo. —Thomas, si llevas a Finley Fitzhames a juicio, debes tener la total certeza de que podrás demostrar su culpabilidad. Su padre es un hombre muy poderoso y no conoce la clemencia. Pitt había llegado ya a esa conclusión, pero confirmada por Vespacia resultaba escalofrante. El miedo era raro en ella, y en el pasado Pitt solo lo había detectado ante el poder de sociedades secretas, y no de individuos. Aquello aumentaba aún más su sensación de incertidumbre y malestar en relación con el asesinato de Pentecostés Halley. Charlotte lo observaba con inquietud. —Empieza a dar la impresión, dijo Pitt, de que Finley Fitzhames no es culpable. Las pruebas contra él han quedado invalidadas, o descartadas por razones de peso. —No me has aclarado nada, protestó Vespacia. —Mejor será que te expliques. Pitt la puso al corriente sobre el hallazgo de la insignia en el lugar del crimen, la aparición de una segunda insignia en posesión de Finley, y la imposibilidad de obtener alguna de las insignias originales del club para compararlas e identificar así la copia. —Tan absorto estaba en su exposición del caso que no notó el rubor en las mejillas de Charlotte ni sus esquivas miradas. —MMM, masculló Vespacia cuando Pittuvo concluido. —No es muy satisfactorio pero, salvo por un detalle, todo parece bastante obvio. —¿Qué detalle? —se apresuró a preguntar Charlotte. —Me sorprende que Augustus no encargase una copia inmediatamente, contestó Vespacia, y exigiese a continuación un registro más minucioso. Podría haberse hecho en uno o dos días. Si ese era su plan, ¿por qué esperó a que el malestar fuese a más? A menos, claro está, que pretendiese dar una lección a Finley, asustarlo durante unos días para que quizá así fuese más obediente. Y no podría haber hecho algo así el propio Finley. Sugirió Charlotte, y al instante bajó la vista como si se arrepintiese de haber hablado. —No. No tiene la inteligencia para idear algo así, y además el pánico debió de apoderarse de él, dijo Vespacia. Pitt recordó su primera entrevista con Finley. —Yo no advertí el menor pánico en él, admitió. Si estaba sorprendido, nervioso e incluso alarmado, pero asustado no. En todo caso, su miedo ha ido en aumento a medida que pasaban los días y seguíamos sospechando de él. —Es curioso, comentó Vespacia. —¿Qué otra prueba tenías? Pitt notó que lo había preguntado en pasado y esbozó una triste sonrisa. —La identificación de dos testigos, respondió, y la informó sobre las declaraciones de Nancy Sullivan y Rosa Burke y su posterior retractación. Vespacia reflexionó por un momento. —No es muy satisfactorio, dictaminó por fin. Eso podría deberse a varias razones, posiblemente dijo la verdad al principio y alguien la ha convencido de que se eche atrás amenazándola con algún daño o prometiéndole una recompensa, o movida por su instinto de conservación ha dominado su odio o su ira, o también podría haber decidido que esa información es más valiosa si la mantiene en secreto y la utiliza en su beneficio en el futuro. Arrugó la frente. O dice ahora la verdad, e inicialmente se dejó arrastrar en parte por el miedo, en parte por el deseo de que alguien recibiese el merecido castigo por la muerte de Ada, y luego, al reflexionar, ha comprendido que no puede cometer perjurio con una identificación de la que no está plenamente segura. El asunto del mayordomo es trágico, y sin duda cierto, pero no guarda relación con el crimen. —¿Aún piensas que el culpable es Finley? —preguntó Charlotte en un susurro, con arrugas de inquietud en la frente. —Es decir, ¿las pruebas carecen realmente de fundamento, o las ha eliminado o invalidado su padre? Pitt pensó por un instante. —No lo sé, respondió por fin. Si tuviese que tomar una decisión, posiblemente diría que no, pero no estoy seguro. —Es una situación lamentable, dijo Vespasia, enunciando una verdad evidente pero expresando a la vez su compasión. Si es inocente, bien tiene un enemigo en extremo perverso, bien se ha producido una extraordinaria serie de coincidencias que inducen a pensar en su culpabilidad, lo cual, mi querido Thomas, es muy poco probable. —En efecto, combino Pitt. —Supongo que eso me deja en la desagradable obligación de averiguar quiénes son los enemigos de la familia Pitt-Thames. Exhaló un suspiro. —Me gustaría saber al menos si ha sido un enemigo del propio Finley o de su padre. Él parece un joven inofensivo, mucho más corriente de lo que quizá desearía. —Mucho más, confirmó Vespasia con una irónica sonrisa. Diría que su hermana tiene mayores probabilidades de llegar a hacer algo interesante en la vida, aunque tal vez el matrimonio se interponga en su camino y no se le presente siquiera la oportunidad. Hoy por hoy es una muchacha sumamente veleidosa y, al parecer, no piensa más que en divertirse, a ser posible con cosas que al día siguiente no tengan ya la menor trascendencia. Pero se entrega a esas frivolidades con tal fervor que acaso un día tropiece con algo que despierte su interés, y cambie de actitud. Charlotte abrió la boca y volvió a cerrarla. Pitt se preguntó qué le había pasado por la cabeza. Por lo general, cuando menos tacto revelaban sus comentarios, más pertinentes eran. Le preguntaría cuándo Vespasia se marchase. Finley, en cambio, posee la arrogancia de quienes son conscientes de sus limitaciones, prosiguió Vespasia, mirando a Pitt con expresión grave, y temen no estar a la altura de sus ambiciones, o de las expectativas que otros tienen puestas en ellos. ¿Quiénes eran los otros socios de ese infantil club? Cualquiera de ellos está en posición de facilitar a un joyero un modelo de la insignia para realizar un duplicado, y a la vez conoce los hábitos de Finley y lo suficiente para incriminarlo con éxito. Pitt le dio sus nombres. Vespasia parecía desorientada. Tirlstone no me suena de nada. Si conozco a un James Helliwell, y puede que su hijo se llame Herbert. ¿Norbert?, corrigió Pitt. Sí, exacto. Puede que se llame Norbert. Pero es un individuo muy prosaico. Con dinero suficiente para sentirse cómodo y sin la imaginación necesaria para sentirse incómodo, a menos que se siente sobre una tachuela. Y en cuanto al otro Dios sabe. El apellido Jones es tan frecuente como Brown o Robinson. Yago Jones podría ser hijo de cualquiera de ellos, o de ninguno. Pitt sonrió. La personalidad de ese Helliwell concuerda con la del hombre que yo he conocido, muy preocupado por la imagen que los demás tienen de él, en especial sus suegros, y como bien has dicho, empieza a sentirse muy cómodo y prefiere que nada altere su vida. Ya no se muestra tan dispuesto a defender a Finley por temor a que su mala reputación lo salpique. Aunque desde luego desearía que dejase de investigar sobre Finley. Un posible enemigo. Preguntó Charlotte con poca convicción. No tendría valor, descartó Vespasia, mirando a Pitt con los ojos muy abiertos. Estoy de acuerdo, coincidió Pitt, recordando el rubor de Helliwell, su nervioso temperamento y su manifiesto deseo de desentenderse de todo. Es evidente que carece de la dignidad necesaria para mantenerse leal cuando las cosas empiezan a torcerse. Y Tirlstone. Dijo Charlotte. Lo dudo. A la vez que contestaba, acudió a su memoria el semblante apasionado de Iago Jones. Él sí poseía el arrojo, el fervor y la convicción necesarios. Pero tenía también un motivo. Lentamente añadió, creo que debo analizar con mayor detenimiento por qué fue Ada la víctima. ¿Por qué una prostituta de White Chapalino del West End? Ahí es donde en apariencia falla la lógica. Quizá exista una razón, y si la encontramos, podría llevarnos al culpable. Vespasia hizo ademán de ponerse en pie, y Pitt se levantó al instante, tendiéndole una mano. Ella la aceptó, pero más por cortesía que por la necesidad de apoyarse. Gracias, querido Thomas. Me gustaría poder decir que marchó más tranquila, pero no es así. Observó a Pitt con expresión grave, escrutando su mirada. Desgraciadamente se trata de un caso muy espinoso. Ándate con cuidado. Puedes tener plena confianza en el honor y la valentía de Cornwallis, pero sospecho que aún le queda mucho por aprender de la artería de la mente política. Protégete tanto de su impericia como de su excesiva lealtad. —Buenas noches, queridos sobrinos. —Buenas noches, tía Vespasia, contestó Pitt mientras ella se despedía de Charlotte con un beso en la mejilla. A continuación Vespasia, con la cabeza en alto y paso majestuoso, salió de la sala en dirección a la puerta de la calle y al coche que la aguardaba. Al día siguiente Pitt acometió temprano sus obligaciones, no con entusiasmo pero sí con renovada determinación. Newhart tenía ya instrucciones de seguir recabando información sobre Augustus y Finlay Fitzgames. Thelmin realizaba indagaciones en torno a los otros socios del Club Fuego del Infierno. Pitt, por su parte, regresó a Pentecostes Halley para interrogar de nuevo a las mujeres que habían conocido a Ada. No era el momento del día más indicado para visitarlas, pero no tenía el tiempo ni la paciencia para esperar hasta última hora de la mañana, cuando solían levantarse de la cama para iniciar la jornada. En el taller de enfrente, por supuesto, las costureras cosían afanosamente, con las puertas abiertas porque a las nueve de la mañana, después de varias horas de trabajo, empezaba a concentrarse el calor. Pitt subió por la escalera de la casa de vecindad y llamó a la puerta. Tras varios intentos apareció Maggie con el rostro contraído en una mueca de irritación y cansancio, sus ojos casi ocultos en los pliegues de grasa de sus mejillas. —Es que no sabe la hora que es. —Protesto. —No tiene. Lo observó por entre los párpados entornados. —Ah, es usted. —¿Qué quiere a estas horas? —No tengo nada más que decirle. —Ni Rosa ni Nan ni Agnes tampoco. —Quizá sí, repuso Pitt, e intentó empujar la puerta, pero el enorme y pesado cuerpo de la mujer era inamovible. —No van a colgar a ese canalla, así que qué más da. —dijo Maggie con desprecio. —A mí no me impresiona con sus alardes de abnegado policía. —A Ada la mató a alguien, insistió Pitt. —Y el asesino sigue en libertad. —¿Quiere que lo encuentre o no? —También querría ser joven y guapa, y tener una casa bonita y dinero suficiente para comer, replicó sarcásticamente. —¿Y a quién le importa un comino lo que yo quiera o deje querer? —Maggie, no pienso marcharme hasta que averigüe todo lo que necesito saber sobre Ada, dijo Pitt sin levantar la voz. Si quiere seguir haciendo su trabajo en paz y sacar un beneficio, déjeme entrar tanto si le parece que sirve de algo como si no. Maggie no tuvo que pensarlo demasiado. Cansinamente retrocedió, abrió la puerta y se dio media vuelta. Lo oyó cerrar con un golpe sordo y lo guió hasta la pequeña habitación que usaba como cocina, sala de costura y puesto de vigilancia desde donde permanecer atenta a cualquier altercado o llamada de socorro. Pitt la interrogó sobre los más ínfimos detalles de la vida de Ada. ¿A qué hora se levantaba, cómo vestía, cuando entraba y salía, a dónde iba, con quiénes se relacionaba? Quería saber si en sus conversaciones había mencionado, aunque fuese vagamente, a amigos o enemigos, y los nombres de los clientes y posibles aliados. Le pidió a sí mismo una estimación de los ingresos de Ada a partir de la ropa que llevaba, el modo en que se comportaba y los regalos que hacía. — Pues. Dijo Maggie pensativamente, sentada en un taburete con la vista fija en la mesa sucia. Cuando podía permitírselo era generosa, eso hay que reconocerlo. Cualquiera se lo confirmará. Y en los últimos dos meses le iban bien las cosas. Acababa de comprarse unas botas nuevas el día que la mataron, aquella misma tarde precisamente. Estaba más contenta que unas pascuas con sus botas. Se paseó de un lado a otro del pasillo para lucirlas. Se recogió la falda y me las enseñó. Tenían botones de nácar. Su rostro se tensó. Pero si estuvo usted aquí aquella noche, supongo que ya lo sabía. Pitt recordó las botas, laboriosamente abrochadas entre sí. Tenían un buen acabado. En aquel momento no había pensando siquiera en su precio. Sí, las recuerdo. Solía llevar calzado de tan buena calidad. Maggie soltó una carcajada. ¿Qué va? Se las arreglaba con cualquier cosa, como todas las demás. No, últimamente se ganaba mejor la vida, ya se lo he dicho. Entornó los ojos hasta que casi desaparecieron en la grasa de las mejillas. Oiga, ¿no estará insinuando que hizo algo que no debía para conseguir ese dinero? No, aseguró Pitt. Apoyó los codos en la mesa. Pero me gustaría saber de dónde salió. Esa mejoría en su situación empezó cuando cambió de chulo. Sí, asintió Maggie. Por esas fechas. ¿Por qué? Bert Costigan no es mejor que el otro, si es eso lo que está pensando. Siempre va hecho un figurín, pero no es precisamente una lumbrera. A mí nunca me ha gustado. Hizo un gesto de indiferencia. Pero la verdad es que no me gusta ningún chulo. Son todos unos granujas. Les chupan la sangre. Y, a ver, dónde estaba cuando Ada lo necesitaba. Se sorbió la nariz y las lágrimas rodaron lentamente por sus enormes mejillas. Vaya usted a saber. Aquí no, desde luego. A continuación Pitt despertó a Rosa y Nanny les formuló las mismas preguntas, obteniendo las mismas respuestas. A esa hora Agnes se había ya levantado, y contestó también al interrogatorio, pero no aportó novedad alguna a lo que Pitt ya sabía, salvo cuando le pidió una descripción física de Ada, cuyo rostro él solo había visto desfigurado por la muerte. Sus titubeantes palabras no fueron de gran utilidad, pero Pitt descubrió que poseía una mano ágil para el dibujo, y en un momento realizó un esbozo que era una caricatura más que un retrato pero resultaba en extremo gráfico. En él se adivinaba la personalidad de una mujer con sentido del humor, e incluso animosa. El dibujo estaba lleno de vida, pese a tener como fondo las líneas del papel pautado de su cuaderno. Pitt pudo representarse su andar, el ángulo de su cabeza y hasta su voz. Eso daba un tinte aún más amargo a su muerte, e imaginar su tormento era casi insufrible. Regresó a Bow Street, y a eso de las seis comió un sándwich frío de carne de cordero acompañado de una taza de té. Pasó a limpio las notas que había tomado, ordenándolas meticulosamente, y empezó a vislumbrar ciertas rutinas en el comportamiento de Ada. Principalmente trabajaba en su sector de Old Montague Street y White Chapel Road a primeras horas de la noche y en ocasiones hasta más tarde, pero con cierta regularidad se ausentaba del barrio, y siempre en horarios muy propicios para su trabajo en que habría cabido esperar que aprovechase plenamente las oportunidades. De inmediato acudió a su mente una posible explicación. Se trasladaba a una zona más lucrativa. Se debía eso a la influencia de Albert Costigan, un hombre más ambicioso, y ella se había prestado de buena gana a mejorar su situación. Cabía la posibilidad de que hubiese conocido así a alguno de los enemigos de Finley o su padre. Valía la pena investigar en esa dirección. Hasta el momento ni Thelmin ni Uart habían descubierto nada significativo. Pitt dedicó esa noche y las dos siguientes a deambular por los principales núcleos de prostitución del West End, Windmill Street, G.I. Market, Lestars Square y las calles y callejones adyacentes. Vio a miles de mujeres como hada, unas vistosamente ataviadas, luciéndose como pavos reales, otras algo más discretas y otras vestidas poco menos que con harapos. A muchas de ellas incluso a la tenue luz de las farolas de gas, se las veía ya envejecidas, con el rostro demacrado y la carne fláxida. Algunas poseían aún la lozanía propia de las campesinas, sin duda las recién llegadas, que habían acudido a la ciudad buscando fortuna y la habían encontrado en la fornicación apresurada en cuartuchos de mala muerte con desconocidos a menudo de la edad de sus padres o incluso de sus abuelos. Y había también niñas, de ocho o diez años, que corrían tras los hombres, les tiraban de la manga, y les susurraban obscenidades o les mostraban escabrosas fotografías pornográficas con la esperanza de despertar su interés. Junto a ellas desfilaba el público de los teatros, mujeres respetables o incluso adineradas damas cogidas del brazo de sus maridos, antes o después de asistir a una función. Pitt recurrió a todos sus contactos en las casas de citas, chulos y madamas que conocía, pero nadie admitió reconocerla por el dibujo, y su nombre solo sonaba a unos cuantos de haberlo oído en la prensa al aparecer la noticia de su muerte. Dado que no se había hecho pública la conexión de Finlay Fitzhames con el asesinato, los periódicos apenas le habían prestado atención. Nadie estaba enterado de las fracturas de los dedos de las manos y los pies salvo Lennox, Reward, Cornwallis y él. Ya casi se había dado por vencido cuando se le ocurrió probar en las inmediaciones del Hyde Park. Aún tenía un contacto al que acudir, un personaje enorme, ufano y rastrero conocido como George el Gordo. Controlaba a sus prostitutas con mano de hierro y la permanente amenaza de su brazo derecho, George el figurilla, un enano depravado y con un humor de perros que a la mínima sacaba una navaja de hoja larga y fina que siempre llevaba encima. Encontró a George el Gordo en su domicilio, una casa de amplias proporciones y provista de todas las comodidades a un paso de invarnés teras. George el Gordo no se levantó, su descomunal cuerpo se hallaba prácticamente encajado en la butaca. El día era caluroso, y llevaba una holgada camisa recién lavada, en cuyo cuello se posaban sus rizos grises y grasientos. «Vaya, señor Pitt», dijo con su voz susurrante y entrecortada. «¿Qué lo trae por aquí con tanta urgencia? Debe de tratarse de algo muy importante para usted. Siéntese, siéntese». No nos veíamos desde aquel desagradable asunto en el parque. Y le llevó su tiempo resolverlo. «¿No estuvo usted muy sagaz, señor Pitt? Ni muy eficiente. Movió la cabeza en un gesto de repulsa, y los rizos se le metieron en el cuello de la camisa. No pagamos a la policía para eso. Se supone que velan por nuestra seguridad, señor Pitt. Tendríamos que poder dormir tranquilos en nuestras camas, sabiendo que están ustedes fuera protegiéndonos. Si había humor en su mirada, no era apenas perceptible. Solo podemos resolver los crímenes cuando se han producido, George, no antes, repuso Pitt, y tomó asiento. «En esta zona se han cometido muchos que usted podría haber evitado». Entregándole el dibujo de Agnes, preguntó, «¿Sabe algo de esta mujer?» George el gordo sostuvo la hoja en su mano pálida y pecosa, de dedos tan hinchados que los huesos eran invisibles. «Sí, la he visto alguna vez», contestó al cabo de unos segundos. «Una chica lista, y ambiciosa. No me habría importado tenerla bajo mi tutela, pero es codiciosa. Quiere quedarse todo el dinero que saca, y eso es peligroso, señor Pitt, muy peligroso. ¿Es acaso la que mataron en Whitechapal?» Se veía venir. «Probablemente no tendrá que ir muy lejos para encontrar al culpable, señor Pitt». «Ah, no. ¿No es usted muy sagaz, señor Pitt?» George movió la cabeza e hizo un moín de decepción. «Está perdiendo facultades, me temo. Tanté a su chulo, un tal Costigan, según he oído. Me asombra ese espíritu cívico, George», dijo Pitt irónicamente, y más aún la rapidez con que ha delatado a uno de los suyos. «Ese tipo es una deshonra para mí», susurró George con tono sentencioso. «Un poco de disciplina no está de más. Es conveniente para hacerse respetar. Si no, las chicas no se engañarían continuamente. Pero estrangularla es pasarse de la raya. Cuando ocurren esas cosas, viene por aquí gente como usted, y resulta muy molesto». Tosió, y su enorme pecho congestionado retumbo. En la sala hacía calor y las altas ventanas estaban cerradas, creando un ambiente rancio pese a los colores fríos, las elegantes líneas y la media docena de palmeras en macetas distribuidas por varios rincones. «¿Y por qué Costigan no se limitó a castigarla?» preguntó Pete con las cejas enarcadas. «Matarla iba en contra de sus propios intereses. Sólo un necio sacrifica su ganado. George hizo una mueca de desagrado. Eso es una manera muy cruda de expresarlo, señor Pete, francamente cruda. La realidad de esas mujeres no es menos cruda, George. Que lo lleva a pensar que ese tal Costigan sabía que Ada venía en secreto a esta zona de vez en cuando y se quedaba las ganancias. George el gordo se encogió de hombros, y un temblor recorrió toda la grasa de su cuerpo como las ondas de un estanque. Quizá la siguió, cosa bastante corriente. Si la hubiese seguido, argumentó Pete, se habría enterado ya la primera vez que ella se escabulló de Whitechapel, y de eso hacía varias semanas. «¿Cómo voy yo a saberlo?» dijo George, alzando la vista al techo. «Tal vez alguien informó a Costigan», sugirió Pete, escrutando el rostro de George. Advirtió un leve parpadeo, una ligera tirantez en la piel amarillenta, pero para él fue ya suficiente. «¿Se lo dijo usted, verdad, George?» No era una pregunta sino una afirmación. Ada McKinley vino a su territorio, pero también se negó a pagarle a usted, y en lugar de dejársela a George el figurilla y arriesgarse a posteriores molestias, informó al chulo de Ada para que él solucionase el problema. Sólo que a Costigan se le fue la mano. «La culpa no es suya, naturalmente», añadió con tono cáustico. Cuando informó a Costigan. El ambiente empezaba a ser sofocante, como en una selva. George alzó las grises cejas. «El mismo día que fue asesinada, pero a mí no puede achacarme nada, señor Pete. Está empleando un tono muy poco correcto, en realidad, muy injusto. Es usted un hombre injusto, señor Pete, y eso no está bien. Cabría esperar que la policía fuese justa. Si la propia justicia no». Pete se puso en pie y miró a George el gordo con tal desprecio que éste dejó incompleta a frase. «¿Costigan es un problema para usted, no?» Dijo Pete con ira. «Una amenaza. Yo no diría tanto». George el gordo intentó reír pero sólo consiguió emitir un resuello, y acabó tosiendo de nuevo en medio de violentas sacudidas. Pete no sintió la menor lástima por él. Se dio media vuelta y salió. George se quedó en su butaca, amoratado por falta de aire y furioso. Pete se llevó a la gente Vince cuando fue a ver a Albert Costigan aquella tarde. Vince conocía la zona y lo encontró sin dificultad en el piso que tenía alquilado en Plamers Row, muy cerca de Pentecostes Halley, al otro lado de White Chapel Road. Por fuera el edificio era estrecho y gris, como las demás casas de vecindad del barrio, pero el piso estaba bien amueblado y era incluso confortable. A Costigan le gustaba vivir bien, y sus caros gustos quedaban de manifiesto en ciertos detalles, lámparas de gas de cristal tallado, una alfombra nueva, una preciosa mesa aveíta valderroble. Costigan era un hombre de estatura media, ojos grandes y azules, nariz bien formada y dientes blancos. Tenía el cabello castaño y rizado y lo llevaba peinado hacia atrás. A simple vista, si uno no reparaba en su expresión defensiva y resentida y la agresiva inclinación de su cuerpo, presentaba cierto parecido con Finlay Fitzgames. Si el azar le hubiese proporcionado la misma riqueza, buenos modales y seguridad en sí mismo, podrían haber pasado por parientes. Pete no tenía pruebas contra Costigan, salvo la declaración de George el gordo, que nada valía como testimonio. Era la palabra de un chulo contra la de otro. Y aun si registraban el piso de Costigan, difícilmente encontrarían algo útil. Era natural que tuviese los efectos personales de hada, y podía explicarse fácilmente. Todavía andan buscando al asesino de la pobre hada. Dijo Costigan con tono acusador. Con ostensible desprecio, añadió, no han encontrado nada, supongo. Bueno, en realidad tengo algunas ideas, contestó Pete, y se sentó en el sillón más grande y cómodo, dejando a Vince de pie junto a la puerta. Costigan también permaneció derecho, observando a Pete con resquemor. Ah, sí. ¿Qué ideas? Hemos llegado a la conclusión de que su muerte está relacionado con sus visitas a Hyde Park, donde había empezado a trabajar recientemente, respondió Pete. Costigan dejó de desplazar el peso del cuerpo de uno a otro pie y miró fijamente a Pete. ¿De dónde ha sacado que trabajaba allí? ¿Se lo he dicho yo acaso? ¿No irá a decirme que no lo sabía? Preguntó Pete con fingida inocencia. Su eficacia deja mucho que desear, señor Costigan. Una de sus chicas se pasa a los barrios altos de la ciudad, se hace allí una clientela, y usted no se entera. En ese caso, imagino que no veía ni la mitad del dinero que ganaba. Sonrió. Más de uno se reiría a su costa si corriese la voz. Claro que lo sabía. Se apresuró a decir Costigan, levantando un poco el mentón. Me toma por idiota. Si alguna me engañase así, la molía a palos. Pero no la mataría. Eso sería una estupidez. Una chica muerta no puede venderse, no. No apartaba de Pete su intensa mirada, agresiva y triunfal, como si hubiese ganado un combate entre ambos. Pete echó un vistazo a la habitación y miró de nuevo a Costigan. Era evidente que había ganado bastante dinero con alguna de las chicas. Podía estar diciendo la verdad. La única prueba en contra era la declaración de George el Gordo, y eso podía ser una patraña concebida con la simple intención de perjudicar a un rival. ¿Ha enviado a alguna otra chica a esa zona? Preguntó Pete, perdiendo las esperanzas por momentos. Costigan titubeó, intentando decidir si le convenía o no mentir. No. Solo a Ada. Ella tenía clase, contestó por fin. Parecía lamentarse de su suerte. Lanzó una breve mirada a Vince, que anotaba todo lo que decía. «Clase». Repitió Pete con expresión dubitativa. «Sí». Costigan echó hacia adelante la cabeza. Vestía bien. Se peinaba bien. Sabía hacer reír a los hombres, y eso gusta a los clientes. Hay chicas muy guapas, pero sin cerebro. Ada era inteligente y hablaba con gracia. Cuadró los hombros, jactancioso, sin dejar de mirar a Pete. Y como ya le he dicho, vestía bien. No desentonaba en esas zonas. Otras fulanas de por aquí, en cambio, no tienen la más remota idea de cómo viste una dama. Vince dejó escapar un gruñido. Costigan lo interpretó como incredulidad. Ada sí lo sabía, y muy bien. Insistió airado. Tenía un vestido rojo y negro tan fino como el de cualquiera de las fulanas de Heima Arkad, y unas botas nuevas con botones de nácar. Cuestan una fortuna, unas botas así. Las fulanas de este barrio no tienen nada ni remotamente parecido. Una botas. Repitió Pete lentamente, presintiendo con súbita exaltación la inminente tragedia. Sí, una botas, espetó Costigan sin darse cuenta de lo que había dicho. Cuando vio esas botas, señor Costigan. Preguntó Pete, lanzando una fugaz mirada a Vince para asegurarse de que anotaba hasta la última palabra. ¿Qué? No lo sé. ¿Por qué? Piense. Ordenó Pete. Cuando vio esas botas. ¿Qué más da? Las vi, y ya está, dijo Costigan, ahora con el rostro enrojecido y los ojos brillantes. Tenía los puños apretados a los costados y una fina película de sudor sobre el labio superior. No dudo que las vio, repuso Pete. Y creo que fue usted a los alrededores del Hyde Park, quizá con vistas a introducir a sus chicas en la zona, o quizá porque sospechaba ya que Ada trabajaba allí por su cuenta de vez en cuando, y allí se encontró con George el Gordo. Y George le confirmó que Ada rondaba efectivamente por aquellas calles, y al parecer con bastante éxito. Usted comprendió que lo engañaba y volvió aquí para encararse con ella. Ada le dijo que no lo necesitaba, y que si quería su parte, podía esperar sentado. Usted intentó hacerle un poco de daño para que aprendiese la lección, pero ella lo desafió. Usted perdió los estribos y en la discusión la mató. Posiblemente no era su intención en un principio, pero tenía el orgullo herido. Quizá Ada se rió de usted en su cara. La agarró por el cuello, apretó demasiado, y cuando se dio cuenta, estaba ya muerta. Costigan lo miraba fijamente, mudo de estupefacción, con el rostro contraído por el miedo. Y cuando vio que estaba muerta, prosiguió Pitt, le puso una liga en el brazo y abrochó entre sí las botas nuevas, para simular que había sido un cliente con inclinaciones fetichistas, atraído por el sadismo o los rituales. Luego se marchó. Costigan tragaba saliva convulsivamente. Tenía la boca y los labios secos, y la cara lívida. Lo vieron en el lugar del crimen, continuó Pitt, deseando ya acabar cuanto antes. Probablemente si preguntamos a Rosa Burke, lo identificará. Y quizá Nancy Liban recuerde su chaqueta. Fue costurera y tiene buen ojo para las telas. Albert Costigan, queda usted detenido por el asesinato de Adam McKinley. Costigan dejó escapar el aire de los pulmones en un grito ahogado de desesperación y se desplomó en una silla, todavía incapaz de articular palabra a causa del horror.